Y parte. La abadía de Brinton. Un cadáver en la nieve. La niebla le impedía distinguir más allá de sus propios pasos sobre el espeso manto de nieve que cubría las montañas. Por eso Grimpow no vio el cadáver hasta que tropezó con él y cayó de bruces a su lado. Sólo entonces se dio cuenta de su siniestro hallazgo, y miró aterrado el rostro del hombre muerto que yacía junto a él como si estuviese dormido. Impulsado por el miedo, Grimpow se puso en pie de un salto y corrió cuanto pudo hasta la cabaña, exhalando Bao por la boca como un ciervo perseguido por lobos hambrientos. —¿A qué viene tanta prisa? —le preguntó Durleaf, después de abrir la puerta que Grimpow golpeaba como un alucinado. —¡Ay, hay un hombre muerto cerca de aquí! —respondió Grimpow con voz entrecortada, al tiempo que señalaba hacia el blanco bosque de abetos que se extendía a su espalda. Durleaf se puso pálido. —¿Estás seguro de eso, muchacho? —inquirió alarmado. A Grimpow le bastó un gesto de asentimiento para contestar, mientras dejaba caer sobre un tronco cortado el par de conejos que acababa de cazar con su arco junto a las heladas cascadas del valle. —Aguarda un momento, he de coger mi espada —dijo Durleaf. Entró en la cabaña, cogió su manto de pieles y se ciñó al cinto una larga espada que siempre dejaba colgada junto a la puerta. —Vamos, Grimpow, llévame al lugar donde encontraste a ese hombre. Y ambos partieron en busca del cadáver del caballero desconocido, como dos espectros difuminados por la niebla. Grimpow caminaba deprisa. Con su arco en la mano izquierda y el carcaf repleto de flechas colgado en la espalda, dispuesto a usarlas contra cualquier sombra que se moviese a su alrededor. Sentía que el corazón le palpitaba en el pecho con golpes de tambor, mientras su mirada seguía el rastro de sus propios pasos en la nieve. Las huellas de su carrera hasta la cabaña eran tan nítidas y profundas que no podía equivocarse. Solo tenía que desandar el mismo camino entre peñascos y abetos, y el cuerpo de aquel hombre tendido sobre la nieve volvería a aparecer ante sus ojos como si estuviese dormido. —¡Ahí está! —gritó Grimpow, al ver el bulto oscuro de un cuerpo semioculto en la nieve. Durleaf se detuvo a su lado. —¡Quédate aquí y no te acerques hasta que yo te lo diga! —le ordenó. El cadáver estaba tumbado de costado y tenía el rostro mirando al cielo neblinoso, como si el último deseo de aquel hombre antes de encontrar la muerte hubiera sido despedirse de las estrellas. Tendría unos sesenta años y, a juzgar por las ropas que vestía y la capa de grueso paño que llevaba prendida en la espalda, Durleaf no dudó de la nobleza de su linaje. Se acercó despacio, se arrodilló ante el caballero muerto y le cerró los ojos aún abiertos. Diminutas estalactitas de hielo pendían de sus largos cabellos, de sus barbas blanquecinas y de sus cejas. Su piel tenía un color azulado y en sus resecos labios parecía esbozarse el amago de una sonrisa. —Está congelado —dijo Durleaf después de examinar detenidamente el cadáver. —No veo en su cuerpo ninguna herida que permita pensar que lo han asesinado. Probablemente se alejara de su cabalgadura y se perdiera anoche entre la niebla. El frío se coló en sus venas y le heló la sangre. —Creo que ha tenido un final apacible, a pesar de su desgraciada muerte —añadió. En ese instante, Durleaf vio que la mano derecha del cadáver estaba cerrada con fuerza, como si guardara en ella un objeto valioso del que el caballero muerto no hubiera querido desprenderse ni siquiera en los últimos momentos de su vida. Durleaf cogió la mano rígida y helada del difunto y fue separando con dificultad cada uno de los dedos hasta que quedó visible una piedra pulida y redondeada del tamaño de una almendra. Su color era extraño e indefinido, como si cambiara de tonalidades al moverla o girarla. —¿Qué ocurre? —preguntó Grimpow impulsado por la curiosidad. —Acércate —dijo Durleaf. Cuando Grimpow se situó a su lado y contempló de nuevo el rostro del cadáver, confirmó que aquel hombre parecía dormido. —Tal vez la muerte solo sea un plácido y eterno sueño —pensó. Luego reparó en la pequeña piedra que Durleaf tenía en la mano y le preguntó, ¿qué es esa piedra? —Quizá el caballero muerto la usara como amuleto y la tomara en su mano poco antes de morir, al tener la certeza de que había llegado el momento de encomendar a Dios su alma —dijo Durleaf, al tiempo que le lanzaba a Grimpow el talismán del difunto. —Guárdala tú, desde ahora esta piedra irá unida a tu destino —añadió en tono misterioso. Grimpow cogió la piedra al vuelo y notó en sus manos el cálido tacto del mineral a pesar del aire helado de las montañas. —¿Qué quieres decir con que esta piedra irá unida a mi destino? —preguntó desorientado, pues nunca había oído a Durleaf hablar de un modo tan enigmático. —Supongo que si es un amuleto te protegerá de los espíritus malignos y te dará suerte —dijo Durleaf con indiferencia. —Yo ya tengo un amuleto —replicó Grimpow, abriéndose el jubón y mostrándole la bolsita de lino que su madre le colgara del cuello cuando era niño y que contenía unas ramitas de romero. —Pues ahora ya tienes dos, y no habrá mal de ojo, maldición o veneno que pueda hacerte daño. —Pero, como puedes ver en la cara helada de este caballero, no debes fiarte del frío. A él no parece que le haya servido de mucho su amuleto. Grimpow recordó que su madre solía decirle que él había nacido con el siglo XIV y que, según auguraba la redondez de la luna llena que iluminaba el cielo la noche de su nacimiento, el futuro habría de depararle toda la suerte y todas las bondades que a ella le había negado su desdichado destino. Entonces Grimpow pasó la yema de sus dedos por la pulida superficie de la piedra, y tuvo el presentimiento de que los vaticinios de su madre comenzaban a cumplirse. Sin embargo, algo dentro de sí también le hacía temer unos acontecimientos inciertos que apenas y podía vislumbrar, y que le provocaban una profunda desazón. Pensó que esa inquietud solo era debida a su encuentro con el caballero muerto, cuyo cuerpo sin vida aún tenía ante sus ojos, pero, a pesar de su corta edad, no era ese el primer cadáver que él veía. En tiempos de epidemias la gente moría en la comarca de Woodpens con una facilidad pasmosa, y Grimpow había visto los cadáveres de muchos hombres, mujeres, ancianos y niños, amontonados a las puertas del cementerio como siniestros espantajos, negruzcos y desfigurados. En esto pensaba Grimpow cuando la voz asombrada de Durlip lo sacó de sus cavilaciones. —¡Mira estas maravillas! —exclamó sin ocultar su alegría. Luego se quitó con precipitación su manto de pieles, lo extendió sobre la nieve, e inmediatamente volcó sobre él el contenido de una alforja de cuero que halló bajo el cadáver. Al abrigo de la niebla, y bajo la pálida luz del mediodía, destellaron un par de dagas de distinto tamaño que tenían el puño de marfil incrustado de zafiros y rubíes. Había también abundantes monedas de plata, algunas alhajas, una carta lacrada, y un sello de oro de los que usaban los reyes y los nobles para autentificar sus documentos y mensajes, guardado en una cajita de madera tallada. —¿No pensarás quedarte con esas riquezas? —preguntó Grimpo, alarmado ante la visión de las joyas más valiosas que jamás contemplaran sus ojos. Durlip le miró descreído. —¿Pero qué dices, Grimpo? —Somos vagabundos y ladrones. —¿Es que lo has olvidado? —Pero no somos profanadores de cadáveres —replicó Grimpo, con una autoridad que a él mismo le sorprendió. —¡Oh, vamos, amigo mío! —dijo conciliador Durlip, en mi larga y miserable vida de proscrito y vulgar salteador de caminos. Jamás puso el cielo a mi alcance un tesoro tan valioso como el que ahora tengo en mis manos sin necesidad de jugarme el pescuezo para conseguirlo, y tú me pides que no lo haga mío. —¿Es que te has vuelto loco, muchacho? —inquirió exaltado. Grimpo daba vueltas a la piedra que tenía en la mano, buscando argumentos con los que convencer a Durlip de lo equivocado de sus intenciones. —Ni siquiera sabemos quién es ese hombre, ni de dónde ha venido, ni cómo llegó hasta estas montañas. Hasta es posible que alguien sepa qué pasó por aquí y vengan pronto a buscarlo. —La nieve caída durante la noche ha borrado todas las huellas. No debes preocuparte por eso —dijo Durlip con afán tranquilizador. —¿Y su cabalgadura? —insistió Grimpo. —Los lobos se ocuparán de su caballo, si es que montaba alguno. Los lobos no podrán devorar las riendas ni la silla, y si alguien las encontrara nos acusarían a nosotros del asesinato del caballero desconocido y nos darían muerte con el peor de los martirios —aclaró Grimpo con un desparpajo que llegó a aturdirlo, pues nunca antes se había expresado con un conocimiento tan claro de lo que quería decir. —En eso no había pensado —admitió Durlip, rascándose la cabeza. —Será mejor que vayamos a esconder el tesoro cerca de la cabaña y regresemos al atardecer para dar sepultura al caballero difunto antes de que anochezca. No es costumbre de buenos cristianos dejar los cuerpos de los muertos como pasto de alimañas. Luego nos cobraremos el favor con estas riquezas, y así su alma quedará en paz con Dios, y las nuestras redimidas de todo pecado —concluyó, persignándose como un fraile predicador. —Deberíamos avisar al abad de Brintum —dijo Grimpo con sequedad. Los ojos de Durlip no ocultaron su asombro al oír la sugerencia de su amigo. —¿Al abad de Brintum? Ese abad es el peor ladrón que han conocido estas tierras desde los comienzos del mundo. Si sus ojos llegan a ver este tesoro, estoy seguro de que se lo quedará para él solo, en pago de las muchas misas y oraciones que cada día dedicará su abadía a salvar el alma del caballero muerto —dijo Durlip con sarcasmo. Pero él podrá averiguar de quién se trata, y podrá ocuparse de enterrarlo en la iglesia del monasterio como corresponde a la alcurnia de un caballero —replicó Grimpo, pertinaz en su empeño de no profanar aquel cadáver. —Y no te quepa duda de que también sabrá cobrarse con creces el hospedaje de tan generoso y noble difunto —apostilló Durlip, más irónico aún. —Eso no es cosa que a nosotros nos incumba —dijo Grimpo desdeñoso. Ante el súbito silencio de Durlip, Grimpo pensó que se daba por vencido. —Me pregunto quién podría viajar solo por estas montañas, con un tesoro como este en su alforja —inquirió Durlip, sin que Grimpo supiera si le dirigía a él la pregunta o se la formulaba a sí mismo en voz alta. —¿Qué piensas tú? —respondió Grimpo con otra pregunta. —Tal vez sea uno de esos caballeros cruzados que volvieron hace años de tierras antacargados con los tesoros de los infieles, o un peregrino que se dirige en solitaria penitencia a expiar sus culpas ante las reliquias de algún santo apóstol. También podría tratarse de algún rey destronado que ha huido de su lejano reino con lo único que le cabía en su alforja, o quizás solo sea un simple ladrón como nosotros, disfrazado de nobleza para disimular el alcance de sus fechorías. Pero en cualquier caso, no creo que se trate de un señor de estas tierras. —Jamás he visto dagas como estas, templadas con el mejor acero y con puños de marfil repletos de joyas tan hermosas y perfectas —discursó Durlib sin mucho convencimiento. —Parece que fuera portador de algún mensaje —dijo Grimpo, señalando la carta lacrada. Durlib cogió el mensaje sellado y lo examinó con detenimiento. Luego cogió el sello de oro y lo comparó con las marcas del acre, un extraño dibujo de una serpiente mordiéndose la cola que formaba un círculo con su cuerpo, orlado por signos incomprensibles. —Se trata del mismo sello —confirmó, después de contrastar las filigranas de su trazado. Si rompemos el acre de la misiva quizá podamos averiguar algo sobre el caballero muerto. Durlib miró a Grimpo como si esperase ver en sus ojos la confirmación de que también él deseaba conocer el contenido de aquel mensaje. Fue entonces cuando Grimpo comenzó a percibir el oculto poder que encerraba la piedra que, sin darse cuenta, hacía girar en su mano como si fuese un juguete infantil. —¡Ábrelo! —dijo sin dudar. Durlib rompió el acre limpiamente sirviéndose de la daga más pequeña, y por la expresión de su rostro Grimpo dedujo que no le serviría de nada abrir el mensaje, pues jamás entendería lo que en él estaba escrito. —¿Qué significarán estos símbolos? —preguntó a media voz. Grimpo le pidió que le dejara ver el mensaje y, apenas lo tuvo ante sus ojos, una cadena de palabras se fue formando en su mente, como si para él aquella sucesión de signos extraños no guardaran ningún secreto. —En el cielo están la oscuridad y la luz. —¡Ade Bilbicom! —Estrasburgo —dijo Grimpo de corrido, sin que él mismo pudiese comprender por qué fueron esas, y no otras, las palabras que salieron de su boca, a la vez que su mente se poblaba de un sinfín de imágenes irreales y confusas. Durlib le miró con una mezcla de asombro y desconfianza. —¿Cómo puedes tú saber eso? —No lo sé —admitió Grimpo. —Es como si pudiera leerlo sin conocer ese lenguaje, del mismo modo que digo pájaro sin saber escribirlo, o pronuncio cualquier otra palabra. —Creo que ha sido esta piedra extraña la que me ha permitido interpretar ese enigma, razonó aturdido, mientras sentía que la insólita piedra que tenía en su mano parecía fundirse con su piel, y que todo un universo de conocimientos iluminaba su mente de un modo tan mágico e inexplicable que llegó a pensar que era el mismísimo caballero muerto quien se había apoderado de su alma. Entonces el hielo que pendía de los cabellos y las cejas del cadáver comenzó a deshacerse en pequeñas gotas de agua, su rostro adquirió una coloración rosada, y todo su cuerpo comenzó a fundirse sobre la nieve como un muñeco de ser expuesto al calor del fuego, hasta que desapareció completamente ante ellos. —Por las cicatrices de un ladrón apaleado. —¡Que me cuelguen del árbol de los ahorcados de Whitpens si esto no ha sido obra del diablo! —exclamó Durleaf, incrédulo ante la súbita desaparición del cadáver. A Grimpoe, sin embargo, no le sorprendió un hecho tan prodigioso. —Creo que el caballero muerto ha regresado al lugar del que vino —dijo Grimpoe meditabundo, sin dejar de sentir el contacto de la piedra en su mano, y sin estar muy seguro de si era él quien realmente hablaba. Durleaf le miró al helado. —¿Y cuál es ese portentoso lugar, donde los muertos se esfuman en el aire como por encantamiento? —No lo sé exactamente, pero desde que cogí esta piedra siento como si algo inexplicable me hiciera ver cosas que tú jamás podrías imaginar —dijo Grimpoe. —Vamos, Grimpoe, déjate de peroratas. Hace apenas un instante teníamos el cadáver de un hombre ahí, justo delante de nuestras narices, y ahora no está. —Es evidente que se trata de algún sortilegio realizado por un nigromante aliado del demonio —soltó Durleaf, persignándose de nuevo con fingida devoción. —Ni Dios ni Satanás tienen nada que ver con esto, créeme —dijo Grimpoe sin saber por qué. —Pues no seré yo quien se quede en este bosque maldito ni un momento más para averiguarlo, a riesgo de que el fantasma de ese caballero nos corte la cabeza y la clave en una picota, para que los buitres se deleiten con el sabor de nuestros ojos. Las manos de Durleaf recogieron con precipitación el valioso tesoro del caballero muerto, que él mismo había esparcido sobre su manto de pieles. Lo introdujo todo en la alforja del difunto y se dispusó a marcharse de allí. —Tú nunca has creído en fantasmas, Durleaf. —Además, algo me dice que ese misterioso cabañero tenía una misión que cumplir, algún cometido importante que llevar a cabo y que no ha podido culminar como era su propósito. —Nosotros deberemos hacerlo por él, a cambio de quedarnos con su tesoro —dijo Grimpoe. A juzgar por la cara que puso Durleaf al oír esto, a Grimpoe no le cupo duda alguna de que su amigo temía que la piedra que servía de amuleto al caballero muerto, y que él tenía en su mano, le hubiese trastornado el juicio. Y eligió venir a estas montañas nevadas y despobladas para encontrarse cara a cara con la muerte, hacernos herederos de sus riquezas y desaparecer como Cristo después de ser crucificado. Inquirió irónico. Quizás solo anduviera de paso hacia otro lugar, camino de Estrasburgo probablemente, para llevar a ese tal a de Bilbicum el mensaje de la carta lacrada —reflexionó Grimpoe en voz alta. Durleaf suspiró y agrandó los ojos como un sapo. —Tú puedes pensar lo que quieras, pero solo el diablo y su corte de brujos, hechiceros y nigromantes, son capaces de obrar prodigios como el que aquí acaba de ocurrir, y del que nosotros, aún no sé si para nuestra desgracia y tormento, hemos sido testigos. Así que mejor será que nos marchemos a la abadía de Brintum antes de que la noche cubra de tinieblas el bosque. En su iglesia asistiremos al último culto del día, y purificaremos nuestros cuerpos y nuestras almas con abundante agua bendita. Solo así evitaremos el daño que el espíritu de este caballero muerto, mago, brujo o lo que quiera que sea, pudiera depararnos con sus maleficios de ultratumba. —Ya veo que en el fondo eres tan supersticioso como Glotón —dijo Grimpoe riendo. Pero no creo que el caballero muerto, que tan generoso ha sido al poner a nuestro alcance su valioso tesoro, tenga intención de convertirnos también en objeto de su venganza. —Además, qué daño le hemos hecho nosotros, que incluso pensábamos darle cristiana sepultura junto al altar de la abadía de Brintum? —añadió Grimpoe, convencido de la solidez de sus argumentos. El entrecejo de Durleaf se contrajó para refrendar sus dudas. Confió en que las dotes de adivino que esa piedra parece haberte regalado sean tan certeras como las flechas de tu arco, pues, en otro caso, mucho me temo que la maldición del caballero muerto se pegue a nuestros talones como la sombra del diablo al pellejo de un endemoniado. —Olvida tus temores, Durleaf. Aún no sé a dónde nos llevará el hallazgo del cadáver del caballero que ha desaparecido ante nuestros ojos, ni el de la piedra que él tenía en su mano y que ahora yo tengo en la mía. Pero, si no me equivoco, es esta misma piedra la que nos conducirá a desvelar el misterio que tanto te perturba —dijo Grimpoe, convencido por primera vez de sus palabras. —A mí ya me basta con las riquezas que la diosa fortuna ha puesto a nuestro alcance, aunque se haya servido de un caballero muerto que goza del fantasmagórico y temible embrujo de la invisibilidad. Pero si es tu deseo desvelar su misión en este mundo nuestro, no seré yo quien te abandone cuando la aventura nos llama a su lado como el dulce canto de una hermosa doncella —concluyó Durleaf su discurso. —Entonces partamos hacia la abadía de Brimtoon cuanto antes —dijo Grimpoe, contento. A medida que descendían hacia la abadía, la niebla se elevaba en delgados jirones que flotaban sobre las copas de los abetos como nubes esponjosas y deshilachadas. La capa de nieve era más delgada, y caminar sobre ella se hacía más cómodo y ligero por la estrecha senda rodeada de arbustos espinosos que llevaba hasta el valle. Los temores de Durleaf a la venganza del fantasma del caballero muerto parecían haberse disipado como la niebla, y caminaba junto a Grimpoe tarareando una cancioncilla que siempre solía cantar cuando se sentía tranquilo y feliz. Durleaf sabía tocar la viguela, recitaba romances, y hacía trucos de magia y malabares con la agilidad de los más afamados juglares y saltimbanquis de las comarcas cercanas. Pero por encima de todo, Durleaf era un caucador y un ladrón, capaz de desposeer de su bolsa a campesinos, caminantes, peregrinos, mercaderes, monjes y caballeros, tanto con la habilidad de la palabra como con la eficacia de sus manos y de su espada. Cuando le conoció un año antes en las fiestas de primavera, Grimpoe trabajaba de mozo en la taberna oscura y maloliente que su tío Felsdron el Cascarrabias, como todos le llamaban, tenía en Dickelsweer, y a la que Durleaf solía acudir para animar con sus destrezas la borrachera de los clientes llegados de todas las aldeas. Una noche tormentosa en la que Durleaf acababa de desvalijar la bolsa de un grupo de incautos artesanos que aceptaron jugar con él una partida de dados. Fue reconocido por un rico mercader de ganado al que esa misma mañana le había robado las ganancias de su negocio, amenazándolo con la punta de su espada en un cruce de caminos de la comarca. A cambio de unas monedas, el humillado comerciante le pidió a Grimpoe que vigilara al ladrón y lo siguiera a dondequiera que fuese, mientras él corría a alertar a los esbirros del señor que ejercía jurisdicción dentro de las murallas de Dickelsweer para que hicieran preso a su asaltante y lo ahorcaran sin tardanza en la plaza de la ciudadela, tan pronto despuntara el alba. Sin embargo, conmovido por el cruel castigo que le aguardaba a quien para él no era sino un intrépido y amable truán, Grimpoe corrió a darle aviso de la amenaza que se cernía sobre él si no huía al instante de la taberna. Durleaf vació la jarra de vino en su garganta de un solo trago, se limpió la boca con la manga de su jubón y dijo, triste es el destino de un proscrito. Y lanzándole a Grimpoe un guiño de complicidad, añadió, hay alguna otra salida de la taberna por la que pueda escabullirme, antes de que los soldados del conde me destripen como a un cerdo atiborrado de bellotas. Grimpoe le hizo una señal para que le siguiera y, aprovechando un descuido de su tío, cruzaron la bodega atestada de telarañas y barriles de vino y salieron al patio trasero de la taberna. Allí abrió el portón por el que entraban y salían los carros en época de vendime y le pidió a Durleaf que aguardara un momento afuera, vigilando la calle. Luego se dirigió al pequeño establo en el que su tío Felsdron el Cascarrabias guardaba un viejo caballo de tiro, le puso las riendas, cogió una manta raída que le colocó a modo de montura sobre el lomo y regresó tirando del animal para vencer su pereza. ¿Cómo podré pagarte tu generosa ayuda? Le preguntó Durleaf, haciendo intención de sacar unas monedas de la bolsa que guardaba bajo su jubón. Llévame contigo, dijo Grimpoe sin titubear. Cuando ese mercader y mi tío descubran mi engaño no dudaran en azotarme hasta romperme la espalda, añadió, suplicándole a Durleaf con los ojos que no le dejara allí. Durleaf se quedó mirándolo mientras pensaba qué hacer con el muchacho. Pero, al fin, dijo sonriendo, súbete a la grupa de este penco, y huyamos de aquí antes de que la jauría de mis perseguidores nos huela el rastro y pueda darnos alcance. Si nos atraparan, seríamos dos los ahorcados al amanecer, en lugar de uno. Así lo hizo Grimpoe. De un salto acrobático se subió al caballo sin disimular su alegría, y bajo la lluvia se dirigieron a la casa de su madre en la aldea de Overnalt, que estaba a poco más de una hora de camino desde Riquel Suir, para pasar allí la noche. No parece que te agrade mucho estar en compañía de ese tío tuyo, dijo Durleaf entre el murmullo de la tormenta que se alejaba, y los rayos que a ráfagas iluminaban el cielo en el horizonte. Es el marido de una hermana de mi madre, y el único de nuestra familia que tiene una posición acomodada. Hace dos años que mi padre murió de viruela, y mi madre me mandó a trabajar con mi tío para que al menos no pasara hambre y aprendiera el oficio de tabernero. En la aldea de Overnalt los cultivos son escasos y el viento frío del norte destroza cada año las cosechas. Mi tía es una buena mujer, pero mi tío Felsron es en verdad un cascarrabias que se pasa las horas gruñendo, y casi todos los días paga su mal humor conmigo, maldiciéndome y dándome toda clase de golpes y latigazos. —¿Y qué piensas hacer ahora? —preguntó Durleaf, sin dejar de mirar la oscuridad en la que se adentraron al poco de dejar atrás la pequeña ciudad de Riquel Suir. —Si quieres puedo ser tu criado —le contestó—, los vagabundos como yo no tienen criados. —Además, a mí me gusta estar solo, y mi vida errante de proscrito no es mejor que la que tú tenías en la taberna de tu tío. —Pero tú eres libre de ir donde quieras —dijo Grimpo. —Mi libertad solo me servirá para acabar ahorcado un día en cualquier aldea miserable. No puedo aceptar que vengas conmigo. Entonces déjame estar a tu lado solo algún tiempo, hasta que encuentre mi propio camino en la vida —le rogó el muchacho. Hablaban sin verse las caras a causa de la oscuridad y de su posición sobre el caballo, pero en esa ocasión Durleaf giró la cabeza y miró directamente a los ojos del muchacho. —Deberías intentar ser algo más que un simple ladrón como yo —dijo. —Siempre quise ser escudero, para aprender el manejo de las armas y combatir en las guerras. En las guerras los hombres se matan unos a otros sin saber muy bien por qué lo hacen, deberías buscar otra cosa en la que ocuparte. El silencio los envolvió y los acompañó durante un buen rato, hasta que Durleaf, sintiéndose en deuda con el muchacho que le había salvado de ser ahorcado, dijo, —Está bien, puedes quedarte a mi lado si quieres. Pero solo durante algún tiempo matizó sin volver la mirada. Grimpow sabía que su madre se alegraría al verle, aunque se enfadara luego, una vez que conociera la historia de su huida de la taberna de su tío. Cuando llegaron a la aldea de Overnalt calados hasta los huesos, Grimpow le contó a su madre lo ocurrido, y aunque sus proyectos de futuro con Durleaf, a quien le presentó como un digno juglar, no llegaron a convencerla de que saliera ganando en el cambio de oficio. Todo fueron besos y parabienes al despedirle de nuevo. Quizá porque por un momento su madre llegó a temer que tuviera otra boca que alimentar en su casa, donde, además de sus cuatro hermanas, Grimpow vio a dos niños pequeños a los que ni siquiera conocía. Así fue como Grimpow comenzó su nueva vida junto a Durleaf, vagando por aldeas y ciudades, robando en granjas y mercados, asaltando a mercaderes y peregrinos, pidiendo limosna a las puertas de las iglesias fingiéndose ciegos o lisiados, haciendo malabares y recitando romances en las plazas y en los castillos, o cazando en los inviernos furtivamente en las montañas. Con él aprendió a manejar el arco y a rastrear las huellas de los conejos, de los ciervos y los corzos, de los linces, los osos, los lobos y los zorros. Aprendió a sobrevivir entre las miserias de la pobreza, a querer a un buen amigo y a contemplar, en las noches sin luna, las estrellas. Todos estos recuerdos acudieron a su mente mientras avanzaban sobre la nieve camino de la abadía de Brimpton cargados con el valioso tesoro del caballero muerto, sin que Grimpo pudiera imaginar entonces que, muy pronto, se separaría de Durlid para siempre. Visitas inesperadas entre las débiles luces del atardecer, la abadía de Brimpton apareció ante ellos como una mole de piedra rojiza cubierta por tejados colmados de nieve. La abadía estaba situada al nordeste de la comarca de Uitpens, al pie de un fértil valle rodeado de bosques, ríos y montañas. Había sido construida hacía tres siglos por un grupo de monjes ermitaños que creyeron haber encontrado en aquel hermoso lugar las mismas puertas del paraíso, y la alta torre del campanario se alzaba majestuosa sobre el resto de los edificios, haciéndose visible desde la lejanía como guía de peregrinos extraviados y clara advertencia a los demonios. No era esa la primera vez que Grimpo visitaba la abadía con Durlid, pues el abad, un monje de mediana edad cuyos ojos diminutos e inexpresivos parecían de estatua, gustaba de poseer toda clase de joyas y alhajas a pesar de sus votos de pobreza, y, en más de una ocasión, él mismo se había quedado con parte del botín de sus asaltos a los dominantes a cambio de comida y vino abundante, de permitirles vivir en la cabaña del bosque durante el invierno, cazar en las montañas y hacer la vista gorda a sus delitos. Será mejor que escondamos nuestro tesoro antes de llegar a la abadía, no sea que la curiosidad se despierte en el abad y quiera conocer el contenido de esta alforja, metiendo en ella sus narices, dijo Durlid, cuando se disponían a cruzar un pequeño arroyo por un vado cercano. Grimpo miró a su alrededor la abundante vegetación, los altos abetos que salpicaban el paisaje y las masas de roca gris a las que el viento había arrancado su frágil manto de nieve, no muy lejos de ellos, una pequeña cruz que señalaba el camino a la abadía se alzaba sobre un pedestal de piedra. Pensó que aquel podía ser un lugar adecuado para enterrar la alforja, y lo señaló con el brazo extendido. Al pie de esa cruz estará bien guardado el tesoro, dijo. Durlid se limitó a sentir y se dirigió hacia el lugar elegido. Abrió la alforja y sacó las dos dagas adornadas con zafiros y rubíes. Le dio a Grimpo la más pequeña y él se reservó la de mayor tamaño. Esconde tela entre el jubón y las calzas, dijo. ¿Crees que correremos algún peligro entre los monjes de la abadía? Preguntó Grimpo desconcertado. Después de lo que he visto hoy prefiero desconfiar de todas mis creencias, dijo Durlid con una sonrisa fugaz. También Durlid ocultó su daga bajo el jubón tal como le había indicado a Grimpo, desenvainó su espada y cavó un agujero detrás del pedestal que sostenía la pequeña cruz de piedra. Pero antes de introducir la alforja en el escondrijo, la volvió a abrir y sacó algunas monedas de plata de las que portaba el caballero muerto. Se las cambiaremos al abad de Brinkton por dos buenos caballos de los que con tanto esmero cría en sus cuadras. No sé muy bien dónde está Estrasburgo ni cuántos días hacen falta para llegar hasta allí, pero estoy seguro de que será más cómodo ir a caballo que andando. Saber que Durlid, a pesar de sus recelos, deseaba ir a Estrasburgo tanto como él para averiguar que podía significar el mensaje que portaba el caballero muerto aumentó las ansias de Grimpo por llegar a la abadía. Durante el camino no sólo había estado recordando el modo en que había conocido a Durlid. También estuvo pensando en lo que acababa de ocurrir con el caballero muerto que encontraron en las montañas y desapareció en la nieve. Grimpo había guardado la piedra en la pequeña bolsa de lino que siempre llevaba colgada del cuello con unas ramitas de romero, y aunque ya no sentía el calor que desprendía mientras la tuvo en la mano, no dejaba de percibir su cercanía. Sabía que aquel mineral era algo más que un simple amuleto, y algo inexplicable, como una llamada silenciosa y lejana, le impulsaba a averiguar de que se trataba realmente. Para lograrlo, las únicas pistas de las que disponían eran el mensaje lacrado y el sello de oro del caballero muerto, y Grimpo no dejaba de pensar en ellas una y otra vez. Después de cubrir con tierra y nieve el agujero en que ocultaron la alforja con su pequeño tesoro, emprendieron de nuevo el último tramo del camino a la abadía de Brimpton, ascendiendo por una tortuosa pendiente. «En el cielo están la oscuridad y la luz», dijo Grimpo en voz alta, repitiendo las mismas palabras que pronunciara al leer el mensaje escrito con signos extraños en la carta lacrada que portaba el caballero muerto. «Esas palabras suenan como el conjuro de un mago, ya te lo dije, y será mejor que no las pronuncies tan cerca de una iglesia. No sea que un rayo divino nos fulmine con su luz celestial y nos mande para siempre a la oscuridad de los infiernos», proclamó Durlib, divirtiéndose con sus juegos de palabras. «Yo creo que significan mucho más que eso, Durlib. Estoy pensando que quizá ese mensaje sea una contraseña, una clave cuyo verdadero sentido solo conoce ese tala de Bilbicum de Estrasburgo. Los magos y los brujos son los únicos que conocen la utilidad de las palabras mágicas que pronuncian en sus ritos y conjuros. Estamos hablando de lo mismo. Una vez vi a una vieja bruja exorcizar a una mujer cuyo cuerpo no paraba de dar saltos y sacudidas sobre el suelo mientras babeaba como una fiera moribunda. Y las palabras que la bruja pronunciaba sin dejar de danzar en torno a ella parecían salidas de la boca de un ser monstruoso y diabólico. Pero tú me hablas de creencias y supersticiones, de embrujos y hechizos, y yo me refiero a mucho más que eso. Incluso diría que lo que esa frase significa es que en el cielo están la ignorancia, que es la oscuridad, y la luz, que no es otra cosa que el conocimiento o la sabiduría. Las supersticiones y los encantamientos de los que tú hablas son fruto de la ignorancia. Los dioses y los demonios no existen, Durlib, solo son un invento de los hombres para explicar el mundo», arguyó Grimpow, extrañado una vez más de sus propias palabras. «¿Estás seguro de que eres tú quien me habla y no el espíritu del misterioso caballero muerto?», inquirió Durlib, mirándolo sin ocultar de nuevo sus temores y sus dudas. «¿Qué importa eso?», cuestionó Grimpow, incapaz de contestar a esa pregunta. «Importa, y mucho. Si te oyera el abad de Brinkton pensaría que los demonios se te han metido en el cuerpo y haría que te quemaran en una hoguera ante toda la comarca de Woodpens, como escarmiento de herejes. Puedes reírte si quieres, pero creo que era precisamente de una hoguera de lo que huía el caballero muerto», soltó Grimpow convencido. «Razón de más para considerarlo un mago, un brujo o un adorador de las tinieblas de esos que persigue la Inquisición para purificar sus almas entre llamas de fuego», dijo Durlib, justo en el instante en que llegaban a las puertas de la abadía de Brinkton. La noche dejaba caer sobre el valle espesos velos de penumbra cuando les abrió el portillo un sirviente gigantón, encorvado y uraño, al que los monjes llamaban quense, y que no parecía sentir muchas simpatías por los recién llegados. Al verlos ante sí se quedó mirándolos sin decir nada, como si hubiesen mudecido o hubiera sido el viento quien acabara de golpear las puertas de la abadía con sus manos invisibles. «¿No vas a dejar entrar en la abadía a dos pobres caminantes que no tienen fuego donde calentarse ni lecho donde reposar su cansado cuerpo, amigo quense?», dijo Durlib, imitando una reverencia inacabada. El sirviente volvió a cerrar la puerta sin decir una palabra, y Grimpow y Durlib oyeron sus pasos alejarse en el interior de la abadía con un ciseo de sandalias arrastradas. Supusieron que iría a avisar a algún monje o al abad para que autorizara su entrada en la abadía, pero, ante su tardanza en volver, Durlib golpeó de nuevo la aldaba de la puerta con más vehemencia. «¡Ya va, ya va!», se oyó decir al otro lado a una voz aflautada. Era el hermano Brasgdo, un monje risueño y gordo como un tonel de vino, al que Grimpow siempre había visto trajinando en la cocina entre ollas y fogones, pedazos de carne y manojos de verduras. Desatrancó el portillo y, al verlos plantados y ateridos de frío frente a él, dejó que de sus gruesos labios se colgara una sonrisa burlona, al tiempo que dijo, «Pasad adentro, antes de que el frío os deje sin aliento y os hiele los huesos». Luego preguntó, «¿Puede saberse a qué se debe esta inesperada visita?». «Hemos decidido abandonar la cabaña de las montañas para no volver más a este infierno de hielo», dijo Durlib, entrando decidido en la abadía. «El infierno al que debéis temer no es de hielo sino de fuego, y en el arderéis eternamente a menos que Dios os perdone vuestros pecados», dijo el monje, volviendo a trancar la puerta después de que Grimpo traspasara el umbral. «Con tal propósito venimos a esta santa casa, hermano Brasgdo, para alimentar nuestro espíritu en la iglesia de la abadía y acompañaros en vuestros rezos y plegarias. Antes de emprender nuestro largo viaje a tierras lejanas», explicó Durlib con fingida beatitud. «Y supongo que de paso también querréis llenar vuestros estómagos y dormir protegidos del frío y del viento en nuestra casa», dijo con ironía el monje. Al menos por esta noche, admitió Durlib, sacudiéndose la nieve de su manto de pieles. «Como lecho nos bastará un jergón de paja y una manta en la sala de los peregrinos, y como alimento nos contentaremos con un pedazo de pan, un buen trozo de queso y una jarra de vino, de ese que tan secretamente guardáis en vuestra despensa», dijo Durlib riendo. El monje rió también. «Este año ha sido muy mala la cosecha», matizó, encaminándose hacia la cocina e indicándoles con una señal de su mano que le siguieran. En el interior de la abadía todo estaba oscuro, y solo una antorcha que ardía en uno de los muros de piedra, al fondo de la gran sala de entrada, permitía ver entre sombras un largo pasillo abovedado. «Así que os proponéis emprender un largo camino», dijo el hermano Brasgdo, bamboleando su enorme barriga bajo el hábito pardo de su orden religiosa. «Así es. Y lo haremos mañana mismo, después de las primeras luces del día», confirmó Durlib. «¿Y habéis decidido ya cuál será el destino de vuestro viaje? Buscaremos el fin del mundo», dijo Durlib ilusionado. «Según he oído contar, Fainis Mundi queda muy lejos de aquí, más allá de los profundos mares de Occidente, y allí solo habitan monstruos y demonios horribles», murmuró el monje, forzando una mueca de espanto con su cara regordeta. «También hay quien asegura que allí se encuentran las invisibles puertas del paraíso, y que en esas tierras lejanas abundan el oro y las piedras preciosas, las mujeres son las más hermosas que nadie haya visto nunca. La comida y la bebida están siempre al alcance de la mano y la juventud es eterna», alegó Durlib. El hermano Brasgdo le lanzó una mirada reprobadora en el instante mismo en que abría la puerta de la cocina. «Las puertas del paraíso ya están en este valle creado por Dios para regocijo de nuestros ojos», dijo con brusquedad. «Y esos lugares de los que hablas aún no han sido vistos por nadie, solo existen en la imaginación de algunas mentes perversas y alucinadas que han cedido su voluntad a las tentaciones del diablo». «¿No serás tú uno de esos?», insinuó el monje. «Yo solo soy un ignorante que teme al poder de Dios y reza cada día para alcanzar su reino», dijo Durlib, adulador, para calmar las dudas del monje. «Ya veo que eres mejor comediante que rufián», sentenció el hermano Brasgdo sin dejar de sonreír. Entraron en la cocina, en cuya gran chimenea central aún ardían unos gruesos troncos de leña, y el hermano Brasgdo les invitó a sentarse a una mesa provista de un banco corrido y sin respaldo. El calor era allí sofocante, al punto que les obligó a desprenderse de sus mantos de pieles. En un ángulo de la amplia estancia, una pequeña puerta comunicaba con el refectorio, y por ella entraban y salían un par de criados llevando y trayendo cazuelas de barro. Desde su posición en la mesa Grimpow podía ver que los monjes de la abadía acababan de comenzar a cenar. Permanecían en completo silencio, alumbrados por la tenue luz de unas lámparas de aceite repartidas sobre las mesas, mientras miraban cabizbajos y meditabundos la comida. Sin embargo, hasta los oídos de Grimpow llegaba, como un murmullo cercano y hueco, la voz del monje encargado de la lectura de los salmos. El hermano Brasgdo les trajo un pan redondo y grande, un plato de sopa caliente, unos trozos de cerdo asado, un pedazo de queso, otro de tocino salado y la jarra de vino que Durlib le había pedido. Si te pregunta el abad por lo que bebes dile que solo es agua, bromeó al monje al dejar la jarra sobre la mesa. Luego se sentó junto a ellos y se puso a descascarillar unas nueces, haciéndolas crujir entre las palmas de sus manos. —¿Sabe el abad que estamos aquí? —preguntó Durlib, sin dejar de sorber ruidosamente en el tazón de la sopa. —Cuando Ken se me avisó de vuestra llegada y fui a abriros, ya había comenzado la cena de los monjes en el refectorio y no quise interrumpir al abad para no romper nuestra regla de silencio. Se lo comunicaré una vez que terminen todos de cenar, antes que de comienzo el último culto del día en la iglesia. Pero ya sabes que es deber de cristianos ofrecer cobijo a los caminantes y peregrinos, y no pondrá ningún reparo a que os quedéis esta noche en la abadía. Debo hablar con él antes de que se retire a sus aposentos —explicó Durlib, después de dar un largo trago de vino. —¿Algún asunto en el que yo pueda ayudarte? —dijo el monje sin ocultar su curiosidad. —Quiero tratar con el abad un trueque de caballos por monedas de plata. —Ya veo que ahora no careces de fortuna —dijo el hermano Brasgdo. —¿Y quién ha sido en esta ocasión la víctima de tu rapiña? —añadió Suspicaz. —¿A quién podría asaltar en estas montañas desoladas en pleno invierno, cuando ni siquiera los grajos sobrevuelan el bosque? —volvió a preguntar Durlib alarmado. —Tal vez a un fantasma —dijo el monje en voz baja, llevándose una nuez a la boca y machacándola con su muralla de dientes amarillos. Durlib miró a Grimpow con los ojos desorbitados, pero pronto disimuló su estupor y dijo con calma. —Son unas monedas de plata que guardaba para una ocasión tan precisa como esta. Grimpow asistía a la conversación expectante e inmudo como quince, el sirviente grandullón y retrasado del convento, hasta que el monje dirigió hacia él sus ojos de ardilla, y, como si no le interesaran las explicaciones de Durlib, le preguntó, ¿y tú por qué no te quedas de novicio en la abadía y dedicas tu vida a servir a Dios, en lugar de irte a recorrer el mundo acompañando a un ladrón como Durlib? —Quiero encontrar mi propio camino en la vida —afirmó Grimpow con timidez. —Pues no encontrarás camino más santo que el de la oración y el trabajo. —En los tiempos que corren, los campos y los bosques están plagados de ladrones, frailes rebeldes y mendigos —dijo mirando a Durlib con intención— y no hay mejor refugio para huir de las tentaciones del pecado que el de la casa de nuestro señor. Aquí podrías aprender a leer y a escribir en latín y griego, a cuidar la granja, a cultivar el huerto, a recolectar flores y plantas medicinales, a curar enfermos, a copiar manuscritos, a iluminarlos o traducirlos. Hasta podrías ser aprendiz de cocinero y ocupar mi puesto una vez que yo me haya muerto, lo que espero que ocurra mucho después de llegar a viejo —dijo alzando la mirada al techo. —No me gusta el silencio —contestó Grimpow animado por el parloteo del monje. Al hermano Brasdo pareció hacerle gracia la respuesta del muchacho y soltó una carcajada. —Como ves, el cocinero está dispensado de la observancia de esa estricta regla de la orden. —Me sería imposible entenderme con los criados si tuviera que hacerlo usando la mímica de mis manos, en lugar de las palabras —alegó riendo. —Y posiblemente reventaríais si tuvieseis que permanecer callado todo un día, apostilló Durliff, a quien los vapores del vino comenzaban a turbarle el habla. El hermano Brasdo se tomó a broma el jocoso comentario de Durliff, al que conocía lo suficiente como para no apreciar malicia alguna en sus palabras, y todos rieron en voz baja para no perturbar el silencio de la abadía. Al rato, un rumor de bancos y pies deslizándose sobre el suelo les anunció que los monjes habían terminado de cenar y abandonaban taciturnos el refectorio. —Disculpadme un momento, avisaré al abad de vuestra llegada —se excusó el monje. —Tan pronto el hermano Brasdo salió de la cocina, Durliff le preguntó a Grimpow en voz baja, —¿Has oído lo que ha dicho? —Grimpow asintió inclinando varias veces la cabeza. —Ha hablado sin dudarlo de un fantasma, refiriéndose al poseedor de las monedas de plata que yo tenía intención de cambiar al abad por los caballos. Insistió Durliff con precipitación. —Posiblemente solo haya sido una manera de expresarse, al buscarle una justificación a que tengas en tu poder esas monedas de plata —razonó Grimpow. —¿Y si el caballero muerto estuvo aquí, antes de que le encontrásemos nosotros? —inquirió Durliff, mirando a Grimpow a los ojos como si quisiera adivinar su pensamiento. Grimpow no pudo contestar a esa pregunta porque en ese momento el hermano Brasdo entró de nuevo en la cocina por la pequeña puerta que comunicaba con el refectorio, seguido por el abad de Brimpton. —Mal tiempo han elegido estos zorros para abandonar su guarida en las montañas —dijo el abad sonriendo, nada más verlos sentados junto a la chimenea. Durliff se puso en pie y corrió a besar el gran anillo de la mano que el abad extendía ante ellos. Grimpow lo imitó y sintió en sus labios el frío tacto del oro como si hubiese besado un pedazo de hielo. El abad de Brimpton no solo era la máxima autoridad del convento, sino que su poder abarcaba toda la comarca de Whitpens y parte de las comarcas vecinas. De él se decía que fue un intrépido caballero que abandonó las armas a la edad de treinta años para hacerse monje y vivir el resto de sus días apartado del mundo como una anacoreta. Sin embargo, según el hermano Brasgdo le había informado a Durliff hacía tiempo, la verdadera causa de la devoción religiosa del abad fue una hermosa dama que le negó su amor por expreso deseo de su padre, y a la que el abad seguía visitando como confesor en un castillo cercano, agasajándola con toda clase de regalos y ofrendas. Grimpow imaginó entonces que esa dama luciría en sus delicadas manos una parte de las joyas que ellos habían robado como salteadores de caminos, y que agradaban al abad tanto o más que los cantos de sus monjes. Después de saludar amablemente a los recién llegados, el abad dio instrucciones al hermano Brasgdo para que les acomodase en la sala de los peregrinos de la abadía, emplazándolos para que, una vez terminado el último culto del día en la iglesia, acudiesen a sus aposentos, situados junto a la sala capitular. Apenas el abad hubo abandonado la cocina en dirección al claustro, lo hicieron el monje cocinero, Durliff y Grimpow por una puerta lateral, donde unas estrechas escaleras en espiral conducían directamente a la sala de los peregrinos. Ascendieron por las escaleras en silencio, y sin más luz que una pequeña lámpara de aceite que el hermano Brasgdo portaba en su mano. La sala estaba a oscuras, y solo la llama tambaleante de la bujía les permitía ver algunos jergones de paja colocados en línea sobre el suelo de piedra. Era una estancia amplia y rectangular con bóveda de cañón en el techo, sin más adornos que las pequeñas ventanas arqueadas de uno de los muros laterales. Estaba situada sobre la cocina, y en el centro se localizaba un enorme tubo cilíndrico por el que ascendía el humo de la chimenea de la sala inferior, y que proporcionaba a la estancia una temperatura confortable durante los duros inviernos de las montañas. Aunque en esa época del año los peregrinos y caminantes eran escasos a causa de la nieve que cubría el valle, y rara vez alguno se hospedaba en la abadía. Al menos durante esta noche no tendréis que soportar los ronquidos y las pestilencias de otros huéspedes, dijo el hermano Brasgdo, mientras sacaba de un arcón desvencijado un par de gruesas mantas de lana. ¿Hace mucho tiempo que nadie duerme aquí? Preguntó Durliff mientras osmeaba el aire como un sabueso. Probablemente desde que cayeron las primeras nieves a comienzos del invierno. Desde entonces, sólo vosotros habéis entrado en esta sala. En el rostro relajado de Durliff pudo adivinar Grimpow su pensamiento. Si el hermano Brasgdo no mentía, era evidente que el caballero muerto no había pasado por la abadía antes de adentrarse en los bosques de las montañas, de manera que nadie allí podía saber de su existencia ni de su misteriosa desaparición. Sin embargo, prosiguió el monje, bajando la voz hasta descender a un tono confidencial. Ayer salí de la abadía antes del atardecer para estirar las piernas y recoger algunas nueces, y me pareció ver entre la niebla a un jinete solitario que se dirigía hacia las montañas. Pensé que se habría extraviado y que, a causa de la niebla, no encontraba el camino de la abadía. Incluso le grité para llamar su atención, pero entonces giró la cabeza, me miró con unos ojos que a mí me parecieron vacíos como los de una calavera, y continuó su camino como un alma en pena hasta desaparecer de nuevo entre la niebla. Las palabras del hermano Brasgo, pronunciadas entre las sombras que se agitaban a su alrededor, produjeron en Durlid y en Grimpo un intenso escalofrío que llegó a enmudecerlos. —¿No habéis visto a ese jinete en las montañas? —preguntó el monje ante el silencio de sus huéspedes, elevando la llama de la bujía para verles mejor los ojos. Grimpo iba a negar con la cabeza cuando Durlid carraspeó y dijo, —¿Habéis hablado de esto con el abad, hermano Brasgo? —Si lo hubiera hecho el abad pensaría que estaba borracho, y que fueron los vapores del vino los que hicieron que viera esa imagen fantasmal merodeando por los alrededores de la abadía, contestó el monje con desdén. —¿Y lo estabais? —insistió Durlid como si fuese su confesor. —Te juro por las reliquias de Sandustán que se guardan en la cripta de la iglesia abacial que en todo el día de ayer no bebí más que agua. Entonces podéis dar crédito a vuestros ojos, porque también los nuestros vieron esta mañana a ese misterioso jinete cabalgando por el bosque cercano a nuestra cabaña, como si fuese un aparecido, dijo Durlid, dejando a Grimpo tan helado como el cadáver que esa mañana había encontrado en la nieve. —¿Es cierto lo que dices? —inquirió el monje, como si las palabras de Durlid le reconfortaran o le confirmaran una creencia de la que él mismo dudara. —Que me quemen ambas manos en el fuego de vuestra cocina si os miento. —Soltó Durlid en voz baja, extendiendo los brazos y ofreciendo las manos abiertas al monje para mostrar su sinceridad. Por un momento, Grimpo pensó que su buen amigo iba a contarle al hermano Brasgdo todo cuanto ellos habían presenciado esa mañana en las montañas, incluido lo de la piedra, la carta lacrada y el valioso tesoro del caballero muerto. —Es cierto —confirmó Grimpo para refrendar las palabras de Durlid y poner fin a su relato. Al ver a ese caballero desconocido frente a la cabaña, yo mismo me acerqué a él, y cuando me dispuse a saludarlo y acariciar su caballo, ambos se desvanecieron en el aire como si fueran un sueño. —Una increíble y espantosa pesadilla, diría yo —añadió el hermano Brasgdo, pues también él había sido testigo de la misteriosa presencia del caballero desconocido en las cercanías de la abadía. —Tanto miedo sentimos al ver lo ocurrido que abandonamos la cabaña al instante y corrimos a buscar refugio en la abadía, donde ni los fantasmas ni los diablos pueden hallar cobijo —dijo Durlid, volviendo a persignarse con la misma devoción con que ya lo hiciera tras la desaparición del caballero muerto sobre la nieve de las montañas. El monje se persignó también y murmuró en voz baja. —He oído muchas leyendas paganas sobre genios y demonios de las aguas, de los bosques y las montañas, que cuentan hazañas terribles de gigantes, de dragones, de hondinas, hadas, brujas, magos, enanos y elfos, pero nunca vi un fantasma tan verdadero como el del caballero del que habláis, cuyo rostro, lejos de ser humano, me pareció la misma faz de un espectro diabólico, uno de esos seres infernales que vagan invisibles y en completa soledad por los caminos del mundo, para saldar después de muertos las deudas y los errores de su vida pecaminosa. Durlid estimó cumplido su propósito de embaucar al hermano Brasgdo con la historia del fantasma del caballero muerto, que por demás él también creía como una verdad irrefutable, y preguntó expectante. —¿Le habéis hablado a algún monje de la abadía sobre un asunto tan delicado? —¿Me tomas por loco? —le espetó al hermano Brasgdo frunciendo el ceño. —Si estos hechos fantásticos y terribles llegaran a oídos del abad, de los frailes o de las gentes de la comarca de Whitpens, considerarían maldito este valle y sus montañas, y no habría monje, peregrino ni creyente que pusiera sus pies en la abadía, por temor a toparse con el fantasma de ese caballero desconocido y ser blanco de sus iras y rencores. Tal vez el fantasma del caballero haya seguido su camino, y a esta hora de la noche esté muy lejos de aquí, al otro lado de las montañas, sugirió Grimpo para disipar los temores del hermano Brasgdo. —Confiemos en que así sea —dijo el monje. —Pues para evitar que su espíritu impuro pueda anidar en nuestras almas, vayamos a la iglesia y roguemos a Dios por nuestra salvación eterna, tal como era nuestra intención al venir a la abadía —concluyó Durlig. Accedieron a la iglesia vacial desde unas amplias escaleras situadas al fondo de la sala de los peregrinos, que desembocaban en un gran patio descubierto. Al salir a la intemperie el frío era intenso, y pequeños copos de nieve se deslizaban ante ellos, pigmentando de blanco la oscuridad de la noche. Cruzaron corriendo hasta una puerta claveteada que comunicaba directamente con la nave lateral de la iglesia, única entrada posible para los caminantes y peregrinos. Dentro, unos velones situados en las esquinas de la nave central apenas iluminaban las gruesas columnas que se elevaban formando trenzas imposibles hasta el techo abovedado, a esa hora ennegrecido como un cielo nocturno. Nada más entrar en el templo, Durlig se acercó hasta una pila de agua bendita situada frente a la puerta. Empapó en ella su mano y se santiguó tres veces seguidas para conjurar las malas vibraciones que el espíritu del caballero muerto pudiera ejercer sobre sus vidas. Incluso sacó las monedas de plata de un bolsillo disimulado en sus calzas de paño y las introdujo distraídamente en la misma pila para purificarlas de toda maldición o embrujo. Cuando regresó a uno de los bancos centrales de la iglesia se sentó junto a Grimpow, y aprovechando que el hermano Brasdo se había postrado de rodillas y se cubría el rostro con las manos en actitud de meditación y arrepentimiento, le susurró al oído, tú deberías hacer lo mismo con la piedra que el difunto caballero usaba de amuleto. Grimpow hizo oídos sordos a las palabras de Durlig y prestó atención a la entrada de los monjes en el coro de la iglesia para el culto de completas, que momentos antes habían anunciado las campanas de la torre. Todos llevaban las capuchas cubriéndoles las cabezas inclinadas sobre el pecho y desfilaban con las manos juntas y en fila de a uno, mientras se iban acomodando delante de sus respectivos bancos. Llegó a contar hasta treinta monjes de distintas edades y aspectos, a pesar de que todos iban ataviados con el mismo hábito pardo de la orden. Luego, uno de ellos, que a Grimpow le pareció por la voz casi un muchacho, comenzó a entonar un cántico tan dulce y melodioso que Grimpow se quedó profundamente dormido. Al terminar el culto, Grimpow sintió que el codo de Durlig se clavaba en sus costillas para avisarle de que el abad se dirigía desde el coro hasta ellos. Grimpow abrió los ojos, aún aturdido por la somnolencia, y la alta y delgada figura del abad recortaba al trasluz de los sirios encendidos en el coro, se le antojó más fantasmal y temible que el cadáver del caballero que murió sobre la nieve. «Debe de ser un milagro que este par de ladronzuelos muestre tanta devoción hacia los cultos religiosos de la abadía», dijo el abad en voz baja, achicando aún más sus diminutos ojos. Tan pronto llegó al banco en que Durlig y Grimpow estaban sentados al final de la iglesia. Se pusieron en pie respetuosamente, y el hermano Brasgdo contestó por ellos. «Han decidido abandonar la cabaña de las montañas y buscar una vida más libre de pecado en algún lugar lejano, hacia el que desean partir al amanecer con vuestra bendición. ¿Es cierto eso?», quiso saber el abad, dirigiendo la estrechez de su mirada hacia Durlig. «Iremos hasta Estrasburgo. Antes de que comenzara el invierno oí decir que en esa ciudad están construyendo una nueva catedral, y tal vez allí encontremos trabajo como canteros». Grimpow miró a Durlig admirado por su capacidad para inventar una patraña. «Los canteros son muy celosos de su oficio, y no abren las puertas de sus logias a nadie que no sea de su confianza», dijo el abad. «Había pensado que quizá vos podríais recomendarnos al obispo. Estoy seguro de que con vuestra ayuda no tendremos dificultad en conseguir un trabajo digno para que Grimpow emprenda una vida alejada del pecado», sugirió Durlig, adulador. «El mayor pecado de este muchacho ha sido estar a tu lado durante estos años, pero Dios es bondadoso y sabrá comprender que la maldad no era suya, sino de quien ha sido como un padre para él», disertó el abad, desplazando de uno a otro sus ojillos de pájaro. Durlig ha sido para mí el mejor padre que jamás hubiese podido imaginar, y nunca me separaré de su lado, soltó Grimpow en defensa de su amigo, al tiempo que se mordía la lengua para contener sus deseos de decirle al abad lo que pensaba sobre él y sobre sus pecados. En ese instante, Grimpow notó un tirón en la manga de su camisa, y advirtió que se trataba del hermano Brasco, que le reprimía de ese modo por el tono insolente con que se había dirigido al abad. «Será mejor que vayamos a mis aposentos, allí podréis darme detalles más precisos de vuestras intenciones, pues, según creo, deseabais hablar conmigo en privado», dijo el abad, indiferente al desafío que latía en las palabras del muchacho. Los monjes salieron del coro de la iglesia de forma ordenada y en silencio, encaminándose como una hilera de hormigas disciplinadas por una escalera cercana que conducía directamente a su dormitorio. Una sala alargada y alta, con techos de madera, y sin más mobiliario que los jergones de paja alineados uno tras otro sobre el suelo. Ni siquiera usaban mantas para protegerse del frío, y las pequeñas ventanas del muro exterior del dormitorio permanecían abiertas durante toda la noche para dejar entrar el aire helado de las montañas. El hermano Braskdo se quedó rezando en la iglesia, mientras que Durlib y Grimpow se dirigieron al interior de la abadía siguiendo los silenciosos pasos del abad. Salieron al patio y comprobaron que no solo había dejado de nevar sino que la niebla se había disipado completamente, y que en el cielo, al que Durlib y Grimpow alzaron los ojos, se abrían grandes claros que dejaban ver entre nubes el brillo de las estrellas. Regresaron al edificio principal por una portezuela situada en una esquina del patio, y recorrieron un estrecho y corto pasadizo en el que destellaba la diminuta luz de una lamparita de aceite colgada del techo. Pronto accedieron a una de las galerías del claustro, intensamente iluminado por antorchas, y de súbito surgió ante sus ojos un bosque de arcos y columnas de una belleza inconmensurable. Grimpow se detuvo en la contemplación del capitel de una columnita del claustro, en el que estaba tallada una figura humana rodeada de fieras, y debajo de la cual había una leyenda que no tuvo ninguna dificultad en comprender. A pesar de estar escrita en latín, Jenny Lamham Leones el Abad, sorprendido por la curiosidad de Grimpow, se detuvo a su lado y le preguntó, ¿sabes lo que significa esa imagen? Es una representación del profeta Daniel, por cuya lealtad a Dios sus enemigos lo arrojaron a un foso con leones, explicó Grimpow de corrido. Durlib le miró con el mismo asombro que el Abad. ¿Y sabes si los leones llegaron a devorar al profeta Daniel? Insistió el Abad en tono paternal, clavando en el rostro del muchacho su afilada mirada. No, dijo Grimpow. Un ángel enviado por Dios cerró la boca de los leones y no pudieron herirlo. ¿Quién te ha enseñado esa historia? Inquirió el Abad algo turbado. Grimpow sabía que no podía hablarle de la influencia de la piedra del caballero muerto que llevaba colgada del cuello, y supuso que si le decía que había sido Durlib cambiaría su opinión sobre su amigo y sería más generoso con ellos llegado el momento de cambiar las monedas de plata por los caballos de su cuadra. Así que no lo dudó, y contestó, Durlib me ha contado muchas historias sobre Dios en las montañas, dijo con ingenuidad, a sabiendas de que mentía. Durlib se sonrojó pero, como cada vez que tenía que salir de algún atolladero recurriendo a su imaginación, dijo sin dudar, bueno, solo le he repetido al muchacho las historias que el hermano Brasgdo me ha contado alguna vez en la cocina de la abadía. El Abad los miró receloso. Al menos me alegra saber que en esa cabaña de proscritos y ladrones en la que pasáis los inviernos no se ha pronunciado el nombre de Dios en vano, dijo, y continuó andando hacia sus aposentos. Luego caminaron bajo las arcadas abovedadas del claustro hasta dejar a un lado la sala capitular, y al fin entraron en una estancia cuadrada y fría, cuyas paredes desprendían un intenso olor a humedad y acera quemada. El Abad encendió las velas de un candelabro situado en una mesa en la que había una biblia, un libro de horas y algunos rollos de pergamino, y les indicó que tomasen asiento en dos sillas situadas frente a un sillón con respaldo alto y tallado, en el que se acomodó él con la solemnidad de un patriarca. De modo que pensáis abandonar estas tierras al amanecer, afirmó el Abad. Así es, apostilló Durlib. Hace tiempo que vengo pensando que la cabaña de las montañas no es un lugar adecuado para un muchacho como Grimpo, y no quiero que él se pase la vida huyendo de una aldea a otra como he hecho yo desde que guardo memoria. ¿Y habéis pensado ir a la ciudad de Estrasburgo en pleno invierno? La ciudad de Estrasburgo es rica y próspera, y allí podremos encontrar un lugar para vivir honestamente como ya os he dicho antes. Conozco un paso por el que podremos cruzar las montañas sin ningún peligro. Mientras Durlib y el Abad conversaban, Grimpo fingía estar distraído, curioseando en las cubiertas de los manuscritos cerrados sobre la mesa, y sorprendiéndose al comprobar que podía leer sin dificultad los títulos escritos en ellas. Sabes que si el muchacho quisiera podría vestir el hábito de nuestra orden religiosa como novicio, y quedarse a vivir en el monasterio como han hecho muchos jóvenes de origen noble y humilde desde que se fundó esta abadía hace más de tres siglos. Yo mismo se lo he aconsejado así en muchas ocasiones, y hace un rato, en la cocina, también el hermano Brasgdo le ha hablado de ello, pero Grimpo es un muchacho demasiado libre para someterse a las estrictas y sacrificadas reglas de vuestra orden. Dios ha querido que los hombres sean nobles, clérigos y siervos, dijo el Abad dirigiendo hacia Grimpo su mirada. Los primeros sirven a las armas y los últimos sirven a los primeros, solo los clérigos tenemos el privilegio de servir a Dios. Tú solo eres un siervo, y esa libertad de la que habla Durliff no es más que una quimera. Es posible que sea como vos aseguráis, pero Grimpo se niega a separarse de mi lado y tampoco yo deseo abandonar su compañía, dijo Durliff, expresando fielmente los sentimientos de ambos. ¿Y tú no dices nada? Le preguntó el Abad a Grimpo ante su silencio. Creo que nunca llegaría a ser un buen monje, respondió simplemente, volviendo a mostrarse distraído. Está bien, sea como más te agrade. Ya veo que eres tanto sudo como tu maestro. Y ahora, decime de qué queríais hablarme en privado, dijo el Abad, recostándose en su cátedra y entrelazando los dedos de sus manos sobre el regazo. Durliff carraspeó. Necesitamos dos de los mejores caballos de vuestros establos. Sabes de sobra que los caballos de las cuadras de la abadía no están en venta, dijo el Abad sin inmutarse. La mano derecha de Durliff se desplazó con rapidez hasta el bolsillo disimulado www.lectulandia.com, página 29 en sus calzas. Sacó las monedas del caballero muerto como si practicara un truco de magia y las depositó con levedad sobre la mesa. El Abad se incorporó sobresaltado, agrandó los ojos al ver los destellos de la plata bajo la pálida luz de las velas, y preguntó, ¿dónde has conseguido esas monedas? Se las robé hace tiempo a un mercader de sedas veneciano, cerca de la ciudad de Molbiller, contestó Durliff sin dudar. El Abad cogió una de las monedas en su mano, se la acercó a los ojos y la examinó con detenimiento. Que son de plata es indudable, pero jamás vi algo parecido a estos extraños signos, dijo. ¿Tendremos entonces los caballos? Preguntó Durliff, para evitar tener que dar más explicaciones sobre el origen de las monedas. Hablaré esta misma noche con el sillerero. Mañana podréis retirar dos caballos de nuestras cuadras y llevaros algunas provisiones para el viaje. ¿Nos dará también su bendición y una recomendación para el obispo de Estrasburgo? Pidió Durliff, aprovechando la manifiesta generosidad del Abad. Daré satisfacción a ambos deseos al amanecer. El trueque con el Abad se produjo siguiendo el mismo ritual que Grimpo había presenciado en anteriores ocasiones. Durliff manifestaba sus deseos y el Abad negaba la posibilidad de concedérselos. Entonces Durliff dejaba caer sobre la mesa alguna joya, casi siempre una sortija o un brazalete de oro, y el Abad le otorgaba sin más remilgos los favores que le pedía. Grimpo pensó que quizá también así fuese el modo de proceder del Abad con la dama de sus sueños. Ya se disponían a salir de los aposentos del Abad cuando el sonido seco de una aldaba al golpear el portón principal del edificio resonó como un trueno en medio de la noche, dejando paralizados y mudos a todos los habitantes de la abadía. ¿Quién, además de unos truanes como vosotros, puede vagar por las montañas en una noche de invierno como esta? Preguntó el Abad, intrigado por el estruendo. Durliff y Grimpo se miraron sin saber qué responder. Saldremos de dudas si vamos a averiguarlo, propuso Durliff al cabo de unos segundos. Apenas habían salido al claustro cuando nuevos golpes en la puerta volvieron a romper el silencio. Al mismo tiempo, y tras la línea de columnas de la galería arqueada de enfrente, vieron la sombra horonda del hermano Brásgdo que se acercaba corriendo desde la cocina, seguido por un pequeño grupo de criados que murmuraban algo en voz baja. ¿Qué ocurre? ¿A qué se debe tanta alarma? ¿Y por qué nadie abre las puertas del Abadía? Inquirió el Abad al monje cocinero tan pronto llegó hasta ellos. Ninguno de nosotros ni de los sirvientes se atreve a hacerlo. Detrás de las puertas se oyen tales ruidos de armaduras y relinchos de caballos que parece que los cuatro jinetes del Apocalipsis hubiesen llegado hasta la Abadía con su terrible cortejo de desgracias, explicó el hermano Brásgdo, respirando como si se ahogara a causa de la carrera y del temblor que agitaba su cuerpo. Al oírlo, a Grimpo no le cupo duda alguna de que el hermano Brásgdo estaba convencido de que el fantasma del caballero que creía haber visto cabalgando por los alrededores del monasterio el día anterior había reunido a la Santa Compaña en los bosques de las montañas y se disponía a asaltar la Abadía con su lúgubre procesión de muertos y calaveras. También Durlip debió de pensar algo parecido, a juzgar por el miedo que se reflejó en su rostro. Grimpo, sin embargo, tuvo el presentimiento de que los jinetes que aguardaban ante las puertas de la Abadía eran más siniestros y malvados que todos los fantasmas imaginables, siendo como eran seres de carne y hueso. Vayamos a dar la bienvenida a quienesquiera que sean los que con tanto ímpetu llaman a nuestras puertas, dijo el Abad, encabezando una improvisada comitiva. Un numeroso grupo de monjes había bajado del dormitorio y se había congregado en la gran sala de entrada a la Abadía. Todos esperaban alarmados y expectantes la llegada del Abad. Al verlo acercarse por el fondo de la galería abovedada, se apartaron a un lado formando un estrecho pasillo. Algunos monjes portaban velas encendidas, mientras que otros tenían las manos cruzadas bajo el escapulario como si se dispusieran a entonar un canto de alabanza a los recién llegados. —Abrid el portón de las caballerías —ordenó el Abad a los sirvientes. El crujido de los cerrojos apagó el murmullo de los monjes y bajo la densa oscuridad de la noche se hicieron visibles las sombrías siluetas de seis jinetes embosados en largos mantos, negros como sus caballos, y con capuchas que ocultaban rostros sobrecogidos por el frío. —¿Quién de vosotros es el Abad? —gritó una voz grave desde lo alto de una cabalgadura que removía inquietas sus patas sobre la nieve. El Abad avanzó hasta quedar bajo el dintel del portón abierto. —Yo soy el Abad de Brinkton, pero sois vos quien debe decirnos vuestro nombre y el de quienes os acompañan antes de entrar en la abadía. Uno de los caballos relinchó y elevó sus patas arañando el aire. —Mi nombre es Búlvar de Gostel, de la Santa Orden de los Dominicos, inquisidor de León y legado del Papa Clemente V. En su nombre os solicito hospedaje en vuestra abadía, para mí y para los soldados del rey de Francia que me acompañan. —Dijo con solemnidad el jinete, al tiempo que se desprendía de su capucha y dejaba ver un rostro marcado por abundantes cicatrices, que disimulaba una barba corta y blanquecina. El hermano Brásgdo respiró aliviado al oír las credenciales que portaba el fraile Dominico, pero su rollizo semblante no tardó en ensombrecerse de nuevo después de que los recién llegados cruzaran el portón de la abadía y el monje cocinero comprobará que, detrás del último soldado, entraba sin jinete el mismo caballo blanco www.lectulandia.com. Página 31 que el viera montado por el fantasma del caballero muerto, camino de las montañas. Una historia y una leyenda los sirvientes se ocuparon de llevar los caballos a los establos. Los monjes regresaron al dormitorio. El hermano Brásgdo acompañó hasta la cocina a los soldados del rey para darles algo de comer y de beber. El abad invitó a búlvar el inquisidor a sus aposentos, donde gozaría de una cena abundante mientras le hablaba de los importantes motivos de su visita. Y Durlib y Grimpow se retiraron a descansar a la sala de los peregrinos, a la vez que el silencio volvía a reinar en todos los rincones de la abadía. Tomado sobre sus jergones y sin más los que la de una pequeña lámpara de aceite que ardía sobre el suelo, Durlib, que tenía la cabeza apoyada en las palmas de las manos entrelazadas tras la nuca y miraba al techo abovedado como si lo hiciera al infinito, le participó en voz baja a Grimpow sus preocupaciones. —¿Estás pensando lo mismo que yo? —le preguntó. —Creo que sí. —El caballo blanco sin jinete del que tiraba a uno de los soldados podría ser el del caballero muerto, especuló Durlib. —El hermano Brasgdo está seguro de ello. —Vi su cara de terror cuando ese caballo pasó por delante de él, dijo Grimpow. —Es posible que el animal huyera del bosque asustado por las alimañas y ellos lo encontrasen en la parte baja del valle, alegó Durlib. Al ver al caballo cojeándome fijé en sus patas y vi que tenía algunas heridas y manchas de sangre, como mordeduras de colmillos de lobo. Durlib se removió en su jergón, sintiendo el picotazo de alguna pulga despiadada. —Me preocupa que ese fraile dominico comience a hacer preguntas y el hermano Brasgdo se vaya de la lengua, sobre todo si ha bebido antes algunas jarras de vino, dijo. —No creo que el hermano Brasgdo se atreva a contarle a un inquisidor que ha visto el fantasma de un hereje adentrándose en las montañas, lo tranquilizó Grimpow. —También está el abad, a quien los signos incomprensibles de las monedas de plata no han dejado de causar la extrañeza. —Tienes razón, pero tampoco el abad querrá hablar con el legado del papa de sus corruptelas, dijo Grimpow. —Tal vez el fraile dominico y los soldados de su escolta solo vayan camino de Whitbens y encontraran el caballo en el valle por pura casualidad, especuló Durlib como si no deseara darle más importancia al asunto. —No, dijo Grimpow. Ahora no me cabe duda de que el inquisidor vulvar de Ghostel venía persiguiendo al caballero muerto para quemarlo en la hoguera, pero no consigo ver por qué, aunque sospecho que posiblemente tengan mucho que ver el mensaje de la carta lacrada y la piedra que portaba, dijo Grimpow, cerrando los ojos para concentrarse en las imágenes que se dibujaban, confusas, en su mente, como si fuese un adivino. —¿De verdad puedes ver esas cosas que dices? —le preguntó Durlib, aún admirado y descreído con esas visiones. —Sólo veo imágenes extrañas, Durlib. —Sólo eso, respondió Grimpow, cansado. —Intenta dormir un poco ahora. Yo iré a hablar con el monje encargado de los establos para que nuestros caballos estén listos al amanecer. Y de paso intentaré averiguar algo sobre ese fraile dominico y los motivos que lo han conducido hasta aquí. —Tengo miedo, Durlib, dijo Grimpow arrebujándose bajo la manta como si una sombra siniestra se abatiera sobre él. Esa maravillosa piedra que llevas colgada del cuello te protegerá. Ahora duérmete. Mañana ya no estaremos aquí, aseguró Durlib, sin que ni él ni Grimpow pudiesen adivinar que se equivocaba. Durlib se puso en pie, cogió la lámpara de aceite y salió de la sala por la estrecha escalera que comunicaba con la cocina de la abadía, donde las voces animadas de los soldados del rey de Francia volvían a romper la regla de silencio. Envuelto por la oscuridad, Grimpow sacó el amuleto del caballero muerto de la bolsita de lino, y entonces sintió cercano el leve resplandor de un rescoldo que parecía arder entre sus dedos. Abrió la mano, y allí estaba la piedra, viva, rojiza y destellante como una estrella fugaz recién caída del cielo. La insólita luz de la piedra fue creciendo entre sus dedos hasta iluminar la sala de los peregrinos con tonalidades de fuego, dejando visibles las nervaduras del techo abovedado como si fuesen el esqueleto de un animal gigantesco y milenario. Sin saber muy por qué, en ese instante intuyó que ya nada volvería a ser como antes, y recordó su aldea de Overnalt y la mísera casucha de sus padres, sus años infantiles al cuidado de los cerdos y las cabras, la recogida de las cosechas, sus alocados juegos y disputas con otros niños de la aldea, sus risas y sus llantos en la taberna de su tío Félstron el Cascarrabias. Pero ahora tenía certeza de que esa infancia quedaría atrás para siempre, difuminaba en su memoria como jirones de neblina arrastrados por el viento, y temió no ser capaz de afrontar los difíciles y peligrosos retos que la luz de la piedra le anunciaba. Al fin y al cabo, él solo era un muchacho que acababa de comenzar a descubrir con Durley la cruel existencia de los hombres. Grimpo no supo cuánto tiempo estuvo dormido, solo recordaba que en sus ensoñaciones vislumbró confusas imágenes de tiempos pasados y futuros, que se mezclaban sin sentido con multitud de rostros desconocidos que le hablaban en lenguas remotas y extrañas, y alternaban sus palabras con infinitos números y signos incomprensibles. Y en sueños llegó a ver con nitidez estallidos celestes que multiplicaron por millones las estrellas del firmamento, cataclismos planetarios que transformaron continentes y océanos en hermosos paisajes sin tiempo, hielos eternos que cubrieron el mundo bajo cielos ennegrecidos por impenetrables cenizas, epidemias que asolaron la Tierra, máquinas monstruosas y despiadadas que lanzaban baradas de fuego entre explosiones de horror, guerras que exterminaron a millones de hombres, mujeres y niños, hasta que de pronto sintió que alguien le despertaba de esa pesadilla y casi gritó de espanto al ver ante sí, iluminado por la débil luz de un candil, el rostro arrugado y fúnebre de un viejo monje a quien Grimpow no conocía. «Vamos, vamos, levántate», le urgió el monje en voz baja. «¿Qué ocurre?», preguntó Grimpow sobresaltado y con los ojos aún entrecerrados por el sueño. «Ahora no hay tiempo para explicaciones». «Tienes que salir de aquí cuanto antes», dijo el monje, tirando de él para que se incorporara sin tardanza. «¿Y Durlib?», insistió Grimpow, al comprobar que el jergón de paja que había junto al suyo estaba vacío. «Nos ocuparemos de él más tarde, ahora vayámonos». El viejo monje apagó de un soplo la luz del candil que portaba en una mano, hació del brazo a Grimpow con la otra y comenzó a andar con agilidad entre la oscuridad, dirigiendo sus pasos hacia la escalera que llevaba al patio de la iglesia. Asustado y pegado a su cuerpo como si fuera su misma sombra, Grimpow le seguía atienta sin decir nada. Dejaron la entrada de la iglesia a la izquierda y continuaron andando deprisa hasta el fondo del patio. Allí, el monje que le guiaba como a un ciego empujó una puerta con el hombro y le condujo por un corredor que Grimpow imaginó largo y lóbrego por el mucho tiempo que tardaron en recorrerlo. En medio de la más profunda oscuridad, Grimpow sólo podía oír el sonido de sus pasos sobre el enlosado de piedra de la abadía y un lejano rumor de agua, como una corriente subterránea que discurriera bajo sus pies, mezclado con el chillido agudo de las ratas. Luego, por el roce áspero de los muros en su brazo, notó que bajaban una estrecha escalera de caracol hasta que al fin se detuvieron en un rellano, y el viejo monje volvió a encender el candil entre el leve temblor de sus manos huesudas y ásperas. Entonces, Grimpow vio aterrado multitud de calaveras amontonadas unas sobre otras, que parecían mirarlo con sus ojos invisibles desde unos nichos excavados a un lado y a otro de las paredes de roca. «No te asustes», dijo el monje, «sólo son cráneos de muerto y ya no les importa que alguien como tú venga a perturbar su reposo de siglos». Indiferente al terror del muchacho, el monje avanzó algunos pasos, giró una de esas calaveras como si quisiera romper el cuello inexistente y, ante los ojos de Grimpow, desorbitados por la sorpresa y el miedo, una parte del muro situado frente a ellos comenzó a deslizarse ruidosamente, hasta dejar abierto un hueco lo bastante ancho para que un cuerpo pudiese pasar por él sin dificultad. Grimpow pensó por un momento que se encontraba ante las puertas del mismísimo infierno y recordó cuanto le dijera Durlip en el bosque de las montañas sobre la maldición del caballero muerto. «¿A dónde me lleváis? ¿Por qué no me decís dónde está mi amigo Durlip?», preguntó sin atreverse a mover un solo músculo de su cuerpo. «Sólo te llevo a un lugar seguro», dijo. «Ahora sígueme, arriba te lo explicaré todo». El viejo monje le miró con tal bondad en sus ojos desprovistos de pestañas, que todos los miedos de Grimpow se disiparon como por ensalmo. Al ver al monje tan cerca de él, Grimpow calculó que debía de tener más de ochenta años y, sin embargo, hablaba y se movía con la agilidad de un novicio. Sólo el leve temblor de sus manos y su test tostada y repleta de surcos tan profundos como el abismo al que acababan de descender, delataban que ya no era el hombre fuerte y aguerrido que debió de haber sido algún día. Grimpow decidió seguirlo para averiguar cuánto antes qué era lo que ocurría y por qué debía esconderse en aquel agujero tan recóndito e inaccesible como una tumba. Sin mirar a los lados, cruzó el pasillo flanqueado de calaveras que le separaba de la entrada a la pequeña gruta abierta en el muro y entró en un espacio reducido del que arrancaba una escalera, tan estrecha y retorcida como las que suben a los campanarios de las iglesias o a las torres de los castillos. Subió detrás del monje y llegaron a una sala cuadrada que tenía las paredes forradas de estantes repletos de manuscritos y rollos de pergamino. No había puertas ni ventanas, sólo la trampilla que cerraba el hueco negro de la escalera por la que habían llegado hasta allí. Un olor rancio aserrado se mezclaba con un agradable aroma de flores secas, cuyo origen no pudo Grimpow determinar. —¿Dónde estamos? —preguntó Grimpow mientras admiraba los cientos de libros que los rodeaban, sintiendo como si pudiera leerlos sin necesidad de abrirlos, o como si ya conociera cada una de las palabras que guardaban en sus páginas. En una habitación secreta de la biblioteca de la abadía de Brinkton, el monje dejó el candil sobre una mesa de madera situada en el centro de aquella insólita estancia. Cogió un cabo de vela suelto y lo prendió en la llama. Con él fue encendiendo las lámparas que colgaban de unas cadenas prendidas al techo, hasta que la estancia quedó envuelta por una cálida luz anaranjada. Luego apagó el cabo de vela cerrando sus dedos sobre la llama, y Grimpow pudo ver que el viejo monje tenía las yemas pintadas de negro. Días más tarde supo que era debido a la tinta con que había copiado decenas de libros a lo largo de su vida. El fuego es el único enemigo despiadado que podrás entrar aquí dentro. Deberás tener mucho cuidado al encender y apagar las lámparas cuando esté solo, le advirtió a Grimpow, sentándose con aire cansado en la banqueta de un escritorio situado en una esquina de la sala. Grimpow se sentó frente al monje. ¿Pensáis dejarme aquí encerrado? Preguntó, impresionado por la triste soledad del cautiverio que, sin saber aún por qué, el viejo monje le anunciaba. Mejor estarás aquí que tirado en una mazmorra infestada de ratas y cucarachas. No conozco otro lugar más confortable donde los perros de presa que han llegado esta noche a la abadía no puedan encontrarte, dijo el monje. ¿Y Durlif? ¿Qué le ha ocurrido a él? Preguntó Grimpow angustiado. El viejo monje agachó la cabeza y, por la compungida expresión de sus ojos, Grimpow supo que no era nada halagüeño lo que iba a decirle. No lo sé exactamente, pero es muy posible que a estas horas ese amigo tuyo ya esté encerrado en una de esas mazmorras de las que te hablo, para ser interrogado por Bulbar de Ghostel. Al oír esto, Grimpow sintió como si la daga del caballero muerto que llevaba oculta en su cintura se le hubiese clavado en las entrañas produciéndole un intenso dolor. Desde que encontraron el cadáver en la nieve y tomó la piedra en su mano presintió que alguna tragedia le acechaba. Y ahora sabía exactamente cuál era la causa de su desasosiego. ¿Qué creéis que puede ocurrirle a Durlif? Inquirió, preocupado por la suerte de su querido amigo. Eso solo Dios lo sabe. ¿Quién sois vos? ¿Y por qué pensáis que el inquisidor de Lyon y los soldados del rey de Francia pueden interesarse por un pobre ladrón como Durlif y por un muchacho como yo, nacido en la mísera aldea de Overnalt? Preguntó Grimpow intrigado. El viejo monje tomó aire como un pez fuera del agua, y Grimpow supuso que padecía alguna dificultad respiratoria a causa de su avanzada edad. Mi nombre es Rinaldo de Metz, nacido el día 10 de septiembre del año 1228, y bibliotecario de esta abadía desde hace más de ocho lustros. Si lo deseas puedes llamarme hermano Rinaldo, dijo el monje, orgulloso de su nombre y de su origen. Grimpow no supo cómo consiguió hacer el cálculo, pero inmediatamente supo que el anciano que le hablaba había cumplido ya la edad de 85 años. Instintivamente palpó bajo su jubón y notó el puño de la daga que Durlif le había dado antes de enterrar la alforja del caballero muerto bajo la cruz del camino. Se dijo para sus adentros que con ella le bastaría para mantener a distancia al monje bibliotecario si intentaba causarle algún daño. Por un momento cruzó por su mente la descabellada idea de que el hermano Rinaldo de Metz pudiera ser un loco, a pesar de su aparente cordura. «Aún no me habéis dicho que puede querer de nosotros la Inquisición», insistió Grimpow ante el silencio del monje. Información sobre un caballero templario que Bulbar de Gostel viene siguiendo desde León con el propósito de hacerlo preso, y que al parecer llegó ayer hasta estas montañas huyendo de sus perseguidores. El fraile dominico y los soldados que le acompañan encontraron su caballo en la entrada del valle, herido a las patas por alguna fiera, un lobo, un lince o un oso, quién sabe. El caballo tenía uno de los extraños símbolos la orden de champo marcado a fuego bajo la montura. Era la primera vez que Grimpow oía hablar de un caballero templario y de la orden del temple, aunque tuvo la impresión de que una parte de sí mismo conocía bien esa historia. «¿Un caballero templario decís?», preguntó. «Así es. Tú eres demasiado joven para haber oído hablar de ellos, pero hubo un tiempo no muy lejano en que las hazañas de los caballeros del templo de Salomón eran conocidas en todos los reinos de la cristiandad. Ni Durlip ni yo sabemos nada de ese caballero templario del que habláis, y nunca hemos visto a nadie en las montañas», mintió Grimpow, incapaz de contarle al hermano Rinaldo la verdad sobre la historia del cadáver que habían encontrado en la nieve, el tesoro y el mensaje que portaba el caballero muerto en su alforja, la piedra y el modo en que su cuerpo desapareció ante sus ojos. «A mí no es necesario que me mientas. Yo solo intento ayudarte a escapar de las garras de ese fraile malvado». El inquisidor búlvar de Ghostel sabe que Durlip le entregó al abad unas monedas de plata acuñadas con los extraños signos del temple a cambio de un par de caballos de la abadía. «¿Cómo podéis vos conocer eso?» «Pocas cosas ocurren entre los muros de la abadía de Brintum de las que yo no tenga noticias», dijo el viejo monje con aire misterioso. «Pero eso no importa ahora». «¿Entonces, ha sido el abad quien nos ha delatado?» «Quiso saber Grimpow. Así es, asintió con levedad el hermano Rinaldo. Pero el abad solo le habló al fraile dominico de Durlip, no de ti». «¿Pero por qué lo ha hecho?» «Por temor a ser marcado con los cierros candentes de la Inquisición». Grimpow sintió unas incontenibles ganas de gritar de rabia al imaginar lo que podía ocurrirle a Durlip en manos de los verdugos del inquisidor de Lyon. Él no conocía con detalle qué era el tribunal de la Inquisición ni por qué torturaba y quemaba vivos en la hoguera a los llamados herejes. Pero en una ocasión el propio Durlip le explicó que la iglesia perseguía hasta la muerte a las brujas, a los magos, a los sabios y a todos los monjes y frailes mendicantes que no aceptaban sus riquezas, sus doctrinas y creencias. Fue al poco tiempo de conocer a Durlip, un haciago y caluroso día de verano en la ciudad de Whitbentz, cuando vieron a un desdichado subido a una carreta, vestido con harapos manchados de sangre, que llevaba las manos atadas y una cruz de madera débilmente sostenida entre los dedos. Una gran herida abierta en la cabeza dejaba ver una masa informe de sesos y sangre reseca entre los cabellos enmarañados, y las piernas rotas le colgaban de un modo insólito junto a la banqueta en la que estaba sujeto. Un par de tambores precedían la comitiva de soldados que lo conducía hasta la pira de leña amontonada en la plaza, donde fue quemado vivo entre los alaridos de horror del hereje y los gritos de júbilo de cuantos contemplaban el atroz martirio. «Llévatme ante Bulbar de Ghostel, yo le contaré la verdad sobre ese caballero templario que busca», dijo Grimpov, aterrado por la idea de que su amigo Durlip pudiese correr la misma suerte que aquel desdichado. El hermano Rinaldo le miró compasivo. «¿Y crees que eso evitará que os mate a los dos después de que le hayas dicho lo que él desea saber?», preguntó, dejando abiertos sus ojos sin pestañas. «No lo sé, pero al menos impediré que torturen a Durlip. No soportaría que le hiciesen daño por mi culpa. Debes dejar de pensar en algo que no está en tus manos evitar. Durlip sabrá defenderse por sí mismo». «Ahora dime una cosa», dijo el monje, quedándose en silencio un instante como si no encontrara el modo de formular su pregunta. Pero al cabo dijo, «¿Asaltasteis al caballero templario en las montañas para robarle las monedas de plata?». Por un instante Grimpov pensó mentirle y decirle que se las ofreció el caballero a cambio de que le ayudaran a salir de las montañas, pero algo dentro de sí le impulsó a contarle al hermano Rinaldo la verdad de lo ocurrido. «No, lo encontré muerto sobre la nieve cerca de nuestra cabaña, cuando regresaba de cazar unos conejos junto a las cascadas del valle». Durlip dijo que tal vez se separara de su cabalgadura y se perdiera en las montañas a causa de la niebla. Debió de morir de frío durante la noche. «¿Y enterrasteis su cadáver?». Grimpov volvió a negar, esta vez moviendo solo la cabeza, y añadió, «Aunque os resulte imposible creerlo, no hizo falta». Pensábamos venir a la abadía para avisar al abad de nuestro hallazgo y que él le diese sepultura en la iglesia, pero de pronto su cuerpo se desvaneció sobre la nieve como si fuera un ser de otro mundo. En los ojos del hermano Rinaldo destelló un brillo extraño. «Entonces es cierto», exclamó, abriendo con desmesura sus ojos sin pestañas. «¿Qué queréis decir?», preguntó Grimpov aturdido. «Que hay un secreto. No os entiendo. ¿Es que no dudáis de lo que os he contado? ¿Por qué habría de dudar de ese prodigio? ¿Acaso no es prodigioso que cada mañana salga el sol por oriente y se oculte por occidente? ¿Es que acaso no hay misterio en las maravillas de la naturaleza, en los movimientos de la luna o en la quietud de las estrellas? ¿Pero qué tiene que ver todo eso con la misteriosa desaparición del caballero templario?», insistió Grimpov, presa de la confusión. «Que la antigua leyenda del secreto de los templarios es tan cierta como la historia que tú me cuentas», dijo el viejo monje entusiasmado. «Ese secreto es lo que quiere llegar a descubrir Bulbar de Ghostel y por eso perseguía al caballero que tú encontraste muerto en las montañas». «¿De qué antigua leyenda me habláis?», preguntó Grimpov, justo en el instante que en su mente se esbozaban débiles imágenes de tiempos remotos y tierras lejanas. «Antes de hablarte de esa leyenda dime si encontrasteis algo más que las monedas junto al cadáver del caballero templario». Una vez más Grimpov dudó entre decirle la verdad al hermano Rinaldo o mentirle, pero finalmente optó por hacerle un inventario de los objetos de la alforja y no hablarle nada sobre la piedra que el caballero muerto tenía en su mano y que él llevaba ahora oculta en la bolsa de lino que le colgaba del cuello. «Junto al cadáver había una alforja que contenía muchas monedas de plata, algunas sortijas y alhajas, un par de dagas, un mensaje lacrado y un sello de oro», dijo de corrido. «Un valioso tesoro, sin duda, que supongo habréis escondido en un lugar seguro», elucubró el monje. «Pero no es eso lo que más me interesa. Yo hace ya muchos años que renuncié a las riquezas del mundo. Háblame del mensaje y del sello de oro. ¿Rompisteis el lacre?» «Lo hizo Durlib con esta daga», explicó Grimpov, sacando el puñal enjollado de debajo de su jubón. «Contenía unos símbolos que ni Durlib ni yo podíamos comprender. Ninguno de los dos sabemos leer ni escribir», dijo sin mentir del todo, pero reservándose para así el contenido del mensaje que él había conseguido comprender gracias a la piedra del caballero muerto. Al ver la daga los ojos del viejo monje se agrandaron, como si Grimpov le hablara de algo que él había esperado décadas enteras poder oír. «Esa daga con el puño incrustado de zafiros y rubíes es sin duda la daga de un caballero del campo», dijo admirado. «¿No llevas también el mensaje contigo?», añadió con un grave gesto de expectación en su rostro arrugado. «Lo dejamos en la alforja junto con el sello de oro». «No importa, no importa. Todo encaja con la misma precisión con que cada noche aparecen los astros en el firmamento», murmuró para sí. «¿Cómo decís?», preguntó Grimpov. «Sólo estaba pensando en voz alta», dijo el hermano Rinaldo abstraído en sus pensamientos. A Grimpov le sorprendió que el viejo monje no le preguntara por el lugar en que Durlib y él habían escondido el tesoro del caballero muerto, y ello le confirmó que no eran las monedas de plata ni las joyas lo que le interesaba. «¿Y qué me decís de la antigua leyenda que ibais a contarme?», dijo Grimpov para sacarlo de sus cavilaciones. El hermano Rinaldo cerró los ojos y los mantuvo así durante algunos segundos, como si se dispusiera a entrar en los profundos abismos de su memoria para buscar en ella los lejanos comienzos de la leyenda del secreto de los caballeros templarios. Luego abrió los ojos sin pestañas lentamente. Hace ya casi dos siglos, en el año 1118 para ser exactos, nueve caballeros franceses y flamencos que, cansados de la vida caballeresca, habían elegido vestir el hábito de monjes. Viajaron hasta Jerusalén y se presentaron ante el rey Balduino II con el propósito de convertirse en protectores de los peregrinos cristianos que, desde la primera cruzada, acudían en masa a Tierra Santa para venerar el sepulcro de Cristo. Allí se hospedaron en el antiguo Templo de Salomón, donde permanecieron largo tiempo dedicados a la meditación y a la oración, aunque según cuenta la leyenda su verdadera misión era descubrir dentro de las ruinas del recinto sagrado un secreto milenario del que hablaban antiquísimos manuscritos hallados por los cruzados después de la conquista de Jerusalén, y que podría otorgar a quienes lo encontraran el poder sobre el mundo e incluso la inmortalidad. Pasados nueve años desde la llegada de los nueve caballeros al Templo de Salomón, seis de ellos regresaron a Francia llevando consigo una carreta gigantesca, que hizo pensar a muchos que habían cumplido su misión con éxito. Movido por el interés de la leyenda que el hermano Rinaldo le contaba, Grimpo interrumpió su narración. ¿Descubrieron el secreto que buscaban? Preguntó. Nadie lo supo nunca con certeza, pero muchas voces dijeron entonces que los caballeros del Templo de Salomón habían regresado a Francia llevando con ellos el Arca de la Alianza, a la que la Biblia atribuye un poder sobrenatural, y que una vez allí le escondieron de nuevo a los ojos de la humanidad en algún lugar desconocido. Otros muchos, sin embargo, aseguraban que lo que realmente encontraron los nueve caballeros en los establos del Templo de Salomón fue el Santo Grial. ¿El Santo Grial? El Santo Grial es el cáliz en que nuestro señor bebió el vino durante la última cena, aclaró. Decían que ese fabuloso recipiente poseía virtudes maravillosas e inimaginables para los hombres. ¿Y fue así realmente? Preguntó Grimpo, intuyendo que la piedra que él poseía era algo muy distinto a aquello de lo que el viejo monje le hablaba. No lo sé, admitió el monje. Lo único cierto es que al poco tiempo la orden del Templo estaba integrada por miles de monjes soldados, y se extendió rápidamente por todos los reinos de Europa, estableciendo en cada uno de ellos multitud de encomiendas, capillas y castillos. Tanto poder y riquezas alcanzaron los caballeros templarios que hasta los reyes creyeron que en verdad habían descubierto un tesoro de valor incalculable. ¿Tan ricos y poderosos eran? Preguntó Grimpo, volviendo a interrumpirlo. Más de lo que hubiese llegado nunca a serlo un rey o un emperador, dijo el hermano Rinaldo. Entonces, ¿por qué los persiguen ahora? Según es sabido por algunos monjes llegados desde París a la Abadía, hace seis años el rey de Francia Felipe IV, apodado el Hermoso a pesar de su fealdad y su cara de lechuza, cegado por su codicia y su crueldad, ordenó a sus soldados que hicieran presos a todos los caballeros del Templo que vivían en el reino, con la innoble intención de apoderarse de sus castillos, quitarle sus tesoros y descubrir sus secretos. Cientos de caballeros templarios curtidos en sangrientas batallas fueron encarcelados, humillados y torturados hasta la muerte. Injustamente los acusaron de negar a Cristo, de escupir sobre la cruz y de adorar a un ídolo diabólico al que llamaban Maphomet. Muchos templarios confesaron sus culpas ante la Inquisición bajo terribles tormentos, y luego fueron quemados sin piedad en la hoguera. Hasta el propio Papa Clemente V, temeroso de la furia del rey francés, pidió a todos los reyes de la cristiandad que persiguieran a cualquier templario que pudiera esconderse en sus dominios, sin hacer nada por defender a quienes durante casi dos siglos tanto habían ayudado a sus antecesores en las cruzadas de Tierra Santa. ¿Por eso el inquisidor Bulbar de Gostel perseguía al caballero templario que llegó a estas montañas? Preguntó Grimpo, creyendo haber entendido todo cuanto el viejo monje le relataba, y satisfecho al comprobar que no se había equivocado al revelarle a Durlip su presentimiento de que el caballero muerto huía de una hoguera. En parte sí, pero, por lo que he oído al fraile Dominico Bulbar de Gostel contarle al abad esta noche, dijo el monje removiéndose en el sillón, el último gran maestre del temple, Jacques de Moula, que aún continúa preso en la Torre de París junto a otros comendadores de la orden, confesó a sus verdugos que el secreto que los nueve caballeros descubrieron hace doscientos años en el templo de Salomón solo era conocido por un grupo de sabios al que nadie, ni siquiera el mismo, había llegado a ver nunca. ¿Y vos pensáis que el caballero desconocido que murió en las montañas, y a quien perseguían el fraile Dominico y los soldados del rey, tenía algo que ver con ese secreto? Preguntó Grimpow para aclarar sus ideas. El inquisidor Bulbar de Gostel está convencido de que es así, aseguró el hermano Rinaldo, y a juzgar por el mensaje cifrado y el sello de oro que tu amigo Durlid y tú encontrasteis en la alforja del misterioso caballero de las montañas, tampoco a mí me cabe duda de ello, añadió. Pero, ¿y si toda esa leyenda es falsa? Inquirió Grimpow, queriendo negarse a admitir que las claves del secreto de los templarios pudieran estar en la alforja que Durlid y él habían enterrado junto a la cruz antes de llegar a la abadía. Salvo lo del secreto que los nueve caballeros convertidos en monje soldado descubrieron en el templo de Salomón hace dos siglos, todo cuanto te he contado es tan cierto como que estamos despiertos a estas horas de la noche. Eso es historia, no una leyenda, dijo. Entonces se le ocurrió a Grimpow algo en lo que hasta ese momento no había pensado. ¿Vos fuisteis un caballero templario antes de recluiros en esta abadía, no es cierto? Aseguró. El rostro del viejo monje se contrajó en un rictus de inquietud. Sus ojos se achicaron y deslizó la mirada en torno a los manuscritos que se apilaban en los estantes que había a su alrededor. Es cierto que hubo un tiempo en que lo fui, pero de eso hace ya tantos años que mi torpe memoria se resiste a recordar por qué dejé de serlo, admitió sin pesadumbre. Quizá sea que no os agrada recordar lo que hicisteis entonces, dijo Grimpow. Es posible, dijo el monje mirando a Grimpow como si mirara a un profeta. Grimpow percibió un leve temblor en las manos del hermano Rinaldo, que éste se esforzó en disimular cruzándola sobre su regazo. Y después de unos segundos de hondo silencio, le contó las peripecias de su vida desde que, siendo apenas un muchacho algo mayor que Grimpow, ingresó a la encomienda que los caballeros del temple tenían en su pequeña ciudad natal de Metz, en Lorena, al nordeste de Francia, siguiendo las recomendaciones de un tío suyo que era en aquel entonces comendador de la orden. Le dijo que había vivido en Tierra Santa desde que cumpliera los 16 años, defendiendo contra los infieles a golpes de espada las fortalezas templarías de Saf, Trípoli, Damasco, Gaza, Galilea, Damieta y Acre, y que había participado en la séptima y octava cruzadas junto al rey de Francia, Luis IX, que iba al frente de los ejércitos cristianos y que murió de peste negra a las puertas de la ciudad de Túnez en el año 1270, junto a otros miembros de la familia real. Ese mismo año, hastiado de ver tantos cadáveres, tantos cuerpos mutilados y tanta sangre inútilmente derramada en el nombre de Dios, decidí huir del mundo, de sus crueldades y de sus miserias, y vine a refugiarme en la aislada abadía de Brimpton, sin más propósito que el de pasar el resto de mis días estudiando los valiosos manuscritos de su inmensa biblioteca. Estos que ves a tu alrededor son los libros prohibidos por la iglesia, y permanecen guardados aquí desde hace siglos, preservados de la mirada curiosa de los monjes, concluyó dejando escapar un suspiro. —¿Vos los habéis leído todos? —preguntó Grimpo, mirando admirado a su alrededor. —Todo sin excepción —dijo orgulloso— y tanta sabiduría encierran que muchas veces yo mismo he llegado a dudar de existencia de Dios. —No os comprendo —murmuró Grimpo. —Si la idea de Dios como creador del cielo y de la tierra nos sirve para explicar todo cuanto nos rodea, se hace difícil creer en él cuando el cielo y la tierra pueden llegar a explicarse por sí mismos. Muchos sabios han comenzado a conseguirlo, y sus ingeniosas teorías están en estos libros prodigiosos a los que la Inquisición tacha de herejías. Pero aún admitiendo que Dios existe, no volveré a creer jamás en el dios guerrero y despiadado al que adoran papas, reyes y emperadores para saciar su codicia —dijo exaltado. Cuando regresé de Tierra Santa comprobé que muchos frailes pertenecientes a órdenes mendicantes predicaban la caridad y la pobreza, y eran por ello perseguidos y encarcelados. Incluso los primeros caballeros templarios fueron partidarios de cultivar la pobreza y la sabiduría mientras duró su larga estancia de nueve años en Jerusalén. Pero la fundación de la orden y el transcurrir del tiempo los fueron convirtiendo en guerreros tan ambiciosos y arrogantes como sus enemigos de ahora. Sólo algunos se mantuvieron fieles a sus principios, y fueron ellos los únicos herederos del secreto de los nueve caballeros del Templo de Salomón. La leyenda que te he contado habla de ese grupo de caballeros templarios, que jamás hizo uso de la espada, como los elegidos. —¿Los elegidos? —preguntó Grimpo, interesado por el nuevo rumbo que cobraba su diálogo con el viejo monje. Un elegido posee la inquietud del aprendizaje y del conocimiento como una fuerza interior capaz de desvelarle la realidad del mundo, para crear los eslabones de una cadena de sabiduría que está fuera y más allá de la humanidad y que lo conducirá a desvelar el secreto de los sabios. Ese maravilloso tesoro que nadie ha visto aún y cuyas puertas están cerradas para muchos, sólo es accesible a quienes lo buscan siguiendo los signos y los caminos adecuados. ¿Vos también buscáis ese tesoro? Yo ya estoy demasiado cerca de la muerte para emprender aventuras que son propias de la juventud. Pero tú aún tienes la posibilidad de llegar a desvelar el secreto de los sabios. ¿Creéis entonces que el caballero templario muerto en las montañas era un elegido? Sin lugar a dudas. Y el destino también te ha elegido a ti, dijo. Si tú encontraste su cadáver en la nieve, junto al sello y al mensaje que portaba, debes ser tú quien continúe la misión que él tenía encomendada y que no pudo culminar. Al oír esto Grimpo confirmó sus propios pensamientos cuando en las montañas sintió el cálido tacto de la piedra entre sus dedos. Sabía que él debía proseguir la misión interrumpida tras la desgraciada muerte del caballero templario, pero no tenía idea de cómo hacerlo, más que buscando a Ade Bildicum, el destinatario del mensaje del pergamino, en la lejana ciudad de Estrasburgo. ¿Y qué puedo hacer yo para desvelar ese secreto? Preguntó para salir de su propio aturdimiento. En primer lugar tendrás que descifrar el mensaje de la carta lacrada que encontraste junto al cadáver del caballero. Los templarios se servían de la cábala judía y de multitud de lenguajes jeroglíficos o cifrados que sólo los que estaban en posesión de sus claves podían llegar a comprender. Ni siquiera yo, a pesar de haber sido durante muchos años uno de ellos, estoy seguro de poder ayudarte aún teniendo el mensaje lacrado ante mis ojos. A Grimpo no le cupo duda de la sinceridad que encerraban las palabras del hermano Rinaldo, y decidió corresponderle hablándole del mensaje de la carta lacrada que él había interpretado gracias a la piedra. Pensó que tal vez el viejo monje pudiera ayudarle a averiguar el verdadero significado de aquel texto enigmático que hablaba del cielo, de la oscuridad y de la luz. ¿Y si os dijera que yo interpreté el mensaje de esa carta lacrada al verlo? El viejo monje dio un respingo y le miró incrédulo, esperando que Grimpo continuara con sus revelaciones. Pero en vista de su silencio, preguntó en voz baja, temeroso de su respuesta, ¿has tenido una visión sobrenatural? No sé muy bien lo que es eso, contestó Grimpo. Pero al mirar los signos extraños del pergamino, los comprendí como si una voz interior me descubriera mágicamente su verdadero significado. —Es prodigioso —exclamó el hermano Rinaldo pasándose la mano por la frente como si sudara, a pesar del intenso frío que reinaba en la estancia. El mensaje lacrado solo decía, «En el cielo están la oscuridad y la luz». A de Bildikum. Estrasburgo. Las facciones del viejo monje expresaron su satisfacción al oír las palabras de Grimpo. «Una contraseña, una persona y una ciudad», murmuró meditabundo. «¿Y?», inquirió Grimpo, esperando que el hermano Rinaldo le dijera algo más de lo que él mismo ya sabía. «Todo encaja, todo encaja», dijo simplemente. Luego repitió en voz alta y melodiosa, «En el cielo están la oscuridad y la luz». —¿Qué creéis que puede significar eso?», preguntó Grimpo. «En el cielo están la oscuridad y la luz, la noche y el día, las tinieblas y la claridad, la ignorancia y la sabiduría», dijo. «Yo también pensé en algo parecido. Creo que es una clave». Al recibir este mensaje, ese tala de Bildikum sabría lo que debía hacer, pero lo que no consigo explicarme aún es cómo tú, un muchacho que ni siquiera sabe leer ni escribir, ha podido descifrar ese enigma. Y al decir esto se levantó de su asiento, se acercó a uno de los estantes que tenía a su espalda y cogió un grueso manuscrito iluminado. Lo colocó abierto sobre la mesa y acercó el candil encendido hasta que sus páginas adquirieron tintes dorados. «Acércate», le dijo a Grimpo, expectante. Grimpo así lo hizo y se situó a su lado, sin dejar de mirar las páginas abiertas del voluminoso libro, en el que un texto escrito en dos columnas bordeaba cuatro círculos iguales, en cada uno de los cuales se representaban escenas de ángeles y monjes pintados con vivos colores azules y rojos, junto a una ciudad amurallada enmarcada en pan de oro. «¿Puedes comprender lo que dice aquí?», preguntó el viejo monje sin dejar de mirar a los ojos de Grimpo, mientras con su dedo índice señalaba el comienzo del texto, escrito con hermosos caracteres en latín. «Y la muralla de la ciudad fue construida de jaspe y la propia ciudad de oro puro, semejante al vidrio puro». Las silabas de murallas de la ciudad fueron adornadas con todo género de piedras preciosas. Comenzó a leer Grimpo, como si el latín fuera la lengua de sus padres y él hubiese aprendido a hablarla desde su nacimiento. «¿Es suficiente?», «Es suficiente», murmuró el viejo monje con el rostro visiblemente desfigurado por su propio asombro, al tiempo que un chisporroteo luminoso destellaba en sus ojos. «Durlieb está convencido de que todo lo que nos ha ocurrido desde que encontramos en las montañas el cadáver del caballero muerto ha sido obra del mismísimo diablo», comentó Grimpo. «Cosas extrañas y extraordinarias son las que cuentas, sin duda, y si yo no hubiese visto con mis propios ojos cómo has traducido el texto en latín sin saber leer ni conocer esa antigua lengua, pensaría que solo son fantasías de ingenuos comediantes y titiriteros. Pero está claro que, se trate de un milagro o de un sortilegio, algo inexplicable ha ocurrido en ti desde que encontraste muerto en las montañas a ese misterioso caballero. Muchos son los que han tachado a los caballeros templarios de magos y hechiceros, asegurando que consiguieron con las malas artes de la magia sus riquezas. Sin embargo, después de todo lo que me has contado y yo mismo he visto, estoy convencido de que su secreto es algo más fantástico y enigmático que un simple conjuro de brujos. A Grimpo solo le faltaba hablarle al hermano Rinaldo del amuleto que el caballero templario tenía en su mano para que conociera con todo detalle lo ocurrido y le confirmara, como él suponía, que era esa insólita piedra la que obraba en su mente tales prodigios. Pero en ese instante sonaron las campanas de la torre de la abadía llamando al oficio de Maitines. «Debo marcharme ahora, para que ni el abad ni el inquisidor búlvar de Ghostel me echen de menos al ver mi banco vacío en el coro de la iglesia durante la oración», dijo el viejo monje. Se retiró de la mesa y Grimpo vio que hurgaba con sus manos en uno de los anaqueles cercanos y luego en otro, hasta que de súbito uno de los estantes repletos de libros giró sobre el suelo y dejó abierto frente a ellos un hueco tan oscuro como la noche. «¿Volveréis pronto?», preguntó cuando el viejo monje se disponía a cruzar al otro lado de lo que Grimpo supuso que era alguna de las salas de la verdadera biblioteca. «Te veré de nuevo después de la hora prima, una vez que amanezca. Intentaré traerte algo de comer y alguna noticia de tu amigo Durliff», dijo deteniéndose bajo el lintel que formaban los estantes más altos. «¿Olvidáis el candil?», le advirtió Grimpo antes de que se marchara. Pero el viejo monje se giró sobre sus pasos y salió de la estancia secreta. «Mis ojos están acostumbrados a ver en las tinieblas». Su frágil imagen de anciano algo encorvado se perdió en la oscuridad y al poco un sonido sordo volvió a cerrar el estante abierto, dejando sumido a Grimpo en la más completa soledad. La cuadratura del círculo cuando al día siguiente despertó, Grimpo nada deseaba más que tener noticias de Durliff. Se había pasado casi toda la noche en vela, tiritando de frío sobre el incómodo e improvisado el hecho que, después de apagar las lámparas colgantes y dejar encendida en un rincón la diminuta luz del candil para no quedarse completamente a oscuras, preparó sobre la mesa de aquella estancia envuelta en libros y penumbras. No dejaba de pensar en todo lo que el hermano Rinaldo le había contado sobre los caballeros templarios y su secreto, y temió que también a Durliff lo castigaran con terribles tormentos para hacerle confesar cuánto supiera sobre el caballero muerto en las montañas. Le parecía claro que si Bulbar de Ghostel había encontrado el caballo del templario en la zona más baja del valle y había visto las monedas que Durliff le entregara al abad, no tendría la menor duda de que el fugitivo del temple había estado en contacto con ellos, y que algo sabrían sobre él y su paradero. Pero sobre lo que Grimpow no tenía ninguna certeza era si el fraile dominico conocía también su presencia en la abadía. Al parecer, el abad solo le había hablado de Durliff para protegerlo a él de las temibles garras del inquisidor de León. Salió de dudas pasadas algunas horas, mucho después de que sonaran las campanas de la torre y los monjes acudieran al primer culto del día. Pero para su sorpresa no fue el hermano Rinaldo quien fue a verle como le había prometido. Al oír el ruido de la pared de roca girando al fondo de la trampilla supo que alguien entraba por el hueco rodeado de calaveras que él ya conocía. Sacó la daga de su cintura y se puso alerta, temeroso de que fueran el inquisidor Bulbar de Ghostel y sus esbirros quienes iban a buscarle. Contuvo el aliento mientras unos pasos lentos ascendían por la escalera de caracol y suspiró aliviado al ver que quien alzaba la trampilla dejando ver la mitad de su cuerpo de gigante era Kense, el criado algo retrasado de la abadía. Sin acabar de entrar en la estancia, Kense se quedó inmóvil, mirando a Grimpow como un búho que escudriña en la oscuridad para cerciorarse de que ha visto al pequeño roedor que buscaba. Luego sacó de una talega un odre con agua, un pedazo de pan, una longaniza y un par de manzanas dulces, que depositó sobre el suelo. Y, sin más palabras, cerró de nuevo la trampilla sobre su cabeza y desapareció escaleras abajo con la misma lentitud con que había llegado. Atormentado por la sed, Grimpow bebió agua del odre de cuero hasta saciarse. Luego llevó la comida a la mesa que le había servido de lecho durante la noche y devoró el pan, la longaniza y las manzanas como si fueran los más exquisitos manjares que hubiese degustado nunca. La falta de luz natural en aquel habitáculo cerrado le impedía saber cómo avanzaba el nuevo día, aunque supuso que ya hacía tiempo que había amanecido. Con un cabo de vela volvió a encender las lámparas que colgaban del techo y se entretuvo curioseando entre los títulos de los manuscritos que atesoraba aquella habitación secreta. Comprobó que podía leerlos todo sin dificultad a pesar de que estaban escritos en latín, griego, hebreo y árabe, pero ya no se asombró de ese hecho prodigioso, tan natural para él desde que tocara la piedra del caballero muerto. Muchos libros sólo tenían textos escritos con delicadas y pulcras caligrafías, pero otros estaban iluminados con preciosas miniaturas adornadas con motivos vegetales de vivos colores y abundante pan de oro. Había manuscritos sobre filosofía, astronomía y astrología, sobre anatomía y medicina, sobre hierbas curativas, venenos, pósimas y conjuros, sobre magia, hechizos y brujería, sobre bestias, monstruos, demonios, animales fantásticos y territorios lejanos y exóticos, sobre geometría, aritmética y mineralogía, sobre física y alquimia. Grimpo se sintió fascinado al poder tocar y leer aquellas joyas de la sabiduría tan misteriosas como antiguas, pues la mayoría de ellas habían sido escritas hacía cientos de años y procedían de los más diversos lugares del mundo conocido. Se recreaba en la contemplación de una lámina que representaba la forma circular de las órbitas planetarias en los cielos celestes. Dibujaba hacía casi mil años por un sabio llamado Lea Farsolava, cuando oyó un ruido al otro lado de los anaqueles repletos de libros, y al momento se abrió el mismo estante por el que la noche anterior saliera el hermano Rinaldo hacia las salas contiguas de la biblioteca. Al ver entrar en la sala secreta al viejo monje, Grimpo cerró el manuscrito y, deseoso de oír sus noticias, le preguntó sin preámbulos que sabía de Durlig. Ese amigo tuyo es más astuto que un zorro acorralado, soltó al hermano Rinaldo con una sonrisa, volviendo a cerrar tras de sí el estante abierto. ¿Ha conseguido escapar? Preguntó Grimpo, ansioso por oír su respuesta. Aún no, pero estoy seguro de que pronto lo conseguirá. Cuando los soldados del rey le detuvieron anoche en los establos de la abadía mientras conversaba con el monje encargado de las caballerizas, se mostró tan dócil y servicial que el mismo búlvar de Ghostel creyó encontrar en él a su mejor aliado para detener al caballero templario que persigue, sin saber que ya está muerto. ¿No lo han maltratado entonces? Quiso saber Grimpo, expresando su alivio con un suspiro. De momento se ha librado hábilmente del martirio. Durlig le dijo al fraile dominico que, en efecto, en la mañana de ayer se había encontrado cerca de su cabaña con un caballero sin cabalgadura que parecía haberse extraviado en las montañas a causa de la niebla. Le detalló los rasgos y la vestimenta del hombre desconocido y le explicó que conversó con él sobre el motivo de su viaje, diciéndole al caballero que se dirigía hacia el norte por un asunto urgente que no admitía demora. Durlig le aseguró al inquisidor de León que le habló al caballero de la cercanía de la abadía de Brinkton, sugiriéndole que en ella podría proveerse sin dificultad de una cabalgadura y de provisiones para su largo viaje, a lo que el caballero le respondió que estaba cansado y que la caída del caballo le había hecho daño en alguna costilla, por lo que le rogó a Durlig, después de entregarle algunas monedas de plata, que fuera el quien se acercara hasta la abadía y adquiriera un par de caballos. Para continuar su viaje, ofreciéndole además la posibilidad de acompañarlo como su sirviente, si así lo deseaba a su regreso. Entonces Durlig convenció al inquisidor búlvar de Ghostel de que el caballero templario aún vive. Exclamó Grimpow. Le aseguró sin ninguna duda que encontraría al caballero que perseguía tumbado en el jergón de su cabaña, esperando a que él regresara con los caballos y las provisiones, y se ofreció él mismo a conducir al fraile dominico y a los soldados del rey hasta las montañas, insistiendo en que no había rincón donde pudiera esconderse el caballero proscrito que Durlig conociera. El inquisidor, seducido por la idea de poder apresar al templario huido como si fuese una alimaña caída en una trampa, ordenó a Durlig que durmiera esa noche junto a los soldados en la sala de huéspedes nobles de la abadía, indicándole que esta misma mañana partirían hacia las montañas para capturar sin demora ni piedad a su valiosa presa. —¿Y han partido ya camino de la cabaña? Hace apenas un rato que lo hicieron, y yo mismo les vi partir desde las caballerizas, encabezando Durlig la escolta con la arrogancia de un guía pendenciero, dijo sonriendo. —Entonces estoy seguro de que Durlig sabrá darles esquinazo en cualquier recodo del tortuoso sendero que lleva hasta las montañas, afirmó Grimpo, convencido de la destreza de Durlig para escapar de la vigilancia de los soldados en un territorio nevado e inhóspito que él conocía como la palma de su mano. —Bulbar de Ghostel ha podido pecar de ingenuo al creerse la historia inventada por tu amigo, pero no es tan incauto como para permitir que Durlig pueda escaparse tan pronto se vea libre en campo abierto, así que le ha atado ambas manos a la espalda con unas ligaduras de cuero. —¿Le visteis vos? Le vi, y, a pesar de cabalgar atado, tu amigo silbaba de contento como si le condujeran al banquete de bodas de un monarca y él portara las zarras de la ceremonia. Saber que Durlig se dirigía a las montañas le tranquilizó, pues Grimpo no dudaba de que aprovecharía la menor oportunidad para escapar de sus captores y regresar luego a buscarlo a la abadía, pero también le preocupaba que podía saber el inquisidor búlbar de Ghostel sobre él, si es que sabía algo. —¿Creéis que también el fraile Dominico me buscará a mí? —Ni siquiera sabe que estás aquí, pues el abad solo le habló de Durlig para no involucrarte a ti en el asunto de las monedas de plata del caballero templario, y tu amigo tampoco le ha dicho nada al fraile sobre tu presencia en la abadía —explicó el hermano Rinaldo. —Entonces, ¿tendré que permanecer encerrado aquí mucho más tiempo? —preguntó Grimpo, mirando alrededor para expresar sus ansias por salir de aquella estancia cerrada lo antes posible, liberándose de la claustrofobia que sentía. Al menos hasta que búlbar de Ghostel y los soldados del rey se marchen de la abadía. —Antes del mediodía enviaré a Kense con un jergón de paja y algunas mantas de lana para que tu estancia aquí sea lo más grata posible. —¿Es de fiar ese sirviente huraño? —preguntó Grimpo, receloso del gigantón que acababa de traerle la comida. —Ese pobre diablo daría la vida por mí sin que yo se la pidiese. Cuando era apenas un muchacho, el abad lo encontró moribundo en un cementerio abandonado y lo trajo a la abadía para curarlo de la rara enfermedad que padecía. —Desde entonces vive aquí, como criado personal del abad. —¿Y qué ocurrirá cuando el fraile dominico descubra que Durleaf se ha burlado de él? —inquirió Grimpo, volviendo al punto que más le interesaba. —Si Durleaf aún está en su poder cuando eso ocurra le arrancará la piel a tiras lentamente, y luego lo descuartizará y echará los pedazos de su cuerpo a la marranera para que lo devoren los cerdos. Espero que consiga huir antes de que tenga que contarle al inquisidor la verdad sobre lo ocurrido con el caballero templario en las montañas. Si le hablara de su muerte y de la desaparición del cadáver sobre la nieve, pensaría que se está riendo de él delante de sus mismas narices. —Pero eso fue lo que realmente pasó —exclamó Grimpo. —¿Y supones que alguien podría creer eso? —Vos lo habéis creído. Yo te he creído a ti, pero Bulbar de Ghostel no creería en la desaparición de un cadáver ni aunque lo hubiese visto con sus propios ojos. Esta mañana, durante el desayuno en el refectorio, el hermano Asben me dijo que conoció a ese fraile dominico hacía algunos años en la ciudad de Vienne, cercana a Lyon, y hace apenas un momento, en el scriptorium, me confesó que el inquisidor había sido un espía del rey de Francia infiltrado entre los caballeros del temple en Tierra Santa, para averiguar sus ritos de iniciación y sus secretos. Al parecer, Bulbar de Ghostel fue uno de los más cercanos colaboradores del último gran maestro Jacques de Moula al que terminó traicionando tras su regreso a París, acusándolo de hereje. Bulbar de Ghostel ingresó entonces como inquisidor en la orden de los dominicos, y se dedicó en cuerpo y alma a perseguir a los templarios que consiguieron escapar de los esbirros del rey de Francia, muchos de los cuales huyeron al otro lado de las fronteras del norte, en Alemania, y se refugiaron en los castillos del Círculo de Piedra, bajo la protección del duque Wolf de Ostenberg y de sus fieles caballeros. La aparición de nuevos hechos y personajes en el relato del hermano Rinaldo avivó el interés de Grimpo por seguir oyendo sus palabras. —Nunca oí hablar de esos castillos —dijo. Por lo que yo sé, aunque jamás llegué a verlo —continuó el viejo monje—, el Círculo de Piedra está formado por ocho pequeños castillos, edificados muy cerca unos de otros en las cimas de unos cerros rocosos e inaccesibles, que rodean en una línea imaginaria perfectamente circular la fortaleza del duque Wolf de Ostenberg, ubicada a su vez sobre una elevada e inexpugnable cresta de roca en el centro mismo de la circunferencia. El hermano Rinaldo le explicó entonces que esa formación circular de las defensas permitía la rápida ayuda de un castillo a otro en tiempos de guerra, y hacía sumamente difíciles los asedios de los asaltantes, pues, a los inconvenientes propios de la orografía del terreno sobre el que se alzaban, se unía la circunstancia de que el ejército sitiador de un castillo quedaba a su vez rodeado por los castillos restantes, incluida la fortaleza del duque de Ostenberg, convirtiéndose así en víctima de... Su propio ataque. A esas complejidades se sumaban un sinfín de pasadizos en las rocas, y un intrincado laberinto de túneles y galerías subterráneos que comunicaban unos castillos con otros, y que permitían a los asediados eludir y burlar a los atacantes como un conejo escapa de los zorros por los muchos agujeros de su madriguera. El diseño circular de la ubicación de los castillos había sido sugerido a los antepasados duque Wolf de Ostenberg por un gran sabio, en una época de frecuentes guerras fronterizas con sus vecinos del sur. Codiciaban apoderarse de aquellos prósperos territorios atraídos por la fertilidad de sus tierras y por sus riquezas. Desde entonces, todos los sucesores del duque Wolf de Ostenberg fueron educados por sabios caballeros templarios, convirtiéndose en sus mejores consejeros y aliados. Según cuentan, un sabio antepasado del duque Koff apenas era un niño cuando realizaba complicados cálculos matemáticos, resolvía difíciles teoremas geométricos o situaba con precisión las constelaciones en el cielo. La primera espada que le regaló su padre, y los manuscritos que rebosaban en el reservado laboratorio del sabio que tuvo como maestro, fueron los mejores compañeros de su infancia, y pronto comenzó él mismo a elaborar sus propias teorías sobre el álgebra de los polinomios y las ecuaciones. También componía poemas, conocía el lenguaje de los jeroglíficos, y a la edad de 20 años llegó a construir en el castillo de su padre, para asombro de todos, un observatorio astronómico en el que él y su maestro se pasaban largas noches sin dormir, contemplando maravillados el universo. —¿El duque Wolf de Ostenberg también es un elegido? —preguntó Grimpo, recordando lo que el hermano Rinaldo le había dicho la noche anterior sobre los sabios conocedores del secreto que los nueve monjes templarios habían descubierto dos siglos atrás en el templo de Salomón de Jerusalén. Eso nadie lo sabe, pero todos sus vasallos lo tienen por un gran sabio. Y aunque nunca perteneció a la orden del temple, al menos oficialmente, debía de estar muy vinculado a ella por haber sido su tutor un caballero templario, y por la forma circular de la línea imaginaria que une sus castillos. —¿Y qué relación guardan los castillos del círculo de piedra con los caballeros templarios? —preguntó Grimpo, interesado por averiguar cuánto pudiera sobre la insólita piedra que él mismo poseía entonces, y que antes había pertenecido al caballero muerto en las montañas. —Te lo mostraré gráficamente. El viejo monje se acercó a un pequeño escritorio situado en una esquina de la sala cerrada y se sentó en él. Cogió una pluma de ave, la empapó en un tintero y con el canto de su mano izquierda alizó un trozo de pergamino sin usar, que estaba extendido sobre el pupitre. Grimpo se acercó al mano Rinaldo y observó con curiosidad los lentos movimientos de su mano, que, a pesar de un leve temblor, trazaba sobre el pergamino una circunferencia perfecta. El círculo, comenzó a decir el viejo monje con solemnidad, es una de las formas geométricas que encierra mayores enigmas. La continuidad de su línea infinita representa la perfección y la eternidad sin principio ni fin que sólo puede hallarse en el cielo. Incluso la luna llena y el sol poniente tienen forma circular, como todos los astros del universo. Luego el viejo monje hizo una pausa y dibujó bajo el círculo un cuadrado del mismo tamaño. Y si el cielo es el círculo, la tierra es el cuadrado, lo interrumpió Grimpo, sin saber muy bien por qué hizo esa afirmación. En efecto, continúa el hermano Rinaldo, mirando a Grimpo a los ojos con contenida admiración. Si el cielo infinito está representado por el círculo, la finitud de la tierra está simbolizada en el cuadrado, que es la forma geométrica opuesta y limitada. No es casualidad que los cuatro lados iguales del cuadrado se correspondan con los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, con las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, y con los cuatro elementos esenciales de la naturaleza, agua, tierra, aire y fuego. Además, el cuadrado, que es la tierra, puede contenerse en el círculo, que es el cielo, compartiendo ambos el mismo centro cósmico. Y al decir esto dibujó con precisión un círculo y en su interior un cuadrado, de manera que el centro del círculo fuese también el centro del cuadrado. De esta forma, el cielo y la tierra forman un todo dual cuya fusión última es tan imposible como la cuadratura del círculo, en cuyo vano intento de transformación han fracasado todos los que pusieron su empeño en convertir el círculo y el cuadrado en una sola forma geométrica. Porque ello sería tanto como unir la tierra con el cielo y al hombre con Dios, dijo el hermano Rinaldo, satisfecho con la expectación creada en Grimpo, y esperando a que él le alentase a proseguir con su gráfica. Explicación del origen templario de los castillos del círculo de piedra. Por vuestras palabras, me ha parecido entender que los ocho castillos del círculo de piedra simbolizan la perfecta combinación entre lo celeste y lo terrenal, entre lo divino y lo humano. Sin embargo, habéis asegurado que la cuadratura del círculo es imposible, y en el dibujo anterior en que habéis representado la integración de la tierra en el cielo, es decir, la integración del cuadrado en el círculo, solo se producen cuatro puntos de unión entre uno y otro, y no ocho, como tendrían que resultar. Al ser ocho los castillos del círculo de piedra que rodean el centro común en el que se sitúa la fortaleza del duque Wolf de Ostenberg. Así es, Grimpo, pero ahora observa esto, dijo el viejo monje, y comenzó a dibujar de nuevo un círculo y un cuadrado en su interior, que luego completó con un octógono situado entre las líneas del círculo y del cuadrado. Luego añadió complacido, como tú mismo puedes comprobar ahora, si intentamos cuadrar el círculo aproximándolo en su forma al cuadrado, lo que obtenemos es una nueva figura geométrica de ocho lados iguales cuyo centro comparte con el círculo y el cuadrado. El octógono, como los ocho castillos del círculo de piedra, representa así la perfecta armonía entre el cielo y la tierra, la equilibraba unión entre lo divino y lo humano, la complementariedad entre el espíritu y la materia, entre el alma y el cuerpo, entre lo invisible y lo visible. Entre la oscuridad y la luz. Dijo Grimpo de súbito acordándose del texto escrito con signos en el mensaje que el caballero muerto llevaba en su alforja. Esa es sin duda la clave del mensaje, Grimpo, y por eso no me cabe ninguna duda sobre su origen templario, afirmó el hermano Rinaldo, pero Grimpo dudaba de que fuese así exactamente. —¿Y cómo conseguisteis vos desvelar el confuso enigma del significado del octógono y de los ocho castillos del círculo de piedra? —preguntó Grimpo, sin retirar sus ojos de la figura geométrica dibujada entre el círculo y el cuadrado. Lo averigué después de leer algunos manuscritos en esta sala secreta. Siempre me había llamado la atención la forma octogonal de muchas torres y capillas de la orden del temple, y quise saber cuál podía ser la razón de que la utilizaran en sus construcciones. Luego solo tuve que aplicar mis propias conclusiones a los ocho castillos del círculo de piedra. —¿Y siendo vos un caballero templario no lo sabíais? —Un caballero templario como yo, entregado por su juramento a la guerra y a la oración, solo debía obedecer a lo que se le ordenaba y no hacer preguntas. Tampoco me preocupé por adquirir ningún tipo de conocimiento que no versara sobre el uso de la lanza, el arco y la espada hasta que llegué a esta abadía. Mientras hablaba con el viejo monje, Grimpo no dejó de pensar en que la respuesta a todo el misterio al que se enfrentaba desde que había encontrado al caballero muerto en las montañas estuviese probablemente en la piedra que portaba y que ahora él llevaba colgada. —Del cuello. Pensó hablarle de ella al hermano Rinaldo, pero una voz interior y silenciosa le aconsejaba que guardara ese secreto solo para él. Como los nueve caballeros templarios guardaron el secreto descubierto en el templo de Salomón hacía más de doscientos años. —¿Y por qué la palabra piedra aparece unida al nombre de los castillos del círculo? —preguntó Grimpo, para intentar conseguir una pista más sobre lo que la piedra que usaba el caballero muerto como amuleto podía significar. —Eso no lo he pensado nunca. —Pero supongo que será por la dureza de las piedras de sus torres y murallas —dijo el viejo monje sin mucho convencimiento. —Todos los castillos son de piedra —replicó Grimpo ante la simplicidad de ese razonamiento. —Tienes razón, Grimpo, pero la respuesta a esa pregunta, si es que existe alguna, tendrás que buscarla tú mismo entre los pergaminos y manuscritos prohibidos de esta habitación sin puertas, aprovechando que debes permanecer encerrado en ella durante algún tiempo. —En esa estantería que está detrás de ti —dijo poniéndose trabajosamente en pie y señalando con el dedo índice a su espalda— encontrarás multitud de libros que tratan de mineralogía y alquimia, y algunos otros que hablan de la piedra filosofal. Tal vez en ellos encuentres una explicación razonable a tu pregunta. Muchos templarios fueron grandes alquimistas, cuyo difícil arte aprendieron de los árabes después de años de estrecha convivencia con ellos y con sus costumbres en Tierra Santa. Hasta hay quien asegura que fue mediante la transmutación de metales pobres en plata y oro como consiguió la Orden del Temple sus riquezas y tesoros, pero a mí nunca me interesaron esos asuntos, ni llegué a creer en ellos. —¿Y si fuera ese su secreto? —preguntó Grimpo, movido por la curiosidad que despertó en el oír hablar de la piedra filosofal. —Entonces no deberías poner ningún empeño en encontrarlo, porque si lo consigues, probablemente ya no desees destruirlo. —La tentación del oro es mucho más perversa que la del diablo —dijo con sequedad. —Ahora debo marcharme, pronto será mediodía y no quiero perderme el culto de sexta ni la comida. Volveré cuando regresen el inquisidor búlvar de Ghostel y los soldados del rey de su expedición por las montañas para contarte lo que haya ocurrido con tu amigo Durlip. —¿Prometéis no ocultarme la verdad, por dura que sea? —le rogó Grimpo. —Yo no te mentiría jamás —balbuceó el monje—, pero estoy seguro de que tú aún no me has contado toda la verdad sobre lo que sabes. Grimpo se ruborizó y miró avergonzado al suelo para eludir la frialdad de los ojos sin pestañas del viejo monje. Temo que el hermano Brasdo pueda emborracharse y le hable al fraile dominico de mi presencia en la abadía. Él también vio al caballero templario cuando se adentraba en las montañas, aunque pensó que se trataba de un fantasma que purgaba sus culpas cabalgando sin destino entre la niebla como un alma en pena. Se excusó. —El hermano Brasdo sabe contener su lengua cuando teme que se la corten por usarla —dijo el viejo monje— y salió de la estancia sin mirar atrás y riendo a carcajadas. El criado Ken se regresó a mediodía, cargado con un jergón de paja, algunas mantas y abundante comida. Pero como era habitual en él, se limitó a dejarlo todo junto a la trampilla sin pronunciar una sola palabra. Grimpo imaginó que si algún fantasma vagaba entre sombras por la abadía, ese sin duda era Ken se. Su rostro medio deforme y su boca desdentada le infundían un miedo atroz, aunque sus ojos conservaran aún la expresión de niño triste y desamparado que hacía muchos años impulsara a la abada salvarle la vida. De algún modo, también Grimpo le debía a Durlib la suya, aunque, a diferencia de Ken se, él no hubiese sido capaz de dar su vida por salvarla de su amigo. Se sintió un cobarde por ello y deseó salir de aquella habitación cerrada para aguardar ante las puertas de la abadía el regreso del inquisidor búlvar de Ghostel y contarle todo cuánto sabía sobre el caballero muerto en las montañas, ofreciéndole la mágica piedra que poseía a cambio de la libertad de Durlib. Inútilmente buscó entre los estantes las palancas ocultas que accionaban la apertura de la puerta invisible por la que entraba y salía el viejo monje hacia las alas contiguas de la biblioteca. Pero en los anaqueles solo había manuscritos cubiertos de polvo y algunas telas de araña que se pegaron a sus dedos como si hubiese caído en la pegajosa trampa de un monstruo horrible y despiadado que le mostraba unas fauces de tinieblas. Movió de sitio algunos libros y entonces reparó en el título de un antiguo manuscrito que llamó poderosamente su atención. Estaba escrito en latín y el texto de la cubierta, desgastada por los años, rezaba así, lapis filosóporum, la piedra filosofal, exclamó en voz alta. Olvidó sus temores de antes y, sobre la mesa central de la sala, se dispuso a ojear las páginas de aquel libro inquietante, escrito por un autor desconocido. Grimpo estaba seguro de que en sus gruesas páginas de pergamino encontraría algunas respuestas a sus preguntas sobre el origen de la piedra del caballero muerto y ardía en deseos de comenzar a desvelar aquel misterio. Comenzó a leer el libro sin comprender muy bien el sentido de sus palabras, pero a medida que avanzaba en la lectura se iban esbozando en su mente las imágenes de una larga historia tan remota como el tiempo, protagonizada por sabios de épocas pasadas y países lejanos, cuyo mayor empeño fue la búsqueda de la piedra filosofal. Por lo que Grimpo pudo comprender, el manuscrito trataba del arte sagrado de la transmutación de metales en oro llamado alquimia, y explicaba un sinfín de confusos métodos empleados por aquellos sabios para conseguir crear en sus laboratorios la codiciada lápiz filosóporum, a la que no sólo se le atribuía la virtud de convertir los más pobres minerales en oro puro, sino que también permitía a quien la encontrase alcanzar la total sabiduría y la inmortalidad. Debido a tales portentos, los procesos seguidos por los alquimistas sólo eran accesibles a los iniciados, por revelación del maestro a sus discípulos, para evitar que la piedra filosofal pudiese caer en manos de personajes sin escrúpulos, que usaran su prodigioso poder para enriquecerse y dominar el mundo. Grimpo pensó entonces que, quizá, la piedra que él poseía fuese la piedra filosofal de la que hablaba ese libro, y que los misteriosos caballeros templarios la hubiesen creado en sus laboratorios secretos a partir de algún manuscrito hallado en el templo de Salomón, siendo por ello codiciada por el papa y el rey de Francia, para llenar de oro sus arcas vacías y aplastar con sus ejércitos a sus enemigos. Incluso supuso que fue la piedra la que proporcionó a la orden del temple sus riquezas, y que el caballero muerto en las montañas tenía como misión esconderla en algún lugar seguro, después de que hubiera sido revelada su existencia por los templarios torturados a manos de los verdugos del rey en sus mazmorras de París, impidiendo así que se apoderaran de la piedra a sus perseguidores. Pero Grimpo no podía imaginar entonces cuánto se equivocaba, ni que la mágica piedra que él poseía era mucho más prodigiosa que la piedra filosofal de la que trataba ese manuscrito. Con estas reflexiones merodeando en su mente pasó el resto de la tarde, convencido de que tenía en su poder una piedra mágica de extraordinario valor, y con la inquietud de saber que esa misma piedra era deseada con una ambición sin límites por los dos hombres más crueles y poderosos de la tierra. Algún tiempo después de que sonaran las campanas de la torre de la abadía llamando al culto de vísperas, el hermano Rinaldo de Metz fue a verle a la sala de su cautiverio. Grimpo calculó que ya había anochecido y, por la expresión del rostro el viejo monje, adivinó que no eran gratas las noticias que le traía de Durlip. Nada más entrar en la habitación cerrada, el hermano Rinaldo se sentó en un banco junto a la mesa, apoyó los codos sobre ella y dijo con voz sombría, Durlip no ha regresado a la abadía con búlvar de Ghostel y los soldados del rey. —¿Lo han matado? —preguntó Grimpo, asustado y entristecido. El viejo monje movió levemente la cabeza. No, pero según le ha contado el fraile Dominico Alabad, Durlip intentó huir lanzándose desde un precipicio al vacío y murió despeñado sobre las rocas. —¿Estáis seguros de que ha muerto? —preguntó Grimpo conteniendo el llanto. La rabia del inquisidor búlvar de Ghostel por haber sido engañado con un estratagema tan ingenua así parece confirmarlo. Al fraile Dominico le hubiese gustado vengarse de tu amigo dándole muerte lentamente con sus propias manos. Probablemente Durlip adivinó el final que le aguardaba cuando el inquisidor descubriese su ardir y optó por adelantar el fatal desenlace de la tragedia que había decidido representar para salir con vida de la abadía. A pesar de la certeza que el malvado inquisidor de Lyon pudiera tener, Grimpo se resistía a aceptar que Durlip hubiese muerto. Ninguna habilidad dominaba tanto Durlip como la de engañar a sus perseguidores haciéndoles creer lo que a él le convenía. Durlip conocía cada recodo del sendero, cada paso estrecho, cada abismo y cada grieta peligrosa oculta bajo la nieve. De manera que si había decidido lanzarse al vacío en algún lugar de las montañas habría calculado con precisión su salto para caer sobre alguna repisa de rocas oculta a la vista del inquisidor búlvar de Ghostel y los soldados del rey. Es posible que Durlip haya huido simulando su propia muerte ante el inquisidor, dijo, queriendo convencerse a sí mismo de sus palabras. Pues no olvidaba que Durlip llevaba las manos atadas a la espalda y que le habría sido difícil afrontar su nueva situación en las montañas, cualquiera que fuese su estado tras la caída. Dios quiera que sea como dices, Grimpo, y que no haya sufrido ninguna herida de la que no pueda recuperarse. Si ha salvado la vida vendrá pronto a buscarte, y si no fuese así le buscaremos nosotros tan pronto comience el deshielo para dar a su cuerpo cristiana sepultura en el cementerio de los sirvientes de la abadía. Ahora solo nos queda esperar y desear que búlvar de Ghostel abandone cuanto antes los muros de esta santa casa que, desde que él y los esbirros del rey llegaron, parecen temblar como si se aproximara el fin de los siglos. ¿Creéis entonces que se marchará pronto? Alabad no le ha dicho nada al respecto mientras hablaban en la sala capitular tras su regreso de las montañas, pero no creo que seguir aquí le sea de alguna utilidad, sobre todo si aún está pensando que el caballero templario que perseguía está vivo y continúa su camino hacia las fronteras del norte. Si yo estuviese en su pellejo, pensaría que el proscrito se dirige hacia los castillos del Círculo de Piedra para buscar refugio junto a sus hermanos huidos en la fortaleza del duque Wolf de Ostenberg. Las últimas palabras del hermano Rinaldo reconfortaron a Grimpo, pues no solo ardía en deseos de salir de su encierro, sino que también existía la posibilidad de que Durlib aún estuviese vivo. Ya veo que no has perdido el tiempo lamentándote de tu soledad entre estas cuatro paredes, dijo el viejo monje señalando el manuscrito sobre la llamada Lapis Filosoporum, que estaba abierto sobre la mesa. ¿Has conseguido averiguar algo sobre lo que querías saber? Añadió. No exactamente, es un texto muy confuso e intrincado, aunque al menos he aprendido el modo de obtener en un laboratorio la piedra filosofal. ¿Estás seguro de ello? La alquimia es un arte hermético, y como tal nada en ella es lo que parece. Creo que el velo de misterio que envuelve a muchos alquimistas no es más que pura palabrería, dijo Grimpo sin pudor. Es cierto que entre los falsos alquimistas abundaron, y aún abundan, los charlatanes, embaucadores, estafadores y bribones de ferias y mercados que ofrecían recetas maravillosas para fabricar oro, muchos de los cuales acabaron en el patíbulo, pagando con su vida su propia ignorancia y atrevimiento. Pero algo de verdad hay en el afán de muchos sabios de todos los tiempos por adquirir un conocimiento certero de los secretos que rigen el mundo. Esos son los verdaderos alquimistas, los que buscan en la piedra filosofal el ideal de la plena sabiduría. ¿Vos creéis que la piedra filosofal existe realmente? Preguntó Grimpo. Muchos textos antiguos hablan del llamado lápiz filosóporum como una fuerza misteriosa que transforma un metal vulgar en un metal noble como el oro, y por esa razón son muchos los que sueñan con poder fabricarla en su laboratorio a través del adecuado proceso alquímico, pero yo me inclino por pensar que esa transmutación solo es una alegoría, un símbolo tras el que ocultar su verdadero significado, que no es otro que la búsqueda de la plenitud del conocimiento, como verdadera y primordial. Esencia del ser humano. Entonces, ¿pensáis que la auténtica piedra filosofal no es una piedra? Inquirió Grimpo, deseoso de oír la respuesta del viejo monje, pues su explicación se correspondía perfectamente con lo que él mismo había presentido desde que Durlid le diera el amuleto del caballero muerto en las montañas. ¿Quién sabe? Dijo el viejo monje alzando su mirada al techo de madera como si quisiera encontrar la respuesta más allá de los tejados de la abadía, adentrándose mentalmente en el infinito cielo de la noche. Luego prosiguió con voz calmada, lo único cierto es que ningún sabio, alquimista o no, ha descrito nunca su exacta naturaleza, aunque algunos eruditos del arte de la transmutación afirman que la piedra filosofal es roja como las ascuas del fuego y reluce en la oscuridad como un astro. Eso era algo que Grimpo había podido comprobar que ocurría con la piedra, o lo que quiera que fuese el objeto mágico que él guardaba en la bolsita de lino que llevaba oculta, colgada del cuello. Así que preguntó, ¿vos habéis intentado en alguna ocasión elaborar la piedra filosofal siguiendo las operaciones del proceso alquímico que se describen en este manuscrito? Preguntó, señalando el libro con la mirada. No tendría paciencia para soportar una espera tan larga e incierta, a pesar de mi afición por la astrología, para cuya observación es tan necesaria la paciencia como el tiempo, dijo sonriendo. Pero puedo jurar ante Dios que el hermano Asben, el monje herbolario, lleva años intentándolo en su pequeño laboratorio de la enfermería, usando todas las fórmulas, recetas y trucos que ha encontrado en estos libros prohibidos. Y desde que yo le conozco, y de eso hace ya muchos años, no ha conseguido obtener más que algunas tinturas de oro que hace siglos ya elaboraban los sacerdotes del Antiguo Egipto para sus sepulturas y embalsamamientos. Así como algún que otro exquisito licor de hierbas silvestres, que el hermano Brasdo asegura que es el auténtico elixir de la vida, concluyó entre risas. ¿Podré hablar con el hermano Asben cuando salga de aquí? Estoy seguro de que se mostrará encantado de tener a un joven y apasionado discípulo como tú con el que compartir sus experimentos en el laboratorio de la enfermería. Luego el viejo monje activó el mecanismo oculto que abría el estante giratorio y se marchó de la habitación secreta de su biblioteca como un espectro que atraviesa las paredes sin ser visto ni oído. Un grito en la noche Grimpow oyó el grito como si fuese el aullido lejano de una bestia inmunda, pero no supo lo que había ocurrido en la abadía hasta que a la mañana siguiente se lo contó el hermano Rinaldo. Después de que sonaran las campanas de la torre llamando al oficio de Maitines, todos los monjes se habían reunido en el coro de la iglesia y aguardaban somnolientos la llegada del abad para entonar el cántico de los salmos. Ante su tardanza, los novicios comenzaron a cruzarse miradas de extrañeza y agitación que no pasaron desapercibidas a los monjes más viejos del monasterio, sumidos como estaban en sus oraciones, o inmersos aún en las profundidades del sueño que acababan de interrumpir en el dormitorio. El hermano Rinaldo se incorporó de su banco para acallar los murmullos crecientes con un gesto de sus manos cuando el grito desgarrado del criado Kense rompió en mil pedazos el silencio de la abadía. Entre un clamor de voces confusas y alarmadas, todos los monjes abandonaron sus asientos en el coro de la iglesia y corrieron hacia el claustro. Delante de los aposentos del abad encontraron a Kense tirado en el suelo, agitado por brutales convulsiones y con los ojos desorbitados de espanto. El hermano Rinaldo lo sacudió como a un moribundo mientras le preguntaba qué había ocurrido, pero sólo obtuvo como respuesta un balbuceo incomprensible, que se mezclaba con las babas que fluían de la boca desdentada del criado. Un monje joven entró en el gabinete del abad, y al instante volvió a salir con el rostro transfigurado por el miedo. —¡Han degollado al abad! ¡Han degollado al abad! —gritaba mientras se persignaba como si hubiese visto la cara del mismísimo diablo. El hermano Asben entró inmediatamente en el aposento, seguido del hermano Brasgdo y otros monjes de mayor antigüedad, mientras el resto se agolpaba en la puerta, murmurando en voz baja su horror y alzando el cuello para ver mejor la macabra escena del crimen. El abad estaba sentado en la cátedra de su escritorio con la cabeza grotescamente inclinada sobre el hombro derecho, una mueca de horror en su rostro y los ojos en blanco perdidos en el infinito. Un corte limpio le abría en dos la garganta, dejando visibles unos colgajos de carne y piel bajo un incesante borboteo de sangre que le empapaba el hábito y goteaba sobre un charco negruzco en el suelo. El hermano Rinaldo se había entretenido afuera atendiendo las repetidas convulsiones del pobre Kense, y, después de evitar con sus largos dedos que el criado se tragara la lengua a causa de su epilepsia, ordenó a unos sirvientes que se lo llevaran a la enfermería. Luego se abrió paso entre los monjes que taponaban la entrada a los aposentos del abad, y vio cómo el hermano Asben cerraba los ojos del difunto, trazando con su pulgar una pequeña cruz sobre los párpados. Pensó que aquel crimen abominable no tenía otro móvil que el de sellar la boca del abad para siempre, aunque eso fuese algo que nadie más que él conocía. Desde la llegada delegado del papa y de los esbirros del rey de Francia a la abadía, el hermano Rinaldo había estado espiando todas sus conversaciones privadas con el abad, sospechando que la visita del inquisidor de León no era casual. Al principio incluso temió que fuese a él a quien buscara el malvado fraile Dominico, aunque no fuese su pasado como caballero templario lo que le preocupara, sino las teorías heréticas de los frailes rebeldes y mendicantes que él mismo había defendido en varios libros escritos durante los últimos años en la abadía. Pero ahora no tenía ninguna duda de quién había sido el asesino del abad, ni de que lo habían degollado sin piedad para que no pudiese contar a nadie las intenciones del papa y del rey de Francia de apoderarse del secreto de los sabios. Al poco llegó hasta los aposentos del abad el fraile Dominico Búlvar de Gostel, acompañado por los soldados del rey. Los monjes se apartaron al oír el sonido metálico de sus pisadas bajo la oscura arquería del claustro, y entonaron un canto fúnebre por el alma del hermano asesinado, que se oyó como un susurro de dioses en medio de la noche. Quienquiera que sea el que ha hecho esto sabe manejar con destreza una daga árabe, dijo el inquisidor después de contemplar con frialdad e indiferencia el cuello degollado del abad, al tiempo que miraba a su alrededor como si esperase encontrar entre los monjes presentes al homicida. ¿Cómo podéis estar tan seguro de que ha sido con una daga árabe, y no con un puñal cristiano, con lo que el asesino ha degollado al abad? Preguntó el hermano Rinaldo. Si hubieseis estado alguna vez luchando en Tierra Santa sabríais también como yo como de huellan los infieles a los cristianos. El viejo monje conocía muy bien la crueldad con que los cristianos y los musulmanes se mataban unos a otros en nombre de la bondad de Dios, pero no dijo nada sobre sus dramáticas vivencias en las cruzadas. ¿Insinuáis que al abad lo ha degollado un monje de esta abadía con la daga de un infiel? Preguntó. Muchos cruzados, entre ellos los monjes soldado de la orden del Tempel, aprendieron a matar a sus enemigos degollándolos como lo hacían los temibles guerreros musulmanes de la secta de los assassins, a los que les bastaba con un solo golpe de sus afiladas dagas para rebanarle el pescuezo a un caballero cristiano. El hermano Rinaldo no se amedrentó ante la arrogancia de Bulbar de Gostel. Entonces no busquéis al asesino entre nosotros, sino entre las gentes de armas, le espetó. ¿Qué razón podríamos tener para matar a nuestro mejor hermano? Añadió desafiante. La misma razón que tuvo Caín para matar a Abel, respondió el fraile Dominico, conteniendo su ira y fingiendo una bondad de la que carecía. Pero no os inquietéis. El abad me advirtió que había visto merodeando por los alrededores de la abadía al mismo fugitivo templario que venimos siguiendo desde León, y sobre él recaen mis sospechas de este crimen. La limpieza de ese corte en el cuello del abad, dijo señalando la herida abierta, no deja ningún lugar para la duda. En esta abadía no ha entrado nadie después de que al anochecer lo hicierais vos y los soldados que os acompañan, dijo el viejo monje. Supongo que no ignoráis que esos templarios han sido declarados herejes y proscritos por el propio Papa Clemente, y que su perversa alianza con el maligno les permite utilizar hechizos de brujos y nigromantes para aparecer y desaparecer a su antojo, traspasar paredes y muros, hacer enmudecer a las gentes y hablar a los animales, convertir en joven al anciano y al hombre en mujer, conversar con el diablo y entrar y salir del infierno como entraban y salían de sus encomiendas y fortalezas. Entonces, ¿cómo pretendéis apresar a ese templario huido, si habláis de él como si fuese el mismísimo Satanás convertido en hombre? Para su desgracia, la magia negra de sus poderes es tan fugaz como el brillo de algunas estrellas en el firmamento, y por eso no pueden huir ni esconderse eternamente. Os aseguro que atraparé a ese templario asesino aunque para ello tenga que remover el cielo y la tierra. Ahora, como hermano más cercano al abad, deberíais ocuparos de que trasladen el cadáver a la iglesia, y de que los monjes recen por la salvación de su alma durante toda la noche, antes de darle mañana cristiana sepultura. Yo partiré al amanecer tras las huellas del proscrito, y no detendré el galopar de mi caballo hasta que le haya dado alcance, dijo malhumorado. Los monjes regresaron cabizbajos y asustados al coro de la iglesia entonando un responso a media voz, mientras el hermano Brasgdo y el hermano Asben, ayudados por dos criados que trajeron unas parihuelas, trasladaban el cuerpo de la abad a la enfermería para amortajarlo. Sería poco después del alba cuando el hermano Rinaldo fue a buscar a Grimpo a la sala secreta de la biblioteca para contarle lo sucedido en la abadía durante la noche. Luego alegró la expresión de sus ojos sin pestañas y le dijo que ya podía salir sin temor de su escondrijo. —¿Se han marchado ya el inquisidor búlvar de Ghostel y los soldados del rey? —preguntó Grimpo sin poder creerse que fuera cierto lo que el monje bibliotecario le decía. Antes de la aurora ya preparaban sus monturas en las caballerizas, y partieron camino de Huitpens con las primeras luces del día. El fraile dominico ni siquiera quiso esperar a que enterrásemos al abad después del culto de Tercia. Aunque apenado por la incierta suerte de Durlib y la terrible muerte del abad, Grimpo supo que su ánimo recobraba el cálido aliento de la existencia tan pronto sintió en el rostro la caricia de la brisa helada del valle, que se colaba por las ventanas abiertas de la biblioteca. Muy pronto, su libertad recién recuperada le permitiría averiguar algo que le rondaba en la cabeza desde que el hermano Rinaldo le dijera que Durlib se había lanzado a un precipicio para huir del inquisidor búlvar de Ghostel, encontrando la muerte en su desesperado intento de volver a ser libre en sus montañas. Pensaba que si Durlib hubiese tenido la fortuna de salir ileso de su salto al vacío, a buen seguro habría regresado hasta la cruz que señalaba el camino a la abadía, donde enterraron la alforja del caballero muerto. Así que se propuso bajar hasta la cruz del camino a la menor oportunidad que tuviese de salir de la abadía sin levantar sospechas para comprobar si Durlib había recuperado la alforja que contenía su pequeño tesoro, el mensaje lacrado y el sello de oro. Cruzaron varias salas de la biblioteca forradas de libros y avanzaron por un corredor amplio y luminoso, cuyos grandes arcos abiertos al claustro permitían ver un cielo agrisado y turbio. No nevaba, pero el intenso frío despabiló a Grimpow como si se hubiese lavado la cara en un estanque de hielo. Bajaron hasta el claustro y se encaminaron a la iglesia siguiendo el mismo recorrido que Durlib y el siguieron cuando acompañaron a la abad hasta sus aposentos la noche de su llegada a la abadía. Grimpow imaginó por un momento la sangre de la abad salpicada en los muros y en el suelo de su gabinete y sintió un profundo estremecimiento. Hasta llegó a pensar otra vez que la mágica piedra del caballero muerto no fuese la llamada lápiz filosóporum de la que trataba el manuscrito que había leído en la sala secreta de la biblioteca, sino un amuleto diabólico como Durlib le había sugerido y por cuyo maleficio ya habían muerto dos seres inocentes. Sin embargo, muy pronto comprobaría que también en esto se equivocaba. En la iglesia todo estaba preparado para el funeral de la abad. Los cánticos de los monjes sonaban entre las naves del templo como el rumor melancólico de un coro de ángeles, y por las vidrieras de colores se filtraba una luz apacible que lanzaba difusos destellos sobre el cadavérico rostro del difunto, cuyo cuerpo, vestido con el hábito pardo y el símbolo blanco de su orden religiosa, yacía extendido con las manos juntas sobre un catafalco de madera, situado ante el altar. Tenía los ojos cerrados, pero a pesar de los esfuerzos del hermano Asben por disimular con un maquillaje de su invención los vestigios del horror que aún impregnaban el rostro de la abad, Grimpo pudo ver la tersa y pálida piel de su cara momificada y la mueca forzada de su boca, torcida hacia un lado en un extravagante gesto de burla, de tragedia o de aflicción. Cuatro grandes sirios ardían sobre altos candelabros de bronce colocados en cada uno de los ángulos de la capilla ardiente, y un penetrante olor a incienso flotaba bajo las bóvedas de la iglesia como una bruma invisible y perfumada. Se sentó junto a los sirvientes de la abadía y oyó con sincera devoción la misa de Requiem por el alma del abad asesinado, que Grimpo también dedicó en sus adentros a la salvación de su querido amigo Durlig, por si era el caso que hubiese muerto despeñado como aseguraba el fraile dominico. Supuso que si no era así tampoco habrían de causarle daño a alguno unos cánticos tan dulces y hermosos como los que entonaban los monjes. Requiem a Eternam dona e domine, dijo el hermano Rinaldo al concluir la ceremonia. Terminado el funeral, cuatro robustos sirvientes cogieron a hombros el catafalco y, seguidos por una doble hilera de monjes encapuchados que portaban gruesas velas encendidas en sus manos, el cortejo fúnebre comenzó a caminar hacia el cementerio de la abadía sin que cesaran los cantos y los rezos. De la iglesia salieron en procesión hasta el patio y accedieron al estrecho y largo pasillo abovedado que conducía hasta el claustro. Luego entraron en la sala capitular, donde un monje con marcadas ojeras y una nariz prominente y redonda volvió a esparcir agua bendita sobre el cuerpo sin vida de la abad, mientras recitaba una breve y dulce plegaria. Desde allí continuaron en completo silencio por otra galería del claustro, entraron en un pasadizo que Grimpo no conocía y, tras pasar por unas lóbregas dependencias iluminadas por antorchas, llegaron a un amplio jardín sembrado de tumbas y cruces, situado tras el ábside de la iglesia. Dos criados provistos con una pala aguardaban junto a un agujero excavado en la tierra. Los monjes se detuvieron formando un círculo deslavasado mientras los sirvientes que portaban el catafalco lo depositaron sobre el suelo. Luego colocaron el cuerpo sin vida de la abad dentro de la tumba y la cubrieron de tierra hasta dar forma a un pequeño túmulo presidido por una cruz de hierro. Algunos copos caían con lentitud de un cielo que comenzaba a ensombrecerse, anunciando que una fuerte tempestad de viento y nieve se aproximaba a las montañas. Mientras los monjes regresaban en silencio a sus quehaceres, el hermano Rinaldo y el hermano Asben, el monje herbolario, se quedaron paseando entre las tumbas del cementerio y los altos cipreses que las rodeaban. Grimpo se quedó cerca de ellos, atento a lo que hablaban. No sabía que un caballero de la proscrita orden del temple anduviese por el valle camino de las montañas, dijo el hermano herbolario, un monje bajito y delgado, de piel blanca y brillante como su cráneo afeitado, y a quien la tonsura que le bordeaba la cabeza y su nariz afilada le daban un aire de bufón bondadoso y risueño. Ningún monje lo sabía. Y estoy convencido de que ni siquiera el abad tenía noticias de ello. Pero Bulbar de Gostel aseguró anoche que el abad había visto al templario huido merodeando por los alrededores de la abadía. ¿De verdad llegaste a creer la patraña del inquisidor de León? Dijo el hermano Rinaldo mientras caminaba con lentitud sobre el delgado manto de nieve que cubría el cementerio. ¿Y quién si no podría haber degollado anoche al abad? Contestó el hermano Asben con otra interrogación. Pregúntate mejor qué podía saber el abad para que le asesinaran. No te entiendo, dijo el monje herbolario deteniendo sus pasos. Bulbar de Gostel, el que ahora es fraile dominico e inquisidor de León, y al que tú mismo conociste hace años en bien como novicio, habló en privado con el abad en sus aposentos la noche de su llegada a la abadía, y le explicó los importantes motivos por los que perseguía sin descanso al templario huido. ¿Qué motivos podría tener para apresar lo que no fuesen los mismos que en los últimos años han llevado a las mazmorras, al martirio y a la hoguera a cientos de caballeros del temple? Preguntó el monje herbolario. Apoderarse de sus secretos y tesoros, murmuró el viejo monje, mirando disimuladamente a su alrededor como si alguien pudiese oír lo que hablaban. El rey de Francia ya se apoderó hace tiempo de las arcas repletas de plata y oro que los caballeros templarios guardaban en la torre del temple de París. Fue lo primero que hizo después de ordenar el apresamiento de todos los freires. Es verdad que hay quienes aseguran que, días antes de su detención, el gran maestro Jacques de Moula ordenó a sus caballeros más fieles que partieran con rumbo desconocido en una carreta que salió de madrugada de su fortaleza. Pero eso solo son habladurías de mendigos y alcahuetas. Me refería al misterio de la leyenda, aclaró el viejo monje. ¿Al secreto que los nueve caballeros descubrieron en el templo del rey Salomón en Jerusalén hace dos siglos? Preguntó el hermano herbolario abriendo de par en par los ojos. Así es, el inquisidor vulvar de Gostel le contó al abad que el gran maestro Jacques de Moula declaró bajo tormento que ese secreto estaba en poder de un grupo de sabios a los que él ni siquiera conocía. Entonces es cierta la leyenda, exclamó el hermano Aspen, quitándose un copo de nieve que se había posado en su nariz como una frágil mariposa blanca. Tan cierta como para que el propio inquisidor de León persiga por estas montañas al caballero templario huido, apostilló el viejo monje. ¿Creen que es él quien posee las claves para desvelar el secreto? Por lo que yo sé, era portador de un enigmático mensaje. Grimpo creyó que el hermano Rinaldo iba a contarle al hermano Aspen todo cuanto él mismo le había revelado sobre la inexplicable desaparición del caballero muerto en las montañas, y sobre las monedas, las dagas, las joyas, el mensaje lacrado y el sello de oro que llevaba en su alforja. Pero el monje bibliotecario no dijo nada al respecto. Me sorprende que todavía estés vivo, sabiendo tú sobre este asunto tanto como llegó a saber el abad, dijo el hermano Herbolario dejando escapar un suspiro. ¿Estuviste presente en sus conversaciones con Bulbar de Gostel? Añadió. No, pero no me preguntes cómo llegué a saberlo. Ambos monjes se quedaron pensativos durante un instante mientras caminaban, como si meditaran sobre lo que acababan de hablar, o pensaran lo que iban a decir a continuación. Al cabo, el hermano Aspen dijo, sin embargo, hay algo que no acabo de entender, hizo una pausa y continuó, si fue el fraile dominico quien degolló al abad. ¿Cómo es que llegó a la galería del claustro mucho después de que lo hiciéramos nosotros? Es posible que lo asesinara y regresara luego a la hospedería de los nobles a toda prisa, conjeturó el viejo monje. Del cuello de la abad aún manaba sangre abundante cuando yo entré en su gabinete. Bulbar de Gostel no tuvo tiempo suficiente para cometer el crimen, ir hasta la hospedería de los nobles y regresar de nuevo al claustro como si nada hubiese ocurrido. El hermano Rinaldo se sobresaltó como si toda su teoría sobre la culpabilidad del inquisidor de León en el crimen del abad no fuese más que un desvarío. El argumento del pequeño monje herbolario era tan contundente como sensato, y no pudo evitar pensar que se hubiese equivocado en sus conclusiones. Por la velada expresión de su rostro, Rimpow adivinó que el viejo monje incluso estaba sospechando que también Durlib pudo ser quien asesinara al abad. Si había salido ileso de su salto al precipicio de las montañas, podía haber regresado a la abadía durante la noche y, después de saltar los muros de uno de los jardines, llegar hasta los aposentos del abad y degollarlo con la daga del caballero muerto, en venganza por haberlo delatado ante el fraile dominico. Pero esta idea le pareció tan descabellada que formuló un nuevo razonamiento. Tienes razón en lo que dices, y quizá no fuese búlvar de Ghostel quien degolló con sus manos al abad, pero estoy seguro de que fue él quien ordenó a uno de sus soldados que lo asesinara y se ocultara en algún lugar cercano a los aposentos, posiblemente en la sala capitular que carece de puertas, hasta que todo se calmara de nuevo. Nadie se daría cuenta si al fraile dominico le acompañaba un soldado menos cuando apareció en el austro al poco de llegar nosotros y encontrar a Quense convulsionándose como un poceso en el suelo. Es cierto, refrendó el hermano Herbolario. Entre el horror y la agitación provocada por un crimen tan atroz, no creo que ningún monje se preocupase de contar a los cinco esbirros del rey que acompañaban al inquisidor de León. Además, no debe de ser casualidad que el mismo culpara del crimen a alguien que no había entrado nunca en la abadía. Por eso inventó la farsa de los poderes diabólicos de los templarios. Me consta que algunos monjes de la abadía le creyeron, y andan asustados y temerosos de que ese caballero templario los devuelle también a ellos. Y también he oído a algunos novicios murmurar que fue Quense quien mató al abad en un ataque de locura. Jamás habían visto a un hombre convulsionarse y gritar de un modo tan horrendo, es lógico que en su ignorancia puedan sospechar de él, se mostró comprensivo el monje bibliotecario. Sí, pero el pobre Quense solo es un desdichado al que Dios privó de la razón en su nacimiento para que nunca entendiera las miserias de los hombres. Su percepción de la realidad es tan limitada que es incapaz de odiar o matar a nadie, dijo el hermano Aspen. Tampoco tenía ninguna daga en la mano cuando le encontramos. Y él mismo me confesó esta madrugada antes de prima que llegó a desmayarse al ver al abad degollado, sin recordar nada de lo que ocurrió luego. Matizó al hermano Rinaldo, encaminando sus pasos hacia la iglesia, justo en el momento en que un viento gélido comenzaba a soplar con fuerza sobre la abadía, doblando las copas de los cipreses del cementerio con la misma naturalidad con que Grimpow doblaba las puntas de su arco. En la cocina, el hermano Brasdow daba órdenes a los sirvientes para que colocaran los cubiertos y los platos sobre las mesas del refectorio. Era la hora del almuerzo. Una olla gigantesca reposaba sobre unas trevedes colocadas en el centro de la chimenea lanzando espesas nubes de vapor que olían a hierbabuena. Y la sola idea de saborear un guiso tan exquisito como el que imaginaba bulliendo en el fuego le hacía a Grimpow la boca pura agua. —El hambre siempre fue un buen cebo para pescar rufianes —exclamó el monje cocinero, sonriéndole con los mofletes de su cara inflados por el calor, y tan rojos como un carbón encendido, cuando vio a Grimpow entrar en la cocina. Le indicó con un gesto que se sentara a la mesa, y después de que los criados comenzaran a servir la comida de los monjes en el refectorio, él mismo le acercó una humeante escudilla de barro repleta de un guiso espeso, un trozo de pan caliente y una jarra de agua. —Siento lo de Durlip —dijo sentándose al lado—, los soldados me contaron que se había despeñado por un precipicio en las montañas. —Sí, eso me dijo el hermano Rinaldo —asintió Grimpow, apenado de nuevo. —El hermano Braskdo se acercó aún más a Grimpow, y para que nadie le oyese le susurró al oído. —Está claro que el fantasma del caballero ha comenzado a hacer de las suyas, un fatal accidente y un crimen horrendo. —¿Vos creís que ambas desgracias han sido obra del misterioso fantasma? —preguntó Grimpow para darle cova a sus temores. —Tan seguro como que un día vendrá la muerte a buscarme con su larga guadaña y su terrible faz de calavera —murmuró el monje cocinero besando un crucifijo que le colgaba del cuello. —Yo sospechaba que ese fantasma traería la desgracia a la abadía, pero no quería creerlo. Algunos frailes afirman que han oído extraños siseos y lamentos durante la noche, como susurros ahogados, y otros comentan que han visto sombras siniestras deslizándose por los tejados de la abadía. —Las calamidades no han hecho más que empezar —prosiguió en voz baja, como cuando al terminar el pasado milenio se temía el fin del mundo, y todas las gentes corrían despavoridas para huir de la profecía que aseguraba la llegada de Satanás. —Mientras la peste, el hambre y las guerras acababan con la vida de media humanidad —recitó como un profeta. El hermano Brasgdo miraba a Grimpow con cara de pavor, ante su silencio —prosiguió. —El inquisidor Bulbar de Ghostel dijo ayer que al abad, a quien Dios tenga en su gloria, hizo una pausa para persignarse de nuevo. Le había degollado el caballero templario que merodeaba por los alrededores de la abadía. Pero se equivoca si cree que se trata de un ser de carne y hueso como nosotros. —Ese espectro errante, a quien como tú sabes yo mismo vi hace unos días cabalgando hacia las montañas, ha venido a saldar alguna deuda pendiente con su pasado, y no se marchará de este valle encantado hasta que lo haya conseguido. —¡Que Dios nos proteja de su daga asesina, antes de que sea demasiado tarde! —exclamó. Y al decir esto sacó del bolsillo de su sallo una pata de conejo y una cabeza de ajo, y los tocó con amas manos como si acariciara su propia salvación. Grimpo contuvo sus ganas de sonreír al comprobar, una vez más, los miedos y las supersticiosas creencias del monje cocinero, y le preguntó. —¿Estáis seguro de que la pata de conejo y el ajo os protegerán de la afilada daga del fantasma? —No conozco otro remedio más eficaz contra las amenazas de los espíritus malignos, pero no le cuentes nada de esto al hermano Rinaldo, o me impondrá como penitencia por mi pecado que permanezca en silencio más de un año entero, incluidas las horas del sueño, dijo el hermano Brásgdo como si se confesara. —Quedaos tranquilo, seré discreto y mudo como el pobre Kenze. —¿Sabéis si se ha repuesto ya de su enfermedad? —preguntó Grimpo. —Hace un buen rato que le llevé algo de comida a la enfermería y le encontré dormido como un lirón sobre su camastro. —Creo que el hermano Asben le dio anoche una tizana de tila mezclada con una pócima de su laboratorio que lo dejó más muerto que vivo, dijo el monje soltando una risotada. —Pero tampoco te preocupes demasiado por él. Kenze es tan inmortal como los dioses, y además tiene la dicha de probar todos los licores y pócimas que elabora el hermano Herbolario en su búsqueda del elixir de la vida. —No me extrañaría que no sobreviviera a todos si llegase a alcanzar la edad del mítico Matosalén, que según cuenta la Biblia vivió 969 años, y ni siquiera muerto parecía un anciano. —¿Es cierto que algunos monjes han pensado que pudo ser Kenze quien degolló al abad en un ataque de locura? —preguntó Grimpo para sonsacarle. —Comencido de que si algún monje conocía los rumores que corrían como centellas por la abadía, ese era, sin duda, el hermano Brasgdo. —Esa calumnia solo podría provenir de una lengua tan perversa y viperina como la que tentó a Adán en el paraíso, y algunas conozco en este convento que merecerían estar encerradas en un nido de serpientes, dijo el hermano Brasgdo, llevándose a la boca una de las manzanas dulces que le acababa de ofrecer a Grimpo de postre. Luego le dio un mordisco con su muralla de dientes amarillos, y prosiguió, Kenze llegó a Estaba Día cuando ya era casi un adulto. No tenía padres ni los había conocido nunca. Al parecer, su madre fue una ramera que lo abandonó al nacer en la cueva de una vieja bruja, a las afueras de la aldea de Corvey. La vieja hechicera se apiadó de él y lo alimentó como pudo dándole de mamar leche de una cabra tan decrépita como ella. Luego, cuando Kenze creció, los dos desdichados se buscaban el sustento pidiendo limosna en los días de ferias y mercados a las puertas de las iglesias. Pero en lugar de sentir compasión de él, la gente huía asustada de su lado al ver su cara monstruosa y su boca sin clientes. Cuando llegó aquí ni siquiera sabía hablar, solo repetía una y otra vez, con un malbuceo incomprensible, escóndete, escóndete de los hombres y de sus maldades. ¿Por qué decía eso? Quiso saber Grimpo, intrigado por el relato del monje. Tiempo después supimos que era lo único que le había oído decir a la vieja bruja, y cuando ella murió, Kenze se quedó solo en la cueva, siendo un verdadero milagro que no muriera él también de frío y de hambre. Tanto terror le causaban los vecinos de la comarca que se escondió en los bosques como la vieja le había aconsejado siempre, y no se le volvió a ver más por ninguna aldea cercana. Un día encontraron brutalmente asesinada a una mujer joven en una granja del bosque de Alford, y lo buscaron a él para ahorcarlo. ¿Pensaron que él había asesinado a la joven? Siempre es más fácil culpar de un crimen horribilis a quien no puede defenderse de la acusación. Grimpo imaginó que esa fue la misma estrategia que el inquisidor búlvar de Ghostel había seguido para acosar al caballero templario de haber degollado al abad de Brimpton, pero no comentó nada con el hermano Brasgdo, quien, entusiasmado con su particular verborrea, continuó, en su incansable huida, Kenze llegó a esconderse en un cementerio abandonado, y, como un muerto viviente, permaneció metido en el panteón de una familia noble durante días, hasta que la desesperación del hambre le obligó a salir de su escondrijo. Solo buscaba comida por los alrededores del cementerio después de caer la noche, y cuando conseguía encontrar algo, qué sé yo, algunos caracoles, lombrices, cucarachas, escarabajos, un sapo, alguna rata, un gato o un perro, regresaba al cementerio para devorarlos en la oscuridad como una bestia de los bosques. Una náusea corrió atropelladamente por la garganta de Grimpo y le removió el guiso que con tanta dulzura reposaba en su estómago, pero no le sorprendió lo que el monje cocinero le contaba sobre Kenze, pues en alguna ocasión también Durlid y él tuvieron que tragarse sin escrúpulos más de un bicho repugnante para adormecer el hambre que les devoraba las entrañas. —¿Aún come esas inmundicias? —preguntó Grimpo conteniendo el asco. —¿Alguna vez lo he sorprendido cazando ratas en las cloacas, aunque Kenze me? —Cero. —Jura que solo las caza por encargo del hermano Aspen, que se sirve de ellas en los experimentos de su laboratorio para elaborar quién sabe que mejunjes y venenos. —Entonces, ¿vos no creéis que el criado Kenze haya podido asesinar al abad? —preguntó Grimpo, ante los continuos rodeos del hermano Brasdo para responder a la pregunta que más le interesaba. El abad lo encontró un día tirado en medio de un camino cercano al cementerio en que se escondía, mientras sufría un ataque del mal de Zambito como el que padeció anoche. Lo subió a su caballo y lo trajo a la abadía para que viviese aquí como sirviente. —¿Crees que Kenze podría asesinar al hombre santo que le salvó la vida? —Ese pobre retrasado es como un niño inocente, incapaz de matar a una mosca si no es para comérsela, dijo el monje cocinero, volviendo a reír estrepitosamente. Y no pasaría mucho tiempo antes de que Grimpo comprobara que Kenze, el criado gigantón y retrasado de la abadía, seguía siendo un niño ingenuo a pesar de su horrible cara de monstruo. Le volvió a ver esa misma tarde en la enfermería, cuando la tempestad de viento y nieve azotaba los tejados y los gruesos muros de la abadía con un estruendo apocalíptico. El hermano Rinaldo le dijo que, puesto que debía permanecer con los monjes hasta que resolvieran que sería de su futuro ante la ausencia de su amigo Durlid, podía pasar las tardes ayudando al hermano Asben en la enfermería, y dedicar las mañanas a estudiar las materias del Tridiem y el Quadridiem en la biblioteca. El viejo monje le dijo que si no tenía inconveniente él mismo sería su maestro, y Grimpo aceptó encantado. Al día siguiente Grimpo supo por el que el Tridiem era el nombre que los eruditos daban a las tres artes de la elocuencia, la gramática, la retórica y la dialéctica, y que el Quadridiem versaba sobre las cuatro artes matemáticas, aritmética, armonía, geometría y astronomía. Y aunque pronto aprendió con el hermano Rinaldo los secretos del lenguaje y de la ciencia, nada le fascinó tanto como los misterios de la alquimia que Grimpo descubrió junto al monje herbolario en su laboratorio. La enfermería estaba situada en el ala sudoeste de la abadía, orientaba hacia el mediodía para recoger los cálidos rayos del sol en las mañanas despejadas del invierno. El hermano Asben solía decir que no había medicina más milagrosa que la de la luz y el calor del astro rey. Junto a la enfermería estaba la sala de los novicios, que se pasaban parte de la tarde rezando en una pequeña capilla. Cuando vieron pasar a Grimpo, algunos de los monjes más jóvenes le miraron con curiosidad y él pudo apreciar en sus ojos nítidos destellos de envidia por su libertad. Sabían que Grimpo no tenía ninguna obligación de asistir a los oficios divinos en cada una de las horas litúrgicas, ni tenía que permanecer en completo silencio, ni debía ocuparse de atender los trabajos manuales de la abadía, como ellos hacían cada mañana después de la hora prima. Era, pues, lógico que se preguntasen que hacía un muchacho como Grimpo en la abadía y que anhelaran gozar de una vida tan libre como la suya, pues muchos de ellos habían vestido el hábito de monjes por antojo de sus padres más que por verdadera vocación religiosa o llamada divina. Sobre todo después de haber saboreado las mieles del amor y de la caballería, que tanto apasionaban a los jóvenes nacidos, para su dicha, entre las nobles murallas de los castillos de Uigpens. Ken se estaba tumbado en un camastro de la sala de entrada a la enfermería, bajo una ventana amplia cerrada con postigos de madera, tras los que se oían los rugidos del viento como alocados chillidos de fantasmas. El criado parecía estar dormido, pero al oír los pasos de Grimpo se sobresaltó y, paradójicamente, le miró asustado. Grimpo le sonrió, conmovido por la dramática historia que el hermano Brasdo le acababa de contar en la cocina, y para su sorpresa vio que el rostro de Ken se también se contraía en una sonrisa tétrica pero amable. El hermano Asben salió a su encuentro desde una estancia contigua situada a su derecha, donde estaba la sala de los monjes. Había varios lechos alineados bajo las tres ventanas de la enfermería, pero solo dos estaban ocupados por enfermos. En uno de ellos dormitaba un monje joven con una pierna entablillada, que según supo Grimpo más tarde se había partido el hueso por el tobillo al caerse de una escalerilla a la que había subido para reparar unas goteras del tejado de la iglesia. En el otro lecho Grimpo solo vio un bulto cubierto por mantas, en el que yacía inmóvil el cuerpo de un monje centenario y barbudo que, por la forma en que miraba al techo abovedado con los ojos fijos en un punto invisible, supuso que estaba ciego. Era el hermano más antiguo de la abadía, se llamaba Huberto de Alessandria, y llevaba veinte años sin moverse y sin ver más allá de sus pensamientos, más allá de las estrellas. Un etéreo y penetrante olor a estaño y azufre quemado impregnaba el laboratorio alquímico del hermano Aspen, situado en un pequeño patio contiguo a la enfermería. Era un habitáculo alargado y estrecho, que tomaba la luz diurna de dos ventanucos redondos abiertos en los muros, y al que se excedía por un arco de piedra cerrado con un astillado portón de madera claveteada. Dos columnas rechonchas soportaban un techo bajo y ennegrecido por el humo de los hornos, y multitud de tarros transparentes rellenos de líquidos de todos los colores se amontonaban en los estantes, mezclándose sin orden con una gran variedad de botellas, alambiques, probetas, crisoles, redomas, fuentes, cuencos de barro y calderas de cobre. Algunos manuscritos y pergaminos reposaban sobre una mesa cubierta de manchones oscuros, junto a un candelabro de cinco brazos curvados y varias plumas y tinteros. Todo en aquel recinto parecía revestido por una pátina de misterio tan antigua como el tiempo. El pequeño monje herbolario no ocultó su entusiasmo por tener a Grimpow como su discípulo. Nada más entrar en su laboratorio le contó que hacía muchos años que él mismo había aprendido del hermano Uberto, el monje ciego que yacía postrado en el lecho de la enfermería. Todo cuanto él sabía sobre las enfermedades del cuerpo y del ánima, y sobre las hierbas, plantas, ungüentos, pósimas, rebajes y hasta venenos que, en pequeñas dosis, servían para curarlas. Y como un erudito desbordado por el incontenible deseo de mostrar sus conocimientos médicos a quien nada sabía sobre ellos, le habló durante largo rato de la tuberculosis, la gangrena, los tumores, la viruela, la peste y la lepra como las más terribles armas de la muerte. Luego, mientras preparaba un jarabe de miel y menta con el que aliviar los flujos pulmonares del monje centenario, así como un ungüento de aloe mezclado con manteca para que terminara de cicatrizar la herida de la pierna rota del otro monje enfermo, el hermano arbolario le confesó a Grimpow que su verdadera vocación siempre había sido llegar a ser un gran conocedor del misterioso arte de la alquimia, cuyos arcanos también había aprendido a cifrar siguiendo las enseñanzas del hermano Huberto. Antes de que el fatal estallido de un alambique le lanzara un enjambre de cristales rotos a los ojos y le dejara ciego para siempre, ¿perdió la vista mientras buscaba la piedra filosofal en este mismo laboratorio? Preguntó Grimpow, interesado en la historia del enigmático monje ciego. El hermano Huberto perdió mucho más que eso. Desde el día en que la luz desapareció de sus ojos, desapareció también su ilusión por vivir y se quedó postrado día y noche en su lecho como un cataléptico, negándose a levantarse incluso cuando el abad así se lo ordenaba. Y a pesar de que el abad le amenazaba con la excomunión si persistía en su desobediencia, nunca más volvió a poner los pies en el suelo, ni siquiera para ir a las letrinas de la enfermería. ¿Tampoco habla? Preguntó Grimpow, solo cuando le apetece, y eso rara vez ocurre. La última vez que le oí decir algo, y quiero recordar que profirió una blasfemia, fue el invierno pasado. No lo he olvidado porque también nevaba mucho. Creo que es el único monje de la abadía que cumple fielmente nuestra regla de silencio. Grimpow acompañó al hermano Aspen hasta la sala de los enfermos y vio cómo le daba al hermano Huberto de Alessandria un fluido pastoso y amarillento con una cucharilla de metal. Entonces Grimpow se fijó en las cuencas resecas de los ojos y en la tez blanquecina del monje ciego, que, aunque ajada por más de un centenar de años, todavía conservaba los rasgos de un hombre sabio y noble. ¿Te has sorprendido que no parezca tan viejo? No es cierto. Le preguntó el hermano Aspen a Grimpow cuando regresaban al laboratorio. Después de que untara el bálsamo de aloe y manteca en la pierna entablillada del monje más joven, Grimpow asintió sin decir nada, y el monje herbolario continuó. Poco antes de que sufriera el accidente que le privó del más hermoso de los sentidos, el hermano Huberto me dijo que creía que al fin había conseguido elaborar el elixir de la vida, y que lo había bebido tentado por la idea de alcanzar la inmortalidad, desafiando los preceptos de la iglesia y sin temer al castigo de Dios por su osadía. Al quedarse ciego tiempo después, los monjes, incluido el abad, pensaron que Dios había hecho estallar el alambique por haberse atrevido a retar su poder misericordioso. Pero solo fue un accidente. ¿Cómo podría Dios ser tan cruel? Dijo Grimpow ofuscado. El hermano Rinaldo y yo también pensamos lo mismo, pero de la razón a la superstición solo hay un paso, tan corto como el que separa la vida de la muerte. ¿Y el hermano Huberto no os reveló nunca la fórmula que él había empleado para fabricar la piedra filosofal? Preguntó Grimpow, como si ardiera en deseos de conocer la respuesta. No, jamás lo hizo, y si lo hubiese hecho no me habría servido de nada. El hermano Rinaldo me dijo que también vos buscáis el llamado lápiz filosóporum, y que os pasáis las noches en vela en este laboratorio intentando encontrar la piedra filosofal. El pequeño monje boticario sonrió con su cara de bufón bondadoso. Mi querido Grimpow, lo que a los verdaderos alquimistas les importa no es el resultado final del hallazgo, sino el aprendizaje de la búsqueda. Por eso, cada alquimista debe escoger su propio camino en el empeño por encontrar el ser genial y sabio que habita dentro de él. Y yo debo confesar que aún no lo he encontrado. Entonces, ¿vos no intentáis transmutar burdos metales en el oro más puro? Preguntó Grimpow, confundido por la disertación del monje. Si no, dijo. Es cierto que experimento con metales para intentar hacerlos tan puros como el oro, pero no es la ambición lo que me motiva, ni son riquezas lo que deseo. Es extraordinaria piedra filosofal que todos los alquimistas ansiamos encontrar. No es oro como falsamente aseguran muchos charlatanes, sino algo tan inmaterial como la sabiduría. La imagen del oro solo es un símbolo, una alegoría con la que representar la perfección del alma que los verdaderos alquimistas se afanan en conseguir a través del conocimiento que el proceso alquímico para la transmutación de los metales les proporciona, y que demuestra la capacidad que tiene el ser humano para conocer y desvelar los secretos de la naturaleza. Lo que la alquimia intenta es dominar la materia, transformarla y crearla como hiciera el mismo Dios al crear el mundo. Ello es la causa de que cada tiempo sea distinto al que lo precedió y al que habrá de seguirle, y que el futuro de nuestra vida y el de toda la humanidad sea tan incierto y apasionante, dijo entusiasmado el monje. Luego carraspeó y prosiguió. Cualquiera de nuestros hallazgos quedará pronto empequeñecido por las invenciones de muchos sabios que harán realidad cuantos ingenios pueda su mente imaginar. Y lo único que debe importarnos es que tales prodigios sirvan al desarrollo de los seres humanos y no a su destrucción. Por ello, nuestros conocimientos, nuestras investigaciones y nuestros descubrimientos son guardados en el más absoluto de los secretos y sólo pueden acceder a ellos los iniciados. Los demás no los entenderían, o harían un uso perverso de ellos, y algunos, incluso, se los tomarían a risa. Por esa razón la iglesia considera herejes a los alquimistas. A la iglesia y a los reyes sólo les preocupa que alguien pueda de verdad fabricar oro puro y llegue a ser más poderoso que el propio papa, como le ocurrió a la orden del templo hace años, a los que tacharon de herejes por el poder y las riquezas que alcanzaron. De nuevo los caballeros templarios volvían a aparecer en escena, y Grimpow no pudo evitar pensar en la mágica piedra del caballero muerto que poseía y que, según lo que el hermano Asben acababa de decirle, tenía mucho que ver con la alquimia, con la piedra filosofal y con la orden del templo de Salomón de Jerusalén. Pero de súbito tuvo el presentimiento de que quizá la piedra que él guardaba, si es que en verdad era un mineral como parecía, podía ser el principio de todas las leyendas forjadas a lo largo de los siglos en torno a la enigmática piedra filosofal, el Apis Philosoporum, de la que todos habían oído hablar, pero de cuya existencia nadie tenía certeza, ni de qué significado o utilidad encerraba. Pero aún habría de pasar mucho tiempo antes de que Grimpow desvelase al fin ese secreto. La tempestad de viento y nieve demoró algunos días su propósito de bajar hasta la cruz del valle que señalaba el camino de la abadía, para comprobar si Durlib había desenterrado la alforja que guardaba su pequeño tesoro, como señal inequívoca de que aún seguía con vida. Ese era su secreto, solo suyo y de Durlib, pues nadie más conocía el lugar en que lo habían ocultado. Sin embargo, Grimpow no tardó en descubrir que los muros de la abadía encerraban tantos secretos como almas habitaban en ella. Una mañana en que, próxima ya a la hora del mediodía, las campanas de la iglesia acababan de llamar a los monjes al oficio de sexta. Grimpow se había quedado solo en la biblioteca estudiando un tratado de astronomía escrito por un egipcio llamado Ptolomeo, cuando vio la cara deformada de Ken se asomaba detrás de una columna, que con un gesto similar a una sonrisa le hacía señas para que le acompañase. Dejó el manuscrito sobre la mesa y, sin poder contener su curiosidad, siguió a Ken se, pegado a su cuerpo como su sombra, por los sigilosos movimientos de su cuerpo al caminar por los pasillos de la biblioteca, así como por la precaución que mostraba al abrir y cerrar las puertas de las dependencias por las que cruzaban. Grimpow supuso que Ken se prefería que pasasen inadvertidos y que nadie supiese el lugar al que le llevaba. Bajaron al claustro, dejaron a un lado la sala capitular y los aposentos del abad y se encaminaron hacia la hospedería de nobles, donde Ken se abrió un portillo que conducía a la casa de los criados, el huerto y la granja. Un fuerte viento azotaba los árboles y arremolinaba los copos de nieve sobre sus cabezas, obligándolos a entornar los ojos. —¿A dónde vamos? —le gritó Grimpow, en un malo intento de lograr que el criado gigantón, que caminaba deprisa delante de él, le hablase, pues no obtuvo ninguna respuesta. Le siguió hasta que Ken se entró en las caballerizas, donde al menos una docena de caballos de pura raza masticaban plácidamente el forraje que rebosaba en sus comederos, ajenos a la tormenta, el frío y el hambre. Todos eran negros como el azabache, menos uno de color blanco, al que inmediatamente reconoció Grimpow como la cabalgadura del caballero muerto en las montañas. Se acercó al caballo blanco y sintió en su mirada que el animal se alegraba al verle, como si ya le conociera. Ken se situó a su lado y el caballo relinchó asustado, a la vez que movía su cabeza de un lado a otro sacudiendo sus crines. Grimpow le acarició el cuello para calmarlo y entonces vio la cicatriz pelada sobre su lomo. Era la marca a fuego de un signo que Grimpow ya había visto antes, en el mensaje lacrado y el sello de oro del caballero muerto en las montañas. Una serpiente que se mordía la cola formando un círculo con su cuerpo. Creía que el inquisidor búlvar de Ghostel se había llevado a este caballo consigo, dijo Grimpow, esperando que Ken se decidiera hablarle al fin. Kerokeant se limitó a señalarle las patas traseras del animal, para que viese las vendas que las envolvían. Entonces imaginó Grimpow que aún no se habían curado las heridas causadas por los colmillos de las alimañas que lo atacaron en el valle, y que el inquisidor búlvar de Ghostel se había visto obligado a dejar al caballo en los establos de la abadía, sin poder llevarlo consigo a causa de su ostensible cojera. Grimpow se propuso pedirle al hermano Rinaldo que le permitiese sacar al animal a pasear, tan pronto cesara la tempestad de viento y nieve, y le agradeció a Ken se que le hubiese llevado hasta allí para ver al caballo. Al oír las palabras de Grimpow una sonrisa de complacencia se dibujó en los labios de Ken se, seguida de un balbuceo que Grimpow no llegó a entender, hasta que el criado tiró de la manga de su jubón, insistiéndole en que volviera a seguirle. Entonces comprendió Grimpow que no era el caballo herido lo que deseaba mostrarle. Ken se avanzó hasta el final de los establos, donde la cima de una montaña de paja llegaba a tocar las robustas vigas del techo. Apartó la paja de un lado y abrió una trampilla dejando visible un agujero tan negro y profundo como un pozo seco. Con gran facilidad se deslizó al interior, animando a Grimpow a que lo siguiera. Grimpow sabía que no tenía nada que temer de aquel gigantón con cara de monstruo y alma de niño, y le siguió sin dudarlo a pesar de la profunda oscuridad en la que se adentraban. La trampilla se cerró de nuevo sobre sus cabezas y descendieron sin ver nada por una escalerilla de hierro adosada a las paredes del agujero. Una vez abajo, Ken se palpó en un rincón y encendió una antorcha que les permitió ver entre sombras el estrecho túnel en que se encontraban. Al final del largo pasadizo subterráneo se abría una espaciosa gruta por la que transcurría un riachuelo de aguas oscuras. Las paredes eran de roca, y puntiagudas estalactitas brillaban sobre ellos como moluscos transparentes bajo la luz de la luna. Ken se dirigió hacia lo que parecía una antiquísima arca de madera, y le hizo señas a Grimpow para que se acercara. Le dio la antorcha y él descorrió la tapa que cerraba el arca como si se dispusiera a desvelar un valioso tesoro, oculto durante siglos en esa gruta subterránea. Grimpow acercó la luz de la antorcha al arca abierta y se quedó petrificado al ver la magnífica espada que reposaba sobre las vestiduras pulcramente dobladas de un caballero. Le preguntó a Ken se que sí sabía a quién pertenecía la espada, pero el criado se limitó a encogerse de hombros y a sonreírle con su boca desdentada. Grimpow no tardó en suponer que tal vez fuesen esas las ropas que el hermano Rinaldo vestía cuando hacía años llegó a la abadía de Brimpton para abandonar su condición de caballero de la Orden del Tempel, refugiándose en la soledad de las montañas. La espada tenía el puño dorado y repletó de piedras preciosas, similares a las incrustadas en las dagas que portaba en su alforja el caballero muerto en las montañas. Un círculo grabado remataba el puño conteniendo en su interior una cruz roja ochavada, y en el centro de la cruceta formada por el puño y la hoja de hierro tenía encajado un pequeño medallón con un jinete al galope enarbolando al aire una lanza. Grimpow le devolvió la antorcha a Ken se y cogió la pesada espada con sus manos. Y al contacto del puño con sus dedos vio con nitidez una sucesión de imágenes en las que aparecía el hermano Rinaldo de Metz con el rostro oculto tras un yelmo con visera. Vestido con cota de malla y una túnica blanca que tenía una gran cruz roja bordada a la altura del pecho. La misma cruz que llevaba cosida al hombro del manto blanco que le cubría la espalda. Y la misma cruz que blasonaba su largo escudo y enmarcaba el pequeño círculo que coronaba el puño de su espada. Montaba un brioso corcel negro que se debatía entre una multitud de niños y mujeres que gritaban mientras huían envueltos por llamas de fuego, y a los que el monje decapitaba sin misericordia con su espada, embriagado de sangre, de odio y de rabia. Entonces, incapaz de seguir soportando aquella horrible visión de sangre y muerte, Grimpow cerró los ojos y tiró al suelo la espada, con gran asombro de Kense, que le miró aturdido y asustado, como si también él hubiese vislumbrado con sus ojos de niño aquella macabra matanza. A la tempestad de viento y nieve le siguió un día despejado y luminoso a pesar del frío. Los picos de las montañas se recortaban en el horizonte del norte como afilados colmillos que quisieran devorar el cielo a dentelladas, y en lo más alto el sol vagaba parsimonioso en su eterno peregrinar desde el este hacia el ocaso. Sobre los abetos se apelmazaba la nieve hasta tumbar las ramas, y más al sur, junto a las cascadas, una bandada de buitres trazaba caprichosas espirales sobre el valle, presagiando un suculento festín de carroña. Grimpow le dijo al hermano Rinaldo que iría a los establos para cuidar al caballo herido del templario, y salió de la abadía después de que los monjes entraran en el refectorio. La puerta principal estaba cerrada, pero Kense le había enseñado cómo llegar al huerto y a la granja, y desde allí le bastó saltar una pequeña empalizada para encontrarse fuera de la abadía. Llevaba consigo la daga del caballero muerto oculta bajo su manto de pieles, y unos enormes deseos de saber si Durlib había regresado a la cruz del camino para recoger la alforja enterrada que guardaba su tesoro. Sólo tenía que acabar de descender la inclinada pendiente cubierta de nieve, bajo la que transcurría serpenteando el camino. La cruz estaba tan cerca que no tardó en verla en un claro abierto entre los abetos. Abundantes huellas de lobos trazadas en zigzag llamaron su atención mientras descendía enterrando sus piernas en la nieve hasta las rodillas. Las manadas de lobos hambrientos bajaban en invierno desde las montañas para buscar a sus presas entre los rebaños de ovejas de las aldeas del valle. Sobre todo después de grandes nevadas como la caída durante los últimos días. Echó de menos su arco y su carcaj, pero ni siquiera se acordó de cogerlos de la sala de los peregrinos cuando salió de la abadía. El pedestal de piedra sobre el que se elevaba la cruz del camino estaba cubierto de nieve, que Grimpo fue apartando con sus manos hasta dejar de sentirlas a causa del intenso frío. Luego sacó la daga y excavó en la tierra para llegar a la alforja. No le fue difícil encontrarla, pero al verla en el mismo lugar en que Durlib y él la habían dejado, creyó que el corazón se le helaba como se heló el corazón del caballero muerto en las montañas. Si la alforja estaba aún allí era evidente que Durlib no había regresado para recogerla, y ello tenía que significar que, efectivamente, había muerto despeñado, como el inquisidor búlvar de Ghost-Tel le había asegurado alabar. Entonces Grimpo dejó escapar, como un torrente desbordado, todo el llanto que había contenido durante días en la abadía, esperanzado en que Durlib siguiera con vida. Y recordó el día en que le había conocido en la taberna de su tío Felsdron y había decidido marcharse con él a recorrer el mundo. Y como, con el lento transcurrir del tiempo, Durlib se fue convirtiendo en el padre que siempre había deseado y que nunca tuvo, pues el que Grimpo llegó a conocer cuando era un niño, y que murió de viruela unos años antes en su aldea de Overnalt. No era más que un borracho pendenciero que maltrataba a su madre cada día, y los insultaba a él y a sus hermanas con su apestoso aliento a vino rancio y podrido, pero cuando entresoyó sus Grimpo sacó la alforja del agujero y la abrió, comprobó que en su interior no estaban ni las monedas de plata ni las joyas del caballero muerto. Rebuscó con sus manos heladas en la bolsa de cuero para cerciorarse de que no le engañaban sus ojos, y descubrió que junto al pergamino y el sello de oro había unas ramitas de romero que antes no estaban allí. Un grito de alegría se le escapó de la garganta, y oyó como el eco lo repetía muy lejos de él, bajo las montañas. Y volvió a gritar tan fuerte, que si Durlib estaba aún escondido en los bosques cercanos, a buen seguro llegó a oírlo. Porque a Grimpo ya no le cabía ninguna duda de que su amigo Durlib estaba vivo. Así lo demostraban las ramitas de romero que encontró en la alforja. Durlib debió de recordar que ese fue el amuleto que su madre le colgó del cuello cuando era un niño, y quiso convertir las ramas de romero en su señal. Sin haberlo pensado, también Durlib había creado un sencillo y secreto lenguaje entre ellos. Durlib sabía que Grimpo lo entendería, y comprendería que sólo él podía haber metido las ramitas de romero en la alforja, llevándose las joyas y las monedas de plata. Entonces Grimpo cogió el mensaje lacrado y el sello de oro que Durlib le había dejado y volvió a meter la alforja vacía en el agujero. Estaba seguro de que Durlib regresaría para comprobar que él había recibido su mensaje secreto, y para que no le cupiese duda de que había sido Grimpo quien había abierto la alforja, cogió una pequeña piedra del agujero, similar en tamaño a la del caballero muerto, y la introdujo en la bolsa de cuero. Pensó que de ese modo Durlib también sabría comprender su mensaje y no tardaría en regresar a la abadía para reunirse con él de nuevo. Y tal fue el júbilo de Grimpo, que cuando regresó a la abadía corrió directamente a la cocina para comunicarle al hermano Brasgdo la grata noticia. Pero, para su sorpresa, el monje cocinero ya la conocía. —¿Y cómo habéis podido vos saberlo? —preguntó Grimpo, extrañado. El monje cocinero se llevó un cucharón cargado de sopa a los labios, paladeó con deleite un sorbo, y volvió a meter el cucharón en la cacerola que burbujeaba sobre el fuego. Durlib estuvo aquí esta mañana después de Tercia, cuando todos los monjes estaban ocupados en sus labores y tú estudiabas con el hermano Rinaldo en la biblioteca. Dijo, como si le pesara hablar de ello. —¿Y por qué no me avisasteis? —De sobra conocíais mis deseos de volver a verle —le reprochó Grimpo furioso, y notó que el hermano Brasgdo desparramaba su mirada por el suelo de la cocina, intentando aludir los ojos chispeantes de Grimpo. —Durlib me rogó que no te dijera que había estado aquí hasta que él se hubiese marchado de nuevo —dijo afligido. Pensó que era mejor que no le vieras. —¿Cómo es posible que Durlib no deseara verme? Él sabía que yo estaba aguardando su regreso. Teníamos que continuar nuestro viaje al fin del mundo. —El mismo Oslo dijo la noche que llegamos a la abadía, ¿lo recordáis? —preguntó Grimpo lleno de ira y de pesadumbre. El hermano Brasgdo se acercó a Grimpo y apoyó su mano rosada sobre su hombro. —Grimpo, Grimpo, muchacho —dijo titubeante. —Tu amigo Durlib no ha querido que siguieses llevando la vida de vagabundo y proscrito que él arrastraba como una maldita y eterna penitencia. Me dijo que durante estos días, después de haber estado a punto de morir a manos del inquisidor búlvar de Ghostel, en la soledad de las montañas había pensado mucho sobre tu futuro, y había llegado a la conclusión de que junto a él no saldrías nunca de la pobreza ni de la ignorancia, y acabarías un día ahorcado en la plaza de cualquier aldea miserable. Grimpo recordó entonces que, cuando tocó por primera vez la piedra del caballero muerto en las montañas, presintió apasionantes y trágicos cambios en su vida, surgiendo en su interior una intensa inquietud por el conocimiento de todo cuanto le rodeaba. Por ello estaba contento de haber llegado hasta la abadía de Brinktum y de haber conocido allí al hermano bibliotecario Rinaldo de Metz, que tanto podía enseñarle sobre la naturaleza y el cosmos. Pero, en el fondo, él seguía siendo el muchacho pícaro, alegre y rebelde que vagaba libremente junto a Durlip por aldeas y caminos, sin más inquietud por el futuro que la de mantener la esperanza de seguir vivo cada nuevo amanecer. De haber podido elegir, jamás habría cambiado las miserias e incertidumbres de su vida junto a Durlip por todas las riquezas y la sabiduría del mundo. Pero yo nunca quise separarme de su lado. Durlip es mi único y verdadero amigo. Dijo Grimpo entre sollozos. Durlip decidió que era mejor para ambos que os separarais, ahora que te habías acostumbrado a vivir sin su compañía. Está convencido de que en esta abadía aprenderás todo cuanto él jamás podría enseñarte, y podrás encontrar tu propio camino en la vida. Me pidió que te dijera que nunca dejaras de buscar ese mágico camino con el que un día soñaste, y que si llegabas a encontrarlo te acordaras de él como si estuviese contigo. Grimpo pensó que esa era una manera oculta de decirle Durlip que, si algún día decidía continuar la misión del caballero muerto en las montañas, no dejara de intentarlo. Y que por eso él no se había llevado el mensaje ni el sello de oro. Supuso que a Durlip le bastaría con las monedas de plata y las joyas para emprender una nueva vida alejada de la pobreza. Pero, ¿por qué no me dijo todo eso a mí? Al menos habría podido despedirme de él, lamentó. Temía que si te volvía a ver no tuviese el valor suficiente para abandonarte en la abadía, dijo el hermano Brasgdo, algo más animado. Grimpo aceptó resignado que Durlip decidiera que no volviesen a verse, y evitó dejar traslucir sus sentimientos de tristeza, que aún perdurarían en su ánimo durante largos días. ¿Y no os dijo Durlip a dónde pensaba ir, ni qué había decidido hacer de ahora en adelante? Preguntó. Solo me dijo que iría a ver el mar, para comprobar si de verdad existen las sirenas. Cuando a la mañana siguiente Grimpo le preguntó al hermano Rinaldo si él había visto el mar, los ojos sin pestañas del viejo monje se inundaron de melancolía. Y le explicó que el mar era como un inmenso lago sin orillas, y que a veces era verde como las esmeraldas, y otras, más azul que el mismo cielo. Y le dijo que el mar podía parecer dormido cuando estaba en calma, o ser tan terrible como el infierno cuando sus olas gigantescas se encrespaban para engullir sin piedad a los navíos que osaban perturbarlas. ¿Y llegasteis a ver en el mar alguna sirena? Le preguntó Grimpo, distraído con el viaje que Durlip le había anunciado al hermano Brasgdo. En mis travesías marinas nunca tuve la dicha de toparme con alguno de esos seres con cuerpo de mujer y cola de pez, de quienes los navegantes cuentan fabulosas leyendas. El hermano Rinaldo le pidió que lo escosase un momento y salió de la sala de la biblioteca en la que Grimpo estudiaba un tratado sobre anatomía humana escrito por un sabio árabe llamado Avicena. El viejo monje dirigió sus pasos hacia la sala secreta de los libros prohibidos, y al poco regresó con un voluminoso manuscrito que depositó sobre el escritorio y que se titulaba Liber Monstruorum. Lo abrió y buscó entre sus páginas hasta que encontró una ilustración hermosamente pintada en la que aparecía una joven de insólita belleza, cuya dorada melena le caía sobre los hombros como una cascada de filamentos de oro. Sus ojos, de un delicado color cerúleo, parecían desafiar la mirada de Grimpo, que se recreaba sin ningún pudor en la contemplación de sus pechos redondos y grandes, sintiendo un cosquilleo gozoso y extraño. Bajo el ombligo, el cuerpo de la sirena se transformaba en la cola resplandeciente y plateada de un gran pez marino, que reposaba plácidamente sobre las rocas de un acantilado. Y junto a la imagen, una columna de texto escrita en latín decía, las sirenas son doncellas marinas que seducen a los navegantes con su espléndida figura y con la dulzura de su canto. Desde la cabeza hasta el ombligo, tienen cuerpo femenino y son idénticas al género humano, pero tienen las colas escamosas de los peces, con las que siempre se mueven en las profundidades. Sin que Grimpo apartara sus ojos de los pechos desnudos de aquella joven, mitad pez y mitad humana, el hermano Rinaldo le contó una historia que él había oído en alguno de sus viajes, y que aseguraba que una expedición de cruzados cristianos que se dirigían por mar a Tierra Santa, y a la que una tempestad arrastró hasta una isla desconocida, oyó nítidamente los murmullos, los cantos y las risas de las sirenas. Los cruzados, seducidos por la dulzura de sus voces, se dieron a la tentación de amarlas, y nunca más se supo de ellos, hasta que años más tarde un navío de mercaderes venecianos arribó a las costas de la misteriosa isla y encontró los esqueletos de los caballeros, ataviados con sus mejores galas y esparcidos sobre las rocas del acantilado. Oír esta leyenda inquietó a Grimpo, pues siendo propósito de Durlip buscar a las sirenas, temió que encontrara en el mar la muerte que había conseguido eludir en las montañas. Pero el viejo monje le tranquilizó diciéndole que él creía que las hermosas sirenas como la que tenían ante sus ojos solo eran una quimera, con las que se simbolizaban los peligros de la lujuria y de la carne, que tantas desdichas acarreaban a los hombres desde que Adán fuera tentado por Eva. Las muchas imágenes de ese bestiario despertaron la curiosidad de Grimpo y pasó la mañana entretenido en su contemplación, mientras el hermano Rinaldo le hablaba con disimulado entusiasmo de seres tan fantásticos como el unicornio, el centauro, el dragón o el basilisco. Un animal fabuloso con forma de serpiente y gallo que podía llegar a matar a un hombre con solo mirarlo. Y le dijo que todos esos seres y leyendas no eran sino fantasías creadas por los seres humanos desde los comienzos del mundo para representar a través de ellos toda la magia y el misterio que encierra el universo. En los días que siguieron, Grimpo pudo comprobar, a través del estudio de muchos y viejos manuscritos de la biblioteca de la abadía, que los primeros pobladores de la Tierra utilizaron esas mitologías de seres divinos y fantásticos para explicar las maravillas que les rodeaban, estableciendo en el cielo la morada de los dioses, en la Tierra la de los animales y los hombres, y en sus tenebrosas profundidades la de los monstruos, los diablos y los demonios. Para ellos todo lo que ocurría en cada uno de esos mundos era caótico y fruto del azar, y solo a los dioses les era dado poner orden en el devenir incierto de esos acontecimientos. Sin embargo, también aprendió que tras la aparición de la escritura hacía miles de años, algunos hombres sabios cambiaron su percepción del universo y la naturaleza, llegando a la conclusión de que los fenómenos que les rodeaban no eran consecuencia de la caprichosa voluntad de los dioses, sino que obedecían a leyes constantes que se contenían en las propias cosas, cuya esencia última los seres humanos podían llegar a descubrir. Pero nada le sorprendió tanto a Grimpo como estudiar las teorías matemáticas de un sabio griego llamado Pitágoras, a quien, según le dijo el hermano Rinaldo, apresaron los persas casi 500 años antes de Cristo y, llevado a Babilonia, unos magos le enseñaron que los números eran la esencia que explicaba todas las cosas. Supo también que Pitágoras había fundado en Crotona una escuela de jóvenes sabios a los que llamaban los pitagóricos, cuyos conocimientos y enseñanzas se mantenían en el más estricto secreto, y entonces recordó las imágenes que días antes había vislumbrado en sueños mientras dormía en la sala de los peregrinos de la abadía, y en las que había visto multitud de números y fórmulas matemáticas mezcladas con confusas teorías sobre la naturaleza y el universo. Y, sin saber por qué, Grimpo tuvo la sospecha de que la piedra del caballero muerto que él poseía tenía mucho que ver con aquellos misteriosos sabios de la antigüedad. Lo confirmó una tarde en que nevaba apaciblemente, cuando después del almuerzo fue a ver al hermano Asben a la enfermería. Hacía días que la abadía parecía haber recobrado su tranquila y silenciosa cotidianidad, alejada del revuelo y los temores que el brutal asesinato del abad había provocado entre los monjes. Todos habían vuelto a sus trabajos y oraciones, incluido el joven monje que tenía rota la pierna por el tobillo, pues cuando Grimpo pasó junto a su camastro comprobó que ya no estaba en la enfermería. Cruzaba la sala de los monjes enfermos para dirigirse al laboratorio del hermano Asben cuando oyó tras de sí una voz grave, que le paralizó como un mordisco de serpiente. «Esa piedra puede acabar matándote». Grimpo giró la cabeza y comprobó que nadie más que el hermano Uberto de Alessandria y él estaban en la sala de la enfermería. Supuso que había sido el monje ciego y centenario quien le había hablado, pues las mantas que lo protegían del frío le impedían ver su rostro. «¿Qué queréis decir? No os entiendo», le contestó Grimpo deteniéndose junto al camastro del hermano Uberto de Alessandria. Su desconcierto flotó en el aire como una nube hechizada, que no se desvaneció hasta que la voz del monje postrado en su lecho hizo añicos el encantamiento. «A mí no puedes engañarme», dijo. «Desde la primera vez que oí tus pasos en esta sala, donde hasta la podredumbre de la enfermedad es invisible para mí, supe que tenías la piedra contigo. En la negra oscuridad de mi ceguera percibí su luz como el destello de un astro en las tinieblas de la noche. Desde entonces he estado aguardando el momento adecuado para poder hablarte a solas. «No sé de qué me habláis. Tal vez estéis confundido», dijo Grimpo, sin poder creer que el monje ciego pudiese haber adivinado que él llevaba la piedra escondida en la bolsa de lino que le colgaba del cuello, bajo el jubón. «Te hablo de la piedra de los sabios, del lápiz filosóporum si deseas llamarla así», dijo con sequedad el monje. «Yo no tengo ninguna piedra, y mucho menos la piedra filosofal de los alquimistas», insistió Grimpo, al tiempo que se sentaba en el camastro de al lado para poder ver mejor la cara inexpresiva del monje ciego y centenario, casi oculta por sus largas barbas blancas. «Ahora puedo sentirla más cerca. Es inútil que te empeñes en negar la evidencia», dijo complacido. El hermano Huberto de Alessandrie solo movía los labios al hablar, manteniendo rígido todo su rostro y su cuerpo de manera que cuando se callaba a Grimpo le parecía que estaba conversando con un muerto. «Creo que deliráis. Será mejor que vaya a avisar al hermano Asben para que venga a daros vuestra medicina», dijo Grimpo para eludir sus palabras. «Mi único delirio fue haber deseado tanto esa piedra que llegue a enloquecer por ella», replicó con énfasis. «Ya veo que en verdad habéis perdido el juicio, pues habláis de la piedra filosofal como si se tratara de una hermosa dama a la que le hubieseis entregado vuestro amor. No la habría deseado tanto si se hubiese tratado de una mujer. Siempre fui consecuente con mis votos de castidad y jamás me sentí tentado por los placeres de la carne», dijo el monje. «Sin embargo, si buscasteis la piedra filosofal hasta perder la vista y la razón por ella, no fuisteis tan consecuente con vuestros votos de pobreza. ¿Qué pensabais hacer con el oro que obtendríais en vuestro laboratorio?», preguntó Grimpo para sonsacarle, pues le pareció evidente que si el monje pudo adivinar que él poseía la piedra de los sabios también debía de saber mucho sobre ella. «El oro no es nada comparado con el poder de Dios», dijo exaltado, removiéndose por primera vez bajo las mantas. Luego se calmó y prosiguió. «Hubo un tiempo en que yo poseí el lápiz filosoforum con el corazón puro de un discípulo aventajado. No había pregunta a la que yo no supiese contestar, ni secreto que no pudiese desvelar en mi mente». Era como haber ascendido a los confines del cielo y haberse colocado junto al mismo Dios para recrearse en la contemplación de un universo sin misterios, donde todo era explicable y comprensible, como lo fue en sus comienzos para el Creador. Su descripción no le pareció a Grimpo desacertada, pues, al estudiar los manuscritos de la biblioteca, él mismo había sentido el poder mágico de la piedra como si le revelase de una sola vez todos los conocimientos de la humanidad, los ya sabidos y los que en el futuro aún se habrían de descubrir. Era pues indudable que el hermano Huberto de Alessandria sabía muy bien de lo que hablaba. «¿Entonces, lograsteis alcanzar la total sabiduría?», preguntó Grimpo, mientras miraba por una ventana como caía la tarde en el valle, envuelta en colores de fuego. «No toda, pero sí la suficiente para no desear otra cosa en mi vida». Mientras usé la piedra con el espíritu de alcanzar la sabiduría escribí incansablemente sobre todas las ramas del conocimiento, desde astronomía hasta matemáticas y geometría, filosofía, alquimia, medicina, botánica, mineralogía, armonía. Los más certeros razonamientos y las tesis más complejas estaban al alcance de mi pluma como los frutos de un árbol al alcance de mi mano. Y todo se lo debía a la piedra filosofal. Ella era mi verdadero impulso y mi única inspiración. «Al menos llegasteis a ser un sabio. En la biblioteca he visto muchos libros escritos por vos», dijo Grimpo. «Sí, podría decirse que llegué a ser un sabio que cometió la misma torpeza que el más mezquino de los ignorantes. ¿Os equivocasteis en algo? Me volví ambicioso y deseé usar la piedra para conseguir oro y alcanzar la inmortalidad. La idea de pervivir rodeado de riquezas a todas las épocas venideras y llegar a presenciar con mis propios ojos el futuro del mundo sin que mi cuerpo envejeciera con el paso del tiempo. Me obsesionó tanto que llegué a traicionar todos mis principios y creencias. ¿Y qué ocurrió entonces?», preguntó Grimpo intrigado. «Las piedras que conseguía fabricar se deshacían en polvo entre mis dedos cuando las sacaba del matraz. Llevado por mi soberbia y mi codicia, me encerré en el laboratorio de la abadía y pasé días y noches enteros sin dormir, hasta que una mañana, ansioso por anticipar la transmutación, calenté tanto un alambique que lo hice estallar ante mis ojos, y perdí el maravilloso don de la vista para siempre. Lo sé, el hermano Asben me contó lo que os pasó, pero eso solo fue un accidente que hubiese podido ocurrirle a cualquier alquimista», dijo Grimpo para consolarlo. «Es posible», aceptó el monje ciego y centenario, «pero lo único cierto es que mis ojos se secaron, y con ellos todas mis ambiciones. Hace más de veinte años que vivo en este camastro, sin ver más luz que la de mi mente y sin más compañía que la de mis recuerdos. A lo largo de estos años no he hecho otra cosa que pensar en la piedra filosofal para intentar desentrañar su misterio, y ahora sé que es imposible fabricarla en otro laboratorio que no sea el del alma. Si olvidas esto, ella acabará contigo como acabó conmigo y tantos otros que codiciaron poseerla a cualquier precio, pues en ella están el bien y el mal como en todas las cosas de la vida. «¿Por qué decís que es imposible fabricar la piedra filosofal en un laboratorio?» «¿Acaso no es esa la razón de ser de la alquimia?», preguntó Grimpo, pues no acababa de comprender su razonamiento. «Eso es lo que cuentan las leyendas y los confusos manuscritos de quienes jamás llegarán a conocer el verdadero secreto de los sabios». «Tú deberías saberlo tan bien como yo», dijo. «No, no lo sé», admitió Grimpo confundido. «¿Por qué no me lo decís vos?». El monje ciego pareció dudar, pero al cabo de unos instantes de hondo silencio, dijo. «La única piedra filosofal que existe y que ha existido siempre es la que hace más de dos mil años estuvo en poder de los magos de Babilonia, de Egipto, de Grecia. Es la piedra que poseyeron los antiguos sabios como tales de Mileto, Pitágoras, Homero, Parménides, Ptolomeo, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los discípulos que le sucedieron en sus escuelas y sociedades secretas. Nunca, desde entonces, los seres humanos se esforzaron tanto por explicar el mundo. Nuestro tiempo, sin embargo, es un tiempo oscuro y podrido, dominado por el miedo y las supersticiones. El hambre y la pobreza, la enfermedad y la muerte, proclamó como un profeta abatido. Oír en boca del hermano Huberto de Alessandria los nombres de los sabios griegos cuyos manuscritos Grimpo también había estudiado en la biblioteca de la abadía le produjo una gran alegría, y le confirmó que la piedra que él poseía tenía mucho que ver con ellos, como ya había supuesto días antes. Así que preguntó. ¿Y cómo llegó la piedra a manos de esos sabios? Si eso se supiera no existiría ningún secreto que desvelar. Y dudo mucho que ellos mismos lo hubiesen sabido alguna vez. La solución a ese enigma está más allá de las estrellas, concluyó el hermano Huberto de Alessandria, y Grimpo nunca más volvió a oír su voz, el oro de los alquimistas. Los días pasaron con la misma lentitud con que caen las hojas en otoño, y con ello se fue el invierno, llegó la primavera y comenzó el deshielo que anunciaba el calor del verano. En la abadía ya no había restos de nieve, y en las praderas cercanas no tardaron en brotar los pastos, que pintaron de un verde intenso las laderas de las montañas. Con la llegada de la primavera también cambiaron las rutinas diarias de Grimpo en la abadía. Seguía estudiando todas las mañanas en la biblioteca junto al hermano Rinaldo, desde prima a tercia, pero luego corría a los establos, encillaba el caballo del templario, al que decidió llamar astro por la blancura de su pelaje y el brillo de sus ojos ceruleos, y cabalgaba hasta las cascadas del valle o subía a los glaciares helados para otear desde allí el horizonte. Echaba tanto de menos a Durlid que no perdía la esperanza de volver a encontrarlo tendiendo sus trampas para cazar conejos en los bosques cercanos, como solía hacer cada mañana cuando vivían en la cabaña. Desde que se separó de su lado, Grimpo no había pasado ni un solo día sin recordarlo. Pensaba que de ese modo jamás se olvidaría de su rostro, como le había ocurrido con el de su madre y el de sus hermanas, a quienes no conseguía ver en su mente por mucho que se esforzara en recordar sus dulces rasgos y sus risas alocadas. Se sentía como un niño huérfano abandonado a su suerte, a pesar de las atenciones y cuidados que todos los monjes de la abadía le prodigaban, especialmente el hermano Brasgdo, el cocinero, que cuidaba de él como si fuese un novicio noble y delicado al que no debía faltarle de nada. Sin embargo, Grimpo no era más que un muchacho al que la abadía de Brimtoon había dado cobijo entre sus muros de piedra sin exigirle a cambio que profesara los votos de la orden. Los monjes tomaron esta decisión cuando, después del asesinato de la Bach, se reunieron en la sala capitular para nombrar a su sucesor y debatir otros asuntos de la abadía, entre ellos el futuro de Grimpo como novicio. Algunos monjes sugirieron que vistiera el hábito pardo y respetara la regla de silencio y las horas litúrgicas como cualquiera de los monjes más jóvenes de la abadía. Pero el hermano Rinaldo creyó más oportuno que al menos durante algunos meses Grimpo dedicara su tiempo al estudio en la biblioteca y a servir de ayudante al hermano Asben en la enfermería, y luego, si era su deseo y su vocación, tomara el hábito de novicio hasta profesar libremente los votos de la orden. La propuesta del hermano Rinaldo fue aceptada por todos y ratificada por el nuevo abad, un monje de aspecto sereno, ojos grises y tonsura blanquecina, muy respetado en la abadía por su sensatez y bondad. Y aunque Grimpo no estuvo presente en las deliberaciones del capítulo, pudo escuchar los debates de los monjes desde una sala contigua, donde el hermano Rinaldo le había revelado la existencia de un punto del muro de piedra al que bastaba acercar el oído para conocer de viva voz cuánto se decía en la sala capitular. Entonces supo Grimpo que en todas las salas de la abadía, incluidos los aposentos del abad, había un punto de sonoridad secreto, que sólo el hermano Rinaldo conocía, y que permitía oír las conversaciones de las salas contiguas sin necesidad de estar presente en ellas. El viejo monje le confesó que así había podido descubrir las intrigas del inquisidor búlvar de Ghostel y sus confesiones sobre el caballero templario y el secreto de los sabios al abad degollado, pues el hermano Rinaldo conocía este insólito recurso acústico desde que se lo reveló antes de morir su antecesor en el cargo de bibliotecario, quien a su vez lo había conocido del anterior, como también éste lo supo de su predecesor, y así hasta la misma creación de la abadía, sobre cuyas cámaras, rincones, pasadizos y agujeros secretos existía constancia en unos planos enrollados que se custodiaban en la sala secreta de la biblioteca. A Grimpo no le cupo duda de que también así debía de haberse transmitido el secreto de los sabios, de uno a otro, generación tras generación, y se preguntó si acaso el caballero muerto en las montañas habría sido el último de ellos, y nadie más que él conocía ahora la existencia de la piedra que llevaba colgada del cuello. Fue así como Grimpo se vio rodeado de secretos, algunos de los cuales no tardó en desvelar, mientras que otros le parecieron tan insondables como la cúpula del firmamento en las noches estrelladas que siguieron. Tan pronto quedaron despejados los cielos nocturnos de nubarrones y tormentas. El hermano Rinaldo comenzó a salir después del culto de completas para continuar sus observaciones de los astros desde una colina cercana a la abadía. Hacía muchos años que estaba escribiendo un voluminoso tratado astronómico titulado Teórica Planetarum, según le aseguró a Grimpo, quería terminar su magna obra antes de que Dios decidiera llamarlo a su lado. Grimpo lo acompañaba cada noche y le ayudaba a cargar con el astrolabio, un curioso artilugio mecánico hecho de latón que permitía realizar diversas observaciones sobre la posición de los astros en la esfera celeste, y cuyo manejo Grimpo no tardó en aprender siguiendo las demostraciones del viejo monje. El astrolabio del hermano Rinaldo estaba integrado por una anilla de la que colgaba un disco metálico en cuyo borde había grabada una circunferencia graduada de 0 a 360 grados, y en una banda interior tenía otra circunferencia subdividida en las 24 horas del día, sobre la que se superponía una regla giratoria que permitía apuntar al objeto celeste observado. Otros discos se superponían al primero con distintas utilidades según los deseos del astrónomo, conteniendo una escala para medir los ángulos en grados. El astrolabio se sujetaba por la anilla y, suspendido en posición vertical, se dirigía al astro deseado para medir su posición y altura en el horizonte de la noche. Luego de realizar sus observaciones, el hermano Rinaldo confeccionaba unas tablas en las que iba distribuyendo sus anotaciones sobre el astro observado, su posición y la hora, para acabar trasladándolas al día siguiente al manuscrito astronómico que redactaba en latín sobre su pupitre del scriptorium, donde otros monjes traducían, copiaban o ilustraban magníficos textos antiguos. Una noche sin luna, mientras Grimpo contemplaba desde la colina algunas estrellas fugaces que cruzaban el cielo tan veloces como centellas y tan diminutas como luciérnagas. El hermano Rinaldo desenrolló un pergamino que llevaba en la mano. Era un precioso planisferio circular en el que estaba representada la bóveda del cielo. Ahí están recogidas todas las estrellas que ahora ven tus ojos. Siéntate y compruébalo tú mismo mirando al cielo y al mapa. Grimpo hizo lo que el hermano Rinaldo le sugirió y, una vez sentado sobre la húmeda hierba de la colina, alzó con su brazo el planisferio hasta tener a la vista el verdadero cielo estrellado de la noche y la representación circular que de él le había dado el viejo monje, repleta de puntos fosforescentes como si hubiera atrapado todo el firmamento entre sus manos. Junto a cada punto, igualmente visibles por las luminescencias de las letras en que estaban escritos, aparecían los nombres de cada estrella, unida por líneas rectas a los demás astros de su constelación. Grimpo no tardó en localizar la intensa luz del planeta Venus en ambos cielos y luego localizó Saturno y Júpiter y las estrellas Betelgeuse y Bellatrix en la constelación de Orión y la estrella Castor, al este, y Rigel, al oeste. Y mientras observaba un firmamento real y otro ficticio, Grimpo vio cruzar ante sus ojos decenas de destellos que revoloteaban en el cielo como despistados bichitos de luz. —¿No es prodigioso? —dijo el hermano Rinaldo, sentándose a su lado. —¿A qué os referís? —preguntó Grimpo, pues no sabía qué quería decir exactamente el viejo monje. A la bóveda del firmamento, Grimpo había tenido ocasión en noches anteriores de recrearse en la contemplación del cielo estrellado hasta sucumbir al encantamiento de su belleza como un joven enamorado de la doncella de sus sueños. En la biblioteca había aprendido todo cuanto se había escrito sobre la Tierra, el Sol, la Luna, los planetas, los satélites y las estrellas, y sabía cuánto misterio encerraba la oscuridad del universo. Pero sabía también, sin tener aún una noción precisa de ello, que el ser humano llegaría a comprenderlo un día en toda su plenitud, aunque para ello tuviesen que pasar miles de años. Incluso sabía que, así como el astrolabio permitía calcular la posición de los astros, otras máquinas gigantescas y aún desconocidas llevarían al hombre hasta las estrellas. Algún día los hombres viajarán por las esferas celestes con la misma naturalidad con que hoy cabalgan sobre sus caballos, se atrevió a decir sin dejar de mirar al cielo estrellado de la noche. Eso que dices es un sacrilegio. Sólo Dios puede habitar en el cosmos etéreo, dijo el hermano Rinaldo, mirando a Grimpo de reojo como si mirara a un endemoniado. Luego meditó un instante y añadió, pero quizá tengas razón, hay ojos que pueden ver más allá de nuestro tiempo, adentrándose en el futuro más lejano como hicieron los profetas, y los tuyos parecen gozar de esa naturaleza privilegiada desde que encontraste el cadáver del caballero en las montañas. No sé por qué me sorprendo de lo que dices. No es una cuestión de profecía, sino de ciencia, aclaró Grimpo. Hace algo más de un mes, antes de que acabara el invierno, hablé con el hermano Huberto de Alessandria en la enfermería y me dijo algo que me ayudó a comprenderlo. ¿Hablaste con el hermano Huberto? Hace años que no habla con nadie, desde que se quedó ciego en el laboratorio de la enfermería. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó con vivo interés el hermano Rinaldo. Me habló de la piedra filosofal y de los sabios, y me aseguró que el misterioso origen de la llamada lápiz filosóporum estaba más allá de las estrellas. Ese viejo centenario sigue siendo un chiflado. Más allá de las estrellas solo está Dios, exclamó el monje, molesto por la afirmación de Grimpo. Vos mismo me dijisteis en la sala secreta de la biblioteca que resultaba difícil creer en Dios cuando el hombre había comenzado a explicarse a sí mismo y a explicar todo cuanto le rodea, replicó Grimpo. El hermano Rinaldo se mostró nervioso. Que a veces me resulte difícil creer en Dios no significa que llegue a negarlo. Si dejara de creer en él no podría seguir viviendo. La vida de un monje carece de sentido si no reza cada día para alabar la grandeza de Dios. Quizá no haya tanta diferencia en lo que hablamos, y lo que para vos es Dios, para mí no es más que sabiduría. Al fin y al cabo, uno y otra tienen el mismo significado, aunque visto de una manera distinta. Para vos Dios creó el mundo sin explicarlo, y para mí la sabiduría explica el mundo sin haberlo creado, dijo Grimpo. Me parece que durante estas semanas has aprendido más de lo que sería conveniente a un muchacho de tu edad. Pero no olvides que siempre te toparás con una pregunta a la que no le encontrarás respuesta. Grimpo esperó a que el hermano Rinaldo terminara de hacer una de sus anotaciones en sus tablas estelares para que le dijera que pregunta era la que no tenía ninguna respuesta. Pero el monje bibliotecario permaneció callado y sumido en sus observaciones del inmenso cielo que los cubría, como si Grimpo no estuviese a su lado. ¿Cuál es esa pregunta sin respuesta? Insistió ante su silencio. ¿Dónde está el comienzo? ¿Cuál fue el principio? Si no crees en Dios, jamás podrás explicarlo, dijo. Pero tampoco creyendo en Dios se responde a esa pregunta. Solo se añade otra. ¿Quién creó a Dios? Y si admitimos que a Dios lo han creado los hombres para explicar el mundo, no deja de ser un contrasentido pensar que Dios también les creó a ellos, alegó Grimpo, contento de poder mantener un debate sobre asuntos tan complejos. Es cierto, pero al menos Dios sirve de consuelo a mi ignorancia. Vuestra ignorancia no os impide apreciar la sin razón de vuestros argumentos, dijo Grimpo, sabiendo que algo más allá de sí mismo hablaba por él. Los ojos del viejo monje no ocultaron su cansancio. Hacía al menos dos horas que habían llegado a la colina, y ambos estaban entumecidos por el frío y la humedad del rocío que empapaba la hierba y sus mantos de lana. De regreso a la abadía, Grimpo pensó que todo cuanto había aprendido en la biblioteca se lo debía al hermano Rinaldo, ayudado por la inexplicable influencia de la piedra, y que tal vez se había excedido en sus afirmaciones. El hermano Rinaldo era sin duda un erudito, aunque permanecía anclado en los conocimientos de épocas pasadas, como una barcaza varada a orillas de un río seco. Sin embargo, lo que Grimpo estaba descubriendo con sus estudios en la biblioteca era que los conocimientos de la humanidad sobre la naturaleza y el cosmos habían evolucionado con el tiempo, pasando de la religión y la superstición a la ciencia y la razón, y que éstas no tenían más límites que los de la imaginación. Sí, quizá tengas razón, prosiguió el hermano Rinaldo de Metz. La mente y la imaginación de los seres humanos son misteriosas y sorprendentes. Sin ellas, nada de lo que el hombre ha conseguido saber sobre sí mismo y sobre el universo hubiera sido posible. Priva a los seres humanos de los sueños y de la imaginación, y tendrás ante ti al más torpe, desvalido y primitivo animal de la Tierra. Esa noche Grimpo tardó en conciliar el sueño. Desde que el inquisidor búlvar de Ghostel se marchara de la abadía, había pasado a ocupar un jergón en el dormitorio de los monjes novicios, y cuando se acostó todos dormían, temerosos de que pronto volvieran a sonar las campanas de la torre llamando al oficio de prima. En silencio se arrebujó bajo las mantas y recordó todo cuanto le había ocurrido desde el día en que encontrara al caballero muerto en las montañas y su misterioso amuleto. Ahora sabía mucho más que entonces, no sólo sobre la naturaleza y el universo, sino también sobre la misteriosa piedra que llevaba colgada del cuello. Había llegado a la conclusión de que esa piedra prodigiosa era más antigua de lo que nadie pudiese nunca imaginar, y que se había ido transmitiendo a lo largo de los siglos, generación tras generación, en el más absoluto secreto, hasta llegar a manos del caballero muerto en las montañas. Incluso dudaba de que ese caballero fuese en realidad un caballero templario, como el inquisidor búlvar de Ghostel le había asegurado al abad antes de que le asesinaran. Grimpo tenía la certeza de que se trataba de un sabio, ajeno a las armas, las guerras y las religiones. Sin embargo, sí le parecía verosímil la leyenda de los nueve caballeros del templo de Salomón y del valioso objeto que descubrieron y trasladaron a Francia nueve años después de su llegada a Jerusalén, ocultándolo luego a la vista de la humanidad, según el hermano Rinaldo le había contado. La piedra que él poseía guardaba relación con ese hallazgo, de eso estaba seguro, aunque todavía no supiera muy bien cómo. Y le parecía evidente que el papa y el rey de Francia codiciaban poseer su piedra a cualquier precio, sin renunciar para ello al asesinato. En sus razonamientos, Grimpo también había descartado que la piedra filosofal que los alquimistas pretendían fabricar en su laboratorio fuese la misma que él poseía, aunque las leyendas y los manuscritos que se referían al lápiz filosofrum podían ser una deformación de la verdadera historia de la piedra de los sabios que él tenía en su poder, y con la que tuvieron mucho que ver los magos de Babilonia, Egipto y Grecia, hacía más de mil años. Entre esas iniciales elucubraciones, solo le quedaba por comprobar si su piedra podía convertir un metal tan pobre como el plomo en oro, y lo averiguó una tarde en el laboratorio de la enfermería, mientras el hermano Asben asistía al culto de vísperas. La tarde en que llevó a cabo su experimento, el hermano Asben le había mostrado uno de los muchos métodos del proceso alquímico, tomando para ello un viejo manuscrito titulado Physica Caimistica, atribuido a un sabio griego llamado Demócrito, y que el pequeño monje Ergolario dejó abierto sobre la mesa del laboratorio para seguir sus instrucciones. Nos imaginaremos que estamos en la antigua Grecia y que hemos entrado en el laboratorio de uno de los primeros alquimistas conocidos, dijo el hermano Asben, mientras preparaba el horno y el matraz en el que se disponía a iniciar la transmutación. Luego cogió de un estante cuatro gotes de cristal y sacó de cada uno de ellos una pequeña cantidad de plomo, estaño, cobre y hierro. Estos son los minerales que nos quedan después de haber restado de los siete metales conocidos los dos metales nobles, el oro y la plata, y el insólito metal de transición, el mercurio. Introdujo los metales en el matraz, y por efecto del calor del fuego del horno comenzaron a fundirse hasta conformar una pasta negruzca, sin brillo ni apariencia metálica, en la que solo eran visibles unas diminutas bolitas de hierro que desprendían un intenso olor a chamusquina. Una vez que hemos amalgamado los metales hasta lograr un caldo espeso al que los alquimistas llaman, la materia primigenia, continuó, que es negra como la noche de la que nace el día, o como la oscuridad del cielo de la que surge la luz, dijo Grimpo, recordando el texto del mensaje escrito en signos jeroglíficos de la carta lacrada que portaba el caballero muerto en las montañas. Así es, me alegra saber que lo estás entendiendo, dijo el monfi herbolario, sin saber que era a otros asuntos a los que Grimpo se refería, y prosiguió, pero ahora hemos de ir más allá, y añadiremos a la pobreza de nuestra mezcla de metales un poco de la belleza de la plata. Y al decir esto cogió otro gote, y con una cucharilla de latón diminuta sacó un poco de polvo de plata y lo introdujo en el matraz, removiendo la pasta con lentitud. Ahora esperaremos a que esta semilla de plata haga su efecto y fructifique en el vientre de nuestro matraz como la semilla de una rosa fructifica en la tierra hasta convertirse en flor, y así lo oculto se hará manifiesto, dijo. Y mientras meditamos en nuestra alma filosófica sobre la simiente que da vida a lo inanimado, añadamos un poco de ese extraño metal que ni es líquido ni es sólido, pero que es capaz de penetrar en todos, mercurio, dijo Grimpo, pues así lo había leído en el manuscrito de la sala secreta de la biblioteca, y el hermano Asben se sobresaltó como si hubiese pronunciado una blasfemia. En efecto, Grimpo admitió asombrado el monfi herbolario, arrugando su bondadosa cara de bufón al tiempo que sumergía la masa pastosa del matraz en un baño de mercurio. Pero también nos habría servido un poco de estaño fundido, e incluso algunos gramos de arsénico para aclarar el tono de la masa, hasta blanquearla completamente. Grimpo observó que la pasta negruzca y deforme con que el hermano Asben dio comienzo al proceso alquímico, fundiendo metales tan pobres como el plomo, el estaño, el cobre y el hierro, se iba convirtiendo poco a poco ante sus ojos en una pieza de plata, tan perfecta como hermosa, que crecía lentamente como el pan se hincha al recibir la fermentación de la levadura. Esta plata, que a pesar de su apariencia noble es tan falsa como lo fue Judas, sería capaz de engañar al mismísimo tesorero del papa en su fortaleza de aviñón, dijo sonriendo el monje herbolario, orgulloso de la rápida transmutación que había conseguido. Luego sacó con unas tenazas finas y largas la pieza de plata del matraz y la introdujo en una jofaina llena de agua fría, produciendo un surtidor de vapor que al poco se extinguió con un débil siseo. Envolvió la pieza enfriada en un paño de algodón y la frotó hasta dejarla completamente seca. Solo nos queda intentar la feliz culminación de nuestra gran obra, dijo dejando escapar un suspiro de incredulidad, añadiendo un poco de simiente de oro e introduciendo esta pieza de plata en el teyonghaídeo, agua divina, a la que muchos alquimistas también llaman el agua de los dioses. ¿Eso convertirá la falsa pieza de plata en una auténtica pieza de oro? Preguntó Brimpo, incapaz de aceptar que el hermano Asben pudiese fabricar la piedra filosofal de los alquimistas en su laboratorio. El monje herbolario era consciente de sus limitaciones en el arte de la transmutación y, mientras volvía a introducir la falsa pieza de plata en el matraz hasta fundirla de nuevo, añadiéndole luego una insignificante porción de polvo de oro que extrajo de un saquito que guardaba escondido en un cajón de su mesa, admitió. Si logro fabricar con las dosis debidas el agua divina, tal vez consiga obrar el prodigio, pero hasta ahora no he obtenido más que una aparente tintura amarillenta, que no pasaría por oro ni ante el más ingenuo de los hombres. Aunque bien es verdad que en algunos de mis intentos de obtener el agua de los dioses con otros ingredientes, he llegado a elaborar un licor verdoso tan saludable y exquisito que el hermano Brasgdo ha llegado a confundirlo con el verdadero elixir de la vida. Grimpo recordó lo que el hermano Rinaldo le había contado sobre la afición a los licores del hermano Brasgdo, del que sobradamente le constaba su afición al aguardiente, al vino y a la cerveza, mientras el monje herbolario cogía un alambique rechoncho de un banco cercano a la mesa y lo colocaba sobre otro horno encendido. Luego vertió una botella de vinagre en el alambique y poco a poco, a medida que el vinagre comenzaba a bullir, le fue añadiendo algunos pedazos de cal y unos cristales de azufre mezclados con cáscaras de limón, miel de abeja, pimiento picante, nuez moscada y sándalo, hasta inundar el laboratorio con un grato y soporífero olor a delicias de frutas acidas. Mientras esperaban a que el agua divina adquiriera las cualidades necesarias para obrar el prodigio de la transmutación definitiva de la plata en oro a través de la destilación, el hermano Asben le contó a Grimpo que un antiguo maestro de alquimistas llamado Sócimo obtenía el agua prodigiosa mediante la destilación de huevos de gallina en el alambique. Y le dijo que él también lo había intentado, pero no había conseguido sino coserlos, del mismo modo que lo hacía el hermano Brásgdo en su cocina poniéndolos a hervir al baño de María la Judía, una mujer alquimista de la que se decía que gozaba de una gran sabiduría y a la que se le atribuía la invención del alambique, con el que consiguió fabricar la piedra filosofal hacía más de siete siglos. Ahora estoy seguro de que los huevos de los que habla Sócimo en sus obras no son más que símbolos, y nadie más que él y sus discípulos sabían con certeza su verdadero significado, añadió. Eso era algo que Grimpow ya sabía, pues en los manuscritos que había leído en la biblioteca abundaban las referencias a figuras simbólicas que representaban el proceso alquímico, como el sol, la luna, los planetas, los amantes, los dragones o las serpientes. Incluso el símbolo de los alquimistas era una serpiente que se mordía la cola formando un círculo y a la que llamaban oróboros, idéntica al signo marcado a fuego en el lomo del caballo del supuesto templario muerto en las montañas, y al sello de oro que portaba. Cuando el agua divina quedó libre de todas sus impurezas, el pequeño monje herbolario volcó en un recipiente el prodigioso líquido del alambique, y con un ceremonial expectante e ilusionado introdujo en él la pieza de plata. Aguardaron un rato, hasta que pasó el tiempo marcado por cuatro vueltas de un reloj de arena que el hermano Asben colocó junto al recipiente, y al cabo la pieza de plata falsa fue adquiriendo lentamente un leve color amarillento. —¿Este es el oro alquímico? —preguntó Grimpow descreído. —Llamar así a esta plata falsa y amarillenta es concederle una virtud que lamentablemente no posee —dijo decepcionado el monje herbolario. En ese momento sonaron las campanas de la torre de la abadía llamando al oficio de vísperas, y el hermano Asben se marchó a la iglesia para ocupar su lugar en el coro, dejando la pieza de plata en el recipiente. Grimpow se quedó solo en el laboratorio, ordenando los botes e instrumentos que estaban desperdigados sobre los bancos y la mesa, y luego aprovechó la oportunidad que la soledad le brindaba para verificar su experimento sin que nadie le observara. Sacó la piedra de la bolsita de lino que le colgaba del cuello y la introdujo en el agua de los dioses que había preparado el monje herbolario con tanto esmero. Entonces la piedra se iluminó como la piedra de un volcán encendido, el agua divina comenzó a bullir de nuevo como el agua de un caldero embrujado, y la pieza de plata amarillenta adquirió un precioso color dorado y refulgente, más intenso que el color dorado del sol que brilla en los cielos. Poco a poco Grimpow había logrado acostumbrarse a la ausencia de Durlibi, aunque no pasara un solo día sin que se acordase de él. Se consolaba pensando que si no hubiese sido de ese modo jamás habría aprendido todo lo que entonces había. Se decía asimismo que si Durlibi había tomado la decisión de que se separaran había sido precisamente para que él pudiese dedicar su tiempo al estudio bajo las instrucciones del hermano Rinaldo de Metz. Pero algo dentro de Grimpow, más intenso que la fuerza de la razón, le impulsaba a abandonar la abadía de Brimpton para intentar desvelar lo antes posible el secreto de los sabios. Hacía días que un novicio llamado Pobe de Lanford, hijo del conde de Lanford, dueño y señor de un rico condado situado al sudoeste de la comarca de Whitpens, con el que Grimpow había entablado una sincera amistad por la proximidad de sus jergones en el dormitorio común, le había propuesto que huyeran juntos de la abadía, prometiéndole que le nombraría su escudero una vez que llegasen al castillo de su padre en las llanuras de Lanford, donde se proveerían de caballos y armas para emprenderlas. Más intrépidas aventuras por los caminos del mundo. Pobe era un joven novicio inquieto y jocoso, de pelo negro como el carbón y ojos chispeantes como cenizas, a quien su padre le había obligado a tomar los hábitos de la orden a principios de otoño como escarmiento por sus continuas fechorías y su desordenada conducta con las doncellas del castillo. Confiaba el conde en que una estancia prolongada de su hijo menor en la abadía no sólo habría de enseñarle a someterse a una rígida disciplina y a dominar sus impulsos amorosos y guerreros, sino que también podría hacerle de utilidad para encontrar en la oración y el trabajo el mejor modo de servir a Dios y, de paso, a su noble y numerosa familia, sobrada de damas y caballeros, y escasa de clérigos, obispos o abades. El novicio Pobe de Lanford había cumplido ya los 17 años, y le aseguraba a Grimpow con desbordado entusiasmo que no habría de terminar la primavera sin que él se hubiese marchado de la abadía, aprovechando la llegada de los peregrinos del nordeste de Alsacia, que cada año cruzaban el paso de las montañas camino de la lejana ciudad de Compostela, pues, según había oído decir, en España aún se combatía a los infieles y había reyes y nobles necesitados de jóvenes caballeros mercenarios, capaces de conducir a sus ejércitos a la victoria. Según le contaba a Grimpow una noche en que ambos padecían el ingrato mal del insomnio y permanecían sumidos en el cancino ir y venir de un frágil duermevela. Las tierras conquistadas a los musulmanes en España se repartían entre los caballeros que capitaneaban las batallas, y en ellas se elevaban fortalezas cuyas torres alcanzaban el cielo para conmemorar tales hazañas. Pobe de Lanford no estaba dispuesto a renunciar a tales honores y grandezas, y si Grimpow no le acompañaba, le decía, buscaría otro escudero que gozara por el del privilegio de servirle. En otro tiempo, Grimpow no habría dudado un instante en convertirse en fiel escudero del fantasioso y prometedor caballero Pobe de Lanford, pero así como el novicio deseaba dirigirse hacia el sur para alcanzar la gloria eterna de los héroes, Grimpow debía emprender su camino hacia el norte, para ser fiel a su propósito de alcanzar la inmortalidad de los sabios. Me marcharé de la abadía esta misma noche, después de que todos los monjes se hayan acostado. ¿Aún estás a tiempo de venir conmigo? le susurró al novicio Pobe de Lanford al oído una mañana en que Grimpow estudiaba solo en la biblioteca, mientras el hermano Rinaldo trasladaba en el scripturium las notas de sus tablas astrológicas a su manuscrito teórica planetarum. ¿Estáis loco? Los salteadores de caminos os apresarán antes de que hayáis abandonado el valle, y si descubren quién sois exigirán un rescate a vuestro padre el conde, bajo amenaza de clortaros la cabeza si no accede a sus exigencias. Conozco bien a esa clase de ladrones asesinos, que no tienen piedad ni con sus propios hijos, podéis creerme, le advirtió Grimpow en voz tan baja que el novicio ni siquiera llegó a oírle. No aguantó ni un día más el silencio de este enclaustramiento, que tanto se parece a la tumba de un cementerio. Los maitines y los rezos no se hicieron para un alma como la mía, que nada anhela más que coger su caballo y su espada, y cabalgar sin rumbo hasta conquistar el corazón de su desconocida amada, dijo Pobe, desesperado y poético como un trovador. Aguardad al menos hasta que podáis huir junto a alguna caravana de peregrinos, como teníais planeado. ¿Sabéis que no tardarán en llegar a la abadía, aprovechando el deshielo de las montañas? insistió Grimpow. Pobe de Lanford movió de un lado a otro la cabeza. Mañana podría ser demasiado tarde. Fuera de estos muros están aguardándome la libertad y la gloria, y no estoy muy seguro de que tan delicadas damas estén dispuestas a concederme una espera más prolongada. Cada día oigo sus dulces voces prometiéndome mil gozos y aventuras, y he decidido entregarme sin demora a sus delicados brazos de diosas, antes de que mi alma se marchite entre los cánticos y oraciones de la abadía, dijo el novicio, haciendo chispear sus ojos como el rescoldo de una hoguera. No era esa la primera vez que Pobe de Lanford le hablaba a Grimpow de los gozos del amor, de la dulzura de los besos y la suavidad de las caricias de una doncella. Y las palabras del novicio le recordaron la imagen de las sirenas, sus pechos redondos y desnudos y sus voces hechizadas, que llenaron de ilusiones y deseos sus pensamientos. Al punto que también él se sintió tentado de huir con Pobe de Lanford de la abadía de Brintum esa misma noche, para partir lo antes posible en busca de aventuras y amoríos, cuya llamada retumbaba en sus oídos con el estrépito de un trueno en una noche de tormenta. Al fin y al cabo, eso era lo que Grimpow había soñado siempre, convertirse en escudero de un caballero andante y recorrer el mundo de torneo en torneo como los héroes de los romances que cantaban los fuglares en las plazas y en los mercados. También ese había sido su propósito con Durlip cuando decidieron partir en busca del Faenismundi, después de encontrar el cadáver del caballero en las montañas. Pero, ahora que tenía la oportunidad de huir de la abadía y descubrir una vida nueva repleta de aventuras junto al novicio Pobe de Lanford, una voz interior le advertía que su destino era otro y que no debía precipitarse en tomar una decisión tan arriesgada y trascendente. —¿Y a dónde pensáis dirigiros? —preguntó Grimpow al fin. —Iré al sudoeste y llegaré al castillo de Lanford para despedirme de mi madre antes de partir hacia España. Vuestro padre os mandará de regreso a la abadía escoltado por sus soldados tan pronto os vea aparecer por su fortaleza. Te aseguro que ni muerto regresaré a este cementerio. —Aquí no se está tan mal —alegó Grimpow sinceramente, pues de sobra conocía la dureza de la vida errante. Eso lo dices porque tú eres libre como los pájaros, aunque te guste pasarte el día rodeado de manuscritos inútiles, que de nada sirven a la fama de un caballero andante, y mucho menos a los deberes de un buen escudero. —Si vienes conmigo no lo lamentarás jamás —dijo el novicio Pobe de Lanford, con una arrogancia que se diluyó en súplica. —Dejadme pensarlo, no estoy muy seguro de que el destino nos lance a vagar por los mismos caminos del mundo, ni de que sean las mismas las aventuras y hazañas que nos aguardan —respondió Grimpow, asaltado por punzantes dudas. Tienes hasta después del oficio de completas para decidirte. Si cuando se apague la última antorcha del claustro no estás en las cuadras, supondré que renuncias a ser mi escudero y me marcharé de la abadía sin volver atrás la mirada, para no regresar nunca. Esa noche nadie durmió en el jergón de paja del novicio Pobe de Lanford, y cuando antes del amanecer las campanas de la torre de la abadía llamaron al oficio de Maitines. Grimpow intuyó que un gran revuelo se formaría en la iglesia tan pronto como todos los monjes vieran su banco vacío en el coro. Por eso corrió a avisar al hermano Rinaldo, antes de que el rumor de un nuevo crimen se propagara entre los asustadizos monjes de la abadía, con la misma rapidez que se propaga el fuego de un rastrojo. Pero cuando Grimpow llegó a la cocina para pedirle al monje cocinero que entrara en la iglesia y le dijera al abad y al hermano Rinaldo que tenía que hablar con ellos en privado de un asunto urgente, ya fue demasiado tarde. Algunos novicios se habían percatado de que Pobe de Lanford no había pasado la noche en el dormitorio, y estaban aterrados pensando que el fantasma del caballero templario lo había asesinado. —¡Seguro que lo han degollado como al anterior abad! —exclamó el hermano Brasgdo al ver entrar a Grimpow en la cocina, sin darle tiempo a advertirle de lo ocurrido. —¿Qué decís? —preguntó Grimpow. —¿Aún no te has enterado? —El joven novicio Pobe de Lanford ha desaparecido. Nadie lo ha visto desde que anoche terminó el oficio de completas, y esta mañana tampoco ha asistido a Maitines. —Todos andan buscándolo por la abadía, y todos temen que lo hayan asesinado —dijo, aturrullado, el monje. Al ver el rostro del hermano Brasgdo más alarmado que si hubiese visto ante sus ojos al fantasma del caballero de las montañas, Grimpow dijo entre bromas. —Pues ya podéis olvidaros de enterrarlo siendo tan joven, porque Pobe de Lanford está más vivo y contento que vos mismo. —¿Cómo dices? —Se marchó anoche de la abadía para cambiar vuestra orden religiosa por la orden de caballería y los goces del amor —dijo Grimpow entre risas. El monje cocinero dejó un caso de leche sobre la mesa, se limpió las manos en su hábito pardo y murmuró con indiferencia. Siempre sospeché que ese novicio rebelde era un bastardo. —Pero dime, ¿por qué sabes tú que ha huido de la abadía? —Él mismo me lo dijo. Incluso me propuso que me marchara con él y me convirtiera en su escudero, augurándome que no se conocerían proezas como las nuestras en todos los reinos de la cristiandad. Cuando su padre, el conde de Lanford, sepa que el hijo pródigo al que deseaba convertir en obispo ha huido de la abadía, el joven Pobe no tendrá otra proeza de la que ocuparse que la de salvar sus huesos del apaleamiento. ¿Tan severo es el conde de Lanford? Quiso saber Grimpow ante las saciagas premoniciones del monje cocinero. De él cuentan que era capaz de tumbar a un oso de un puñetazo, y que nadie tuvo jamás el valor de contrariarle sus deseos, por temor a ser ensartado por la afilada hoja de su espada como un espetón de carne ahumada. Grimpow no supo si el hermano Bras dogromeaba, o si exageraba con el propósito de burlarse de su ingenuidad, pues apenas dijo esto entraron en la cocina el abad y el hermano Rinaldo, murmurando algo entre ellos. Si en las cuadras falta un caballo, es seguro que se lo ha llevado el novicio, oyó Grimpow que le decía el viejo monje bibliotecario al abad. Grimpow se acercó a ellos y les contó lo que sabía. El abad frunció el ceño para expresar su contrariedad al oír su relato, pues el duque de Lanford no solo era un ferviente devoto de Sandustán, el monje peregrino cuyas reliquias se guardaban en la húmeda y oscura cripta de la abadía, sino que cada año contribuía con sustanciosas donaciones al sustento de los monjes, y la huida del rebelde novicio ponía en serio peligro la continuidad de sus muchas dádivas y visitas. Los dos monjes abandonaron la cocina en dirección al coro de la iglesia comentando entre ellos lo sucedido, y Grimpow se quedó a solas con el hermano Braskdo, que se ocupaba en elaborar unos deliciosos quesos de cabra, removiendo sus manos regordetas en un barreño repleto de leche fresca. ¿Es cierto que el conde de Lanford visita con frecuencia la abadía? Le preguntó al monje cocinero, mientras se colocaba a su lado y le ayudaba a envolver los quesos en finos paños de lino. Acostumbra venir a la abadía acompañado de su séquito varias veces en primavera y algunas otras en verano. Cuando no hace frío en el valle y se hace más llevadera la dolencia de gota que tortura su pierna desde que yo guardo memoria. Siempre le oí decir que cada vez que reza a Sandustán en la cripta de la iglesia vacial y se toma los brebajes de hierbas que el hermano Asben elabora para él, siente tal mejoría en sus terribles dolores que, de no ser por las muchas obligaciones y quebraderos de cabeza que le impone la defensa de su condado, se vendría a vivir a la abadía para disfrutar cada día de tales milagros. ¿De veras cree el conde de Lanford que a Sandustán le preocupan sus ataques de gota? Preguntó Grimpow. Aunque tú seas un descreído, por no tacharte de hereje, dijo el hermano Brasdo mirándolo de reojo con benevolencia, los milagros de Sandustán son conocidos en toda la cristiandad, y tendrás ocasión de comprobarlo tú mismo cuando lleguen los primeros peregrinos a la abadía. Ahora comprendía Grimpow por qué el novicio pobé de Lanford tenía tanta prisa por abandonar la abadía, antes de que su padre el conde llegara a ella para hacer sus curas de salud en primavera. Pero entonces aún ignoraba que muy pronto también él se marcharía, y que volvería a encontrarlo en el castillo del varón Figeltach de Boqueico, armado de lanza y espada como un noble caballero, quiso el sol enamorar a la luna. Los primeros peregrinos del norte comenzaron a hospedarse en la abadía a comienzos del mes de abril, y con ellos llegaron las primeras noticias. Decían que el gran maestre de la Orden del Tempel había sido quemado vivo en la hoguera junto a otros caballeros templarios, y que Jacques de Moulin había lanzado una maldición contra el Papa y el rey de Francia, asegurándoles que morirían antes de un año. Grimpow no prestó entonces demasiada atención a esas noticias, y tampoco los monjes de la abadía le hicieron comentario alguno sobre ellas, aunque tiempo después supieron la importancia que tenían. Un día de cielos anubarrados y negruzcos que se resquebrajaban entre las garras luminosas de incesantes truenos y rayos, Grimpow observó desde la ventana de la biblioteca la llegada a la abadía de un grupo de nobles engalanados con ropajes de vistosos colores, seguido de su cortejo de pajes y sirvientes. Atraído por el bullicio bajó al claustro, y desde allí se dirigió a la hospedería para ayudar a Kense y a otros criados, que ya se ocupaban del acomodamiento de los recién llegados en sus aposentos, bajo las órdenes incesantes y apabulladas del hermano Brasgdo. El monje cocinero no paraba de gesticular y bambolear su barriga de un lado a otro, mientras se deshacían reverencias y saludos ante las damas y doncellas que bajaban de los carros. Grimpow iba a preguntarle qué podía hacer él para ser útil en ese trasiego de idas y venidas de baúles y cofres, cuando vio a una muchacha de ojos tan claros y transparentes como dos gotas de agua cristalizada, que bajaba de una carreta engalanada con guirnaldas de flores. La muchacha reparó en la presencia del joven que la observaba embobado, y le dedicó una sonrisa que hizo que Grimpow se ruborizara y que sus pensamientos volaran raudos y dispersos como una bandada de pájaros sorprendidos en sus más plácidos sueños. Por primera vez en su vida sentía un palpito amoroso en su interior, un bullir intenso de su sangre desde los pies a la cabeza que le hizo temblar como un junco a merced de un viento huracanado. Y fue en ese instante cuando Grimpow comprendió todo lo que el novicio pobé de Lanford le había hablado sobre el amor y los trastornos del alma que acarreaba, y deseó que aquel mágico encuentro con la muchacha de los ojos de agua se perpetuara hasta la eternidad. Sin embargo, el hermano Brasgdo reparó en el cruce de miradas de los dos jóvenes, y le ordenó a Grimpow que regresara a la biblioteca y se ocupara de sus estudios, antes de que el diablo se cruzara en su camino y lo tentara con sentimientos impuros y pecaminosos. Grimpow obedeció a regañadientes y regresó a la biblioteca, aunque se pasó la tarde mirando al helado al infinito, e inmerso en dulces ensoñaciones mientras merodeaba una y otra vez por la hospedería de nobles, sin conseguir ver de nuevo a la joven divinidad que parecía haber surgido ante sus ojos de la nada para esfumarse luego en el aire como el cadáver del caballero desconocido se desvaneció en las montañas. Y a pesar de que no volvió a verla más, Grimpow pasó las noches que siguieron despierto hasta la madrugada, recreando sus pensamientos en el hermoso rostro de aquella misteriosa muchacha cuya voz le parecía oír en sueños, como si fuese el embriagador canto de la sirena más bella que nadie hubiese visto jamás. Muchos peregrinos llegaban a Brimptum en largas caravanas de paso a Santiago de Compostela, cruzando las montañas de los Alpes desde el nordeste hacia el sur y siguiendo la ruta que unía la comarca de Huitpens con el camino que llevaba hasta la lejana abadía francesa de Bésela, donde se unían a otros peregrinos que bajaban desde Alemania o París, para hacer penitencia y purificar sus pecados postrándose ante la tumba del apóstol compostelano en las aún más lejanas tierras de España. Pero también había peregrinos de las comarcas cercanas que llegaban a la abadía atraídos por la fama milagrosa de los huesos y la calavera de Sandustán, que se conservaban en un sarcófago de mármol blanco en la cripta de la iglesia abacial. Sandustán fue el primer monje ermitaño que llegó al valle de Brimptum cuando sólo los lobos y los osos habitaban los bosques, y construyó una pequeña ermita de madera para vivir en ella en soledad, apartado de todo contacto humano. Al decir de las leyendas, su verdadero nombre era Dustán de Guillol y había peregrinado a Jerusalén en tiempos de la primera cruzada, junto a Pedro el ermitaño y su ejército de pobres hambrientos, aventureros y fugitivos, que esperaban encontrar en tierras ante el fin de sus miserias y la eterna salvación de su alma, aunque para su desdicha sólo encontraron la faz de la muerte escondida tras los siniestros velos de las epidemias, la hambrona y las afiladas espadas de los musulmanes. Dustán de Guillol había sido uno de los pocos supervivientes que regresaron de ese infierno para contar sus penurias, y recorría aldeas y ciudades montado en un burro como su maestro, con el rostro demacrado y los pies descalzos, mientras predicaba la guerra santa contra el infiel con gritos desgarrados que entusiasmaban a cuantos le oían. Pero un día Dustán de Guillol desapareció de los caminos y nadie supo más de él, hasta que un grupo de monjes que cruzaba las montañas encontró su cochambrosa ermita en medio del bosque, y sus huesos desnudos amontonados sobre su camastro. Deslumbrados por la belleza de las montañas, esos monjes decidieron quedarse en el valle de Brinton para custodiar el esqueleto del ermitaño en la cripta de la abadía que se proponían construir para venerarlo, y que pronto alcanzó fama de milagrosa en toda la comarca de Uitbens gracias a las reliquias del santo predicador de las cruzadas que se guardaba en ella. Al principio construyeron la abadía en el mismo lugar en que estaba la ermita, pero las frecuentes avalanchas de nieve obligaron a los monjes a trasladarla a su actual emplazamiento. A Grimpow no dejaba de sorprenderle que la iglesia convirtiera en santos a quienes mostraban tanto empeño por matar a sus semejantes. Así que a la mañana siguiente, mientras esperaba ver de nuevo desde la ventana de la biblioteca a la muchacha de los ojos de agua entre el bullicioso ajetreo del grupo de peregrinos que se disponía a continuar su camino hacia Compostela, le preguntó al hermano Rinaldo, Si Dios proclama en la Biblia el amor entre todos los hombres, ¿por qué la iglesia predicó las cruzadas para conquistar tierra santa matando a los infieles? Al viejo monje le sorprendió la pregunta de su discípulo, y no ocultó su desagrado al tener que responder a esa espinosa cuestión. El hermano Brasdome contó que Sandustán se pasó media vida montado en un burro, proclamando por aldeas y ciudades que Dios le había hablado y había inflamado su espíritu para que exhortara a todos los cristianos de la tierra a liberar los santos lugares de Jerusalén, matando para ello a cuantos infieles se cruzaran en su camino o se opusieran a su propósito, insistió Grimpo. El hermano Brasdome es un deslenguado incapaz de mantener la boca cerrada, a menos que tema que se la acosan por culpa de sus palabras, dijo el viejo monje en tono airado. ¿Es cierto entonces? Insistió Grimpo, entristecido al ver que la caravana de peregrinos se alejaba de la abadía sin que él hubiese vuelto a ver a la muchacha de los ojos de agua. El hermano Rinaldo meditó unos instantes. Luego dijo. Hace tres siglos, la cristiandad cayó en manos de un fanatismo religioso difícil de justificar y se propuso recuperar el santo sepulcro del poder de los musulmanes que lo pisoteaban sin ningún respeto. Dios así lo quiso. ¿Y a quién le comunicó Dios su deseo de que se sacrificaran tantas vidas en su nombre? Preguntó Grimpo, a sabiendas de que volvería a poner al hermano Rinaldo en un aprieto. Dios le habló a los cristianos a través del Papa Urbano II, que era entonces su cabeza visible en la tierra. Después del primer milenio todos querían acudir a Jerusalén porque creían que allí estaba el reino celestial. Pero los peregrinos eran atacados impunemente por los musulmanes, que los mataban y los humillaban sin ningún temor. Entonces el Papa llamó a todos los nobles y caballeros para que tomaran su espada en defensa de los peregrinos, y de, hermanos en Cristo, y de a atacar a los enemigos de Dios que han usurpado el santo sepulcro del Señor. Gritó el Papa al proclamar la primera cruzada en el concilio de Clermont, en el año 1095, y al decir esto, el viejo monje pareció recuperar toda la vitalidad y la fuerza de sus tiempos de caballero templario. Vos me dijisteis que participasteis en la octava cruzada, ¿tantas hubo? Quiso saber Grimpo. Los musulmanes nunca dejaron de hostigar y atacar nuestras fortalezas en Tierra Santa, y fue necesario volver a recuperarlas una y otra vez mediante los poderosos ejércitos que llegaban de todos los reinos de Europa. Fueron casi dos siglos de luchas sangrientas e interminables, dijo el hermano Rinaldo con pesadumbre. Por eso vos matasteis a aquellas mujeres y niños, decapitándolos con vuestra espada de caballero templario, dijo Grimpo, a sabiendas de que le estaba clavando al viejo monje un puñal en el corazón, pero necesitaba que él mismo le confirmara la verdad sobre las imágenes que había vislumbrado al tomar en su mano la espada que el criado Kense le había enseñado en la gruta subterránea de la abadía. El semblante del hermano Rinaldo se transformó en un rictus desolado e incrédulo al oír la afirmación de Grimpo. ¿Cómo puedes tú saber eso? Murmuró entre el temblor de sus labios, como si hubiese visto en el brillo de los ojos de Grimpo la cara del diablo. Kense me condujo hasta la gruta subterránea de la abadía y me mostró vuestra espada y vuestras vestiduras de caballero templario. Cuando cogí la espada vi aquella matanza en mi mente con la misma nitidez con que ahora os veo a vos. El viejo monje suspiró abatido, pero aún así dijo. Responderé a tu pregunta si haces juramento de ser tan sincero como yo al contestar a la que yo te haga. Es justo, aceptó Grimpo. Hubo un breve silencio, que a ambos les pareció eterno. En ese tiempo estaba convencido de que alcanzaría el cielo matando a esas criaturas indefensas, porque era la voluntad de Dios acabar con todos los infieles, aunque solo fueran mujeres y niños, dijo afligido por sus recuerdos. ¿Tan ciego os volvisteis para creeros tantas mentiras? Le reprochó Grimpo. El fanatismo nubla el entendimiento del hombre más cuerdo, pero créeme que pagué con creces mis culpas, concluyó apenado el viejo monje. Grimpo no compartió su respuesta, pero sus explicaciones le bastaron para averiguar lo que deseaba, así que dijo. Podéis hacerme vuestra pregunta. El hermano Rinaldo carraspeó y, algo más animado al sentirse libre del interrogatorio de Grimpo, le preguntó, ¿ayudaste de algún modo al hermano Aspen en su laboratorio para que consiguiera transmutar metales y nobles en oro puro? Y se quedó mirándole fijamente a los ojos como si esperase comprobar en ellos la sinceridad de su respuesta. Sí, dijo Grimpo simplemente, esperando que esa breve afirmación le bastase también al monje bibliotecario. Pues casi vuelves loco al hermano Aspen, que al ver la pieza de oro en su alambique creyó haber encontrado la fórmula definitiva de la transmutación alquímica, y anda desesperado en su laboratorio intentando repetirla día y noche sin éxito. ¿Cómo lo lograste tú? Grimpo pensó ocultarle al viejo monje que se había servido de la piedra del caballero muerto en las montañas, pero había hecho un juramento y debía cumplirlo sin reservas. De modo que sacó la piedra de la bolsa de lino que le colgaba del cuello y se la mostró al hermano Rinaldo, que la miró fascinado como si le hubiese mostrado una reliquia de la Veracruz. Introduje esta piedra en el agua de los dioses que el hermano Aspen elaboró en el alambique. ¿Me dejas verla? Le pidió extendiendo su mano. Grimpo le ofreció la piedra temeroso de lo que pudiese hacer con ella, pero el monje bibliotecario solo la acercó a sus ojos para verla mejor, y murmuró. Así que solo se trata de esto. ¿Qué queréis decir? Este insignificante mineral es sin duda la verdadera piedra filosofal de la que hablan todas las leyendas y los manuscritos. La única capaz de convertir el plomo en oro y al hombre en sabio, dijo el monje. ¿Dónde la conseguiste? ¿Estaba en poder del caballero templario? Añadió al tiempo que le devolvía la piedra a Grimpo. Así es, la tenía en su mano el caballero muerto en las montañas cuando Durlib y yo la encontramos sobre la nieve, confesó. Durlib creyó que se trataba de un simple amuleto y me la dio a mí. Me dijo que esa piedra iría unida a mi destino, y no se equivocó. Durlib se convenció pronto de que tu destino era muy distinto al suyo, y por eso se marchó dejándote en la abadía. Aquí has aprendido todo cuanto yo podía enseñarte, y no me cabe duda de que a tu corta edad eres más sabio que muchos sabios a los que he conocido en mi larga vida, pero quizá haya llegado el momento de que emprendas tu propio camino hacia la ciudad de Estrasburgo, y busques allí a ese tala de Bilbicum que aparece en el mensaje del que me hablaste. Tal vez él pueda ayudarte a desvelar el secreto de los sabios, con el que esa misteriosa piedra que posees debe de tener mucho que ver. A veces siento como si fuese la misma piedra la que me impulsara a marcharme de la abadía, dijo Greenpole. Si te marchas de la abadía y haces lo que de verdad te dicta el corazón, los obstáculos que encuentres en tu camino solo serán un estímulo para que sigas adelante, pero si te quedas con nosotros y haces lo que no deseas, el menor obstáculo que deba salvar significará tu fracaso. La elección debe ser solo tuya. Yo aceptaré lo que tú decidas. Cuando el hermano Rinaldo le dijo al hermano Brasdo que Grimpow había decidido abandonar pronto la abadía, se sintió tan desolado y entristecido como cuando supo que al abad lo habían asesinado. Pensé que Grimpow se quedaría con nosotros como novicio y que pronto profesaría los votos de la orden. Alguien tan sabio como él podría llegar a ser abad, obispo o incluso papá, dijo apenado. Tu interés por Grimpow es encomiable, pero a ese muchacho le ha reservado el azar la misión más importante de cuantas puedas imaginar. Grimpow ha aprendido mucho durante estos meses sobre grandes misterios que remontan su origen a los comienzos del mundo y que aún habrán de desvelarse antes de servir para engrandecer a la humanidad. Su destino está más allá de las estrellas. ¿Qué quieres decir? Preguntó el monje cocinero. No me hagas preguntas que no puedo contestarte, y cuyas respuestas necesitarían ser explicadas en más de cien noches de vigilia, sin que al final lograras comprender mucho más de lo que ahora oyes. No te entiendo, Rinaldo, repitió el hermano Brasgro. Comprender ese misterio te perturbaría más que el desconocimiento que lamentas. Hazme caso y olvida pronto las palabras que has oído de mis labios. Después de largos y tediosos días de lluvias y tormentas primaverales llegó a la abadía un jinete solitario con aspecto de aventurero, montando un precioso caballo negro cuyo pelaje destellaba como las aguas de un lago bajo la luz de la luna llena. Con un andar parsimonioso y torpe, cabalgaba junto a él una mula cargada con grandes alforjas y talegas, sobre las que estaban atadas las piezas de una vieja armadura. A diferencia de la mayoría de los peregrinos, que llegaban del norte, el jinete provenía del sur. Grimpow le vio subir por el sendero una mañana que había salido temprano a cazar unos conejos con su arco, y corrió a su encuentro sin dudarlo, situándose sobre un risco que se elevaba junto al camino. Era un hombre joven y fornido, de facciones serenas, en cuya mejilla derecha se abría un hoyuelo cuando hablaba o sonreía. Su vestimenta estaba algo deteriorada, pero había algo en el que le confería el gesto atrevido de un caballero sin tierras ni posesiones. Una larga espada con puño dorado le colgaba del cinto, y Grimpow pudo ver sobre la mula su escudo, blasonado con un sol sobre campo azul y una luna llena sobre campo negro, símbolos evidentes de su vinculación con la alquimia, que a Grimpow le recordaron un poema que el hermano Asben le había recitado en el laboratorio de la enfermería cuando realizaban su experimento para transformar el plomo en oro, y que decía así. Quiso el sol enamorar a la luna y siguió su estela por el infinito cielo. Acércate hermosa dama y admira mi valor, no huyas de mi lado ni desoigas mi voz. Yo soy el rey del día, dijo el sol, y la luz y el calor mis mejores dones son. Luna reina de la noche soy yo, y oscuridad y silencio ofrezco al amor. Ámame entonces, luna deseada, dulce almíbar de mi amargo penar. Te amaré sin duda, oh sol dichoso, oportuno consuelo a mi eterno vagar. Al llegar a su altura, el jinete detuvo sus cabalgaduras y, dirigiendo sus ojos al arco que Grimpow tenía en su mano, le preguntó, ¿Has cazado algo, muchacho? No, aún no he encontrado ningún conejo por aquí, deben de haberse ahogado todos con las últimas lluvias, contestó Grimpow. ¿Estás seguro de que sabes manejar ese arco? Preguntó el caballero, dejando que una sonrisa se dibujara en sus labios. Grimpow no contestó a su pregunta. Se limitó a sacar una flecha del carcaf que colgaba de su espalda. La colocó en el arco y apuntó a una flor violeta que mecía la brisa a unos 60 pasos de distancia. Tensó el arco y, al soltar el bordón, la flecha silbó en el aire, cortando el tallo de la flor como si la hubiese cortado con un afilado cuchilló un ser tan invisible como el viento. No está mal, dijo riendo el jinete. Ahí abajo acabo de cruzarme con un corzo despistado. Tal vez si lo buscas entre aquellos matorrales puedas cazarlo, añadió, a la vez que giraba la cabeza y señalaba un punto indeterminado del valle situado a su espalda. Si no os incomoda, os acompañaré a la abadía y le anunciaré al abad vuestra llegada. Vives en la abadía de Brinton? Solo desde hace unos meses. Llegué aquí a comienzos del invierno pasado. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Grimpo, de la aldea de Overnalt. ¿Y vos? ¿Quién sois? Me llamo Salietti, Salietti de Estaglia. Un águila sobrevolaba por encima de los abetos, con sus grandes alas desplegadas y un conejo moribundo entre sus garras. ¿Sois italiano? Así es. En la abadía vive un monje ciego y centenario que nació en Alessandrie, del condado italiano del Piamonte. Huberto es un hombre, dijo Grimpo. He oído hablar de él y de sus teorías alquímicas, dijo el jinete, aguantando las riendas de su inquieto caballo. ¿Sois un alquimista? Preguntó Grimpo interesado. No, pero mi padre sí lo fue. Y a veces me hablaba de algunos monjes que también buscaban el gran secreto de la piedra filosofal. Huberto de Alessandrie fue muy conocido entre los alquimistas de su época. Oír esas palabras en boca de aquel jinete desconocido le produjo a Grimpo un ligero cosquilleo en el estómago. ¿Y a dónde os dirigís? Preguntó para hablar de otra cosa. Voy hacia el norte, camino de la ciudad de Estrasburgo. Tengo intención de participar en los torneos de primavera de los castillos de Alsacia, que ha convocado el varón Figeltag de Boqueico en su fortaleza. ¿Pensáis combatir en las justas? Soltó Grimpo ilusionado, pues por un momento cruzó por su mente la idea de marcharse de la abadía con el jinete recién llegado y poder llegar a la ciudad de Estrasburgo para buscar a Adevilvicum y entregarle el enigmático mensaje lacrado que portaba el caballero muerto en las montañas. Ese es mi deseo, y espero vencer en buena lida a todos los caballeros que enfrenten su lanza a la mía. He oído pregonar a los heraldos de Figeltag de Boqueico que el ganador elegirá a la reina del torneo entre todas las damas que asistan a las justas, y espero encontrar allí a la princesa de mis sueños, dijo sonriendo. Por un instante Grimpo vio en los ojos del caballero Salietti de Estaglia el rostro del novicio pobé de Lanford, a quien también le bullía la sangre con tales afanes caballerescos. Entonces necesitaréis un escudero que os sirva fielmente, y os ayude a cargar con vuestras armas en los torneos, sugirió Grimpo sin pensarlo. ¿Te gustaría venir conmigo? Nada desearía más que ser vuestro escudero, respondió entusiasmado. Salietti le dijo que, si ese era su verdadero anhelo, desde ese mismo instante podía considerarse nombrado en su nuevo cargo. Y dicho esto, se desabrochó el cinto de cuero que ceñía su espada a la cintura, la desenvainó, y con ella le dio a Grimpo un leve golpe en el hombro, mientras decía con fingida solemnidad. Con este toque de mi espada, que es símbolo de noble sumisión a las leyes de la caballería, te nombro mi escudero. Luego le entregó la pesada espada para que comenzara a cumplir sin tardanza con sus deberes de portar las armas de un caballero, y al tocarla Grimpo presintió que un mundo nuevo se abría ante sus ojos, envuelto por nebulosas tragedias y apasionantes misterios. Dos parte. Los castillos del círculo. El árbol de los ahorcados. El día de la partida llegó, y Grimpo y el caballero Salietti de Estaglia fueron despedidos por los monjes de la abadía con silenciosos adioses, empapados en las lágrimas contenidas del hermano Brasgdo. También Grimpo lamentó tener que abandonar los muros de piedra que durante los últimos meses habían sido su refugio, pero sabía que debía continuar la misión inacabada del caballero muerto en las montañas, y la presencia del caballero Salietti le brindaba una oportunidad única para llegar hasta la ciudad de Estrasburgo, que no podía desperdiciar de ningún modo. El hermano Rinaldo no solo no puso ningún inconveniente a que Grimpo se marchara con el caballero Salietti de Estaglia, sino que se mostró complacido al oír de sus propios labios que ya le había nombrado su escudero, en una breve pero solemne ceremonia. Antes de partir, el viejo monje llamó a Grimpo a la biblioteca y le dijo que el hermano Huberto de Alessandrie conocía en la ciudad de Estrasburgo a un posadero llamado Fun el Cojo, que podría ayudarle a encontrar a Ade Bilbicum. Su posada se llama El Ojo del Dragón Verde y queda muy cerca de la antigua plaza de Estrasburgo, en la que ahora están construyendo la nueva catedral. No tendrás dificultades en encontrarla. Dile que vas de parte del hermano Huberto de Alessandrie. Luego condujo al que había sido su discípulo hasta las caballerizas, donde Grimpo vio en la puerta a Kense, que le miraba con ojos apenados como si tampoco él deseara que se marchase de la abadía, pero cuando Grimpo se dispuso a despedirse de él salió corriendo y desapareció tras el cobertizo de las cochineras con el sigilo de una comadreja. Entraron en los establos y el hermano Rinaldo se dirigió directamente hacia el caballo blanco del caballero muerto en las montañas, al que Grimpo había bautizado hacía tiempo con el nombre de Astro. «El nuevo abad me ha autorizado a regalártelo», dijo el viejo monje. «Si vas a cumplir la misión que su antiguo amo dejó inacabada, será mejor que su caballo también vaya contigo». Grimpo le agradeció al hermano Rinaldo todo cuanto había hecho por él, y le colocó a Astro las riendas y la silla. El animal relinchó de contento, como si adivinase que ya no volvería a separarse de su nuevo dueño. «No olvides nunca que la búsqueda de la sabiduría es un largo y tortuoso camino. Ojalá la encuentres algún día, y tengas la dicha de desvelar al fin el secreto de los sabios. Probablemente, cuando eso ocurra, yo ya estaré en el otro mundo, gozando de la paz eterna de los cielos, o ardiendo por los siglos de los siglos en las profundidades del infierno», concluyó el viejo monje, con una sonrisa que hizo centellear sus ojos sin párpados. El caballero Salietti de Estaglia aguardaba a Grimpo ante las puertas de la abadía, montado sobre su cabalgadura y junto a la mula cargada con la armadura y las provisiones que el hermano Brasdo les había preparado para su largo viaje. Y al ver llegar a su escudero tirando de las riendas de Astro, exclamó entre risas, «Se supone que es el escudero quien debe esperar a su señor. En esta ocasión deberéis disculparlo, señor Salietti, y considerarme a mí el responsable de la tardanza de vuestro paje», dijo el hermano Rinaldo, riendo también. De un salto se subió Grimpo a lomos de Astro, y dijo orgulloso, «Podemos partir cuando gustéis, mi señor Salietti». Un silencioso coro de monjes les dijo adiós acudiendo al aire sus brazos, y de los ojos del hermano Brasdo se escaparon unas lágrimas que él intentaba contener arrugando su cara rebordeta, mientras acariciaba su pata de conejo con las manos. Acababan de ponerse en marcha cuando la voz del pequeño monje herbolario, a quien Grimpo había echado de menos en su despedida, se alzó entre los frailes que ya se retiraban a sus ocupaciones. «Esperad un momento», gritó. Luego, el hermano Asben corrió hasta ellos y, entregándole una pequeña bolsa de cuero, le dijo a Grimpo en voz baja, «Es posible que a ti te sea más útil que a mí, y después de mucho cavilar he llegado a la conclusión de que quizá la pieza de oro que encontré en mi laboratorio sea más tuya que mía. La he vuelto a fundir y la he convertido en pequeñas pepitas doradas que tal vez te hagan falta en tu viaje». «Sois muy generoso», dijo Grimpo agradecido. «No más de lo que tú lo fuiste conmigo», añadió el monje herbolario, y se quedó mirando como los dos jinetes se alejaban de la abadía, sin que su sonrisa de alegre y bondadoso bufón desapareciera de su rostro. Cuando comenzaron a ascender hacia las montañas para cruzar los Alpes Occidentales por una estrecha garganta situada al nordeste, un manto de nubes cubrió el sol oscureciendo las cimas aún nevadas hasta dejarlas envueltas en sombras. Por última vez miró Grimpo hacia atrás desde su montura, y supo que entre los muros de piedra rojiza de la abadía quedaba encerrado su pasado, como un sueño inquietante y agridulce que solo pervive en la memoria. Allí había visto por última vez a su querido amigo Durlip, allí se había ocultado del malvado inquisidor búlvar de Ghostel, allí habían asesinado a la abad, y allí había aprendido todo cuanto ahora sabía, incluida la leyenda del secreto de los sabios y el posible origen templario del caballero muerto en las montañas. Ahora todos esos sentimientos y recuerdos quedaban atrás, y solo debía mirar hacia adelante para continuar su camino sin tropiezos y averiguar quién era Ade Bildicum, que significaba el texto del mensaje lacrado, que era exactamente la piedra filosofal que él poseía y que relación tenía con el secreto de los sabios que el papa y el rey de Francia tanto deseaban poseer. —¿Te preocupa algo, Grimpo? —le preguntó Salietti, que cabalgaba a su lado con la majestuosidad de un monarca sin reino. —No, solo pensaba que jamás volveré a ver este valle —contestó. —Oh, vamos, no digas eso. El futuro es incierto y caprichoso como una tormenta de verano. —Tal vez algún día regreses a la abadía —dijo Salietti. Pero Grimpo sabía que jamás regresaría. —Ni siquiera me habéis preguntado qué fue lo que me dio el monje herbolario al despedirme hace un rato —comentó Grimpo para cambiar el rumbo de su diálogo. —No me gusta inmiscuirme en los asuntos de mi escudero —murmuró Salietti. —Creo que será mejor que guardéis vos esta bolsita de cuero —le ofreció. Salietti extendió su mano y cogió la bolsa mirándola con curiosidad. —¿De qué se trata? —Vedlo vos mismo. Salietti soltó las riendas de su caballo y deshizo el nudo de la cinta que cerraba la bolsa. La abrió y hurgó en ella con sus dedos hasta sacar un puñado de pepitas de oro, tan pequeñas y redondas como granos de maíz tostado. —Por las barbas ahumadas de un alquimista —exclamó, soltando un largo silbido que propagó el eco de las montañas. —Aquí hay una pequeña fortuna —añadió contento. —Podéis considerarla vuestra. —Al fin y al cabo, vos sois el caballero y yo solo soy vuestro escudero. —No estaría bien que fuese yo quien portara vuestras riquezas —explicó Grimpo irónico. —Un buen caballero jamás privaría de sus posesiones a su escudero, aunque, si te complace que sea yo quien custodie esta bolsa de oro, nunca hallarías mejor guardián para tan noble misión, querido Grimpo. Te juro por mi honor y por las fauces del mítico cancerbero que defenderé tu oro con mi espada y, si fuese preciso, con mi propia dignidad de caballero —dijo Salietti, al tiempo que guardaba la bolsa bajo su jugón. —¿Qué os parecería si comprásemos en Uypens ropas adecuadas a vuestra alcurnia y una nueva armadura? —Esa que poseéis, más abollada y oxidada que las cacerolas de la cocina del hermano Brasdo, no es digna de un caballero como vos, y además desmerece el orgullo de un rico escudero como el vuestro —dijo Grimpo riendo. —Aceptaría encantado, siempre que no te empeñes también en que cambie por otra más noble mi espada. —Esta, a la que llamo a Atenea por las muchas veces que me salvó la vida, es la mejor espada que pudo soñar nunca un buen caballero andante —dijo Salietti llevándose la mano al cinto. —¿Conocéis la mitología griega? —preguntó Grimpo al oír el nombre de la diosa de la guerra. —Cuando tenía tu edad tuve un maestro que me enseñó muchas cosas interesantes —dijo indiferente. —Atenea era la diosa de la guerra para los griegos —dijo Grimpo. —Pero también era considerada la diosa de la razón, presidía las artes y la literatura, y tenía mucha relación con la filosofía —discursó Salietti, y a Grimpo no le cupo duda alguna de que su nuevo amigo y —señor— era más sabio de lo que decía, aunque fuese también más pobre que un mendigo. Siguieron ascendiendo y cruzaron verdes prados en los que, en verano, los pastores trashumantes encendían sus hogueras para proteger a los rebaños de la codicia de los lobos. Dejaron a un lado altas cascadas de agua que se precipitaban como largas colas de caballo a un abismo de rocas y espuma blanca. Rodearon helados glaciares en los que se abrían enormes grietas y abismos insondables y caminaron a pie tirando de las riendas de sus cabalgaduras por estrechos desfiladeros sin fondo. Hasta que, al fin pasaron bajo las cimas puntiagudas de las montañas y al otro lado de una abrupta garganta apareció la ciudad de Uitbens. Rodeaba de murallas que se alzaban sobre una extensa llanura. Aún no había caído el sol cuando llegaron a las puertas de la ciudad. Algunos carros cargados de heno cruzaban el puente fortificado sin que los soldados apostados sobre la pequeña torre de guardia les cortaran el paso. Tampoco a ellos les preguntó nadie a dónde iban ni de dónde venían, aunque el abad de Brimpton, por sugerencia del hermano Rinaldo de Metz, les había proporcionado un salvoconducto dirigido al obispo de Estrasburgo que les permitiría entrar y salir sin dificultad de cualquier ciudad o castillo en que necesitasen hospedaje. Las calles de Uitbens estaban desoladas a esa hora de la tarde, y solo cerca de la plaza oyeron un griterío que el caballero Salietti atribuyó a los mercaderes que a grandes voces pregonaban las virtudes de sus baratijas desde sus destartalados tenderetes. Grimpo también lo creía así, pero su espanto alcanzó la dimensión de un delirio cuando entraron en la plaza y vio a su amigo Durlid colgado como un espantajo del árbol de los ahorcados de Uitbens, mientras la multitud congregada alrededor reía y gritaba, reza de la excitación y la locura de presenciar el espectáculo de una ejecución pública. El cuerpo semidesnudo y ensangrentado de Durlid se balanceaba en pequeños círculos como un péndulo, sus ojos aún abiertos estaban desorbitados, y la lengua le colgaba de la boca abierta como si se burlara de sus verdugos. Grimpo cerró los ojos y contuvo su horror apretando los puños hasta clavarse las uñas en la palma de sus manos. —¿Conocías a ese hombre? —le preguntó Salietti, aturdido por el repentino llanto de su escudero. A duras penas consiguió Grimpo decirle que ese pobre desdichado al que acababan de ahorcar era Durlid, que había sido para él como un padre, antes de que se quedase a vivir en la abadía de Brinkton. —Marchémonos de aquí, ya no podemos hacer nada por ayudarle —dijo Salietti afectado por el dolor de Grimpo. Grimpo se sentía incapaz de moverse, por más que deseara coger la espada de Salietti y espolear su caballo para acometer a aquella multitud que no dejaba de gritar y de reír ante la macabra escena del cuerpo sin vida de su amigo. —Vamos, Grimpo, creo que aún tienes muchas cosas que contarme —dijo Salietti, tirando de las riendas de astro. Salieron de la plaza por un callejón bajo y arqueado, y pasaron junto a una vieja iglesia en ruinas. Más adelante, en una callejuela estrecha de pequeñas casas que dejaban ver en las fachadas su armazón de madera, encontraron una taberna abierta donde una mujer delgada y con el rostro devorado por la viruela limpiaba unas jarras de barro sobre un mostrador mugriento. Salietti bajó de su caballo y le pidió a Grimpo que descabalgara. Luego cogió las riendas de astro y las ató, junto a las de su montura y las de la mula cargada con la armadura, en una argolla de hierro que colgaba junto a la puerta. La mujer les miró con desconfianza. Se limpió las manos en un trapo y les preguntó cómo era que no estaban en la plaza disfrutando del ahorcamiento. —Toda la ciudad está reunida allí, revoloteando alrededor del cadáver como cuervos en busca de carromia —dijo la mujer. Ver morir a los demás les parece divertido, y así se olvidan de que también a ellos les llegará la hora de rendirle cuentas al cielo —añadió con voz nasal. Salietti le indicó a Grimpo que se sentara a una mesa situada bajo una ventana y le pidió a la mujer un poco de aguardiente. Luego dijo, ¿qué hizo ese hombre para que lo hayan ajusticiado con tanto revuelo? A la mujer pareció agradarle la curiosidad de Salietti. Por lo que yo sé, llevaba varias noches borracho, alardeando aquí y allí de poseer el tesoro de un misterioso caballero al que había encontrado muerto en las montañas, cerca de la abadía de Brimpton, y cuando unos soldados del conde fueron a prenderlo, desenvainó su espada, y a uno le cortó una oreja, a otro un brazo, y por si fuera poco mató a otro de ellos. Algunos dicen que no era más que un ladrón, que hace unos meses llegó a Whitpens derrochando monedas de plata acuñadas por esos siervos del diablo a los que llaman templarios, y que se volvió loco al perder su fortuna con tan poco ceso y menos provecho, dijo la mujer sin emoción alguna, mientras llenaba de aguardiente un vaso pequeño. Luego alzó la cabeza señalando hacia Grimpo, y preguntó, ¿qué le ocurre al muchacho? Solo está un poco indispuesto. Esto le ayudará a recuperarse pronto, respondió Salietti al tiempo que le ofrecía a su escudero el aguardiente. Grimpo bebió el licor con desgana, sin dejar de pensar en Durlip y en su desdichado destino, que le había jugado la mala pasada de acabar con su vida en el árbol de los ahorcados de Whitpens, el mismo al que él siempre se refería en sus exabruptos y exclamaciones. Veía la imagen de su cuerpo colgado del árbol una y otra vez como una pesadilla interminable, mientras pensaba en las muchas veces que él mismo le había anunciado su muerte sin que Grimpo le creyese, y recordó lo que le dijo el día en que le conoció y huyó con el de la taberna de su tío Felsdron. Mi libertad solo me servirá para acabar ahorcado un día en la plaza de cualquier aldea miserable. Y Durlip no se había equivocado, aunque Grimpo no pudiese comprender entonces que había podido ocurrirle después de que abandonara las montañas con las monedas de plata y las joyas del caballero muerto que encontraron en la nieve. A Grimpo le hubiese gustado que todo hubiera sido como le anunció al hermano Brasdo el día en que Durlip estuvo en la abadía para decirle que se marchaba, que iría a ver el mar y comprobar si de verdad existían las sirenas. Pero ese hermoso sueño ya nunca sería posible. Grimpo conocía a Durlip y sabía que a veces emborrachaba y provocaba peleas y disputas entre las víctimas de sus patrañas, aunque jamás pudo imaginar que llegara a perder el juicio hasta enloquecer, después de haber perdido también las joyas y las monedas de plata. Con el desasosiego que estos pensamientos le causaban, Grimpo oyó que Salietti le preguntaba a la mujer de la cara picada si conocía algún lugar donde él y su escudero pudieran pasar la noche y darles algo de comer a sus caballos. Los caballos y la mula podrían quedarse en las cuadras y, si vos lo deseáis, podéis quedaros en una habitación del desván. También os podría ofrecer algo de cenar y hacerle un buen caldo al muchacho para que acabe de resucitar. No parece que el aguardiente le haya hecho mucho efecto a vuestro escudero. Salietti mostró su acuerdo con la tabernera y miró a Grimpo esperando que aceptase pasar la noche en aquel apestoso y mísero tugurio. Grimpo mostró su conformidad con un leve asentimiento, deseando quedarse pronto a solas con su sufrimiento y poder dormirse cuanto antes para calmarlo. La habitación de la taberna era un cuchitril situado en el desván bajo un empinado techo de vigas mozas a causa de las goteras, y sin más mobiliario que una banqueta y un par de camastros tan duros como el suelo. Para su suerte, Grimpo no tardó en quedarse dormido, después de que la señora de la taberna le subiera una sopa caliente de pan y ajo con un par de huevos chamuscados. Ni siquiera se enteró de que Salietti salió de la habitación tan pronto él se hubo acostado. A la mañana siguiente, mientras Grimpo seguía abatido y ocultaba su rostro bajo la manta, Salietti le contó que después de la anochecer había ido a ocuparse de que alguien enterrara el cadáver de Durlid, para evitar que lo dejaran colgado en la plaza durante días y se pudriera a la intemperie picoteado por los cuervos. Convencer al sepulturero le costó dos pepitas de oro y casi toda la noche en vela, pues tuvo que esperar a que la plaza quedara desierta para cortar la cuerda del siniestro árbol de los ahorcados y cargar el cuerpo sin vida de Durlid en una carreta hasta llevarlo al cementerio, situado detrás de unas casuchas adosadas a las murallas. Según había averiguado, era cierto que Durlid llevaba algunos meses entrando y saliendo de la ciudad de Whitpens vestido como un hidalgo dispuesto a entregar su fortuna al azar de los juegos de dados y cartas, emborrachándose en las tabernas y los burdeles y provocando violentas disputas con sus rivales. La historia que contaba sobre un caballero que había encontrado muerto en las montañas de la abadía de Brinkdum durante el invierno llegó a oídos del obispo, quien, alertado de la huida de un caballero templario perseguido por el inquisidor Bulbar de Gostel, mandó a los soldados del conde de Whitpens que lo hicieran preso, matando Durlid a uno de ellos cuando iban a prenderlo, e hiriendo gravemente a otros dos antes de caer desfallecidos sobre el suelo a causa de la intensidad de los lances del combate y el número de soldados que le rodeaban. El conde ordenó que le diesen 100 latigazos en la plaza y lo ahorcaran luego en el árbol que siempre servía de patíbulo para las ejecuciones públicas de los asesinos y ladrones de la comarca de Whitpens. Grimpo no pudo evitar sentirse culpable de la muerte de su amigo. Si no hubiesen encontrado al caballero muerto en las montañas nada habría ocurrido, como tampoco habría sucedido nada si, en lugar de quedarse en la abadía, Grimpo hubiese partido con Durlid hacia Estrasburgo, como era su propósito después de leer el mensaje lacrado que portaba el caballero muerto. Se reprochó haber aceptado que se separasen y que a causa de ello Durlid se hubiese sentido derrotado por su soledad, buscando refugio al sinsentido de su vida en el juego y las borracheras que su pequeña fortuna le permitía. Entonces Grimpo deseó deshacerse de la piedra del caballero muerto que llevaba colgada del cuello como si fuese una maldición que ya había causado la muerte del caballero de las montañas, la del abad de Brinktum y la de su buen amigo Durlid. Pero algo dentro de Grimpo se resistía a creer que la piedra fuese la verdadera causante de tantas desgracias. También pensó que si Salietti y él hubiesen llegado antes a Whitpens tal vez habrían podido ayudarle, pero cuando le habló de su mala suerte a Salietti, expresando en voz alta sus reflexiones, éste le contestó. El azar es un misterioso juego de dados como el que tanto le apasionaba a tu amigo Durlid. Un juego incierto e irremediable que comenzamos a jugar nada más nacer y cuya tirada repetimos cada vez que respiramos, sin saber si la suerte será propicia a nuestros deseos, a nuestros desvelos, a nuestras ilusiones o nuestros sueños. Y en ese juego embaucador y fantástico, que nos hace olvidar nuestros propios miedos, avanzamos cada día, eligiendo o desechando los números de la fortuna o la desdicha, aún a pesar de que todo empeño por evitar las trampas del destino sea inútil como el llanto ante la muerte. Al menos el llanto es un consuelo, replicó Grimpo, mientras Salietti abría el portón del ventanuco y dejaba entrar en la guardilla unos rayos de sol que, aunque tímidos y deslucidos, consiguieron deslumbrar a Grimpo. Entonces hazlo, llora la muerte de tu amigo hasta que no te quede ni una sola lágrima en los ojos. Pero cuando acabes piensa que has de seguir viviendo, y alégrate pensando que también tu amigo Durlip seguirá vivo en tu recuerdo. Grimpo se levantó de un salto del camastro, dispuesto a bajar a las cuadras para preparar sus monturas y partir de inmediato hacia la ciudad de Estrasburgo. —Iré a encillar los caballos —dijo. —Aguarda un momento —le detuvo Salietti alzando el brazo. —Si vamos a continuar juntos nuestro viaje es necesario que antes hablemos con franqueza de hombre a hombre, olvidándonos de que yo soy un caballero y tú eres mi escudero. Desde ahora no habrá más diferencia entre nosotros que aquella que nos convenga a ambos para seguir adelante, y al decir esto se quedó en silencio, esperando con las cejas alzadas en un gesto de interrogación a que Grimpo le manifestara su conformidad con esa propuesta. —De acuerdo —aceptó Grimpo con más ánimo, sentándose de nuevo sobre el camastro. Salietti se sentó frente a él y le miró con fijeza a los ojos. —¿Quién era de verdad tu amigo Durlip? —preguntó. Grimpo le dijo que Durlip era un ladrón y un embaucador, y le contó cuándo y cómo le conoció, y por qué pasaban los inviernos en las montañas de la abadía de Brinkton. Salietti asintió, dándose por satisfecho con sus explicaciones. —¿Y qué historia es esa que contaba tu amigo sobre el caballero que había encontrado muerto en las montañas? —añadió. —Entonces Grimpo le habló del cadáver que encontraron en la nieve, del pequeño tesoro que llevaba en su alforja, las monedas de plata, las joyas y las alhajas, las dagas con puños incrustados de zafiros y rubíes, el mensaje lacrado y el sello de oro, y le dijo que el cuerpo de aquel caballero muerto sobre la nieve desapareció ante sus ojos de un modo tan súbito como incomprensible. Luego le explicó que él había conseguido descifrar los extraños signos del mensaje lacrado, y le habló del propósito de Durlid y de él de buscar a Adebilvikum en la ciudad de Estrasburgo, y de todo cuanto ocurrió después de la llegada a la abadía del inquisidor búlvar de Gostel y los soldados del rey, la huida de Durlid, el asesinato del abad, su aprendizaje en la biblioteca y su conversación con el monje ciego y centenario huberto de Alessandri, que llevaba más de veinte años postrado en su lecho. —¿Y qué ocurrió con la piedra? —Soltó al pronto Salietti. —¿Qué piedra? —respondió Grimpo, fingiendo ignorar de que le hablaba. —Hemos hecho juramento de ser sinceros —dijo Salietti frunciendo el seño, e invitando a Grimpo con su gesto a que no le ocultara la verdad. Grimpo sacó la pequeña piedra de la bolsita de lino que llevaba colgada del cuello y se la ofreció. —No estoy muy seguro de que esto sea exactamente una piedra —dijo para justificar sus dudas. Salietti tomó la piedra entre sus manos y Grimpo notó que no cambiaba de color, ni adquiría la tonalidad rojiza y destellante que él había visto en ella al tocarla por primera vez con sus dedos. —El hermano huberto de Alessandri fue quien me dijo que habías encontrado el lápiz filosóporum, o la piedra filosofal de los sabios, si prefieres llamarla así —dijo Salietti. —¿El hermano huberto? —preguntó Grimpo sin disimular su sorpresa, y cayó a la cuenta de que Salietti le dijo cuando llegó a la abadía que conocía al monje ciego y que, además, el sol y la luna que blasonaban su escudo eran claros signos alquímicos que no pasarían desapercibidos a ningún iniciado. —Entonces vos, digo, tú, tú —titubeó Grimpo a medida que elevaba su voz para expresar su enfado—, tú no eres un caballero, sino un embaucador como Durlid, un pícaro deslenguado dispuesto a engañarme. Salietti soltó una carcajada. —No creo ser más bribón que tú, pues tampoco me habías hablado de tus misteriosas intenciones. —Pero no debes preocuparte por mí, solo he venido para ayudarte. —¿Te mandó llamar el hermano huberto? —Quiso saber Grimpo con premura. —Fue el hermano Rinaldo de Metz quien me mandó un criado de su confianza con un mensaje en el que me pedía que fuese a la abadía de Brinkton para desde allí viajar contigo a Estrasburgo. El hermano huberto había hablado con él, después de muchísimos años de silencio, y ambos decidieron que no podías partir solo en busca del secreto de los sabios. —Cuando te encontré en el camino de la abadía supe que eras tú el muchacho del que ellos me habían hablado, aunque no imaginaba que tú mismo me lo pondrías tan fácil, manifestándome sin reparos tus ansias por convertirte en mi escudero. —¿Y por qué ellos te eligieron a ti? —preguntó Grimpo, aún desconcertado. —Como te dije cuando nos conocimos, y en eso no te mentí, mi padre siempre fue un buen amigo del monje Huberto de Alessandria, pues ambos compartieron muchos de sus descubrimientos y experimentos alquímicos desde que fue su discípulo en la Universidad de Padua. Mi padre solía venir cada dos años a visitarlo a la abadía después de que se quedara ciego, acompañado por mí desde que tengo uso de razón. El hermano Huberto y el hermano Rinaldo me conocían bien, y sabían que yo había estudiado en Padua y en París, a pesar de mi vocación por las armas, y del título de duque que recibí de mi abuelo Jacopo de Estaglia, tras la renuncia de mi padre a aceptar una herencia cargada de deudas. Por esas razones, los dos monjes decidieron de común acuerdo que yo podía ser la persona idónea para acompañarte y protegerte en tu viaje. —Supongo que al menos sabrás algo sobre el secreto de los sabios —dijo Grimpo, contento de que el hermano Huberto y el hermano Rinaldo lo hubiesen elegido a él para acompañarlo en su viaje. Salietti se puso en pie y miró por el ventanuco el cielo azul de la ciudad de Uypens, haciendo girar la misteriosa piedra entre sus dedos. —No mucho más de lo que tú sabes. —¿Tienes contigo ese enigmático mensaje? —preguntó. Grimpo abrió un bolsillo disimulado entre las costuras de su jubón, sacó el mensaje doblado del caballero muerto en las montañas y se lo ofreció. Salietti lo miró con detenimiento y pasó la piedra sobre él como si esperase comprender los extraños signos en los que estaba escrito. —Es increíble que llegaras a interpretar tú solo este lenguaje cifrado —murmuró pensativo, después de comprobar que él no conseguía descifrar el significado del mensaje a pesar de tener la mágica piedra en sus manos. Grimpo se limitó a encogerse de hombros y luego dijo, fue la piedra la que me permitió descifrarlo, de eso sí estoy seguro, pero no me preguntes por qué, pues no sabría qué contestarte. —¿Y estás seguro de lo que dice aquí? —insistió Salietti. —En el cielo están la oscuridad y la luz. —A de Bilbicom. Estrasburgo. No lo he olvidado desde la primera vez que lo leí. Supongo que el hermano Rinaldo te habrá informado de que desde que encontré esa piedra poseo la rara habilidad de comprender cualquier lengua por antigua que sea. Algo me dijo al respecto, pero resulta difícil creer que este mineral tan insignificante pueda obrar en ti tales prodigios —dijo Salietti, al tiempo que le devolví a la piedra y el mensaje. El hermano Rinaldo está convencido de que el caballero muerto en las montañas era un caballero de la orden del temple, y que esta piedra es una parte del secreto que los nueve caballeros templarios descubrieron en el templo de Salomón de Jerusalén hace doscientos años y que luego trasladaron a Francia, escondiéndolo en algún lugar desconocido. —Es muy posible —aceptó Salietti sin mucha convicción. —Pero eso es precisamente lo que tendremos que averiguar. La mujer de la taberna les indicó dónde podrían encontrar a un mercader de tejidos para cambiar su pobre vestuario por otro más adecuado a la nobleza del duque de Staglia y su escudero. Salietti le pagó su amabilidad y el hospedaje con una pepita de oro, devolviéndoles la mujer algunas monedas de plata, después de besarle la mano a Salietti como si fuese la reliquia amalsamada de un santo milagroso. Ataviados con elegantes botas, cinturones, camisas, calzas y jugones capaces de deslumbrar al mismo sol que iluminaba sus pasos por las calles, se presentaron en la más renombrada armería de Whitpens, donde les recibió un hombre rechoncho, de cara tan grasienta y brillante como la calva de su cráneo, al que todos llamaban Maese Ailgrup. —Bienvenido, señor —dijo Maese Ailgrup, reclinando con dificultad su cuerpo redondo en una profunda reverencia. —Decime lo que deseáis y haré cuanto esté en mi mano por serviros. Salietti correspondió a la cortesía del maestro armero con una leve inclinación de su cabeza. —Necesito una buena armadura para combatir en las justas —dijo mientras deslizaba su mirada por un conjunto de armaduras de gran belleza, cuyas placas lisas y brumidas pendían de grandes paneles de terciopelo rojo adosados a las paredes. Greenpoe también miraba boquiabierto una nutrida colección de espadas que reposaban en unas vitrinas acristaladas. Cuando Salietti alzó su brazo y señaló una armadura elaborada con ligeras planchas de acero que brillaban como los rayos de una luna plateada. Tenía un yelmo rematado por un sol del que colgaba un crestón amarillento como un chorro de oro, y estaba provisto de una visera curva con amplios respiraderos. Entonces tened la certeza de que habéis acudido a la mejor armería de Whitpens. Nuestras corazas de acero no solo son apreciadas por garantizar la integridad del caballero que la porta, sino que son admiradas como verdaderas obras de arte. Probadme esa armadura de ahí, Maese Ailgrup. Parece la más sólida y ligera para combatir en los torneos, dijo Salietti sin remilgos, señalando uno de los paneles. «Sin duda sabéis lo que buscáis, señor», se interrumpió el maestro armero. «Salietti, Salietti de Staglia, pero si lo deseáis podéis llamarme duque», dijo Salietti sin arrogancia. «Si pensáis participar en las justas de los castillos de Alsacia, señor Salietti, la armadura que habéis elegido os ayudará a alcanzar la gloria de la victoria. Seréis la admiración de todas las damas y la envidia de los más valerosos caballeros», dijo, adulador, Maese Ailgrup. «Os aseguro que en toda la ciudad de Uitbens no hallaréis otra armadura más original y novedosa, tan liviana como una pluma y tan resistente como un diamante», añadió, a la vez que cogía un palo largo rematado por un gancho y descolgaba una a una las placas de la armadura elegida por Salietti. Luego las fue depositando sobre una mesa de grandes dimensiones mientras describía con detalle las virtudes de cada pieza de la armadura, desde el yelmo que protegía la cabeza y la visera que cubría el rostro, el barbote que recubría la barbilla y la boca, el gorjal que guardaba la garganta hasta el peto, los brazales, los guanteletes o los escarpines. Un verdadero galimatías de piezas, correas y ajustes, que Grimpow debía conocer como escudero cuando llegase el momento de ayudar a Salietti a vestirse de caballero armado para combatir en los torneos. Y mientras el maestro Ailgrup colocaba con paciencia y esmero cada pieza de la armadura sobre el cuerpo de Salietti sin que Grimpow perdiera detalle de su destreza, le preguntó, «¿Pensáis uniros también al ejército de Figeltach de Boqueico?». Salietti y Grimpow se miraron sin comprender. «¿Al ejército de Figeltach de Boqueico?», preguntó Salietti titubeante. «Ya veo que hasta Italia no han llegado los rumores de la guerra», dijo Maese Ailgrup, «tan locuaz como un barbero». «Debo confesaros que no, y, que yo sepa, los heraldos de Figeltach de Boqueico solo anunciaron la celebración de las justas de los castillos de Alsacia para celebrar como todos los años las fiestas de la primavera, invitando a todos los caballeros del norte de Italia que desearan participar en sus famosos torneos», dijo Salietti. Maese Ailgrup bajó la voz, sabedor del interés que sus palabras despertarían en su noble cliente. «Mi señor duque de Staglia, será mejor que estéis prevenido». Este año las justas no son más que una excusa para reunir en la fortaleza del codicioso barón Figeltach de Boqueico a todos los caballeros posibles y exigirles que se unan sin excusas a su nueva cruzada. La palabra, cruzada, retumbó en la mente de Grimpow y le hizo abusar el oído, pues el maestro armero hablaba con tanta levedad que apenas podía oír su voz. Mezclaba a veces con un lejano sonar de martillos golpeando metales sobre un yunque. «¿Acaso piensa Figeltach de Boqueico capitanear un nuevo ejército para reconquistar Tierra Santa?», preguntó descreído Salietti. Una risita cursi se escapó de los labios inflados de Maese Ailgrup. «Oh, no, señor Salietti», dijo. «En esta ocasión no será una cruzada contra los infieles de Oriente, sino contra los herejes de los castillos del Círculo de Piedra, al otro lado de la frontera que separa los territorios de Figeltach de Boqueico con Alemania. Hizo una pausa para forzar la colocación de una placa sobre el hombro derecho de Salietti, respiró como si se asfixiara, y continuó, según mis confidentes, «Todos nobles caballeros como podéis imaginar por la naturaleza de mi oficio, el propio rey de Francia asistirá a los torneos, y allí proclamará la Santa Cruzada contra los castillos protectores de los proscritos caballeros del Tempel». Al oír esto, Grimpow recordó cuanto el hermano Rinaldo le había contado en la abadía de Brinton sobre los castillos del Círculo de Piedra, y el refugio que el duque Wolf y sus fieles caballeros prestaban a los templarios huidos de toda Francia tras la persecución ordenada por el rey Felipe el Hermoso. Y tuvo que morderse la lengua para no intervenir en la conversación, al recordar que su humilde condición de ignorante escudero le obligaba a permanecer en completo silencio. Grimpow confió sin embargo en que Salietti no permaneciera callado como un pasmarote, y no desperdiciara la ocasión de sonsacar cuanto pudiese alarmero a el group, aprovechando su carácter afable y peligrosamente indiscreto. ¿También en esto andan metidos los rebeldes templarios? Pensaba que el rey Felipe ya había acabado con ellos y con sus diabólicas herejías tras la redada de París, hace seis años, dijo Salietti, dándole alas de águila real a Maese Aylbrock para que les contara todo cuánto sabía sobre la guerra que se avecinaba. Las noticias que llegan de París, dijo el armero, y bajó tanto el tono de su voz que Grimpow tuvo que acercarse aún más a Salietti para entender lo que decía. Aseguran que el gran maestre del Tempel, junto a otros de sus preceptores y comendadores, fue quemado en la hoguera frente a Notre Dame, y que antes de morir lanzó una terrible maldición al papa y al rey de Francia, asegurando que ambos morirían antes de un año. Por eso los rumores señalan que no es a los templarios huidos a quienes busca el rey Felipe, sino el secreto que los nueve caballeros del templo de Salomón encontraron en Jerusalén hace dos siglos, porque solo ese secreto puede conjurar la maldición. ¿Y qué tienen que ver los castillos del Círculo de Piedra con el secreto de los templarios? Inquirió Salietti, fingiendo desconocer detalles de ese asunto, mientras se acomodaba la armadura sacudiendo los brazos y las piernas. Maese Ailgrup cogió el yelmo y le alzó la visera. Hay quienes creen que los nueve caballeros que encontraron el tesoro en el templo de Salomón lo trajeron a Francia y lo ocultaron en la fortaleza situada en el centro mismo de la circunferencia formada por los castillos del Círculo de Piedra. Nueve caballeros y nueve castillos inexpugnables, dijo el armero, guiñándole un ojo a Salietti para sugerir el doble sentido de sus palabras. Entiendo, ¿dónde mejor que en los nueve castillos del Círculo de Piedra se podría custodiar un secreto tan valioso y codiciado? Concluyó Salietti para hacer ver a Maese Ailgrup que había comprendido sus insinuaciones y que no necesitaba oír ninguna respuesta a su pregunta. El maestro armero alzó el yelmo y lo colocó sobre la cabeza de Salietti, cuyo aspecto, ataviado con su reluciente armadura de caballero, era tan majestuoso como en tiempos lejanos debió de serlo el del primer duque de Staglia. Luego dijo, ahora, señor Salietti, estáis en condiciones de decidir en qué bando pensáis combatir con vuestra nueva e impecable armadura. Y una sonrisa de complacencia y malicia se dibujó en su rostro. La maldición del ermitaño para llegar hasta Estrasburgo aún les quedaban varias jornadas de camino. Salietti ardía en deseos de combatir en las justas de primavera convocadas por Figeltach de Boqueico en su fortaleza, y de vez en cuando miraba su nueva armadura cargada a lomos de la mula, como si augurara que aquellas pulidas placas de metal que destellaban bajo el sol como el oro de los alquimistas tras el cristal de un alambique, habrían de salvarle la vida. El anuncio que Maese Ailgrup le había hecho de la cruzada que el rey de Francia se proponía proclamar contra los castillos del Círculo de Piedra no dejaba de inquietarle. Sobre todo después de saber que el secreto de los sabios que Grimpow y él buscaban podía encontrarse oculto en la fortaleza del duque Coff, o en cualquiera de los ocho castillos restantes del Círculo de Piedra que lo protegían, como al parecer señalaban todos los rumores. Salietti no era tan ingenuo como para dar crédito a las habladurías, pero lo que le había dicho Maese Ailgrup no dejaba de ser razonable. Nueve caballeros para nueve castillos. ¿Qué sentido podía tener sino que el propio rey de Francia encabezara una nueva cruzada contra los castillos del Círculo de Piedra, conociendo su leyenda de inexpugnables? ¿Y si era así? ¿Y el secreto de los sabios estaba realmente oculto en alguna de esas fortalezas? ¿Qué significado tenía la misteriosa piedra que Grimpow poseía? ¿Y quién era el caballero que murió en las montañas y cuyo cadáver se desvaneció sobre la nieve como un espectro invisible? Y aún más, ¿qué significaba el enigmático mensaje lacrado y quién era Ade Bilbicom? Todos estos interrogantes asaltaban los pensamientos de Salietti mientras cabalgaban en silencio por las llanuras de Whitbentz, hasta que detuvo su caballo, y dijo. Creo que debemos comenzar por el principio. Grimpow detuvo a Astro a su lado y miró a Salietti sin comprender lo que quería decir. No te entiendo. ¿Pretendes que regresemos de nuevo a la abadía de Brinkton? Preguntó riendo. Me refiero al secreto de los sabios. Buscamos algo que no sabemos lo que es, ni para qué sirve, ni dónde puede estar escondido, reflexionó en voz alta, y comenzó a cabalgar de nuevo. Creo que tu razonamiento ha sido muy inteligente, bromeó Grimpow. ¿Pero qué es lo que sí sabemos? Dijo Salietti, indiferente al sarcasmo de su nuevo amigo, y su pregunta quedó colgada en el aire como el azor que planeaba en círculos sobre ellos. Que poseemos un misterioso objeto capaz de obrar prodigios imposibles de explicar, destacó Grimpow como primera certeza. Un misterioso objeto que se parece mucho a una piedra, añadió Salietti. Una piedra que parece remontar su origen a los principios de la humanidad, continuó Grimpow. Una humanidad que un día descubrió en el lápiz filosóporum la sabiduría, prosiguió Salietti con lo que parecía un ingenuo y divertido juego de palabras enlazadas, cuya rapidez iba creciendo en cada turno. Una sabiduría que cultivaron los sabios. Unos sabios que transmitieron sus conocimientos a los iniciados. Unos iniciados que guardaron sus conocimientos en secreto, dijo Grimpow. Un secreto que hace dos siglos descubrieron los nueve caballeros. Nueve caballeros que fundaron la Orden de los Templarios. Templarios que el rey de Francia persiguió hace seis años como proscritos, destacó Salietti. Proscritos que se refugiaron en los castillos del círculo. Castillos del círculo a los que se dirigía el caballero muerto. Caballero muerto que huía del inquisidor búlvar de Gostel y que portaba un sello de oro. Una misteriosa piedra y un pergamino. Pergamino que contiene un mensaje. Mensaje que habla de Ade Bilbicum y de la ciudad de Estrasburgo, dijo Grimpow. Ciudad de Estrasburgo a la que nos dirigiremos nosotros después de participar en los torneos. Torneos que ha convocado Fideltag de Boqueico para que el rey de Francia proclame su nueva cruzada. Cruzada que aspira a apoderarse del secreto de los sabios, advirtió Salietti. Secreto de los sabios relacionado con nuestra piedra, que también buscamos nosotros y que supuestamente está custodiado por los nueve castillos del círculo. Círculo que con este divertimento de palabras acabamos de cerrar dejando claro lo poco que sabemos y lo mucho que aún ignoramos, concluyó Grimpow. Y ambos se echaron a reír como ninguno de ellos recordaba haberlo hecho desde hacía mucho tiempo. La llanura de Ujpens estaba cubierta por extensos viñedos y cultivos de trigo, y pequeñas aldeas salpicaban el paisaje a orillas de un ancho río que transcurría zigzagueando entre espesas alamedas como una larga serpiente de agua en movimiento. A uno y otro lado del horizonte el terreno se ondulaba en suaves colinas, sobre cuyas cimas se alzaban pequeños castillos de piedra rojiza que desde la lejanía parecían perezosos y adormilados vigías de los caminos. Muchos señores de la comarca de Ujpens participarían como cada año en los torneos de las fiestas de primavera de los castillos de Alsacia, y algunos ya se habían puesto en marcha hacia la fortaleza de Fideltac de Bóqueico, acompañados por sus damas, escuderos y criados, y cargados con sus pabellones, armas y estandartes. El equipaje de Grimpow y Salietti, sin embargo, era escaso, y solo la mula cargada con la armadura, el escudo, el estandarte y las galas de la cabalgadura con el blasón del duque de Estaglia constituía su cortejo. Se detuvieron al llegar a una encrucijada de caminos que seguían la dirección de los cuatro puntos cardinales, y en cuyo centro había un ermita sin guarda ni puertas que servía como lugar de oración a los caminantes y peregrinos. Era una iglesia diminuta y alargada, con un pórtico arqueado que sostenían dos columnas redondas. Junto a la ermita había un pozo y un abrevadero para los caballos. El viejo ermitaño que cuidaba la capilla estaba tomando el sol sentado en un banco de piedra, y sostenía en su mano izquierda un largo bastón que se curvaba en el extremo a modo de báculo, pero tenía cortada su mano derecha a la altura de la muñeca. El viejo ermitaño le sonrió al verlos, dejando al descubierto el único diente que le colgaba de su dentadura. Vestía un largo sallal harapiento ceñido a la cintura por un cíngulo de esparto. Estaba descalzo y parecía estar más loco que cuerdo. «Huid, huid, ahora que aún estáis a tiempo de evitar la cólera de Dios, hijos malditos del diablo, o entrad en esta santa ermita para postraros de rodillas ante la cruz del martirio y suplicar a la divina clemencia del Señor el perdón de vuestros pecados». Gritó mientras Grimpo y Salietti se acercaban al abrevadero para dar de beber a los caballos. El viejo ermitaño se puso en pie y, alzando su báculo al cielo, continuó su letanía dando grandes voces, mientras les miraba desafiante. Las trompetas del apocalipsis resuenan en el cielo, y en la tierra los gusanos se retuercen bajo las tumbas para esconderse de la luz que lo ve todo. «El fuego eterno está listo para prender en vuestras almas. Arderéis en el infierno. Traidores de la fe. Esclavos de la lujuria. Servidores de la gula y de la avaricia. Escuchad el anuncio del fin. La guadaña de la muerte hará rodar vuestra arrogancia de dioses por el fango, y vuestras cabezas serán aplastadas sin piedad bajo los cascos de vuestros caballos. De nada os servirán vuestras lanzas ni vuestras espadas. Las profecías se cumplirán. Arrepentíos y rezad conmigo». Concluyó, postrándose de rodillas ante ellos en un estado de éxtasis fingido, mientras mascullaba entre los labios una plegaria incomprensible. Salietti dirigió una mirada compasiva al viejo ermitaño, y le habló a Grimpo en voz baja. Solo está representando su comedia como falso profeta para ganarse una sustanciosa limosna, dijo. Hubo un tiempo en que también Grimpo había fingido junto a Durlip ser ciego o lisiado para conseguir una limosna a las puertas de las iglesias o en las plazas de los mercados, y sabía que a causa de la pobreza y el hambre muchos pícaros y bribones vagaban hambrientos por caminos y aldeas, y no dudaban en recurrir a cualquier ardido patraña para llevarse un pedazo de pan a la boca. Pero en la mirada ida de aquel ermitaño a Grimpo le pareció vislumbrar una tristeza que empequeñecía todas sus demás miserias. No era a nosotros a quienes hablaba, dijo. Salietti miró a su alrededor. ¿A quién si no? Aquí no hay nadie más que la mula y los caballos. Le hablaba a los caballeros templarios. Tal vez en su delirio nos haya confundido con ellos. ¿Y qué te hace pensar eso? Preguntó Salietti intrigado. Las palabras que ha pronunciado. No sé a qué te refieres. Lo que ha dicho no es más que lo que diría un profeta apocalíptico. Lo que ha dicho es todo aquello de lo que acusaron a los caballeros templarios para condenarlos como herejes, dijo Grimpo, entusiasmado con su razonamiento. Por eso nos aconsejó al vernos que oyésemos ahora que aún estábamos a tiempo de evitar la persecución. Y por eso hablaba de los hijos malditos del diablo, de los gusanos que se esconden de la luz que lo ve todo, del fuego del infierno en el que arderán sus almas, de los traidores de la fe, de los esclavos de la lujuria, de los servidores de la gula y la avaricia, de la muerte que hará rodar su arrogancia de dioses por el fango, y de que sus cabezas serán aplastadas por sus propios caballos. Sin que les sirvan de nada sus lanzas y sus espadas, explicó. Salietti se sintió aturdido por la contundencia de su interpretación. Tienes razón, Grimpo. Los templarios fueron acusados de adorar al diablo, de esconderse bajo tierra como gusanos para celebrar sus ritos ocultándose de los ojos del dios que todo lo ve, de ser traidores de la fe, de haber cometido el pecado de la lujuria realizando actos obscenos entre ellos, de comer carne en vigilia y de haber acumulado riquezas hasta llegar a creerse dioses. Y es cierto que han sido aplastados por el mismo papa y el mismo rey que, como sus caballos, antes les rindieron pleitesía, añadió Grimpo, sin que sus lanzas y sus espadas le sirvieran para salvarse de arder en la hoguera. Grimpo descabalgó de su caballo astro, lo dejó bebiendo en el abrevadero y se acercó al anciano que seguía postrado de rodillas ante ellos con la mirada perdida en el infinito. Le ayudó a levantarse y caminó junto a él hasta el banco de piedra situado junto a la ermita. Muy cerca, una morera extendía su amplia sombra sobre el suelo, y entre sus ramas se oía un nutrido piar de pájaros. —¿Cómo os llamáis? —le preguntó Grimpo al viejo ermitaño. —¿Qué importa mi nombre? —dijo desganado. Al ayudarle a que se sentara en el banco de piedra, Grimpo se dio cuenta de que bajo la nuca tenía marcada con un hierro incandescente una cruzochabada como la que había visto en la capa blanca y en la espada del hermano Rinaldo de Metz en la gruta subterránea de la abadía. —¿Sois un caballero templario? —le preguntó. —¿Acaso la orden del campo existe ya? —respondió al anciano mirando al vacío. Después de sentarse a su lado, Grimpo contempló el muñón de su mano derecha, un amasijo de piel arrugada y podrida. —¿Cómo perdisteis vuestra mano? —insistió Grimpo. —Ellos me la cortaron para que no pudiese empuñar más una espada —contestó el anciano. Salietti se acercó sigilosamente y se quedó de pie frente a ellos dándole la espalda al sol que comenzaba a declinar por el oeste. Grimpo le hizo un gesto con los ojos para que no lo interrumpiera, y él asintió. —¿Quiénes son ellos? —continuó Grimpo. —Los verdugos del rey de Francia —dijo el anciano. —¿Os torturaron? —el viejo ermitaño asintió humillado. —No tuvimos oportunidad de defendernos. Entraron al alba en la torre del Tempel de París como zorros en un corral, nos apresaron a todos y se llevaron nuestros documentos y tesoros. Ahora ya no queda nada más que los cadáveres calcinados de cientos de templarios que ardieron en las hogueras y ni siquiera fueron enterrados en tierra sagrada como hubiese sido su deseo. El viejo ermitaño hablaba solo, llevado por la marea de sus tristes recuerdos, y Grimpo dejó que continuara. A mí me separaron del resto y me metieron en una mazmorra llena de agua e infestada de ratas, donde permanecí encerrado sin ver la luz durante años, sometido a los más horribles tormentos. Decían que yo sabía cosas que ellos deseaban conocer y estaban dispuestos a arrancármelas con las tenazas de la Inquisición. ¿Cómo conseguisteis escapar de vuestro cautiverio? Pensaron que me había vuelto lo bastante loco para que nadie me creyese, y el inquisidor Bulbar de Ghostel, de quien yo había sido Senescal mientras estuvo en la orden del temple, decidió ser benévolo conmigo y me dejó escapar después de que yo les entregara lo que querían. Desde entonces he vagado sin rumbo hasta que encontré refugio en esta ermita abandonada y sin más dueño que los peregrinos, y aquí aguardaré el fin de mis días. Cuya llegada ansió tanto como el desierto aguarda el frescor de la lluvia, dijo con voz débil. Levantaron contra nosotros las peores calumnias que puedan concebirse y asesinaron a nuestros hermanos solo porque querían conocer nuestro secreto. Salietti se sobresaltó como si un chispazo le hubiese sacudido el cuerpo, pero no movió ni un párpado. ¿De qué secreto habláis? Preguntó, del que la leyenda asegura que encontraron los nueve caballeros en Jerusalén antes de fundar la orden del temple, hace más de doscientos años. Los ojos de Salietti no dejaban de mirar a Grimpo, temiendo que el viejo ermitaño regresara a su anterior estado de locura. Supongo que vos conocíais ese secreto, insinuó Grimpo. No, dijo, y se cayó como si no deseara seguir hablando más de unos recuerdos que tantos sufrimientos le habían causado. ¿Queréis decir que no existía ningún secreto? Intervino Salietti. Quiero decir que los nueve caballeros del temple no descubrieron ningún secreto. Solo se limitaron a transportar algo desde Jerusalén hasta París por encargo de una sociedad secreta de sabios, a cambio de importantes sumas de oro. Su misión solo fue proteger el valioso contenido de una misteriosa carreta de los asaltos de los musulmanes y garantizar su llegada a Francia. Ni siquiera sabían lo que transportaban. Nadie lo supo nunca. Salietti pareció desanimarse con la respuesta del viejo mendigo, pero lo que decía confirmaba las sospechas de Grimpo sobre que el caballero muerto en las montañas no era un templario huido, sino un sabio perseguido. ¿Cómo llegasteis vos a saber eso? En la fortaleza del temple de París existían antiguos pergaminos que así lo confirmaban. Cartas, pactos, recibos de pago. Yo era el encargado de custodiarlos, hasta que ellos me torturaron y les confesé donde estaban escondidos. ¿Aparecía en esos pergaminos el nombre de esa sociedad secreta de sabios? Quiso saber Salietti, sorprendido por su casual encuentro con el viejo ermitaño. Ouroboros, dijo, recreándose en la pronunciación de la palabra. Sí, gritó Grimpo para sus adentros, y también vio que los ojos de Salietti se agrandaban, como si supiese tan bien como el de que estaba hablando el viejo ermitaño. ¿Os referís a la serpiente que se muerde la cola? Preguntó Grimpo. El anciano asintió. ¿Y llegasteis a conocer a algún sabio de esa sociedad secreta? Continuó. Nadie los conoce. Son tan invisibles como fantasmas. Pueden estar en cualquier parte y pasar desapercibidos ante los ojos más avispados. Son como sombras, como espectros silenciosos. ¿En los documentos que vos llegasteis a conocer se hablaba del lugar donde está escondido el secreto de los sabios? Inquirió Salietti. No, esos pergaminos solo hablaban de un simple pacto comercial entre los nueve caballeros y la enigmática sociedad llamada Ouroboros. De ese secreto se cuentan muchas historias, pero nadie ha conseguido aún encontrarlo, ni averiguar de qué se trata, ni dónde está escondido. Entonces, ¿por qué lo busca el rey de Francia? Preguntó Grimpo. Cree que si se apodera de ese secreto no habrá en toda la Tierra ningún poder que pueda equipararse al suyo, y que incluso alcanzará la inmortalidad, conjurando así la maldición que el gran maestro del Temple Jack de Moula le lanzó en la hoguera antes de morir. Ya sé que también vosotros buscáis ese secreto. Puedo leerlo en vuestro pensamiento. Son muchos los que lo buscan desde hace siglos, y muchos también los que perdieron su vida en el empeño por desvelar el misterio. Todos se han olvidado de la vieja maldición, pero ella está ahí, acechando como una fiera entre las tinieblas para devorar sin piedad a los curiosos que se atreven a perturbar su eterno sueño. ¿La maldición? ¿Os referís a la maldición del gran maestro del Temple? Preguntó Salietti. El viejo ermitaño abrió los ojos y los hizo girar hasta dejarlos en blanco. No, la maldición de la que os hablo es tan antigua como el tiempo. Malditos los que osen penetrar en la esencia del secreto, porque las puertas que consigan abrirse cerrarán para siempre tras ellos. Gritó sin dejar de mirar al vacío. Salietti y Grimpo se cruzaron una pregunta mentalmente, sobre cómo podrían encontrar el secreto de los sabios, y el viejo ermitaño pareció comprenderlo sin necesidad de que pronunciaran una palabra. Si queréis llegar hasta él tendréis que aprender a interpretar el lenguaje de la piedra, respondió sin mirarlos. ¿La piedra filosofal es a ella a la que os referís, al lápiz filosóporum? Preguntó Grimpo. Pero el viejo ermitaño entornó los ojos y se puso a balbucear un sinfín de palabras sin sentido, como si hubiera entrado en un trance que lo devolvería pronto a su antiguo estado de locura, del que tal vez, pensó Salietti, no había salido nunca. Luego se puso en pie y se dirigió apoyándose en su báculo a la iglesia, gritándoles de nuevo. Huid, huid, ahora que aún estáis a tiempo de evitar la cólera de Dios, hijos malditos del diablo, o entrad en esta santa ermita para postraros de rodillas ante la cruz del martirio y suplicar a la divina clemencia del Señor el perdón de vuestros pecados. Grimpo y Salietti vieron su sombra adentrarse en el pórtico de la iglesia como si se adentrara en un túnel donde no existiera el tiempo, y su voz se ahogó en el silencio como el día comenzaba a ahogarse en las sombras de la noche. El bandido sanguinario. A la nochecera acamparon en un páramo inmenso desposeído de toda vegetación y arbolado, y en el horizonte de los cuatro puntos cardinales nada existía que no fuera una larguísima línea recta en la que se unían la negritud del cielo y los confines de la tierra. La bóveda celeste era visible en toda su extensión como una media esfera hueca y transparente que se alzara sobre la meseta hasta perderse en la infinitud de un firmamento plagado de estrellas. No había luna, y a su alrededor todo era devorado por la oscuridad. Sin encender fuego, cenaron unas longanizas algo resecas, unos pedazos de pan y queso, y unos racimos de uvas que habían cortado durante la mañana en los extensos viñedos por los que cruzaron. Sobre ellos destellaban las constelaciones como enjambres de luciérnagas paralizadas de súbito en sus incansables vuelos nocturnos. Salietti colocó una alforja bajo la cabeza de Grimpo y le cubrió el cuerpo con una manta. Una brisa leve proveniente del norte recorría, invisible, la llanura, arrastrando un murmullo de sonidos confusos y lejanos, que se mezclaban con el chirrido de los grillos y el croar de las ranas en unas charcas cercanas. El hermano Huberto de Alessandria me dijo que las respuestas a las preguntas sobre el secreto de los sabios están más allá de las estrellas, dijo Grimpo sin dejar de contemplar el hermoso e inmenso cielo de la noche que tenía ante sus ojos. Bueno, eso solo es una metáfora, una manera de referirse al misterio que envuelve todo lo que nos es desconocido. El hermano Huberto era muy aficionado a desvelar los enigmas del cosmos y de la materia, y se pasaba las horas mirando al cielo y al interior de sus alambiques intentando resolverlos. Es lógico que él crea que más allá de las estrellas están las respuestas a todas las preguntas que los humanos consideramos inalcanzables. Pero tampoco debes sorprenderte por eso, Grimpo, la Tierra que pisamos también llegó de las estrellas hace millones de siglos, y aún sigue aquí, girando cada día alrededor del Sol para nuestro propio asombro. Recuerdo que cuando yo era un muchacho como tú, mi padre solía decirme que no hay nada más misterioso que el universo, y yo miraba embobado cada noche al cielo, mientras aprendía a localizar a Mercurio, a Venus, a Júpiter y a Saturno entre las constelaciones del Zodíaco, e imaginaba que, un día, yo mismo llegaría a tocar las estrellas con mis manos, dijo Salietti, apuntando a Venus con Atenea como si el astro que parpadeaba allá arriba, entre las estrellas, fuese la punta destellante de su espada. No sé, titubeó Grimpo. Cuando hablé en la enfermería con el hermano Huberto de Alessandrié tuve la impresión de que él sabía mucho más sobre la piedra filosofal de lo que me dijo. No sé a qué te refieres, murmuró Salietti. Grimpo sacó la piedra y la contempló de nuevo como si fuese la primera vez que la veía. El hermano Huberto supo que yo poseía esta piedra sin que la hubiese visto antes. Adivinó que desprendía una insólita luz y logró verla a pesar de su ceguera, explicó. Tal vez solo se trató de una simple intuición, de una capacidad sensorial adquirida por él en la profunda oscuridad de sus pensamientos a lo largo de tantos años sin ver nada. Muchos ciegos han llegado a desarrollar un oído tan fino que hasta pueden oír desde lejos las pisadas del gato más discreto y silencioso. Creo que era algo más que eso. Y ahora que lo pienso, casi juraría que el hermano Huberto fue uno de esos sabios custodios del secreto del lápiz filosóporum. ¿Por qué crees eso? Preguntó Salietti, mirando con vivo interés el color rojizo que iba adquiriendo la piedra que Grimpo sostenía en sus manos, bajo el infinito firmamento de las estrellas. Cuando hablé con él me dijo cosas a las que entonces yo no di importancia, pero que solo un sabio perteneciente a esa sociedad secreta llamada Ouroboros podría conocer. Esa sociedad secreta es tan antigua que puede que ni siquiera exista ya, sugirió Salietti, dejando escapar un bostezo de cansancio y de sueño. Algo me dice que ese grupo de sabios aún sigue existiendo en alguna parte, y que el hermano Huberto de Alessandrié tuvo mucho que ver con ellos. Mi padre me hablaba con frecuencia de él cuando yo era niño, dijo Salietti, meditabundo. Se conocieron en la Universidad de Padua, donde el hermano Huberto impartía clases de filosofía y astronomía sosteniendo revolucionarias tesis sobre la infinitud del universo, que contradecían las teorías aristotélicas de las esferas y el geocentrismo de Ptolomeo. El monje de Alessandrié, como mi padre le llamaba, aseguraba sin reparos que la Tierra era redonda y que todos los planetas giraban alrededor del Sol, lo que le supuso no pocos enemigos en el seno de la Iglesia, empeñada en sostener que la Tierra era el centro del universo y que todos los cielos giraban alrededor de ella. Durante muchos años viajó por España, donde fue maestro de reyes y príncipes, vivió en París como profesor de la universidad y luego se marchó a Inglaterra, llegando a escribir en Londres más de 50 libros sobre todas las ramas del conocimiento. También viajó por Asia y África, dominando todas las lenguas y escrituras de aquellos territorios exóticos, y a punto estuvo de morir descuartizado a manos de unas tribus salvajes. Todos lo tenían por un gran sabio, sin duda, hasta que al cumplir los 70 años fue acusado de herejía por el santo oficio, llevado a Roma y sometido a juicio. Y de no haber sido porque se retractó a tiempo de sus ideas, no te quepa duda de que lo hubiesen quemado en una hoguera para que ardiera vivo como los pecadores muertos arden eternamente en el infierno. Humillado y cansado se refugió en la abadía de Brimpton, y su nombre quedó desde entonces en el más completo olvido, concluyó Salietti, dejando escapar un suspiro. Después de oír a Salietti, Grimpole dio un respingo y se sentó sobre el duro suelo del páramo. —¡Claro! —exclamó ante la mirada atónita de Salietti. —Ahora lo veo con nitidez. Salietti se incorporó también y clavó sus ojos en los de Grimpole. —¿Tú no serás otro alucinado? —preguntó aturdido. —¿No lo entiendes? El hermano Huberto tuvo durante muchos años esta misma piedra en sus manos. Él fue el encargado de guardarla junto al sello de oro de la Sociedad Secreta de los Sabios con el símbolo de louróboros, y cuando llegó el momento de entregarla a su discípulo para que fuese el nuevo guardador del secreto, se resistió a desprenderse de ella. Él mismo me lo dijo en la enfermería de la abadía sin que yo me diese cuenta entonces de lo que quería decirme. Se vio tentado de alcanzar la inmortalidad rodeado de riquezas, y traicionó los principios y creencias que antes tanto había respetado. Luego se arrepintió y devolvió la piedra a su cauce secreto. Pero se empeñó inútilmente en fabricar otra piedra igual a esta en su laboratorio como pretendían los alquimistas, aun a sabiendas de que eso ya no era posible. Por eso me dijo que esta piedra podía llegar a matarme, como a él llegó a cegarle la vista y la razón. Tal vez el hermano Huberto se refiriera a la misma maldición de la que nos habló esta mañana el viejo ermitaño, dijo Salietti. También yo he pensado lo mismo. Desde que encontré esta piedra no han sucedido a mi alrededor más que desgracias. La muerte del caballero que la portaba en las montañas, mi separación de Durleaf, su ejecución en la horca como él siempre me había anunciado, el asesinato del abad de Brinton, la guerra que se avecina contra los castillos del Círculo de Piedra, la ceguera del hermano Huberto, dijo Grimpo, abatido por tanta desdicha. Si lo ves de ese modo tendrás que culpar a esa misteriosa piedra de todas las desgracias que han afligido a la humanidad desde que comenzó a habitar este prodigioso planeta, dijo Salietti sonriendo. El caballero muerto en las montañas murió congelado por el frío. Al abad de Brinton lo degolló un esbirro del inquisidor búlvar de Ghostel para que no pudiese contar a nadie las intenciones del papa y del rey de Francia de apoderarse del secreto de los sabios. Tu amigo Durleaf murió ahorcado como temía porque ese es el final más probable de los ladrones que matan con su espada a los soldados de los nobles, aunque sea para defenderse. Y la guerra que se anuncia solo es consecuencia de la desmedida ambición de señores tan poderosos como el rey y el varón Figeltach de Boquico. En cuanto a la ceguera del hermano Huberto solo fue un accidente, y fueron los cristales de su alambique y no tu piedra los que le dejaron ciego. No hay ninguna maldición tras todos esos acontecimientos, que hubiesen ocurrido de igual modo aunque tú no hubieses encontrado la piedra. Quizá tengas razón y todo haya sido fruto del azar. Pero creo que algo de verdad hay también en las palabras que el viejo ermitaño dijo sobre la maldición que arrastrarán de por vida los que osen penetrar en la esencia del misterio. A juzgar por su evidente locura, no creo que nada de lo que nos dijo el ermitaño sobre esa maldición, los templarios y la sociedad secreta de sabios llamada Ouroboros sea cierto. Probablemente oyese hablar de las leyendas y fantasías que cuentan los juglares por las plazas de las aldeas, y él mismo las creyera en su desvarío como si realmente fuesen ciertas, murmuró Salietti, volviendo a tumbarse y a mirar el cielo. Yo no pienso que nos mintiera, opinó Grimpo. El Ouroboros es el signo del sello de oro y del acre del pergamino que portaba el caballero muerto en las montañas, y el viejo ermitaño tenía grabada a fuego bajo la nuca la cruz ochavada de los templarios. De eso estoy seguro. ¿La viste tú? ¿Por qué no me comentaste ese detalle? Preguntó Salietti, incorporándose de nuevo. Creía que tú también la habías visto. Y el horrible muñón de su mano hablaba por sí solo de las torturas a que le sometieron. Sí, los verdugos de la Inquisición se han ganado una merecida fama de asesinos, y no hay invención alguna en los crueles tormentos con que interrogaron a los caballeros de la orden del temple, añadió Salietti. Al menos ahora sabemos que los templarios no tuvieron nada que ver con el secreto de los sabios, que no fuera trasladarlo desde Jerusalén hasta París para protegerlo de los asaltos de los musulmanes. Si eso es cierto, parece claro que fueron los miembros de esa sociedad secreta de sabios quienes lo encontraron en Jerusalén, apuntó Salietti. Y solo ellos sabían donde lo escondieron en Francia, añadió Grimpo. Pero, según tu teoría, al menos uno de ellos conservó la piedra que tú posees ahora, y la transmitió a su discípulo antes de morir, y éste al suyo, hasta que llegó a manos del hermano Huberto de Alessandria. Así es, y el caballero muerto en las montañas debía de ser el último poseedor de la piedra, y probablemente un antiguo discípulo del hermano Huberto, o un discípulo del discípulo de éste, dijo Grimpo, intentando ordenar sus reflexiones en voz alta. ¿Y si ese tala de Vilvicum de Estrasburgo fuese el sabio que debía recibir la piedra para seguir ocultándola? Sugirió Salietti, tan empeñado como Grimpo en buscar respuestas a sus muchas preguntas. Es posible, admitió Grimpo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que el caballero de las montañas fuera perseguido por el inquisidor búlvar de Ghostel? Agüen seguro que los astutos perros de presa del rey de Francia consiguieron descubrir el rastro de la sociedad secreta de los sabios en sus despiadados interrogatorios a los caballeros templarios, como apuntó el viejo ermitaño cuando nos habló de los pergaminos que él guardaba en la torre del Tempel de París, dijo Salietti. Lo que parece seguro es que ese viejo ermitaño no estaba tan loco como parecía. ¿Recuerdas qué dijo sobre lo que debíamos hacer para encontrar el secreto de los sabios? Preguntó Grimpo. Nos dijo que deberíamos aprender a interpretar el lenguaje de la piedra, murmuró Salietti vencido por el sueño. Eso es, dijo Grimpo, mirando la luz rojiza que destellaba en su mano. Pero ¿y cuál es ese lenguaje? ¿Y cómo podremos aprender a interpretarlo? Preguntó, sin tener otra respuesta que los placenteros ronquidos del noble duque de Staglia, que dormía profundamente al lado de su amigo. Antes del alba las estrellas aún pigmentaban el cielo de la noche, pero lentamente una luz pálida y celeste fue creciendo por occidente hasta hacerlas desaparecer. Luego el sol asomó su poderosa esfera de fuego sobre el horizonte, y cuando se pusieron de nuevo en marcha, sus rayos dorados reinaban sobre la inmensidad del páramo que se extendía a sus pies como un océano de tierra estéril y parda. Durante muchas leguas cabalgaron en línea recta hacia el norte, mientras Salietti le hablaba a Grimpo de su vida de estudiante en las universidades de Padua y París, con el entusiasmo de quien añora un pasado feliz que ya sólo pervive en el recuerdo. A media mañana el paisaje comenzó a cambiar frente a ellos, adivinándose en la lejanía un perfil de altas colinas y profundos bosques que no tardaron en alcanzar bajo un calor sofocante. Cabalgaban alejados de senderos y caminos para evitar encontrarse con las caravanas de peregrinos que descendían hacia el sur y las comitivas de los caballeros que se dirigían hacia la fortaleza del varón Figeltach de Boqueico, para participar en las justas de primavera de los castillos de Alsacia. Un aire fresco que agitaba acompasadamente las copas de los árboles los recibió al penetrar en las sombras de un tupido bosque de hallas y matorrales. Nada rompía el silencio, ni siquiera el silbido de los pájaros o el corretear de las ardillas sobre la hojarasca que cubría el suelo. Incluso los pasos de sus cabalgaduras parecían ahogarse en la densa calma que los envolvía. Hasta que una voz grave sonó sobre sus cabezas como si fuese el mismo Dios quien les hablaba. —Detened vuestros caballos y tirad al suelo vuestras armas, si no queréis recibir una flecha envenenada entre los ojos. Sorprendidos por la voz de origen desconocido, Salietti y Grimpow tiraron de las riendas de los caballos y se detuvieron al instante. Salietti se desabrochó el cinto y dejó que su espada envainada cayera al suelo acariciando el costado de su caballo, mientras Grimpow se deshacía de su arco y de su carcaf dejándolos caer junto a las patas de astro. Los ojos de Salietti escrutaron entre las ramas de los árboles, sin conseguir ver otra cosa que las copas mesidas por el viento. —Ahora bajad de los caballos y apartaos de ellos. Volvió a gritar la voz. Hicieron lo que se les ordenaba, y Salietti gritó al vacío. —¿Tanta es vuestra valentía que tenéis que ocultar vuestro rostro entre las sombras del bosque? Durante un momento no hubo ninguna respuesta a la pregunta de Salietti, como si aquella voz incierta solo hubiese sido un espejismo o un rumor que arrastrara el viento. Pero al poco, un grupo de forajidos armados con arcos que superaba la docena fue cayendo de los árboles cercanos, y los fue rodeando hasta formar un círculo cerrado en torno a ellos. Eran hombres rudos de pobladas barbas y mirada uraña, que vestían calzas y jugones harapientos. Uno de los bandidos se adelantó al grupo de salteadores y se acercó a Salietti. Tenía una larga barba pelirroja, un ojo de color azul y otro de color negro, su nariz era grande y redonda, picada de viruela, y su cuerpo era robusto como un roble. —Decime quién soy si que os trae al bosque de Okpernai —dijo con la misma voz grave que los recibió a su llegada. —Mi nombre es Salietti de Staglia, y quien me acompaña es Grimpo, mi escudero. —Vamos hacia la fortaleza del barón Figeltach de Boqueico, para participar en los torneos de primavera de los castillos de Alsacia. El camino del norte queda a varias leguas de aquí. —Si sois un caballero, ¿por qué cabalgáis atravesando los campos como un proscrito? —Nos perdimos anoche y no volvimos a encontrar el camino —explicó Salietti, sin apartar los ojos de los bandidos que tomaban las riendas de sus caballos y recogían las armas del suelo. —Pues para nuestra suerte elegisteis la ruta adecuada, mi señor Salietti —dijo el bandido soltando una carcajada. —Si portáis joyas o monedas de plata y oro será mejor que me las entreguéis, antes de que me disponga a sacaros por la fuerza hasta los piojos que se esconden entre vuestros cabellos. —Nos quedaremos todo lo que llevéis encima como pago de vuestro tributo por cruzar este bosque de Okpernai sin licencia de su dueño —dijo el robusto salteador, guiñando su ojo azul de un modo incontrolado. —Nuestra única fortuna son nuestros caballos, nuestra mula y nuestras armas, si nos priváis de ellas nos condenaréis a la más completa miseria —dijo Salietti. —Siempre podréis uniros a nuestra banda —ironizó el bandido. —Aquí son bien recibidos todos los mendigos y miserables de vuestra nueva condición. —Y ahora quitaos las ropas y dejadlas junto a ese árbol —añadió con una mueca de osquedad, apenas visible tras sus pobladas barbas rojas. —¿Pretendes que nos desnudemos? —preguntó Grimpow indignado, a pesar de no sorprenderle los métodos que usaban los salteadores de caminos para desvalijar a sus víctimas. —Si prefieres que lo haga yo, pequeño mocoso, además de arrancarte la camisa y el jubón con mis propias manos, te despellejaré como a un conejo y clavaré los jirones de tu pellejo en los árboles para atraer a los osos y a las hormigas —dijo Bravucón el que parecía ser el jefe de los salteadores. Salietti le hizo un gesto a Grimpow para que obedeciera al bandido, y ambos comenzaron a despojarse de sus lujosos atuendos hasta quedar completamente desnudos. A Grimpow no le preocupaba que le encontraran encima el sello de oro, ni el mensaje lacrado, ni la bolsa con las pepitas doradas que el hermano Aspen le había dado al partir de la abadía, pues Salietti los había escondido dentro de la silla de su caballo en un lugar difícil de localizar. Pero cuando uno de los bandidos se dio cuenta de la bolsa de lino que le colgaba del cuello, se acercó a Grimpow y de un tirón se la arrancó sin miramientos. —¿Qué llevas aquí dentro? —preguntó dejando ver su dentadura sucia y mellada. —Sólo es un amuleto que hace años mi madre me colgó del cuello para protegerme de malos espíritus como los vuestros. Si te lo quedas, caerá sobre ti una terrible maldición que hará que arrastres tu gorda barriga por la tierra como una lagartija apestosa. Soltó Grimpow para intentar asustar al salteador. El bandido, impresionado por la ingenua amenaza de Grimpow, le acercó la bolsa al salteador pelirrojo y éste la abrió con recelo. —¡Bah! Solo se trata de una piedra y de un poco de romero. Mi abuela también solía conjurar la mala suerte con esos fetiches, y acabó ardiendo en una pira de leña junto a otras viejas brujas de su aldea, acusadas de ser las responsables de una epidemia que mató a todos los cerdos, ovejas, vacas y cabras de la comarca, murmuró despectivo, lanzándole de nuevo a Grimpow la bolsa con el romero y quedándose con la piedra. —Espero que llevéis encima algo más valioso que esto —añadió mirando la piedra con curiosidad. —Si no queréis que Drusklo os quemen las plantas de los pies en la hoguera de nuestro campamento, hasta que se os pongan tan al rojo vivo como las mismas brasas que arden en ella —dijo riendo, y las carcajadas del bandido resonaron en el bosque, provocando un coro de jocosos murmullos entre sus compañeros. —¿Drusklo? —¿Has dicho Drusklo, Drusklo el Sanguinario? —preguntó Grimpow al oír ese nombre. —¿Has oído bien, muchacho? ¿Acaso le conoces? —inquirió el bandido pelirrojo. —No, no —negó Grimpow—, pero su fama en la comarca de Uitpens es tanta que hasta los fuglares alaban y recitan sus matanzas como si fuesen las hazañas de un héroe legendario —añadió—, inquieto por su futuro y el de su piedra, mientras un par de forajidos recogían las vestiduras de Salietti y las registraban escrupulosamente hasta en los pliegues más recónditos, sin encontrar nada en ellas. Luego cogieron las ropas de Grimpow y apenas uno de ellos sacudió las calzas. Cayó al suelo la pequeña daga con zafiros y rubíes que Durlid le había dado en las montañas después de encontrarla en la alforja del caballero muerto. —Vaya, vaya, vaya, aquí hay un pequeño tesoro —exclamó el bandido que sostenía la daga ante sus ojos, deslumbrado por las joyas incrustadas en el puño. —¡Dame esa daga! —le gritó el pelirrojo, a la vez que de un manotazo le arrebataba el arma de las manos. El bandido recreó la vista en la daga y alzándola luego hasta mirar fijamente a Grimpow. Preguntó, ¿de dónde has sacado esta joya? Salietti se anticipó y contestó por Grimpow. —Se la di yo mismo a mi escudero para que la guardase, por si necesitaba defenderse de alguna alimaña al entrar en el bosque —mintió. —Esta daga perteneció a algún infiel de los que mataban los caballeros de las cruzadas en Tierra Santa —le contestó el bandido. —Las conozco bien, pues yo mismo viajé en busca de fortuna a aquellas tierras del diablo cuando era joven, y solo gracias a la divina providencia logré salvar mi cuello de las afiladas dagas de los assassins, tras una terrible emboscada. —Drusklo se alegrará al ver este botín, vuestros caballos y vuestra pulida armadura, y hasta es posible que sea generoso con vosotros y os perdone la vida, a cambio de clurtaros los dedos y las orejas —dijo, volviendo a reír como un borracho. El cabecilla de la banda de forajidos les ordenó que se vistiesen con las botas y las calzas. Luego les dio un brusco empujón en la espalda y les dijo que se pusiesen en marcha, sin que sus hombres dejaran de apuntarles con las flechas de sus arcos. Salietti fingía mostrarse dócil y asustadizo como un bellaco, y le guiñó un ojo a Grimpow para indicarle que ya buscaría algún modo de recuperar todo cuanto les habían robado los forajidos. Durante un rato caminaron semidesnudos en dirección oeste, hacia donde el sol declinaba con lentitud, tapado por unos nubarrones grises que anunciaban una lejana tormenta. Sin embargo, el bosque se fue haciendo a cada paso más denso e impenetrable, hasta que acabó cubriendo por completo sus cabezas con una tupida malla de ramas entrelazadas. Los bandidos les prohibieron hablar entre ellos, pero Salietti se acercó a Grimpow y le preguntó en un susurro si era cierto que conocía a ese salteador de caminos llamado Drusklo el Sanguinario. Grimpow asintió para no llamar la atención de los bandidos, que seguían de cerca sus pasos y cada uno de sus movimientos. De sobra sabía Grimpow quien era Drusklo el Sanguinario. Ese terrible apodo no solo no desmerecía su fama de bandido despiadado, sino que era fiel reflejo de la crueldad con que destripaba a sus víctimas, abriéndoles la barriga de arriba abajo con su afilado cuchillo de carnicero, y dejando luego que se desangraran como cerdos. Su amigo Durlip había pertenecido a la banda de Drusklo, y había terminado abandonándola por las diferencias surgidas entre ellos a causa del carácter cada vez más violento y sanguinario de sus acciones, que acabaron en un duelo a espada en el que Drusklo resultó malherido y juró vengarse de Durlip, a pesar de que éste le perdonara la vida cuando lo tenía desarmado y a merced de su espada. Desde entonces no habían vuelto a encontrarse. Durlip le había contado a Grimpow que cuando Drusklo era un muchacho mató de un flechazo en el corazón a su señor, por haberlo agofeteado durante una cacería de zorros porque soltó los perros antes de que se lo ordenaran. Consiguió escapar y se refugió en el bosque, pero cuando regresó esa noche a la aldea de sus padres, los encontró junto a sus dos hermanos pequeños, colgados ante la puerta de su miserable casa, con los ojos arrancados y las tripas fuera del abdomen. Enloquecido, Drusklo se unió a una banda de campesinos rebeldes y con el tiempo se convirtió en el jefe de un nutrido grupo de ladrones, mendigos, frailes renegados, asesinos y proscritos. Asaltaban iglesias, abadías, aldeas, granjas y pequeños castillos, quemaban haciendas y cultivos, y aterrorizaban a caminantes y peregrinos, descuartizándolos sin piedad y abandonando sus cuerpos al borde de los caminos. En un claro del bosque ardía una hoguera, y hasta ellos llegó el olor a carne quemada de un par de ciervos que se asaban sobre el fuego. Alrededor se veían algunas chozas hechas con pieles y ramas secas, y muchos hombres armados con largos palos y grandes arcos salieron a su encuentro al verlos llegar semidesnudos y asustados. Algunos reían y se burlaban del aspecto de los recién llegados, y otros los miraban con la curiosidad de unos seres primitivos que jamás vieron a un noble maniatado, seguido de su escudero. Salietti supuso que el primero que se acercaba a ellos era Drusklo, pues llevaba prendida a la espalda una raída capa de seda de color granate y portaba sobre su enmarañada cabellera una destartalada corona de latón oxidado que le confería un aire altanero de rey destronado. Tenía una parte de su rostro quemada, aunque sus profundas cicatrices quedaban disimuladas tras una espesa barba blanquecina. Antes de verlo, Grimpow llegó a pensar que sería más joven, tal vez como Durlid, pero su aspecto era el de un hombre envejecido, cuyos músculos todavía mantenían el vigor de una juventud perdida. Sus ojos eran tan fríos y negros que parecían escupir a la cara todo el odio que Drusklo había albergado desde que asesinaran a su familia. —¿Os consideráis un rey y tratáis de este modo a un caballero? Lespetosa Lietti tan pronto se encontró frente a él. Las leyes de este reino nada tienen que ver con las normas de la caballería. En este bosque no hay más reglas que las de las alimañas, y ahora vos sois como un ciervo acorralado que solo espera ser devorado por los lobos. Y esos somos nosotros, lobos que devoran a los hombres que osan entrar en el bosque de Okperna y donde, como podéis ver, yo soy el rey de la manada, y ellos mis fieles vasallos, dijo Drusklo con sarcasmo, repartiendo la mirada entre los bandidos que le rodeaban. El bandido pelirrojo le ofreció a Drusklo la daga con un gesto de miedo y sumisión. —Sólo les hemos encontrado esto encima, y esta piedra que llevaba el muchacho colgada del cuello, dijo, mostrándole el extraño mineral a su jefe. Drusklo no hizo caso a la piedra, pero miró la daga sin disimular su admiración por las joyas que adornaban el puño. —¿De dónde sois? —preguntó el bandido sin levantar la vista del arma. —Mi nombre es Alieti, duque de Estaglia. —¿Sois italiano? —de la región del Piamonte. —¿Y qué os trae a estas tierras tan lejanas de las vuestras? —Vamos hacia la fortaleza del varón Figeltag de Boqueico para participar en los torneos de primavera de los castillos de Alsacia. Si vos no tenéis inconveniente. Drusklo apartó los ojos de la daga, apuntó con ella al corazón de Salieti y se quedó ensimismado durante un instante. Luego apoyó la punta del arma sobre el pecho del duque hasta hundirle la piel sin causarle herida, y lo miró fijamente a los ojos. —Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Salieti deslizó su mirada hacia Grimpow sin comprender qué acuerdo podía llegar a ofrecerle Drusklo el sanguinario, pero Grimpow se limitó a permanecer en silencio, como correspondía a un fiel escudero ante los graves asuntos que debe resolver su señor. —Si deseáis que negociemos como caballeros, y no como las bestias de las que antes me hablasteis para amedrentarnos, deberéis ordenar a vuestros hombres que nos desaten y nos devuelvan nuestras vestiduras. El despiadado jefe de los bandidos le hizo un gesto al pelirrojo para que cortara las ligaduras de las manos de sus rehenes, y otro forajido se apresuró a entregarle sus jubones, cintos y camisas. —¿Y qué hay de mi espada, de mis caballos y mi armadura? —preguntó Salieti después de acomodarse su jubón y acariciar la piel de sus muñecas, al fin libres de ataduras. —De esos detalles hablaremos más tarde. —Ahora decime, ¿qué sabéis de la guerra de la que tanto murmuran todos los caminantes y peregrinos del norte? —Según mis noticias, el barón Figeltach de Boqueico, aliado con el rey de Francia y con las bendiciones del papa Clemente, se propone asaltar los castillos del círculo para prender a todos los templarios huidos que han encontrado refugio en las fortalezas del duque Wolf de Ostenberg y sus fieles caballeros. En los torneos de primavera piensa convocar a todos los nobles de los territorios vecinos a su cruzada, y posiblemente hasta el propio rey de Francia asista a ellos. —¿Y vos tenéis intención de uniros a los ejércitos del barón Figeltach de Boqueico para asaltar los castillos del círculo de piedra? El rostro de Salietti se contrajó como si Drusklo el Sanguinario le estuviese sometiendo a un acertijo de cuya respuesta dependiese su vida. De la guerra que se anunciaba no sabía más que lo que Maese Ailbrup, el maestro armero de Uypens, le había contado. Pero el dilema que debía resolver en segundos era si contestaba afirmativamente a la pregunta sobre su intención de unirse al ejército que el barón de Boqueico estaba reclutando, sin saber qué respuesta deseaba oír el bandido. —Sí, sin duda —dijo Salietti resuelto. —Con ese propósito vengo desde tan lejos. Mi ducada en el Piamonte es un ducado sin fortuna, y espero ganar fama, honores y riquezas combatiendo en las justas y en la cruzada contra los castillos del círculo, añadió. —He oído decir que el barón Figeltach de Boqueico se propone otorgar su perdón a todas las bandas de forajidos que se unan a su ejército para combatir a los protectores de los templarios. Dijo Drusklo ante la mirada expectante de sus hombres. —Entonces, ¿qué os impide acudir a la fortaleza durante las justas? Implorarle al varón el indulto de vuestras fechorías y ofrecerle vuestros servicios y los de vuestra banda. Preguntó Salietti, que aún no había captado las intenciones del bandido. Drusklo se mesaba la barba, inquieto, como si lo que iba a decirle causara una honda repulsión. Pero al cabo, confesó. —Cuando apenas era un muchacho, maté a su abuelo, y aún no hay los soldados del varón Figeltach de Boqueico nos persiguen por bosques y montañas. —No estoy muy seguro de que esté dispuesto a aceptar que formemos parte de su ejército de mercenarios. Los ojos de Salietti expresaron su contrariedad. De eso hace ya mucho tiempo y, por lo que yo sé, el varón Figeltach de Boqueico carece de escrúpulos y recelos, llegado el momento de establecer alianzas que tengan para él alguna utilidad. —Ese es precisamente el trato que quiero proponeros —dijo Drusklo, a quien los años, las miserias de su vida de proscrito y su propia crueldad parecían haber desgastado hasta consumirlo de cansancio. —¿Podéis ser más explícito? —No os comprendo —contestó Salietti. Drusklo se mostraba nervioso y poco habituado a humillarse. —Si vos me juráis sobre vuestra espada que le transmitiréis mi mensaje al varón Figeltach de Boqueico tan pronto lleguéis a su fortaleza, os dejaré que continuéis vuestro camino por el bosque de Okperna y sin daño alguno para vos ni para vuestro escudero. ¿Qué debo decirle al varón en vuestro nombre? —inquirió Salietti con sequedad. —Decirle simplemente que imploro humildemente su perdón y que solo mis hombres y yo somos capaces de trepar los grandes riscos de los castillos del círculo para instalar sobre ellos las catapultas. Él sabrá comprender lo útiles que podemos llegar a ser para él y para su ejército si quiere ganar esa guerra. Grimpo hubiera deseado que la respuesta de Salietti fuese negativa y que no aceptara ningún tipo de alianza con el sanguinario bandido. Incluso esperaba que Salietti, el orgulloso duque de Staglia, saliese de aquel atolladero como correspondía a un caballero digno y valeroso, usando su espada para dejar claro quien imponía allí las condiciones. —¿Y qué pasará con mis armas y con nuestras cabalgaduras? —preguntó Salietti antes de contestar. —Vuestra espada y vuestra armadura, así como vuestros caballos y vuestra mula, ¿podréis llevároslas con vos? ¿Y mi daga y la piedra del muchacho? —insistió Salietti. —La daga me la quedaré yo, y os juro que os la devolveré si volvemos a vernos combatiendo contra los castillos del círculo bajo los estandartes del varón. En cuanto al asunto de la piedra, deberéis resolverlo con Blackstone. Es ley entre los proscritos que las piezas sin valor del botín son para el que las consigue, y solo puede quitárselas contra su voluntad quien lo venza en duelo, a menos que éste rechace batirse, dijo, mirando al bandido pelirrojo. El bandido de ojos azul y negro abrió su boca y soltó una estrepitosa carcajada. —Si el noble caballero Salietti de Staglia desea que su escudero recupere este amuleto, tendrá que quitármelo él mismo, dijo desafiante. Y al decir esto un clamor de voces y gritos estalló en las gargantas de los bandidos, animando a Blackstone el pelirrojo para que le rompiera los huesos al caballero italiano que había osado entrar en sus bosques. —Elige el arma —aceptó Salietti, resignado a una paliza segura. —Lucharemos con nuestros palos, vuestras espadas son para los caballeros, y esta es una disputa de villanos. Los gritos aumentaron, un par de bandidos entregaron sus largos palos a los dos contendientes, y entre todos crearon un pequeño círculo alrededor. Pero antes de que se dispusieran a acometerse, Grimpow saltó al centro del círculo y gritó. —La piedra es mía, soy yo quien debe reclamarla y defenderla. Los bandidos se quedaron mudos al oír al muchacho, hasta que uno de ellos dijo algo relativo a su estatura y todos se desternillaron de risa. —El muchacho tiene razón —dijo Drusklo el sanguinario. Si el amuleto era suyo, él es el único que puede reclamarlo, y para ello no necesita en este bosque el permiso de su señor, pues no hay entre nosotros normas de vasallaje que impidan a un escudero ser tan libre como un caballero. —Que elija el muchacho el reto, y sea la suerte la que decida el destino de esa piedra. Grimpow miró a Salietti y, con los ojos, le imploró que no interviniera en su disputa. —Colgaremos la piedra de la rama más baja de aquel árbol —dijo Grimpow señalando frente a él—, y será de aquel que consiga cortar primero la cuerda con una flecha disparada a 50 pasos de distancia. Blackstone mostró sus dientes amarillos al sonreír y aceptó el reto de Grimpow con satisfacción. La línea de hombres que formaba un círculo se abrió en silencio hasta formar dos líneas paralelas. Drusklo cogió la piedra, la ató a la punta de una fina cuerda y la colgó de una rama del árbol que el intrépido escudero había señalado, mientras Salietti recogía el arco y el carcaf de manos de un bandido jorobado y se lo entregaba a Grimpow. Drusklo regresó al corro de bandidos contando 50 pasos y, arrastrando un palo sobre la tierra, trazó una línea perpendicular a su posición. La piedra oscilaba a lo lejos como un péndulo diminuto, y la cuerda que la sostenía en el aire apenas era visible desde la distancia. El primero en disparar su arco será Blackstone, como corresponde al retado. Si corta la cuerda la piedra será suya, y si no fuese así, el muchacho tendrá la oportunidad de recuperarla, proclamó Drusklo apartándose a un lado. El bandido pelirrojo se situó ante la línea, cerró su ojo azul y elevó su arco a la altura de los hombros. Respiró hondo y lo tensó ante la mirada impaciente de sus compañeros. Salietti cruzó los dedos en un involuntario acto de superstición, y Grimpow cerró los ojos. El bordón sonó como la cuerda sorda de una mandolina y una flecha silbó en el aire perdiéndose entre la maleza, sin haber tocado ni la cuerda ni la piedra. Los bandidos lamentaron estrepitosamente que el pelirrojo errara en el blanco, comentando entre ellos lo cerca de la cuerda que había pasado el dardo, cuya estela de viento llegó incluso a mover el blanco. Blackstone sacudió el aire con un manotazo para expresar su enfado, y Salietti y Grimpow suspiraron aliviados. Llegó el turno de Grimpow, y cuando se colocó en posición de tiro ante la línea trazada sobre la tierra, sintió sobre sí el peso de todas las miradas. Un silencio que parecía haber detenido el tiempo sobrevoló el bosque, y Salietti le lanzó un guiño para transmitirle seguridad en el disparo. Grimpow alzó el arco hasta situar su centro ante su único ojo abierto, y comenzó a tensarlo lentamente hasta que la cuerda y la piedra aparecieron con nitidez en su punto de mira. Contuvo la respiración durante un instante y soltó el bordón, oyendo sus vibraciones retumbar en su oído. La flecha salió disparada con tal fuerza que se hizo invisible para Grimpow, pero a 50 pasos de distancia vio caer la piedra del árbol como si fuese la almendra más hermosa que nadie hubiese encontrado nunca. Y los gritos de júbilo de Salietti resonaron sobre los lamentos de los bandidos, mientras Drusclo el Sanguinario le devolvía a Grimpow la piedra que estaba unida a su destino. Llama sobre Cornil. Abandonaron el bosque de Okpernai después de una suculenta comida de ciervo asado y setas hervidas, sin más pérdida en su equipaje que la preciosa daga del Caballero Muerto en las montañas. Salietti estaba convencido de que volverían a encontrarse de nuevo con el bandido Drusclo el Sanguinario, y que entonces tendría la oportunidad de recuperar la preciosa daga del Caballero Muerto. Piensas llevarle al varón Figeltach de Boqueico el mensaje del bandido más sanguinario que jamás haya aterrorizado estas tierras. Le preguntó Grimpow mientras cabalgaban con calma entre montículos de malezas salpicados de grandes árboles, intentando encontrar de nuevo el camino del norte, que no debía de estar ya muy lejos de ellos. Le di a Drusclo mi palabra de Caballero, y un caballero que se precie de serlo no puede dejar de cumplir un juramento. Pero ese bandido es un asesino. Protestó Grimpow. Si nos ha dejado salir del bosque con vida ha sido porque espera obtener el perdón del varón a pesar de haber matado a su abuelo. Tal vez también yo pueda sacar algún provecho de mi conversación con el varón Figeltach de Boqueico, y sonsacarlo para obtener alguna información sobre su propósito de asaltar los castillos del círculo. ¿De veras crees que la guerra comenzará después de los festejos? Pronto lo sabremos. Durante un buen rato cabalgaron en fila y en silencio, y a medida que avanzaban el paisaje mudaba su aspecto como mudan de pie los reptiles, tornándose en colores de tierra y de cultivos, de bosques y montes, de ciénagas y páramos. Grimpow se preguntaba qué les aguardaría al llegar a la fortaleza del varón Figeltach de Boqueico, y si algún día conseguirían atravesar también las puertas de la ciudad de Estrasburgo. Ni siquiera sabía si aún seguiría vivo Jun el Cojo, el amigo del hermano Huberto, cuya posada se llamaba el Ojo del Dragón Verde. Estaba seguro de que hacía muchísimos años que el hermano Huberto de Alessandria no salía de la abadía, y era probable que su amigo ya no viviese en la ciudad de Estrasburgo como el viejo monje creía. El ajetreo de los últimos días casi había conseguido que Grimpow se olvidase de que debía buscar el secreto de los sabios, y la única pista de la que disponían Salietti y él estaba escrita en el mensaje lacrado del caballero muerto en las montañas. Si Jun el Cojo les ayudaba a encontrar en Estrasburgo a Ade Bilbicom, tal vez se desvelara al fin todo el misterio, y su misión terminara entregándole el mensaje, el sello de oro y la piedra. Él sabría lo que debía hacer con ella, como debieron de saberlo todos los sabios que la poseyeron antes que Grimpow, y el mismo caballero que la portaba cuando le encontró muerto en las montañas. Desde aquel día Grimpow supo que había algo mágico en ella, algo que no era de este mundo, algo enigmático y prodigioso capaz de convertir en sabio a un muchacho como él. Pero también sabía que, a pesar de los muchos conocimientos sobre la naturaleza y el cosmos que había adquirido en la biblioteca de la abadía de Brimpton, aún le quedaba mucho por aprender y descubrir. A veces incluso dudaba de que realmente existiese algún secreto que desvelar, que no fuese la verdadera esencia de la piedra que él poseía. ¿Acaso no era la piedra misma todo un enigma? ¿Quiénes, dónde, cómo y cuándo la encontraron? ¿Por qué emanaba una extraña luz de ella? ¿Por qué le permitía comprender lenguas desconocidas y aprender todo cuanto leía? ¿Cómo transformaba los metales pobres en oro? ¿Se trataba realmente de la piedra filosofal? ¿Era su piedra el verdadero y único lápiz filosoforum de las leyendas y los tratados de alquimia? ¿Quién era el caballero muerto que la poseía y que desapareció en la nieve como desaparece un sueño? ¿Por qué era perseguido por el inquisidor búlvar de Gostel? ¿Era ese caballero un miembro de la sociedad secreta de sabios llamada Ouroboros? ¿Tenían algo que ver con esa sociedad los caballeros de la orden del temple? ¿Por qué querían apoderarse de la piedra el papa y el rey de Francia? ¿Por qué querían asaltar junto con el varón Figeltach de Boque y con los castillos del círculo? ¿Quién era Ade Bilbicum? ¿Qué significaba la frase escrita en el mensaje, en el cielo está la oscuridad y la luz? Todas estas preguntas se atropellaban unas con otras en su mente cuando alcanzaron una loma desde la que se podía ver el camino del norte zigzagueando de nuevo entre extensos viñedos y suaves colinas. Una densa humareda se alzaba en la lejanía hasta confundirse con las nubes grises que reposaban apelmazadas en el horizonte. El viento soplaba revuelto desde el oeste imitando murmullos de voces inquietantes, y el cielo poseía el brillo metálico de un atardecer deslucido y frío. Salietti se alarmó y se hirió sobre el caballo, oteando a la distancia en busca de alguna señal que le permitiese averiguar lo que ocurría. Hay fuego en la aldea de Cornil, y presiento que el aire arrastra lamentos de muerte y gritos de batalla. —Vayamos hasta allí para ver qué ocurre —dijo, sentándose de nuevo sobre su cabalgadura y picando espuelas para hacerla galopar colina abajo. Grimpow le imitó, espoleando a su caballo astro y tirando de la mula para forzarla a seguir sus pasos. Agusó el oído y oyó a lo lejos el doblar de las campanas de la torre de una iglesia tocando arrebato, mientras le palpitaba el corazón tan aprisa como al pobre animal que se debatía colina abajo, hostigado por sus gritos y silbidos. —¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, mula! Tan pronto llegaron a las cercanías de la humareda. Comprobaron que muchas casas y establos de la aldea de Cornil ardían entre afiladas lenguas de fuego que se agitaban sobre los tejados de paja como fantasmas en una macabra danza del infierno. Algunos hombres y mujeres intentaban inútilmente apagar aquel devastador incendio, lanzando baldes de agua que otros sacaban penosamente de un pozo. Salietti acercó su caballo hasta un hombre calvo y fuerte ataviado con un mandil de herrero, cuya piel brillaba de sudor bajo un cielo de humo negro, y le habló a gritos para que le oyese en medio del estrépito. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó. Un grupo de soldados del barón Figeltag de Boqueico entró en la aldea antes del atardecer, buscando la posada en la que se hospedaba un hombre llamado Guriel Flavox, que hace solo unos días llegó a Cornil acompañado por su hija. Los sacaron a golpes de la casa, los maniataron, los metieron en un carro y se los llevaron, incendiando la aldea y nuestros campos en su huida. —¿Sabéis por qué los hicieron presos? El capitán de los soldados nos dijo que quemaban nuestras casas por haber dado cobijo en la aldea a un mago, a uno de esos adoradores de las estrellas a los que persigue la Inquisición —dijo el hombre con aspecto de herrero, apartándose con su brazo desnudo el sudor que le goteaba por la frente. —¿Hay en la aldea algún amigo de ese hombre, alguien que le conociese bien? —quiso saber Salietti entre el pataleo inquieto de su caballo, asustado como astro y la mula por la cercanía del fuego. —Preguntarle al párroco de la iglesia, quizá él pueda deciros algo. Las casas ardían a ambos lados de la calle y los caballos se resistían a avanzar entre los desfiladeros de fuego que les rodeaban. Muy cerca, tras los tejados, asomaba la torre de la iglesia de Cornil envuelta en nubes de humo y ceniza. Las llamas crepitaban en el aire, mientras el anochecer se inflamaba con el color del fuego de un repúsculo siniestro. Grimpo miraba apenado los movimientos desesperados de los hombres, mujeres y niños que se afanaban por evitar que aquellas hogueras de destrucción acabaran con todo cuanto poseían. El fuego siempre había sido para él un motivo de admiración y regocijo en la cabaña de las montañas. Incluso había aprendido con el hermano Asben en su laboratorio de la abadía de Brintum las virtudes del fuego alquímico, capaz de fundir los metales y prepararlos para la transmutación que los elevaría de la impureza a la perfección. Pero el fuego que ahora contemplaba era un fuego despiadado y devastador, capaz de devorar entre sus llamas todos los sueños de los hombres. —¿Por qué quiere saber quién era el hombre que se han llevado de la aldea los soldados de Figeltach de Boqueico? —le preguntó Grimpo a Salietti Camino de la iglesia. Si, como dice el herrero, lo hicieron preso por adorar a las estrellas, debe de tratarse de algún sabio astrónomo y no de un nigromante. Aunque la iglesia prefiera llamarlos brujos y magos para acusarlos de herejes y justificar su persecución. —¿Estás pensando que ese astrónomo puede tener algo que ver con el secreto de los sabios? —inquirió Grimpo para conocer los pensamientos de Salietti, que parecían coincidir plenamente con los suyos. No tendrían nada de extraño que así fuese, teniendo en cuenta que ese secreto es precisamente lo que desean descubrir el papa y el rey de Francia. Y a buen seguro que ese es también el motivo por el que han detenido a ese sabio al que acusan de nigromante. Y puesto que nosotros buscamos lo mismo, no estará de más que averigüemos cuánto no sea posible sobre quién es Guriel Flavox. Si lo han llevado a la fortaleza del varón Figeltach de Boqueico, quizá podamos hablar con él y obtener alguna pista fiable sobre esa sociedad secreta de sabios llamada Ouroboros, dijo. Y, sin saber por qué, Grimpo sospechó en ese momento que su buen amigo y señor Salietti de Staglia no había sido con él todo lo sincero que debía. En la plaza de la iglesia, el párroco daba órdenes a un grupo de campesinos para que apartaran las vigas que ardían junto a un muro lateral del viejo edificio de madera y piedra. Era un hombre delgado de tez pálida y grandes ojeras, vestido con un largo hábito negro semido a la cintura por un cíngulo blanco de varios nudos, que gritaba y hacía continuos aspavientos con las manos, presa de la desesperación. Por fortuna, la iglesia parecía haber quedado a salvo de la voracidad de las lenguas de fuego. Salietti saltó de su caballo y ayudó a los hombres a retirar las vigas desprendidas del techo de unas casas que ya habían sido pasto de las llamas. Luego se acercó al párroco e hizo ante él una leve reverencia. «Ahora no puedo atenderos. Volved en otro momento», dijo el clérigo sin prestarle atención al caballero que le saludaba. Indiferente al desdén del párroco, Salietti se acercó aún más a él. «Sé que debéis atender a vuestros feligreses en horas tan difíciles para ellos, pero debo hablaros de algo urgente». El párroco alzó la cabeza y miró a Salietti. «¿De qué queréis hablarme?», preguntó. «Del sabio Guriel Flavox. Acaban de llevárselo junto a su hija los soldados del varón Figeltach de Bóquico. Lo sé», dijo Salietti muy seguro de sí mismo. «Precisamente he venido hasta Cornil con intención de advertirle que iban a detenerlo por orden del inquisidor búlvar de Ghostel». Las palabras de Salietti dejaron estupefacto a Grimpo, pues no sabía si eran fruto de su invención, o si realmente era verdad lo que decía. Como vos mismo podéis ver, habéis llegado tarde a este espectáculo de fuegos y desgracias. «Pero décime, ¿quién nos envía?», preguntó el párroco. «Siento no poder deciroslo, es parte del secreto». «¿El secreto?», repitió el párroco a modo de interrogación, frunciendo el ceño. Salietti asintió, y Grimpo temió que volviera a encontrarse en un apuro, pues ignoraba hasta dónde podía conducirlos esa nueva patraña, si es que lo era. «Ya os entiendo», dijo el párroco pensativo. Mantuvo brevemente la mirada fija en los ojos de Salietti, y al cabo preguntó, «¿Sois amigo de Guriel Flavox?». «Digamos que quiero ayudarle, pero para ello necesito saber si encontró en esta aldea lo que buscaba». El párroco miró a la mula y el blason del escudo de Salietti que estaba atado en sus lomos, y contempló con detenimiento el sol sobre un cielo azul y la luna llena sobre un cielo negro pintados en él. «Vuestro escudo es un misterio», murmuró. «No para los que saben comprender», dijo Salietti, enigmático. Las dudas del clérigo parecieron desvanecerse. «Dejad aquí vuestras cabalgaduras y acompáñadme adentro, será mejor que hablemos en la sacristía». Dejaron atados los caballos y la mula de unas argollas que colgaban junto al pórtico de la iglesia y entraron en la húmeda oscuridad del templo sagrado de Cornil, por cuyas ventanas sin vidrieras aún entraban infinitas pavesas, que revoloteaban en el aire como diminutas golondrinas negras. Era una iglesia antigua de medianas dimensiones, con una nave central y dos más pequeñas a ambos lados, separadas por gruesas columnas y amplias arcadas, y repletas de pequeñas capillas de vírgenes y santos. La luz de unos sirios encendidos ante el altar mayor rasgaba la oscuridad e iluminaba el escuálido cuerpo de un Cristo crucificado que parecía surgido mágicamente de las sombras. El interior en penumbras de aquella iglesia se le antojó a Grimpo tan lleno de símbolos y misterios como los manuscritos de los alquimistas. Cada imagen, cada cuadrado, cada escultura y cada capitel de las columnas tenían un significado que la mayoría de las gentes ignoraban, pero que el párroco, como todo buen erudito, probablemente conociera como Grimpo conocía el insólito lenguaje de la alquimia. Ya en la capilla, una estancia abovedada de techos bajos y pequeñas ventanas cerradas en uno de sus muros de piedra, el párroco encendió las velas de un candelabro de cuatro brazos situados sobre una mesa. A un lado colgaban los ornamentos sagrados que vestía el clérigo para celebrar la misa, adornados con ribetes bordados en oro, y sobre un aparador de madera tallada reposaba una bandeja con una jarra de cobre. El párroco sacó de un cajón tres cubiletes del mismo metal y vertió el líquido de la jarra en ellos. «Es un licor de ciruelas hecho por mí, muy suave y saludable en horas como estas, cuando las sombras se adueñan del mundo y nos acechan los terrores de la noche», dijo al ofrecerles los cubiletes a sus imprevistos invitados. Salietti bebió un largo trago hasta dejar vacío el cubilete, mientras el párroco y Grimpo bebieron pausadamente del suyo, recreando el paladar en el agradable sabor de las ciruelas. «Negras son las horas que se anuncian», sin duda, confirmó Salietti. «Supongo que no ignoráis las intenciones del varón Figeltag de Boqueico de asaltar los castillos del círculo», dijo Salietti después de relamerse los labios. El párroco chasqueó la lengua y asintió. «En toda Alsacia no se habla de otra cosa». Los pregoneros del varón van de aldea en aldea y de ciudad en ciudad anunciando el reclutamiento de soldados para su ejército a cambio de buenas ganancias y privilegios. Hasta prometen el indulto de sus crímenes a los rebeldes y bandidos que se ocultan en bosques y montañas y se unen a sus tropas de mercenarios. «Creo que nunca se ha visto desde las cruzadas un ejército tan numeroso como el que Figeltag de Boqueico se propone reunir para asaltar la fortaleza del duque Wolf de Ostenberg», dijo el clérigo, animado por el licor. «Sí, el rey de Francia se ha aliado con el varón porque cree que en los castillos del círculo esté escondido el secreto de los templarios», soltó Salietti para granjearse la confianza del párroco. «Creía que era porque el duque Goff ha dado protección en sus castillos a los caballeros de la Orden del Tempel, incumpliendo la bula del papa Clemente que ordenaba perseguirlos y entregarlos a la Inquisición», dijo el clérigo. «Un reducido grupo de templarios huidos y desalentados por la humillación y la derrota de su orden no justifica una guerra». «Esa es solo la excusa que el rey de Francia necesita para entrar en la fortaleza del duque Wolf de Ostenberg y buscar en sus pasadizos subterráneos el secreto que tanto anhela poseer», razonó Salietti. «Por eso también han detenido a Guriel Flavox, pues creen que algunos sabios como el conocen donde está escondido el secreto. ¿Me juráis que seréis discreto con lo que me dispongo a contaros?», dijo el párroco. «No hallaréis entre las tumas del cementerio de Cornil un cadáver menos hablador que yo, os lo juro por mi honor de caballero», apostilló Salietti, llevándose los dedos índice y pulgar cruzados en forma de cruz a los labios, y besándolos como si besara un crucifijo. «¿Y vuestro escudero?», dijo el párroco, dirigiendo hacia Grimpow una sutil mirada de desconfianza. «Podéis confiar en Grimpow tanto como en mí, que soy su señor, pues entre él y yo no existen secretos», dijo Salietti con la misma solemnidad que su juramento. El párroco volvió a llenar los cubiletes de bronce con el licor de la jarra y bebieron de nuevo, deleitándose con su exquisito sabor como si degustasen un néctar de dioses. Hace unas semanas vino a verme desde París un anciano al que yo no conocía, portando una carta sellada con el acre de la sede papal de Avignon y dirigida a este humilde párroco de la aldea de Cornil que soy yo. Podéis imaginaros mi estupor y mi alegría al verla». En ella me confirmaban la visita del caballero Guriel Flavox, portador de la misiva, y me ordenaban que le permitiese acceder a todos los archivos de la parroquia, en la que podría moverse con total libertad según su antojo a cualquier hora del día o de la noche, sin que yo le molestase ni le hiciese ninguna pregunta. Solo debía ayudarle en lo que necesitara o me pidiese. También me rogaban que le buscase un alojamiento a él y a su hija, pues su estado de salud era precario y ella debía ocuparse de cuidarlo. Por último me ordenaban que mantuviese esa carta y los motivos que la justificaban en el más absoluto secreto, como también vos me habéis advertido. «Supongo que vos sabréis de qué se trata, y que buscaba en los archivos de la iglesia ese noble anciano, con el que, debo confesarlo, ahora me une un sincero aprecio», concluyó el párroco. Salietti tomó un nuevo trago de licor y carraspeó para sacudirse el nudo que se le había formado en la garganta. «Como podréis suponer por la naturaleza secreta de mi misión, no puedo hablaros de ello, pero puesto que el caballero Guriel Flavox ha sido hecho preso sin que sepamos aún si encontró en esta iglesia lo que buscaba, creo que deberíais mostrarme los documentos del archivo que él examinaba, para poder hacer mi informe al papa antes de partir mañana hacia la fortaleza del varón Figeltach de Boqueico e intentar rescatar al preso de las garras de sus captores. Si lo deseáis los pondré a vuestra disposición ahora mismo, y podréis estudiarlos durante el tiempo que gustéis, mientras yo regreso a la plaza para atender a los aldeanos que han perdido sus casas en el incendio», sugirió el párroco, y al decir esto cogió el candelabro y les hizo una señal para que le siguieran a una estancia contigua a la sacristía, a la que se accedía por una pequeña arcada sin puerta. El archivo de la iglesia de Cornil no era más que un habitáculo cuadrado de apenas tres cuerpos de largo por dos de ancho, con un pequeño escritorio situado en el centro y con un anaquel que llegaba al techo en una de las paredes. «Ahí tenéis todos los documentos que ha generado esta parroquia desde su construcción en tiempos de los visigodos», dijo el clérigo, dejando el candelabro sobre la mesa. «Hay cartapacios repletos de actas de bautismos, matrimonios, defunciones, compras, donaciones, gastos de reformas, visitas de nobles y reyes, nombramientos de párrocos y enterramientos. Como podéis ver, el paso de los hombres por este mundo es efímero, y si no fuese por la redención eterna que nos espera en el reino de los cielos, nuestra vida quedaría reducida a un montón de documentos que un día alguien quemará, como los soldados de Fideltach de Boqueico han quemado las casas de esta aldea. Podéis mirar en ellos cuanto os plazca. «Os veré luego», dijo, y salió del archivo murmurando en voz baja, como si recitara una plegaria. «Pobre Guriel Flavox». Grimpo ardía en deseos de quedarse a solas con Salietti para que le explicase cómo había conseguido sacarle al párroco de la iglesia que hacía Guriel Flavox en la perdida aldea de Cornil, y si había mentido al decir que su misión era advertirle de que iban a detenerlo. Así que, tan pronto oyó los pasos del clérigo perdiéndose al fondo de la sacristía, le preguntó. «¿Sabías que Guriel Flavox había llegado a esta aldea como legado del papa y que iban a detenerlo? No tenía la menor idea de ese asunto», admitió Salietti, abstraído en un voluminoso libro que acababa de coger del estante y en el que figuraban los nombramientos de todos los párrocos de la iglesia desde hacía más de tres siglos. «Entonces, ¿cómo conseguiste persuadir al párroco para que creyera que tú eres también un enviado de su santidad? Pensé que si le hablaba del secreto me evitaría tener que darle explicaciones, y que el párroco no dudaría de que teníamos algo que ver con la misión que trajo hasta esta aldea a Guriel Flavox. Al fin y al cabo, estoy convencido de que ese anciano buscaba lo mismo que nosotros», contestó, mientras ojeaba las páginas del libro con rapidez, deslizando su dedo índice sobre una interminable relación de nombres. Creía que el papa también se había aliado al rey de Francia en la búsqueda del secreto de los sabios. Y así es, pero aunque jueguen juntos esta partida de ajedrez, cada uno intentará ganarla por su cuenta. Probablemente los espías del papa hayan averiguado que en esta iglesia se esconde algo suficientemente valioso como para que alguno de sus expertos en resolver enigmas viniese a buscarlo. «¿Guriel Flavox?» «¿Él mismo? ¿Habrá encontrado aquí el secreto?», preguntó Greenpaw incrédulo. «Eso es lo que estoy intentando rastrear, si es que dejas por un momento de importunarme con tu retahíla de preguntas. Coge uno de esos libros de visitas de nobles y reyes y comprueba si algún nombre te dice algo», dijo Salietti, enojado y tenso como Greenpaw no lo había visto antes. Examinaron todos los documentos que dormitaban en el archivo cubiertos por una pátina de polvo y olvido, sin que encontrasen nada que pudiese ayudarles a saber lo que buscaba Guriel Flavox. «Es posible que ese sabio ni siquiera mirase estos documentos», dijo Greenpaw desalentado. «¿Pero algo debía de buscar aquí? Eso es evidente. Si no es así, ¿para qué vino a esta aldea con la carta de la sede papal de Aviñón dirigida al párroco? Es posible que lo que buscaba esté en la iglesia», sugirió Greenpaw. «Tienes razón, Greenpaw, vayamos a echar un vistazo», dijo Salietti. Pero antes de cerrar el libro que revisaba vio que la punta de una pequeña hoja de pergamino asomaba entre sus páginas. «¿Qué es esto?», preguntó mirando el texto que la hoja tenía escrito con una perfecta caligrafía. «Si pasas al Valle de Sol, se abrirá la cripta sin cadáver en la que duerme la historia. Viaja a la ciudad del mensaje y pregunta allí por quien no existe. Entonces oirás la voz de las sombras. Habla de una cripta, que debe de estar en esta iglesia», dijo Greenpaw. «Y la ciudad del mensaje puede ser Estrasburgo». Quizá era esto lo que Guriel Flavox buscaba. O quizá Guriel Flavox esperara a alguien y le dejara esta nota escrita. Temiendo que él pudiese ocurrirle algo, razonó Salietti. «Si fuese como dices, se me ocurre pensar que estas palabras estaban dirigidas al caballero muerto en las montañas, que portaba un mensaje con el nombre de la ciudad de Estrasburgo. ¿Y quién puede ser quien no existe?», preguntó Salietti pensando en Ade Bilvikum, cuyo nombre también aparecía en el mensaje lacrado que portaba el caballero muerto en las montañas. «Busquemos la cripta de la iglesia». «Sospecho que sí pasamos ese enigmático Valle de Sol, llegaremos a conocer mucho más de la historia que aún parece dormitar en una tumba. Luego viajaremos hasta la ciudad de Estrasburgo, que es la ciudad que aparece en el mensaje. Allí preguntaremos por qué no existe, y tal vez oigamos la voz de las sombras. «Todo encaja», dijo Greenpaw. Cuando entraron en la nave lateral de la iglesia desde la sacristía, se sintieron rodeados por un mar de confusión dispuesto a engullirlos como las tempestades del océano engullen un navío entre sus olas gigantescas. A su alrededor todo estaba tan silencioso como oscuro, y al acercar la luz del candelabro a las imágenes de las vírgenes y santos que reposaban en las hornacinas con una quietud y una palidez de cera. Percibieron el peso helado de sus miradas como si fuesen fantasmas. Recorrieron sin hablar las tres naves de la iglesia, mirando cada baldosa del suelo, cada rincón y cada hueco. Revisaron las sepulturas de algunos nobles que flanqueaban el presbiterio, las pilas de agua bendita, la capilla de bautismo, los púlpitos y los altares, pero no encontraron nada que llamase su atención, hasta que tras el altar mayor vieron unas estrechas escaleras que bajaban a la cripta. «Ahí deben de estar enterrados los párrocos de la iglesia», dijo Salietti, frunciendo el ceño para expresar que no era de su agrado bajar hasta las tumas a esas horas de la noche. Tampoco a Grimpow le agradaba especialmente entrar en un lugar tan lúgubre sin más luz que la del candelabro, pero desde que viera las calaveras amontonadas ante la entrada secreta de la biblioteca de la abadía de Brimpton, pocas cosas sabía que pudiesen asustarle. «Las criptas siempre fueron lugares adecuados para ocultar misterios. Será mejor que bajemos», dijo Grimpow sin mucho entusiasmo. Salietti acercó el candelabro a la estrecha entrada de la cripta, y su tenue luz iluminó la bóveda y los peldaños que descendían en espiral hasta un pozo de tinieblas. «Yo iré delante», dijo Salietti, y bajó la cabeza para que no golpeara en el bajo techo de la escalinata. Al llegar a la cripta, la llama de las velas se agitó como si un ser invisible hubiese lanzado un soplo para apagarlas, y sus sombras temblaron en las húmedas paredes de roca. El techo abovedado seguía siendo bastante bajo, pero al menos podían permanecer erguidos sin temer que sus cabezas golpearan en él. Un corredor tenebroso se abría ante ellos y giraba a la derecha siguiendo la línea curva de una circunferencia. Grimpow imaginó que la cripta estaba situada bajo el ábside de la iglesia. A su derecha se abrían sucesivos arcos sustentados en columnas, y en cada arco eran visibles unos sarcófagos de mármol colocados de forma radial y perpendicular a la circunferencia que trazaba el pasadizo. Salietti dirigió la luz del candelabro a cada uno de los sarcófagos, sobre los que reposaban las esculturas de ocho hombres vestidos con lujosas túnicas. Todos tenían largos cabellos y largas barbas, y sus brazos estaban cruzados sobre el pecho como si estuviesen felizmente dormidos. En ellos no había ninguna inscripción, ningún nombre, ni ninguna fecha del enterramiento. Son tumbas de hace siglos, dijo Salietti. Cuando terminaron de recorrer la circunferencia, una idea asaltó la mente de Grimpow. La base de la cripta es un octógono, exclamó, recordando el dibujo de la imposible cuadratura del círculo que el hermano Rinaldo de Metz le había mostrado en la sala secreta de la abadía de Brinkton. Le explicó a Salietti el significado del octógono y de los castillos del círculo, tal como el hermano Rinaldo se lo había contado a él, y añadió que muchas fortalezas y capillas de los caballeros templarios tenían forma octogonal para representar la fusión entre el cielo y la tierra, la armonía entre lo divino y lo humano, que comparten un único centro común en el universo. Pero esta iglesia nunca fue una iglesia de los caballeros del templo de Salomón, matizó Salietti. Por eso debe de tener alguna relación con el secreto de los sabios. Y eso debía de ser exactamente lo que investigaba el anciano Guriel Flavox, dijo Grimpo, volviendo a adentrarse instintivamente en uno de los arcos y dirigiéndose al centro circular de la cripta. Salietti le siguió, alumbrando sus pasos con la luz del candelabro, y Grimpo no pudo contener su alegría al ver una inscripción tallada en el círculo central de la cripta, rodeado de las ocho tumbas como si fuesen ocho caballeros que la custodiasen sin escudos ni armas. —¡Aquí está! —gritó, sintiendo el asombro de Salietti a su lado. Ambos clavaron los ojos en los signos tallados dentro de un círculo sobre el suelo de roca. Eran el mismo tipo de signos que aparecían en el mensaje lacrado del caballero muerto y Grimpo no tuvo ninguna dificultad en interpretarlos. —¿Qué significan esos símbolos? —preguntó Salietti, impaciente. Grimpo llevaba en sus manos un trozo de pergamino y un carboncillo que había cogido del archivo de la iglesia. Se acercó a la luz del candelabro y escribió. —¡Pasa al Valle de Sol! —Histerimos, este es el mismo Valle de Sol del que habla la nota de Guriel Flavox, si es que fue él quien le escribió —dijo. —Es posible que solo se trate de un epitafio común a todas estas tumbas sin nombre —dijo Salietti, aún aturdido por su descubrimiento. Pero está escrito con los mismos símbolos que aparecen en el mensaje lacrado del caballero muerto en las montañas —argulló Grimpo. Salietti se quedó abstraído mirando la inscripción tallada en la roca. Luego dijo. —Tal vez en esta cripta no estén enterrados los antiguos párrocos de la iglesia, sino ocho sabios custodios del secreto. Por eso sus tumbas son tan antiguas y carecen de nombres y fechas de los enterramientos. —¿Estás pensando que el secreto de los sabios puede estar bajo esta roca? —preguntó Grimpo. —Sólo es una hipótesis. Aunque esa inscripción pasa al Valle de Sol, parece referirse al tránsito al más allá después de la muerte. El Valle de Sol puede ser algo parecido al Edén o al paraíso, donde según todas las religiones van las almas de los muertos, y donde reina una luz eterna y dorada. —Y pudiera ser también que Isterimos no fuese más que el nombre del sabio que escribió ese epitafio —especuló Salietti. —O tal vez ese Valle de Sol sea el lugar en que esté escondido el secreto de los sabios, y solo pasando por él sea posible encontrarlo —apuntó Grimpo. —En cualquier caso, está claro que se trata de un nuevo enigma, difícil de interpretar. —Me pregunto si Guriel Flavox habría conseguido abrir la cripta antes de que lo prendieran los soldados del varón Figeltach de Boqueico. —Eso no lo sabremos nunca a menos que hablemos con él —dijo Grimpo. —Confío en que los verdugos de la Inquisición no consigan arrancarle lo que sabe. Si lo torturan y habla de lo que buscaba en esta iglesia, los esbirros del varón o del rey de Francia no tardarán en volver. Permanecieron ensimismados en sus propios pensamientos y temores, intentando dar pronto una explicación razonable a aquella misteriosa inscripción. Grimpo incluso llegó a pensar que ese Valle de Sol quizá solo fuese una metáfora como la empleada por los alquimistas, y que ahora el Sol, en lugar del oro alquímico, fuese la luz de la sabiduría, como rezaba la frase del mensaje del caballero muerto en las montañas, que decía, en el cielo están la oscuridad y la luz, y cuyo significado tampoco había conseguido aún descifrar. Pero si de algo estaba convencido era de que en aquella cripta había algo más que esa inscripción tallada en la roca. —¿Y si se tratase de un criptograma? —especuló Salietti de súbito. Grimpo recordó cuanto el hermano Rinaldo de Metz le habló en la abadía de Brintum sobre los mensajes cifrados usados desde la antigüedad para ocultar misterios. —¿Te refieres a una escritura en clave? —Exactamente. Pero la inscripción ya está escrita en un lenguaje jeroglífico que nadie que no lo conozca puede llegar a descifrar, dijo Grimpo. A veces los mensajes ocultos están protegidos por varios sistemas de escritura en clave. Este podría ser uno de esos casos en los que para llegar a la solución final del enigma es necesario resolver todos los criptogramas que lo protegen. En ese momento llegó hasta ellos el barullo de un tropel de gente entrando a la iglesia. Los aldeanos están entrando en la iglesia. —Posiblemente muchos de ellos pasen la noche en ella para protegerse de la intemperie ante el incendio de sus casas. —Vayámonos de aquí antes de que despertemos demasiado la curiosidad de estas gentes, dijo Salietti. —Pero, ¿y la inscripción? —Seguiremos analizándola arriba, en la sacristía. —Ahora vayámonos, rápido. Volvieron a subir las estrechas escaleras de la cripta y corrieron a la sacristía, situada muy cerca de ellos, a la derecha del altar mayor. Al fondo de la iglesia, junto al portón de entrada, un grupo de personas rodeaba al párroco, que daba instrucciones para que colocaran los bancos de la nave central a modo de improvisados camastros, separando a las mujeres y los niños del grupo de los hombres. Algunos llevaban mantas y pieles, y todos parecían desechos por el cansancio y la tristeza. En la sacristía, Salietti volvió a servirse un cubilete de licor mientras Grimpow ojeaba un libro titulado Manual de los Oficios Divinos, escrito por un fraile llamado Guillermo Durando, en el que no encontró nada que le resultara interesante. Ambos intentaban encontrar una solución al enigma de la cripta. Aquella inscripción podía significar cualquier cosa, pero también podía significar exactamente lo que decía. Pasa al Valle de Sol. Esta parte de la inscripción tenía sentido en sí misma, sobre todo teniendo en cuenta que la cripta es un lugar de enterramiento y que la muerte, según todas las creencias, es el paso a la vida eterna, como Salietti había razonado. Sin embargo, la palabra histerimos no significaba nada que ellos pudiesen comprender. Era cierto que podía tratarse del nombre del autor del epitafio, pero también podía ser la clave para averiguar el significado completo del criptograma, como Abe Bilbicum parecía ser la clave para comprender el mensaje del pergamino del caballero muerto en las montañas. Grimpow se sentía perdido entre la maraña de sus razonamientos, y en su mente repetía una y otra vez la palabra histerimos como el golpeteo incesante de los latidos de su corazón. La entraba del párroco en la sacristía sacó a Grimpow de sus cavilaciones. Les preguntó si habían encontrado algo interesante en los archivos, y Salietti negó con la cabeza. «En esos documentos no hay nada más que nombres y cuentas de la iglesia. Sería más fácil encontrar la aguja de un curtidor en el pajar de un granjero», dijo. Eso mismo le advertí a Guriel Flavox cuando le mostré el archivo. «En esos anaqueles no hay más que nombres y números», le dije, pero él se empeñó en examinar cada documento como si buscase el misterio del santo grial», apostilló el párroco con una sonrisa. «¿Os dice algo la palabra histerimos?», preguntó Grimpow, dejando a un lado la obligación de silencio que le imponía su condición de escudero. El párroco repitió la palabra en voz alta y frunció el ceño para expresar su extrañeza. «¿Es un nombre griego, quizá?», preguntó, quedándose pensativo como si hubiese entrado en un trance placentero. Pero al cabo contestó, «No, no lo he oído nunca. Ni creo que ese nombre aparezca en los documentos que se guardan en el archivo. ¿Quiénes están enterrados en los ocho sarcófagos que rodean el círculo central de la cripta?», inquirió Salietti, como si fuese un inquisidor amable. El párroco miró hacia abajo, cogió el cíngulo de su hábito y sus manos juguetearon con los nudos. «Esta iglesia no es distinta a cualquier otra», dijo. «En todas las iglesias, santuarios, capillas, ermitas o catedrales encontraréis algo que nadie sabe explicar y cuyo verdadero origen y significado solo lo conocen quienes las construyeron». La cripta de esta iglesia ya estaba ahí muchos años antes de que se elevara sobre ella el templo cristiano, y esas tumbas tienen al menos tres siglos de antigüedad. No hay ningún nombre escrito en las lápidas y, a juzgar por las esculturas que reposan sobre ellas, tampoco parece que sus moradores fuesen de origen noble. Además, carecen de escudos, de armaduras y armas, y su apariencia es la de unos eruditos sumidos en un dulce sueño», dijo Salietti. Súbitamente recordó Grimpó al caballero muerto en las montañas, y recordó también que al ver la serenidad que expresaba su rostro helado llegó a pensar que quizá la muerte solo fuese un plácido y eterno sueño. En ningún documento de los archivos se hace mención al nombre de esos difuntos. «Yo mismo lo comprobé cuando hace cinco años me hice cargo de la parroquia», alegó el párroco. «¿Y qué me decís de la inscripción tallada en el círculo central de la cripta?», preguntó Grimpó. Guriel Flavox se pasaba en la cripta horas enteras, intentando descifrar esa inscripción. «Que yo sepa nadie lo ha conseguido hasta ahora. Son unos signos extraños y antiguos, que pueden significar cualquier cosa. Hasta puede tratarse de simples marcas de los canteros que construyeron esta iglesia que, como es sabido, rubrican sus obras con signos de sus logias. No, esos signos ocultan un misterio. De eso estoy seguro. Y Guriel Flavox tenía la misión de descifrarlo», le aseguró Salietti. «Tal vez con vuestros rezos y el descanso consigáis dar luz a esas intrigas que tanto os inquietan», dijo el párroco. Luego se disculpó con Salietti por no poder ofrecerle un aposento adecuado a su condición de caballero en el que pasar con dignidad la noche, y lamentó que el fuego hubiese destruido la posada de la aldea, pues era la casa en la que se hospedaban Guriel Flavox y su hija, y fue la primera en ser incendiada. Pero les ofreció como albergue el granero de la iglesia, que estaba a espaldas de la sacristía y no había sido afectado por las llamas, y hasta allí se encaminaron después de recoger sus cabalgaduras, que les esperaban impacientes y hambrientas en la plaza. Cuando despertó después de oír el canto de un gallo que anunciaba el alba, una nueva palabra se repetía en la mente de Grimpow como si hubiese estado pensando en ella durante toda la noche. «Misterios». De un salto se puso en pie y sacudió a Salietti para arrancarlo de su profundo sueño. «¿Qué ocurre?» Preguntó Salietti removiéndose en su lecho de paja. «Misterios». Exclamó Grimpow ilusionado. «Sí, sí, ya sé que estamos rodeados de misterios. Tampoco yo he dejado de pensar en ellos, y apenas sí he logrado dormir a pierna suelta un par de horas en toda la noche», balbuceó Salietti, a un somnoliento. «¿No lo entiendes?» «Misterios es el anagrama de histerimos. Solo hay que cambiar la letra M del lugar y colocarla al comienzo de la palabra, y el resultado es misterios». Salietti se incorporó como si le hubiesen echado encima un balde de agua fría. «¿Has descifrado el criptograma?» Preguntó incrédulo, abriendo sus ojos de par en par. «Creo que sí», dijo Grimpow. Cogió el trozo de pergamino en el que había hecho sus anotaciones la noche anterior, y volvió a mostrarle el texto de la inscripción a Salietti. «Pasa al Valle de Sol». «Histerimos, si histerimos lo sustituimos por misterios», dijo. «Seguimos teniendo dos enigmas que resolver. Pasa al Valle de Sol y misterios», le interrumpió Salietti, apartando con su mano la cabeza de su caballo, empeñado en lamerle la cara. «Pero al menos sabemos que en el Valle de Sol están los misterios. Solo tenemos que averiguar dónde está ese lugar, y seguro que allí encontraremos el secreto de los sabios que buscamos». Si es que antes no lo ha encontrado Guriel Flavox y a estas horas ya lo están buscando sus captores, el varón Figeltach de Boqueico y el rey de Francia. «Partamos ahora mismo hacia la fortaleza del varón, antes de que sea demasiado tarde», dijo Salietti, cogiendo su espada del suelo y ciñéndosela al cinto. «Se disponían a abandonar el granero de la iglesia de Cornel cuando una idea le cruzó a Grimpow ante los ojos como un flechazo. Un momento», dijo. «El Valle de Sol no existe». Salietti se detuvo con brusquedad y se giró sobre sus pasos. «¿Y cómo puedes asegurar eso?», preguntó confundido por la súbita afirmación de Grimpow. «Porque si invertimos el orden de la palabra Sol, podemos obtener también los... y entonces el criptograma dice, pasa al Valle de los misterios». «El Valle de los misterios», exclamó Salietti. «No suena mal, es posible que hayas dado con la solución del enigma. Vayamos pues a buscar ese valle. No creo que sea tan sencillo», dijo Grimpow. «Yo tampoco, pero aquí ya no hacemos nada. Me refería al criptograma. El criptograma ya lo has resuelto, y está claro su significado. Pasa al Valle de los misterios». «Ahí es donde debemos buscar el secreto de los sabios». «Tal vez ese tala de Bilbicum de Estrasburgo nos pueda decir algo al respecto, si conseguimos hablar con él». Grimpow no prestaba atención a las palabras de Salietti. «Debe de haber algo más escondido entre las letras de este criptograma». Quienes lo hicieron protegieron el enigma con los signos y ocultaron en él un complicado mensaje que debía ser descifrado por completo para comprender su verdadero significado», reflexionó en voz alta. «Pero ahora está claro. El mensaje oculto tiene sentido. Pasa al Valle de los misterios». Entonces recordó Grimpow el texto del mensaje del caballero muerto en las montañas. «En el cielo están la oscuridad y la luz, y vio un destello de luz en medio de la oscuridad». «Lo tengo, lo tengo», gritó. «¿Aún hay más?», preguntó Salietti, dejando las riendas de su caballo y mirando aturdido a su inteligente amigo. «Sí, hay algo más». «El misterio está en Pasa al Valle». «Eso ya lo has dicho antes», protestó Salietti. «Me temo que este criptograma te está trastornando el juicio. Dejémoslo ya y salgamos de este granero». Los ojos de Grimpow estaban clavados en el texto original del criptograma que él mismo había copiado en el trozo de pergamino. «Quiero decir que las palabras Al y Valle también son anagramas, y no significan lo que parecen». Salietti intentó cambiar mentalmente el orden de las letras de Al y Valle para encontrar otras palabras con un significado distinto. Pero Grimpow se anticipó en la solución del enigma. «La palabra Al también puede ser la, y la palabra Valle puede ser llave». «Es fantástico», dijo Salietti, entusiasmado con las conclusiones de Grimpow. Entonces, debajo de su anotación del criptograma original Pasa al Valle de Solisterimos, Grimpow escribió «Pasa la llave de los misterios». Y tuvo la certeza de que aquel oscuro criptograma había quedado definitivamente resuelto. «¿Y dónde está la llave de los misterios, y por dónde hay que pasarla?», preguntó Salietti, desencantado de nuevo ante lo que creía que era otro difícil y confuso enigma. «Es nuestra piedra», afirmó Grimpow sin dudarlo. «¿La piedra?», repitió Salietti. «Sí, la piedra filosofal». «El lápiz filosóporum de los sabios es la llave de todos los misterios de la naturaleza y del cosmos. Tenemos que pasar nuestra piedra, la llave de los misterios, sobre la inscripción tallada en la cripta. Eres genial, Grimpow». Le halagó Salietti por su perspicacia. «No soy yo, es la piedra», dijo Grimpow, convencido de la debilidad de sus méritos.